¡Aaah! ¡Aaah! Dead Space Space ¡A la verga! De hecho este da menos miedo En teoría el Dead Space 3 es como El Dead Space que menos me gusta Pues es que Cuando me dijiste da menos miedo Y yo, ah cabrón, me tenia que dar miedo No, el 1 y el 2 El 1 sobre todo si te pica la cola Alfa Niner Este es Whisky 250 Alfa Niner Este es Whisky 250 Serrano, ¿me lees? ¡Oh, gracias a Dios! ¿Lo encontré? ¡Lo encontré! ¡Doc, no estoy seguro de lo que estamos buscando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esos no son Isaac! ¡Ah, ah! Yo pensé que Isaac era el de la izquierda porque tiene azul No, no, no ¡Felicido! ¡Suscríbete! 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 Bueno, según yo, ese dato no es Isaac A lo mejor... ¡Saludos! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué error! Esto es 200 años antes de los eventos de Dead Space 1 ¡Ah, ok, ok! Esto salió el pasado Pues sí venía el año, pero... Pues sí venía el año, pero pues yo tampoco, güey, sabía Es el... Verga, gachón Y salía... Ahora sí 2005, ¿no? Es que no sé de dónde sigo siendo y me da curiosidad Tienes que abrir como... El chat de moderador, güey Tú te llamas Sam, yo me llamo Sao Kaofan Con el L... Con el L... Con el LB, ¿sabes? Puedes correr con el LB París 2077 Es que como que los controles se te van a medio atorar, güey Están medio curiosos al principio Bueno, te digo, este... Este Dead Space es como más de acción, güey Y los primeros dos son como más de miedo, güey, ¿sabes? No, no... Entonces, pues... En teoría, por eso, mucha gente no le gusta este juego Prólogo, el principio Interesante, ese, eh Está en el Popocast, güey Aquí no sé qué venimos a buscar Con el LB, pateas, güey Con eso puedes rematar a la gente Bueno, la recoges Este... Con el back abres tu inventario, güey, también Ah, es que te digo, es un juego que tienes que manejar el inventario y la verga Con el back... Ok, pero... Pico back y me sale... Oh, ok ¿Lo tengo que dejar picado, güey? Ah, bueno, ya No, no, pues te abre como... Ah, es que la vega con la pinche... Cruz Y da tu misión... Ok, ya lo tengo, ya lo tengo A punto y disparo Si se agarra hasta las balas, güey Ya, que hay unas Agarré unas, pero había otras por aquí Ah, se me hace que... Se me hace que los dos podemos recoger el mismo ítem, eh ¿Sí? Sí, porque a mí... Yo puedo recoger las balas que rompiste Y yo te las estaba dejando a ti Ahí está Con el B te cura rápido ¡Ay! ¡Ay! ¡El licenciado! ¡Ingeniero! ¡No! ¡Ingeniero! ¡Ah, cabrón! ¡Cabrón! ¿Qué pedo? Ah, eso sí Aquí en el DT Space, güey ¡A la verdad! ¿Qué pedo, güey? Ok, esto estuvo muy raro, eh Aquí en el DT Space, ¿eh? O sea... Aquí haz de cuenta los... Bueno, estos no son necromorfos precisamente, creo ¿No? Pues no sé, son, güey, raros Aquí los enemigos, güey, se matan rompiéndole las extremidades, güey ¡A la verga! O sea, aquí no los matas dispándole a la cabeza O sea, les tienes que romper los brazos y las piernas Para que no te peguen ¿Qué significa la madre...? Te lasas que sí, casi Es tu vida, güey Es tu vida Ah, ¿vas a morir ya? Pues... No tengo para curarme, pero sí Con eso es la vida Me vas a ir para allá, pues, que me vas a terminar Ándale, mira ¡Aguas! ¡Su verga, Edson! Me están gritando los monos, yo también ¡Ayúdame, Edson! De hecho, a veces que están tirados, güey, pues los puedes agarrar pisotadas a los putos ¿Con cuál se pisoteaba, me habías dicho? Con el RB RB, RB Aguas de arriba, eh Pues escuchas, escuchas un pinche huachicola, madre, ¿no? Con el RT Así sin apuntar... Con el Kispah sin apuntar pegas, güey Ah, con eso te los puedes alejar ¡Ah, la verga! Y luego ya, para hacer espacio Eso no es como para matar, sino para hacer espacio Ok, con el A se sube aquí ¿Y aquí no hay gente? Pues... Puede ser que no Aquí tenemos que abrir esto al mismo tiempo, eh Ven, pícate a tu lado a la otra ¿Dónde está perro o lo que sea? ¿Dónde? ¿Pero a qué? ¿Con qué? A la... Dale, dejas picado a la... Ajá Siempre aquí interactuas todo con la... Códice, eh A la verga ¡Ah! ¡Ah, Edson! ¡No! ¡Edson, mete clutch, cabrón! ¡Mete clutch, Edson! ¡Mete clutch, Edson! ¡La madre! ¡Con el C, güey! ¡No! ¡Ponle R, güey! ¡A la verga! Ok, ok, ok El tiro con que algo nos aplaste También aquí puedes sprintar, eh Sí, sí ¡Tú verga! ¡Tú verga! ¡Dale, chónale! ¡Qué verga, güey! Güey, tenemos una cara, güey, de que nos vamos a morir ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Güey, se ve que nos vamos a morir, güey Sí, nos vamos a morir, pero... ¡Caldísimo, güey! De la peor manera posible, ¿no, güey? Bueno, pues sí Hay que disparar, eh Hay que disparar, hay que disparar ¡Ah, ah! Hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse Que no te atropelle nada ¿Cómo, cómo? ¡Ah! Güey, ¿te metiste tú? ¡Ay! ¡No! ¡No me agarraste, Edson! ¡No! ¿Te tenías que agarrar? ¿Cómo que te tenías que agarrar? No, pues no sé, el pinche mono vino que Samoy no me dio, güey Pues hace que esto está descripteado, eh Ah, ok, ok No, 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 mira ¡No mames! ¡Murió! ¡Nah! Tuvo que morir el... Persona de escasos recursos, ¿verdad? ¿Este qué estás viendo? ¿Me estás viendo a mí o estás viendo a tu mono? A ti, a ti, a ti ¡No! ¡Ah, ok! ¿Soy yo? No, ¿verdad? No, no, te estoy viendo a ti Yo soy el blanquito, güey Sí, 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 a ti, a ti Sí, 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 ok, ok Si digo que... Si digo a huevo, tuvo que... O sea, quemó el perro, tuvo que morir el... ¡Ay, cabrón! En el alma jaco ¡Ah, ese güey bien frescote, no! ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué onda, perro? ¿Esa tú no le pasó nada, no? Sí, o sea, ¿ese güey dónde estaba? O sea, ¿y por qué los demás están colgados, güey? Ya por amor a la tierra de las colonias debemos hacer lo correcto Ese güey tiene cara de que se va a hacer malo, güey, en cualquier momento Sí, no, como que era Shepard, ¿no? Ajá Amas el planeta a tu madre y... ¡Ah, chinga, qué pedo! Amas a AMLO, sí, señor ¡Ah, huevo! ¡Sabido, güey! No, güey Aplicó, aplicó la Shepard, aplicó la Shepard Si un güey trae boina, es malo Fue así, güey Borrando, a la vega, nomás le picó a tres botones y ya la borró Eh, ¿dónde estoy yo? Pues no sé si habrás aterrizado en otro lado, güey ¡No! ¡Ah, chinga! Saludos a Curco, güey Oye, güey, pues eso no tuvo sentido, güey, ¿no? O sea, pues como que... Fueron expurgados Se murió en la caída Y desbloqueó un logro Yo también, güey, a huevo platineado Hoy estamos a volver al futuro hecho encalmado Volviendo al futuro Era el hombre sacada Güey, con... 200 años más tarde No sé quién es ese güey, AMLO Se parece a Lester, güey, el de... Pero menos gordo ¿Ves? Ah, yo les dije que con AMLO así iba a ser el mundo, güey Este es el ISA game Creo que esa la que nos está hablando es la novia La Ellie, se llamaba Ellie Ok, Nicole No, pero Nicole es la esposa muerta, güey O sea, la Ellie es la novia nueva Ah, ok, y se le fue a la mierda Porque le está diciendo que sigue viva, ¿no? Sí, porque es que se tiene que ir O no sé por qué Ah, chinga Está loquito todavía, güey Uy Se me hace que estés poniendo una vergüiza, güey Sí, ya vi, güey ¿O seré ese? No, has de ser el de traje negro No, güey, los pinches puercos, la fuerza de Coahuila, eh Verónica Yo entiendo que eres una experta en los marcadores ¿Te creas una? No, no hago nada ¡Tu gobierno me hizo! ¡Y te lo destruyes, por lo que es por eso que estamos aquí! Tengo un trabajo para ti No, no, no! Estoy terminado con eso Finalmente encuentras a alguien por tu misión de suicidio No lo hicimos Antes que se rompen con ella Le dijimos que encontrarte a ti Madre ¡Mmm! ¡Tamadre! ¡Ah, la verga! ¿Puedes mandar una Ellie a hacer una mamada otra? O sea, es que como la esa que destruyó una efigie Ajá Mandaron una Ellie a destruir otra, ¿no? Mandaron una Ellie a destruir una nueva Y ahora lo van a hacer a este güey ir por la vieja también Por la vieja y por la efigie, puta madre Está bien, pues Es que por eso hay que explicarle que dijo tu papá, güey Si no acabas en esa situación México, México si me hiciera caso Estaría, padre Primer mundo Aquí los Unión... ¿Cómo unión? Bueno, los de la uniología, así se llama ¿Tú dónde estás? Acá al lado, güey, güey, sígueme Arre, arre, ok, sí traigo Que viene su mono, entonces yo traigo a la Isaac Y tú no sé quién traigas, güey, pero Aguéntalo, a uniología es como una religión Que son los que adoran a la efigie, güey Entonces esos güeyes son los que como que se nota que... Agarraste el botiquín de aquí? Sí, sí, sí Ah, yo también, entonces sí tenemos... Sí, 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 sí Está chido, está chido El pago de alquiler sigue pendiente Ok, no hay pedo Güey, pobre Isaac, güey, la Isaac salvó el mundo literal, güey Lo tienen ahí, viviendo aquí en pinche En las Manhattan, güey, no mames Las nauseas, dirías tú Ajá Las nauseas Ah, culero, güey Arre, pues Dale, mi sexon, dale Dale, mi sexon Hey ¿Quiénes son ustedes? El último batallón del gobierno de la tierra Tú eres John Carver, güey Te llamas Soy John Carver Eh, tiene el nombre de güey que se va a morir No solo el nombre También la piel También el color de piel Ah, chica, al tío que creo que hay que disparar aquí Ah, te puedes agachar ¿Qué pedo? ¿Y este Gears of War? Ah, chinga Chinga, ¿y este juego de Gears? Estos son los de la Uniología Son como terroristas ¿Qué pedo? A la ver Grito A la Grito La quinta transformación Y pum Tronó a la chingada El güey Oye, al tiro Nos snipen Nos snipen El tiro Para atrás Para atrás A la verga ¿Qué pedo, loco? No entiendo nada, güey Yo tampoco sé qué está pasando, güey En este juego es de matar monstruos, güey No, no personas ¡Qué verga! Parece que vamos con un chorro de Marcus Fenix y así, güey De güeyes del Gears Sí, no me sé qué correr acá, pinche empinado Ah, con el E, güey Bueno, ahorita no lo hagas Ahorita con el E tiras O sea, ya apuntas y le picas al E tiras la estabilización Le piqué, güey, la de esta Bueno, pero ahorita no sirve nada picarle, güey Arriba había gente Me intentan matarte a ti Bueno, nos intentan matar porque saben que nosotros somos los que pueden destruir la efigie, güey Entonces no quieren que les chingamos Güey, ¿qué puedo con eso? Te puedes agachar, me parece bien raro Yo pensaría que es por acá Bueno, es por las escaleras, ¿no? Ah, es cierto, hay unas escaleras azules Por Maribel Guardia, tronó, güey Por el sobrino de Maribel Guardia Por el sobrino de Maribel Guardia que ya puede subir las escaleras ¡Pah! Aquí hay... Siempre hay que romper las cajitas ¿Con cuál se rompió? Con la RBA Aquí hay botiquín también Ya, ya no me salió el botiquín Tengo una pinche de un güey viéndome en una pantallota Ah, sí Aquí debe haber uno Aquí en la mesa Hola, no sé Reúnete con uno Aquí tienes que manejar botiquines y estabilización, güey Mira, apunta y pica el alí Esa madre que tiraste, si se la apuntas a un enemigo lo congelas, güey Bueno, lo ralentizas Ok, ok También tenemos telequinesis, güey O sea, si apuntas a algo y le dejas picado al B Lo agarras Bueno, digo, no todos los ítems se puede, la verdad Creo que hay muy pocos ítems que... Bueno, así random Pero... Solo cuando se... Solo cuando se estabilizan No, no, no Cualquier ítem lo puedes agarrar Si está roto Pero bueno... Este... Eso, por ejemplo, sirve para... También estas cajas se pueden abrir, güey Estas... Con el A se abren No sé si de ti salieron abiertos Es pequeño Según, según Este... O sea, por ejemplo, como a los necromorfos les rompen las garras, güey Les puedes tirar a ellos mismos las garras O puedes tirarles granadas, bombas ¡Su madre! ¡A la verga! Dale puto, oye, los quechos de aquí sí sirven ¡No, mató! ¡Mató a Rosa Parker! No, güey Entonces, por ejemplo, también puedes agarrar... Creo que los... Bueno... También puedes agarrar los ítems de lejos con el estabilizador Ok, ya veo... Oh, cierto, cierto También puedes así agarrar cosas... Ahorita me sale... Pulsa ahí para recuperar estabilización Ajá, se te rellena la barrita esa También aquí puedes... ¡Ah, mira! Aquí haremos eso, ¿no? Te imagino Sí Con el I ¡Ah, la verga! Periférico a las seis de la mañana Sí, güey, su madre ¿Qué tal? Luego aquí le picamos al A para rellenarlo O sea, a veces puedes traerte un tu inventario O también aquí como una consolita que la puedes rellenar Siempre que ahí está esa madre es como para que sepas que lo tienes que usar, ¿no? Ustedes saben los flots, me voy a ir triste, ¿no? Pues valió madre, güey Pues estamos aquí matando a los del Gears ¡Tú verga! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Hala abajo! Güey, pues un tío de la cabeza se muere, ¿no? Uno como de dos Ey, allá me faltó un ítem, Edson Tengo que regresar, lo lamento, güey ¿No lo puedes agarrar desde aquí? No, está muy lejos, güey A lo mejor son balas o no sé qué sea Allá lo vi ¡Ah, chinga! Artefacto del gobierno de la Tierra Chinga, ¿no te crees que eso se parece como un coleccionable? Sí, de hecho No sale artefacto descubierto La Tierra ha negado los rumores que dirían que el gobierno se incapaz de contener por un tiempo la violencia El brote de violencia estalló hace 16 días Ok, eso explica que el gobierno no puede contener a los huachicoleros, güey ¿Estás aquí en la entrada luego, luego subiendo? Ah, sí Como que no me dejaban Ah, sí, como que no me dejaban, güey, qué pedo Pichigordo, quítese Oye, es que sí estoy más gordillo, güey También las cajas las puedes agarrar y las rompes También eso se abre Pues lo puedes haber puesto en extremo, güey, en este momento te dan un chingo de cosas Por abajo, por abajo Pues lo que te llamaba mucho la atención es esa mecánica de agacharte, güey Que no estaba Eso no lo esperaba Claro, mira, sí, puedo agarrar las cosas, qué bonito Estos son como policías, ¿no? Estos son como policías del ejército Para allá Espera Sí, te tengo que esperar Estoy respondiendo al compañero Pues, Dios, se me hace buena idea que sea el cooperativo el juego A la verde Eh, normal, eh Un día normal en Dead Space Ese va a toda vez ser el líder de los huachicoleros, güey Ya, que nosotros somos gente de AMLO, ¿no? Ándale Los gobiernos que a veces nos confiamos sin la edad Los sabotajaron Los sabotajaron Para la eternidad de la presencia, estamos muriendo No, no, no Norton, esto no es solo un hombre Es un asesinato sistémico Oh, ¿sabes? La white top de la gobierna ¿Por qué? Que varias cagas para abrir, eh Ellos piensan que es heresía Así que puedes imaginar lo que piensan de ti ¿Has llegado a la extracción? ¿Dónde? Estoy casi ahí Aquí hay muchas cajitas que se pueden abrir en las paredes Acá donde estabas pegando un cuerpo Donde está el ascensor Ahí, 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 ahí Sí, esas tienes que abrir tú Creo que con el A No sé que te salgan abiertas ya No, ya salgan abiertas, de hecho Ok Oye, aquí hay unos para ese ascensor, güey Por ahí mero era, padre El IMS parece ser, eh No, no te preocupes, Alexis, te queremos, güey ¿Y qué quieres, Alexis, Edson? Alexis, te quiero mucho ¿Dónde está Alexis? Está, justo escalado Te quiero mucho, Alexis Pues habrá que ver Che, como que sí te dolió, ¿no? A la verga, güey No, güey, la vista A la cámara, se pone toda loca, eh A la verga No, te plomean Pues a ti también, güey Jajaja, chica Este está vivo ¿Cómo que ya no? Se me hace que ya, chona Que hasta aquí jugaste, güey Ya voy a ir borrando A la verga Ese era el compa Ah, no, es este, güey No, 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 no No, 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 no Estás matando tu energía Estás matado en un par de minutos Pégala Este gato es como el vano Es como el malo de la película Es como el Joker, güey Este güey del pollo loco Lo ve normal, güey, ¿acaso? Te ayudaste a crearlo Ah, ese güey quiere volver locos a todos Pues según como la religión En la que cree, adoran las efigias, güey Entonces consideran una herejía Que el gobierno experimente con ellas O sea, ahí es que es la planta donde Trabajaban en eso O sea, es como una historia Es como una trama terrorista huachicolera rara, ¿no? Sí, muy futurista, por cierto ¡Óndale, güey! No, chonito, ¿dónde andas, padre? No, yo morí, güey Eh, ya Que no hay respawn Ah, me vienes, de hecho ¿Por qué un villano le explicaría su plan? Pues así es el guión, mijo, no esté chingando Así pasa, güey Así es, mijo Porque si no lo explica No vamos a saber qué va a ser Saldrían los créditos, ¿no? Saldrían los créditos No te va a explicar el plan Muérete y ya Créditos A la verga Pues en teoría son necromorfos, güey Pues ya son necromorfos, güey En teoría, aquí hay otros soldados En las piernas, en las piernas Siempre haces el deprimado en las piernas ¡Oh, la verga! ¡Ah, qué pedo! Ahí está Siempre chingales las piernas Siempre chingales las piernas Todos los brazos, güey Este Call of Duty, güey, que estoy jugando ¿Qué pedo? Patealo, patealo Órale, culero Órale, culero Órale, culero Ok, es entretenido Desmembrar, disparar Ah, gracias, güey Yo hubiera valido verga hasta que me avisó Ya, si no te vas a Josefa ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Sí, güey, si no me explicabas Y lo jugabas solo, mamaba, güey Yo hubiera dado todo el torso Pues traigo un vergo de cosas, güey Junto yo que es de más Bueno, pues aquí hay poquitos cuerpos Como podrás ver, güey Un chingo de botiquines Ajá, el botiquín pequeño Pues bueno, te sube como una barrita O sea, la verdad Siento que lo mejor es tener Varios botiquines chiquitos, güey Ajá Pero pues Te ocupan más espacio de inventario Porque así usas lo que quieres usar Por ejemplo, si traes un grande Y te falta poquita vida, pues Es como desperdiciarlo Ni pa' qué, ¿no? Ajá Aquí hay más cajas, güey Por si quieres checar Ah, no, ya no va a salir nada Ajá Los 43, mierda Ahí estaban, eh No, güey, qué mal, gente Qué mal Aquí, pues, que nos agachamos, güey No sé Ah, sí, ya se apagachan Ok, ok, más cajas ¡Ah, aquí un cabrón! ¡Ah, güey! Pues y luego también es que Y luego también has de cuenta En los demás de este space, güey Pues O sea Cada arma tiene una munición diferente, güey Aquí las mismas balas las usan todas, güey Entonces es como que está más fácil en ese sentido Y yo creo que Debes traer dos armas, güey Con el D-pad A la izquierda y a la derecha las cambias Con el D-pad Ah, sí ¿Qué es esto? Esta es como La de la izquierda es como la automática Y la primera es la cortadora de plasma Esta era buena ¡Ah, güey! Está vivo ese cabrón ¡Ay, cabrón! ¡Ayuda! ¡La verga! Pero si a putas no te los agarres, güey O sea, pégale y corre Ok, a putas no porque Es para alejarlos, ¿sabes? Más que nada Sí, a golpes no los vas a matar, güey La verdad Entonces es como poquito daño Es para que no te pegue Si ya lo tienes enfrente Es para que no te pegue Ok, a ver ¿Con cuál se cambió el arma? Ok Con el D-pad En teoría podemos traer cuatro armas Y creo que con el de arriba y abajo también Va a seguir cicotes este, no sé ¡Qué rico lo salgito, eh! Vamos a las vías, ok Pues... ¿Qué onda, Ángelos? Yo soy de Torreón ¡Ojo! Saludos al vecino, güey ¡Qué! ¡Echo un puto gritote, güey! ¿Le cerraron aquí? Aquí lo van a encerrar, sí ¿Qué es esto? No sé, parece como un lugar donde puedes mejorar tus cosas Pero no sé, la verdad A mí me acorre Con el telekinesis puedes agarrar Aquí bajamos, ¿no? Es para acá, por la derecha Dale, dale, dale No fear, no fear, padre ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí cosas tiradas Botiquín Verga, güey Ni me cabe ya el botiquín, güey ¿Qué pedo? Mira, ya tengo pura pinche mierda ¿What? Usalos, usalos Para que te suba la barrita Pues ya la tengo al máximo A ver, ayer, no Déjame con lo No de queye Por favor, abrácenme a ese güey El 11 me salen anuncios, Josefa ¡Ah, chinga! Ya no tiene sub, Diego Qué raro Aquí siento que nos van a brincar, la verga Probablemente Sabe al correcto Además, de hecho, te puedo dar el botiquín, güey ¿Qué pedo? Ah, sí Lo puedes compartir Ah, para atrás, para atrás, para atrás Yo le hemos hecho las patas Yo le hemos hecho las matas Tú remátalo, tú remátalo Vene, perra La neta, no, no les pegues así, güey Ah, la verga Ah, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Si no, si no, estabilizan Por eso se ralentizan, güey Ah, güey ¡Hala, mierda! Qué verga, verga, verga Chupo, chupo, chupo Cúrate, cúrate, padre Acá tenemos un chingo de botiquines, güey Como que no tengo sub, no puedo Nomás, pues yo veo que no tienes el gatito, güey Ah, qué pedo Ah, qué mamá Güey Pícale al de correr mientras te mueves para atrás O sea, así de una vez No, pícale una vez Como que atrás ya le leve Y el... Mira A la verga ¿Y eso qué pedo? Ah, le explican dos veces, más bien, ¿no? Creo que dos veces, sí, sí, sí Sí, son dos veces Mira ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué pedo de esa pinche voltereta SWAT, güey? Ah, para todos lados No, pago el tiro O sea, sí, güey Es como el Dark Souls, ¿qué pedo? ¡Ojo! ¡Diego! Cinco meses, qué bendición, güey Te quiero, Diego, la verdad Después del sub, güey Vamos al tiro Ok, ya estrené la cosa De dar vueltas para atrás Sí, 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 güey ¿Ese güey qué? Pues a veces se buggean los cuerpos, güey No, 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 no Pues, bueno, la verdad Esa mecánica sí puede servir Yo siento que está muy pinche prono La voltereta, pero Sí, creo que hay algo que le jala Aquí hay casilleros, güey De balas Dime una mano ¿Qué? ¿Qué por? Esto es un tren Podemos tener uno de estos trenes parados trabajando de nuevo Cuidado por el engine Oh, hombre, no tenemos tiempo de esta mierda Ok ¿Qué es lo que le dejas picado al B y lo jalas? ¿Qué es lo que estoy viendo? Pero, ¿cómo? Se me parece que ya lo tengo agarrado, yo no deja Pues, por eso a Dead Space 3 no le gustó a los boomers Ah, se me parece que hasta ahí llega ese, güey Se me parece que tenemos que ver cómo conectar la otra parte Sí, porque ese tren se puede mover Muy bien cómo moverlo, ¿no? Ajá A ver Aquí no sé si hay un botón para ver a dónde ir Pues a lo mejor atrás del tren este no se puede ir No, acá no La verdad Estoy buscando acá de este lado Hay que buscar Estoy en chingón Dead Space Por lo menos la movilidad según todos ¿Seguro que no se puede estar más? Pues yo creo que sí De hecho, aquí hay unas No, sí, mira ¿Se puede? Bueno, así hay que ponerle aquí un motor, güey Son así La cámara hay que buscar Eso no hay que buscar No hay que no agüite Aquí hay unas escaleras, güey, de hecho Mira ¿Qué pedo? ¿Y cómo se sube, güey? Ahí está No sé qué dice ¡Ah, la verga! Ah, ok ¿Qué pedo si era así, güey? El chón le supo Le supo demasiado, carajo Ah, ya puedo mover el otro, ¿no? Sí Ah, sí ¿Pero para dónde lo mueves? Ah, mira Este Este Lo acomodamos para acá Ah, ya te entendí, bro Tenemos que jugar con la Sí, sí, sí Este se mueve solo Y ahora movemos ese, ¿no? Ah, qué bueno Exactamente, exactamente, Ming-Hein Y a este lo jalamos hacia nosotros Y a ese llegó Y así Le supimos Pues mueve la cámara Mueve la cámara Como que la cámara Es lo que hace que la jale, ¿no? Ajá, sí Ah, sí, se ve proleto Se ve proleto, ¿no? Y luego aquí Ándale, aquí Ahí está Ahí se juntan Así, mira Oh, ya, vean Oh, shit, eh Le supimos demasiado Felicenciado, eh Eh, le supimos demasiado A Midzone All right, Norton The train's hooked up And ready to head out The south gate You can't miss it It'll be the only thing moving All right, understood I'll close it once you clear the city If you're ready for pickup This is gonna be tricky Te quiero, Sebas O Sebu No sé cómo te digas Llames Sebu Ojo Nos entran, nos entran, nos entran Vente para acá Súbete, súbete Corre, corre, corre A la verga Ah, se volvió a correr, güey Ok, ok Muy bien, muy bien Can you tell me anything About Ellie's disappearance Right now Where was she last seen Is there a chance she's alive Ah, we were at the keyhole station We were at the keyhole station We were at the keyhole station Well, who knows, güey Then we lost contact Man, she's got a cry There's my mask, güey I know, you don't have I imagine she's still alive And I imagine She's probably pissed as hell We haven't found her yet We haven't found her yet We haven't found her yet It's good The Carberry looks like he's a good shit I mean, he's a good guy At the beginning You can't get confidence Oh, yeah Tiro, 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 tiro A ver, güey, güey A la ver Chira, ¿les disparaste, güey? No Ah, ¿los tumbaron? Ok, dale, dale, dale Hay que llegar Hay que llegar al otro extremo Al puente, güey Mira, te nos ponen dos De escaleritas Para ir, eh, madre Dele, güey No, hombre Me hicieron el agente coito, ¿eh? Tengo que nos van a disparar Desde esta Ok Dale, Edson Dale Dale, dale, dale Vamos, Edson ¿Qué es eso? No sé, era eso Ah, está Lo agarré Ok, ok Sí, tú pica la lag, güey Tú agarras todo, güey Yo le pica la lag, güey Sí, sí, sí Porque quería ver qué era ¿Aliados? Ah, no Ah Yo no, güey No, 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 no No era, no era ¿Dónde está la pichera? Ah, aquí está, aquí está Dale, dale, primo Uy Agárrate, perro No, no, no me sueltes, cabrón Alá, alá, alá Ya, 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 ya Ahí está Eso, chingón Ok Se laya el juego Se laya ¿A qué hora me da miedo? No, esta madre no va a dar miedo, gente Ni lo esperen, güey Ya viendo cómo está el juego Ni esperen que dé miedo esta madre Ni tantito ¿Y el otro se daba miedo, güey? El 1 No, hombre, güey El 1 te pinche pelos de lano Se te espeinaban Si lo puedes jugar, juégalo Mi hijo No, güey Verga Verga Ah, no soy tan Te es oscura como pensaba Si es cierto No estás tan tan oscura, güey Oh, qué pedo, güey Eres bien ojete, güey Si eres bien mamón, Edson, eh Si eres bien mamón, güey Por más empeño, culo Capítulo 2 Solo ante el peligro Aquí, pues, es como por capítulos A por misiones Aunque, ¿quién dice? ¿Qué dice mi...? Hombre, tú al leer las misiones Le pica en el back Y luego puedes darle tu inventario Le das RB Te sale misión Ajá, misión Reúnate con él Ajá, pero Nos dice el diario personal ¿Qué texto dice? ¿Serán diferentes? Norton y Carver Sean quienes sean Estos dos han tomado Mucha molestión ¿Se sabe, no? Es el mismo, ok Yo pensé que a lo mejor Tu personaje iba a escribir Como... Como otra cosa, vaya ¿Y qué hay? ¿Nada? Pues yo creo que no Mucho de medicina Ese es tu hijo, güey El que está hablando Hijo de su puta madre Ya cállate Estás muerto Estás chingando La madre todavía Muerto y todo Así de jodiendo, ¿no? Niña de su madre, güey No traigo feria No traigo feria Cuenta a jalar Ok, el vato Es amargado Porque se murió su hijo ¿Qué hay lector? Ah, ¿qué sos? Un planetite desconocido Ok ¿Qué onda, Samurai? Está... Pues está entretenido, güey Pues definitivamente Sí es muy diferente Está entretenido Pero definitivamente Es muy diferente Pues aquí no creo Que va a pasar nada, güey Bueno, pues A ver acá Cabrón Se lupa y buenas Cinemática Yo pensé que esta Toda la que iban matado, güey Esto siempre fue el villano Para ser bueno Primero hay que ser villano En efecto, güey Ench Documento DeShocking En 5 4 3 2 1 ¡Y ¡No! ¿Qué diablosadaşer pan así En 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 ... ¡Neta Un aviso atrás, ¿no?, que no le sé meter el cloche. Naves de las colonias soberanas. Nada, güey, le están tirando a Leonby en gacho de Ellie a este güey. Sí, también. Pues en teoría es la que queremos rescatar. Minas. A la verga. No, hombre, güey. Te dan un diablitos a la calletera, güey. Saludos, Miguel, ¿cómo andamos? ¿Ya mamaron cabeza o qué? ¿Mamaron y se salvaron? Qué grandes, güey. No sé que se van a morir ahí. Corre, lechón, corre, lechón. Arre, arre. A huevo, güey. Como pinche macho, padre. Usted hágalo, culero. ¡Apás, hijo de su puta madre! Lo están diciendo bien. Contéstame, pinche ton, te estoy hablando, güey. Es que no te escucho, güey. Todo el desmadre, güey. No, güey. Te acompaño, güey. Arre, arre. ¡No mames! ¡A la ver! Muerto, ¿no? Sí, güey. ¿Me estás viendo a mí? Sí, sí, sí. No, estoy viendo a ti. Es que nada que estoy mamando. Arre, arre, arre. ¡Gorda que se va a romper el vidrio! Estás un chingo, pinche lo pinche gordo, güey. Bájale al pollo loco, cabrón. No, güey. No estoy quedando atrás, güey. ¿Cómo estás aquí? Ok, ya pasé yo, güey. Ya pasé yo. Creo que ahí se armó. Sí, sí, sí. A ver, échame el trajecito, padre, ¿no? Es que sí, pinche exacto. Todas las pinche camisas de cuidado con el perro, güey. Imagínate. Ya viste, te ponte Gucci, padre. Ahí está. Pantalón. Cuidado con el perro. Camisa ahí está, güey. Si tenéis el Zara, güey. Porque ahí se le invirtió. ¡No! Se le fue el casco, güey. Te lo pasé, padre. Gracias. Gracias, gracias. Ah, pero está perro el casco, ¿no? Está perro. Ok, aquí, aquí. Aquí, momento graveat cero, güey. Con el... También le puedes sprintar y todo el pedo. Ok. Una para un lado, una para el otro, choc. ¿Para dónde? No te veo. No, nada. Ya lo vi yo, ya lo moví yo. Gracias. Biche becario, güey. Allá te vi. Pero no... Activando, activando, activando. ¡Hala, viene! Ok. ¿Qué coño? Petó el boiler, güey. Vendiste la palomita y aventaste al encendedor. Sí, güey. Se me cebo el cueto en la mano. No, mames. Ok, güey. Try to steer towards me. Como no, Edson. O lo mejor me estoy... Ok, ok. Ya, ya, ya. No, bueno. Ok, ahora me estoy... Sí, ahora me tocó un centímetro el pito y me partí en dos. Ya, ya, ya. Es que... Es que no me veía, güey. O sea... Hay un punto en el que estás en la esquina. Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Aquí yo fui. Así fuiste tú, güey. Aquí vamos a estar buen rato, güey. Aquí vamos a estar buen rato. Venga, venga. ¿Por abajo? Acá, mira, les podemos disparar, güey. Apuntas y disparas. ¿Cómo? Pues apuntas y disparas, güey. Ay, cabrón. Tiro, tiro, tiro. Bueno, porque se me considera de no tragarte un vergazo, güey. A mí también en el DTS2. ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¡Al tiro, al tiro! Pues volando, pendejo. ¿Dónde voy a estar? Güey, es que... ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¡No, güey! ¡Ey! El que... Ya, ya. Venga, 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 venga. Venga. Bueno, en el DTS2, güey, también me morí un chingo de veces en partes donde vuelas, güey. Está bien puto estúpido. Cabrón. Pues si nos hizo movernos, ¿no? Güey, es que hay unos tan chiquitos que no te pegan. Tiro, 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 tiro. Y de aquí por abajo, por el medio. Ajá. ¿Y por qué no te veo a ti, güey? Pues sí, estoy aquí, güey. Es que creo que a lo mejor tenemos la cámara ligeramente diferente, güey. A ver, al tiro con eso, que ahí se separa. Eso, verga. Eso, güey. Al tiro, al tiro, al tiro con los pedacitos, güey. Nah, güey. ¡No! Es que la puta mina vino para acá y se va para otro lado. ¿Podemos usar la estabilización aquí? No, creo que no, güey. No, tío. Pues lo único que nos queda es dispararle, güey. Ok, ahí se fui yo otra vez. Puta madre, güey. Bueno, tranquilo, gente. Ya, dale. Adelanten en el stream, güey. Hasta que ya pasemos esto. No, no le falla, no le falla, bro. Ya te sabes el camino. Le faltó calcio a mi compa Ledson, güey. ¿Qué, güey? Ahí no, güey. Es que sale ligeramente movida. Entonces. De hecho, ¿puedes usar el nitro, güey? ¿Qué pedo? No sé, el nitro sirva de algo. Ok, sí. Pasado. Pues mejor, mejor. Vale, sí fui yo. Sí, sí fui yo. Puta madre, güey. Sí, es que sabes que tu compañero ha muerto, güey. Por eso sabemos quién tiene la culpa, güey. Es como cuando solo hay dos personas en un cuarto y uno se echa el pedo, güey. Los dos saben quién fue. Puta madre, güey. Es que es la muchachínica. Despegate de ahí, güey. Despegate de la esquina. A ver, a ver. Ok, sí sirve el nitro. Pero a veces me confundo más porque ya estaba acostumbrado a los dos. Ok, tío. Por ejemplo, le tiré ahí. Ándale. Ahora pégate más a la derecha, güey. Ahora para... Para arriba, no sé. Aquí para en medio. Para en medio, para en medio. Aquí por abajo. Ajá. Y luego pégate otra vez a la derecha. Ok, aquí está madre explotando. Ok, en medio. Izquierda. Tío con las minas. Para arriba. Para arriba, para arriba. No, para la derecha, para la derecha, para la derecha. ¡No! Buena, güey. Derecha, derecha, derecha. ¡Ay, no! ¡No! Ok. Ok, 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 ok. Tío con las minas. Tío con las minas. Izquierda, 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 izquierda. Fula izquierda arriba, ¿no? Fula izquierda arriba. Fula izquierda, fuera izquierda. ¿Y aquí qué? Métete, mete atrás de esa madre. Atrás de esa madre. Buena. A la primera, padre. A la primera, güey. Venga, venga. Me marí, güey. En serio. Sí, que el SOS de la Ellie viene de esta nave, güey. Es que en este pinche juego a la gente le gusta entrar a las naves, güey. Pinches naves no acaba bien nunca eso, güey. Uber, Uber Eats. Su su casa. Y también cuando estás en una zona en el espacio tienes un tanque de oxígeno, güey. Que se puede acabar ahí. De hecho sale un numerito atrás tuyo. Son como los segundos de oxígeno que tienes. Ah, se mueve. Entonces tengo que ir en vergüenza, ¿no? Todavía no hay manera de activar las puertas de oxígeno. Creo que hay un freno manual en las otras puertas, ¿verdad? Bien, vamos a ver si puedo entrar. Bueno, tienes que estar cerca del suelo. Pero mira, hay que entrar acá. ¿Dónde? Acá... ¿Me ves? Ahí te veo. Ya. Y le picas al stick izquierdo, con esa te bajas. Vale, trabajar. Y con ese mismo te... Ah, ok. Esta madre hay que juntarla. Perdón. Entonces a veces tienes que agarrar estos ítems. Venga, chinga. No es cierto. Esto que es un tanque de oxígeno. Ah, es un tanque de oxígeno. Chinga, entonces vos no sé, güey. Ahorita le quise dar, güey. No pude abrir nada. A lo mejor te tenías que esperarme, ¿no? Más que nada. A lo mejor te tenías que esperar. La mejor parte del juego. A ver qué sale ahorita. Vuelta chido el casco del Isaac, lo que sea. O sea, el casco de este juego está perro, también. Por fin, pendejos. ¿Y aquí qué? Ah, qué ahí con esto. La neta le piqué a la B nomás porque era azul, güey. Yo también, güey. Pues si no, los tiendos con el A es con el B, güey. Ya aprendimos. Ya nos asesoramos, eh. Cuidado, culo. Aquí hay una manivela también. Está esperando una puerta, ahí voy, espérame. Ah, ok. Sí, es que necesitamos armazón pesado. Mira, recoge esto, güey. Esto es como una mejora de la pistola o no sé. ¿Ven? Regresa de atrás. No se quiere mover. ¿Aquí? Hay como una mejora de la pistola. Me salió que la agarraste tú. Ah, ok. A lo mejor ese tipo de cosas sale a los dos. No sé qué le abrí acá y está Don Goyo aquí. Ok, encontréme en la puerta. Puedo dejar de entrar desde este lado. Ok, ahí. Ahora, entré en aquí. Dime una mano. Ok, a ver, creo que por aquel lado, creo que por este mismo lado se va a volver a entrar. De hecho que el casco alumbre. Sí, el casco trae como su propia linternita, el puro casco. Entra para acá, Edson. Por donde agarramos el armazón. Ah, chinga. Esperando al compañero. Bueno, esto está como que curioso, no esto, abrir las puertas. Isaac, el SOS está llegando a profundidad dentro de este barco, pero no puedo dejar a Rosen en lock. Espérenme las coordenadas, voy a verlo. Aquí vamos. No te salgas demasiado lejos, eso es un ordenador. Dios mío. Cofines en todo el lugar. Parece que algún tipo de funeral. No sé, ejecución. ¿Por qué dices eso? La sangre está en la pared o la altura. La verga. No es bueno. No sé, se pusieron a ejecutar la... Me imagino que la tripulación ya estaba también pinche loquita, ¿no? Parece que alguien se ha cerrado un boludo por cuarentena. ¿Te sale que agarré eso? Sí, recarga o algo. Sí, ándale, pues. Mira, también aquí muchas... Esto es en todos los juegos, güey. Tienes que cambiar estas pilas, güey. Bueno, creo que no la puedo quitar ahorita. Tienes que esperar también. Es que... Ah, no, mira, se pone acá, güey. Ven, acá atrás. Traele y ponla acá. Ahí nomás la acercas y se acomoda. Ándale. Ah, aquí es el banco de mejora donde haces las armas, güey. Ok. No, pero aquí es el del 2. No me digas eso, güey. Núcleo de Tesla, no sé qué. Armazón estándar, la recarga. Y aquí qué mejor, padre. Pues es que... Ah, cabrón, está raro esto, güey. No, que tampoco le sabe, ¿sabes? No, güey. Aquí te lo explico, pero la verdad le piqué a la madre, güey. Piquéle al X por el tutorial. Ok, mira, entonces hasta la izquierda está el engranaje, güey. Ajá. Este... Sale las armas que traes, ¿no? Como bueno. El subfusil, la cortada... La verdad la cortada de plasma es goti, güey, en todos los juegos, güey. Y aquí le puedes cambiar los accesorios, güey. Eso le cambia el arma. Ahí abajo viene el daño, recarga. Y el armazón pesado, que lo aumenta. En realidad, solo circuitos de mejora, pues tenemos el de recarga. Fabricar un arma nueva. Puedes fabricar armas, güey. Y el del núcleo de Tesla mejora algo, no sé si lo tenemos que hacer a huevo. No sé, pues yo creo que ahorita guardamos lo que tenemos, pero... De hecho, están los diseños de las armas, güey. Te puedes poner a craftear armas. ¿Sacan la ingeniería, sí? Creo que ese se puede igual de loco que ese para una morra, tal vez, eh. Hacerte armas para cuando lo sabes, para crear armas bien rotas. Sí, está medio curioso eso de crear armas, pero pues... Bueno, pues, digo, haremos lo básico, ¿no? ¿Esto qué es? Mejoras de armas, circuitos de mejora. Fabricar de objetos. Ah, o sea, es una mejora de recarga para que recargue más rápido, güey. Ya lo entendí, güey. Al chile no hay necesidad de hacerlo tan pinche reburujado, pero... Al chile de necesidad no había, padre. Entonces aquí en vez de tener dinero, tienes materiales. Ah, qué. Pues ya, pues yo creo que ahorita no hay mucho que mover, la verdad, Mietzone. ¿Nos esperamos, pues, a tener más cosillas? Sí, creo que sí. Pero de aquí arriba hay unas escaleras. A lo mejor hay que explorar primero por acá. Yo le abrí a la verga, pero no hay que moverlo. ¿Dónde? Aquí hay unas escaleras. Ah, ya, ya. ¿Qué hay? Había munición y unos materiales. Pero creo que eso es lo que tienes que agarrar tú uno por uno. Ah, también de aquel lado hay algo más, supongo. Ok, pues está interesante. Está raro, pero interesante. Diferente. Ok, hay una puerta, pero... Está inspirado en Gómez. Ándale, aquí es la entrada, Gómez. No queda nada, güey. Cuarentina. Ah, ok, pues... Fuga para adelante. Aquí dice que esta zona estaba en cuarentena, güey. Se me hace que aquí encerraron a los huachicoleros, eh. Tío, o sea, de que en esta nave hubo necromorfos, güey. Si es una nave abandonada, pues sé que aquí pasó lo mismo que en la nave del primer juego. O sea, un rato, dale, Vegetta Co. Está raro esa mamada, ¿no? Que como que de repente no gira. No sé qué hacer. Puede ser que tu compañero está esperando, pues aquí estoy. Sí, güey, está raro. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tengo que escuchar un... Mira, 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 esos huachicoleros al tiro. No puedo pasar nada, güey. Ah. ¡Cala verga! ¡Ah! ¡Ah! No me la esperaba. A las patas, a las patas, padre. ¡Oh, los tiros de patas! Tío, al tiro, al tiro. ¡Oh, los tiros de patas! ¡Oh, los tiros de patas! ¡Hey, chicos! ¡Estamos en problemas! ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡Cuándo me salto con el chico de la crew! ¿¡¿Qué?! ¡Ni a nadie podrá sobrevivir aquí por eso tiempo! ¡No han sobrevivido! ¡Eres convertidos en esas cosas! ¡Ok! ¿Qué hacemos? ¡Cala verga! ¡A la chacarra la agarro! ¡Sí, pues eso es para craftear chingaderas! Para poder pasar El pinchato no se deja guiar, ¿verdad? Me asusté contigo ¿Para qué es para acá? No, nada más chequé si había algo, pero no, no hay nada Aquí botiquines, aquí unos casilleros Semiconductores, que son materiales para craftear chingaderas Aquí sé que hay algo, güey Sé que hay un coleccional aquí a la vuelta Después de exterminar a esos enemigos Ah, aquí hay un güey arriba, eh Tiro, tiro, tiro Ah, no lo he visto Y los de esos, güey, te pegan tremendo pedo No, pues eso se ve que como que está menos manoseante Del fundillo este juego Ah, güey, es arriba Ya, 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 vamos, ya, vamos Desde que dropean los ítems, güey, ya están muertos Uy, güey, es que bien perro, güey También va a regresar al esquivar Pues, o sea, en general, desde que ya le cortaste la pierna y un brazo, güey, como que ya con eso se muere, ¿sabes? Y ahí ya, con... Cuando están en el suelo, pues nomás les pegas, ¿no? Pues los puedes patear, por una vez sí te pueden morder el pito, güey, cuidado Hombre, cuando soñé en ese vato que venía con Edson ¿Cómo, cómo? Sí, o sea, que el capitán, el... es como el comandante que nos rescató Ajá O sea, venía muy, muy vergas y ahorita ya está... se está cagando encima ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué? No sé, güey Yo escuché, petejo, pero no sé, güey Güey, pues yo vi que algo nos brincó encima, güey, ¿no? Ah, de acá, ¿no? Bueno, pasó algo por aquí, güey Bueno, pasó algo corriendo, más bien, ¿no? Güey, yo vi que algo se metió adentro del cuarto Yo brinqué, güey A la verga A la verga ¿Qué arma traes, güey? La cortadora La que dispara detrás de tres La de la derecha Ah, con el RB, cambias la orientación del disparo, güey ¡Oh! ¡Oh, la verga! Sí, digo, creo que el mejor es el horizontal Pero, por ejemplo, a las piernas, güey Pues si la punta es más preciso Pues más balas le dan a la pierna, ¿me explico? Entonces le haces más daño Pero en general, pues siempre se usa el... El horizontal, bueno, siento yo Como el Gucci ¿Acá qué? Bloqueado, no sé, bro Hay muchas puertas aquí No sé, güey Salen de las sombras La verga ¡Ay, cabrón! ¡Echon, echon! Está muertos Ok, ya, vamos, 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 vamos Vamos por acá ¿La puerta acá, no? ¿Aquí había una puerta? Pues está cerrada Está bloqueada Creo que son baños No sé qué sea, güey Vamos para abajo, vamos para abajo Se les peló El S, el F-Stick ¿Y este primito qué? ¿Y cuando estás así como chuelco ¿Cómo le haces para enderezarte, güey? Ah, qué buena pregunta Sí, hay un botón, creo, güey, pero... ¿Al LB? Ahí, güey, tiro, tiro Uy, son pichos Es un perro eso, ¿no? Madre, es que, güey Sí, son como perros Hay que darle a los tentáculos Son como los bebés De los juegos pasados Dale al tentáculo No al cuerpo, güey Los pueblos tentaculitos Es que cuando los abren Los congelas, güey Al tiro porque Esos güeyes te expande lejos ¿Con qué lo congelabas? Con el I, con el I Al tiro con la vida, eh Al tiro con la vida que traes Espícale al B para curarte La verga, si es cierto, güey Si no te avisa Te pones rojo Sí, te pones rojo nomás Al tiro Y lo que está muy perro El DT Space, en mi opinión, güey Es que O sea, todo es en pantalla, güey O sea, los menús Son en la pantalla O sea, como que Como que todo se ve Como si fuera parte del traje ¿Me explico? Ajá Es demasiado chido a mí Como Por perros, por censura Ah, sí ¿A poco cambiaron los...? Es que estos monos eran como Eran bebés, güey En el DT Space 1 y 2 O sea, eran literalmente bebés, güey Creo que sí llegué a ver eso En un stream tuyo, güey Ajá Y que los cambiaron que por censura Aquí puedes recrear estabilizador Por si te falta Totalmente ayer matamos a un bebé En el otro puto fuego Eee, está bueno Ese le dejé con la F Está perro El chile que yo de eso Pues no tengo en la cuenta No me digas eso, padre No, güey Hubieras estado el día Que regalaron a los pendejos Que se hizo el extensible Full Dijo esto textual Lamento el exceso de ruido Pero no puedo hacer gran cosa Sin recurrir a sedar La unidad canina de completo Empezaron yendo Cuando nos pusimos en órbita Pues ellos han tratado De escapar de las jaulas Y se han desgarrado Las patas en el intento Ok Aquí ya empieza a hablar De que los perros Empezaron a volver locos, güey Es que, tío, por le fije La pinche gente Empezó a volver bien loca, güey Pero yo todavía No entiendo la verdad No sé que te expliquen Más distinto Yo estoy pendejo Pero no entiendo Bien, güey De dónde salen Los necromorfos tal cual O sea, entiendo Lo de la efigia Que los vuelve locos A las personas Pero no entiendo tal cual Cómo acabas hecho Como zombie, güey Por así decirlo Si te jugaste El DT Space 1 Jugarás el remake El mejor juego El remake Va a salir el remake Del 1, es verdad Este año A ver Sí, creo que en 2023 Sale Esto hay que moverlo, güey Si me parece, John Que tú tienes que jalar El del otro lado, eh ¿Para abajo? Sí, para abajo Que embone Ok Pues ya abajo O sea, hasta a tope Salió así a ir lucecitas Y todo el pedo Ya, salió verde Ah, chingada Es que son 3, güey A ver, creo que Si yo lo A ver, yo lo bajo Hay una luz Mira, mira Está girando Está girando Hay una Ah, ya sí, ya sé Son los dos Ven Ven, ven, ven Mira, mientras yo Mientras yo Mientras yo lo bajo El otro lo quiera Si yo le pongo Pero no sé si es por orden Del 3 o así No, yo creo que no, güey Ahora, ¿qué lado tú? Ah, como que esa madre Esa que se quede Al tiro a tiro Que sale Creo que ya lo puedo saltar Ah, no, no es cierto No, debe ser por orden Vamos por orden A ver, mejor por orden ¿No tendrá un número, güey? ¿No tendrá un 1? Ya no sabe ¿Por qué suenan mamadas? Ah, es que son bebés Son los bebés Bueno, los perros Esas madres, güey Esas madres Les picasco Oye, pero aquí casi Aquí casi no los mueves, güey O sea, en los de este país pasados El destabilizador era un palote, güey Tengo una teoría, güey Manténlo así, manténlo así Suéltalo Ya lo sueltaste Vamos al 2, vamos al 2 Si puede, si puede, mijo Si puede Eh, que pedo Pero si ya se lo he hecho No lo puedo rematar así ¡A la ganchala, mierda! ¡A la ganchala, a la ganchala! ¡Curre, curre, curre! ¡Curre, curre, curre! ¡Curre, curre, curre! ¡No puedo, no puedo! ¡Lo tengo! Recuerda que con él Vete curas a madres Porque los dientes que te van a boxear No, güey Es que cuando están así tirados, güey La verdad es que está muy Entonces está muy cabrón Ay, yo le rompo las piernas, güey Para que no te alcancen tan rápido Ah, como que Para que puedas correr Bueno, está muy cabrón Que puedo traer armas Sí, sí, sí Eso, güey, llegan a gol Bueno, traemos un chingo de balas Es lo bueno Bueno, yo Ah, vas al 2, ¿verdad? Déjame ver al 2 Aquí estoy, aquí estoy Ya es el 2 Sí, güey, es que no estoy yo ahí No estoy yo ahí Déjame voy, déjame voy Ah, que botiquines medianos Bueno, aquí a tu izquierda Ahorita vienes por botiquines, güey Van a salir güeyes, eh Van a salir, van a salir güeyes Después de activar eso Al tiro Aquí están los botiquines A tu izquierda No sé si ya los tengas ¿No se ven aquí? Ah, sí Sí, agárralos, agárralos Agárralos, güey Ahorita sí está tan atento De las cosas, güey Porque Sí, güey, le piqué a la B Un chingo de vez Como que ya no tenía casi vida Ajá ¿Para cuándo condenado a tu señora? No tengo novia, güey No se puede, mi vieje taco Al tiro salen, güeyes Por acá atrás Como que es más agresiva la jugabilidad Como que los enemigos Siento que no te rusheaban tanto En el Data Space Ola, corrieran hacia ti, güey Pero no corrieran como esos güeyes ¿Sabes? Sí, es un güey Sí, sí Ah, güey Su puta madre Que sordo también Ah Dale, güey Ese dato saltó algo Hay que regresarnos, creo Hay otro bebé arriba, eh Está atrás, sí Ay, me va a matar, me va a matar Gel somático, qué rico Ok Sí, hay que regresarnos, creo Llega al centro de mando Ok Pues para allá No, ¿verdad? Pues yo no veo otra puerta abierta, güey Yo, man, brasilis Fuck up, güey Aquí hay una puerta Sí, está raro Alguien, espera Sí, es acá Sí, es acá, güey Sí, para regresarnos Sí, es por acá Güey, ¿qué estás viendo? No sé Aquí hay una puerta A ver Pues se puede abrir Pues sí Ah, sí Puta, ¿y dónde estaba yo? ¿Cómo se le fue dando el compañero? Ah, es un ascensor Bueno, ahorita somos dos personas Güey, en el Space original Y en el 2 te salen mamás en los ascensores, güey Pero creo que aquí no cabemos, la neta, güey Aunque quisieran poner un pinche mono aquí no cabe Güey, pues está muy loco París, ¿no? Muy parisino el pedo este Ah, güey, ya los iba a ver Ah, sí está Es la Ellie, ¿qué pedo? ¿Qué? La Ellie ¿Y por qué lo abraza él? ¿Por qué se la está besando, güey? ¿Se la besó? Es que puta madre, todo sale en la derecha, güey No te mames, güey Menudas tetas ¿Qué pedo? Digo, ¿qué pedo? ¿Por qué se lo hagan? ¿Qué pedo de la... No mames, güey? La Ellie nos cuernió Bueno, sí nos cuernió O ya había abandonado a Isaac hace mucho No, güey La neta, la Isaac no puede tener una vida feliz normal, güey Mami No, güey, eres bien ojete, Titsun ¿Qué pedo, güey? Nada más te quiero salvar el mundo Güey, la verdad es que sí, sí, güey Pudiste haber dicho de que, oye Pues tu vieja ya no es tu vieja, güey Tu vieja es de... Del Capitán Del Capitán Y siempre lo supe, güey Nunca dije nada, es lo peor Sí, güey, no que lo dijiste, güey Hay que lutear bien, núcleo de plasma Pues vamos a hacer armitas ¿Sí se puede? La neta, nomás me fijé de volada Tunearon Pues si estás haciendo spoiler, Vegetaco Por favor, no lo hagas ¿Estás haciendo spoiler, el hijo Pú? Para no leer el chat Pues no sé, pues dice algo Que pues no sé si es spoiler o qué Pero pues... Fabricar armas, pues no se puede fabricar armas ¿Mande? Es que de vuelta, para fabricar las armas Tienes que ver los diseños, güey Cañón en línea al básico Único que me deja Pues sí, creo que sea como la pistola de plasma Que tenemos, güey, ¿no? Güey, la escopeta Es que hay una que es como tipo escopeta Pues yo lo mismo Ya lo dejo, por favor Armas son pesado estándar Puta madre, güey, creo que se empeoró lo del Discord No me digas, güey ¿Por qué? ¿De vivos? No ¿Mande? ¿Como que un sigma, güey? No sé, güey ¿Como que un sigma, güey? O sea, de que acaba bien chingón, güey Igual de chapulito a mis compas No hay nada que hacer, güey La verdad, güey No veo nada interesante La neta Pensé que es todo un sim con su ex Que anda con otro Güey, la neta Qué puto coraje, güey Me da, güey Tanta mamada Le ha pasado a este cabrón Y está de buen pedo con la Eli, güey Qué pedo Un poquito de mejora Daño más uno ¿No te salió eso? No Con eso puedes mejor Ok, pues creo que hay que regresar Por el ascensor, güey Vete, qué perro coraje me da, güey Pero tenés que mamada Que todos los juegos Ojo No, güey Vean los subtítulos, güey No Este güey es un hombre enamorado Se está acabando el mundo Y solo piensas en los dos Claro que sí, güey ¿Estás conmigo? No parece que tengo una escolta No, güey Se viene Si, si abre esa madre Sí, aquí a la derecha Escucha la derecha Bueno, escucha enfrente Ay, qué rico Congélalo y dale lo amarillo Dale en lo amarillo En lo amarillo En lo amarillo Eso, verga Ok, salió un pinchano Al tiro ¿Nos van a caer gente? ¿Nos va a caer gente? ¿Nos va a rushar? No sé qué va a caer O no sé qué gritó, güey Acá no Ni siquiera no Hay que volverlo a electrocutar Edson Hay que volverlo a electrocutar Ah, está madre Dale, dale, padre Dale, padre Ok, vamos Gracias Ok Venga No le di ni una, güey Dale este, dale este Dale este Dale Ay, güey Apenas iba a dar Ahora sí, nos va a caer rasa encima Escuchan, escuchan un ruido raro, ¿no? Sí, 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 pero Ok, dale, 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 dale pa' acá Hay que volverlo a hacer lo mismo Hay que volverlo a hacer lo mismo, ¿no? Es lo que te hace Escucha la izquierda, güey Escucha la izquierda, güey Aquí el sonido Aquí los efectos de audio, güey Te van a hacer Te van a hacer saber muchas cosas, bro Pero Ah, está vivo Ay, está vivo Llegó otro Buena, chon Hombre, le estoy encarreando, eh A ver, hay que volverlo a hacer una última vez Me va agarrando las balas No te van a pasar Atrás de ti, güey Yo lo escuché, güey, justo A la verga Creo que tiré esa madre y tiré a ti Creo que esta madre sí pega, eh, güey Bueno, debería pegar A ver, hay que volverlo a bajar Dale, dale, padre Dale, padre ¿Vamos a ir a pegar? No, ya no Ok, arre, arre Arre, Lulu Vámonos riendo Vámonos, pues Hay que no te agarren las patas, güey Eh, blind del... Bin del Benja Es por tu follow ¿Qué tal, güey? Semiconductor Vamos, vamos ¿Es por aquí? Sí, por aquí, por donde subimos Ay, güey Güey, ahí se ve que obviamente ya está activo Sí, ya va a estar activo todo este desmadre, güey Vamos a volar, Letson Nomás que... Esta madre hay que detenerla con el estabilizador, güey Para poder pasar Partido porque esa madre se quita, eh O sea, pierde el efecto ¡Ah! Ok ¡Ah, no, güey! ¿No viste la otra vez? No, sí lo vi, güey Pero como que me fui muy para allá, güey Esa me dura, Dani Me lo lamento Es que... Como que... Sí, pues como que... Está raro frenarse en el aire, ¿no? Verga, güey Yo tengo pies Estás pendejo Así es Me despido Suerte Sales, suerte, güey Que estés muy bien Te quiero A ver si sabes cómo arreglarlo ¡Ah, Renrey! Gracias, güey Si no, ahorita yo cavando Pues te puedo asesorar Como... Como licenciado Edson ¿Viene más, güey? ¡Ay, güey! ¿Se levantó? ¿Se levantó? ¿No ves otro, no? Porque ese otro se trae a todos los miembros, güey Es lo que me sacó de pedo Acá... Acá hay una cosilla Ah, si le dejas... Ah, mira, si le dejas picado con el que te agachas Te muestra dónde ir, güey Ah, a ver Objetivo Ok Derechón La le de derecho ¿Sí, no? ¿Para acá no? ¿No se le dejas para acá? Ah, sí, polla Y si le dejas una vez te agachas Hay que darle a estos paneles, uno y uno ¿Este es abogado? En efecto, mi estimado ¿Esto qué es? No sé No sé Lo estoy moviendo Ah ¿Qué es esto? Ah Ok Dale, 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 dale Sí, creo que es un tipo puzzle, entre comillas Ok Otro par, pero más débiles No, pero salió un güey nuevo, Miguel Si era otro mono distinto, güey Eh, pero ahorita arreglo lo del Discord, güey Es que creo que tengo que volverlo a conectar ¿Por qué? Cambié el nombre del canal de Twitch A lo mejor tengo que volverlo a conectar Para que se desbuguee ¿Pero por qué está bugueado lo que dice? Cuando tú tienes sub Te debe dar acceso a un canal exclusivo de Discord Que es el de Padrino Ah, ya Sí, sí, sí Y cuando hay gente que tiene sub Y no se lo da el acceso Pues me parece que es porque Son los subs de Josefa69 No los subs de JosefaTTV ¿Me explico? Puso el Zenkub De perro La verdad Sí, no, asusta más esa madre Sí, güey De la nada La puta Pues todo era lo que se veía Cuando empiezas el juego Oh my god Esa es la efigie, güey Como que esa pinche forma Que se ve en medio Está alucinando otra vez El Isaac Se estaba volviendo a poner alucin Empezaba a albucear la de JGL, ¿eh? Sí, güey Empezó con la de Un porte, porte exuberante Sí, güey El controlador de los Markers Acabo de ver Willfield Detson en el disco que trae a Nubes Una de las efigias ¡Ladraron! ¡Ladraron hecho un ladraron! Ok, entonces el planeta de donde se originaron las efigies Las efigies son una chingada... Es esa madre en medio que es como un dildo, wey Esa es la efigie Esa es una efigie, vaya, parece que hay varias Artefacto descubierto ¿Esto qué es? Ah, esto es un audio ¿Pero dónde vamos para el regreso, no? Mmm Una cabeza de ahí, dispararle para un logro Una cabeza de venado Una cabeza de venado ¿Cabezas de venado? No ¿San los dibujos? Pues, por la cabeza de venado Que les esperamos para un logro Ah, ya No, hijo de puta, ni logro Dale, dale, dale ¿O no? No, lo tumbaste Ok, pues si me lo dieron a mi nomas Pues, regresó el checkpoint, ¿no? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale a ver con el puto logro ¿Cómo lo que son los dos? Ya, pues, mucho sensor en este juego, eh Demasiado Diré yo Es que hice pura mamá, es el Robert, wey ¿Dónde está? En el gran barrio de la flota La Terranova Pero es una larga camisa Bueno, no tendrán un problema Si hay una manera, nos lo encontramos Ok, tenemos que llegar a la Terranova La otra nave Pues tenemos que buscar la forma de viajar hasta allá, wey Primero, reunirnos con la tripulación Al tiro, tiro, sonó una música verguera Eso no es bueno, eso no es bueno, wey ¿La chinga? O estamos pendejos o no vimos algo que... No, para acá no es, eh Para acá no es ¿Estamos pendejos o no vimos... Sordos, no sé ¿Por qué pan con queso? Ah, mira Que nos van a explicar en el cine El marco fue exhumado en la Tierra en el año 2012 En el año 2014 Debería nuestra comprensión de la ciencia Se pareció generar energía limitada Una traje de importancia evidente en nuestros tiempos de recursos Hay un esfuerzo para replicar el marco Esperando entender su tecnología Y adquirir energía limitada para nosotros Imagina nuestra sorpresa Cuando aprendimos que no son fuentes de energía Pero recibidores de ella Vía un carrera de la ciencia de una ciencia de una ciencia profunda en el espacio Están pendejos, no sé si poderán hacer energía Vamos a ver Ah, aquí un botiquín, Metson Nos faltó, nos faltó Ok, o sea que las efigies Pero cuando sacaron una efigie en la Tierra Que era la primera efigie Pensaban que la efigie se podía usar para Crear energía Para huachicolear, te digo, wey Nomás quieren huachicolear, wey Ese es el problema del mundo Que rato Oye, está raro este, está raro Está raro este, wey Viene otro... Ay, son estos hijos de su puta madre Ok, pues son como los mismos enemigos Pero como con otros skins, wey Dos, son dos, son dos Arre Entonces, bueno Pues resultaron que resultó ser que las efigies, wey Estaban recibiendo señales de un planeta Que es el planeta, me imagino, donde se originaron Que es al que vamos a ir Pero... Pues no entiendo No entiendo qué señal enviaban Señal huachicolera, tal vez Encuenten al ratero ¡Ya! ¿Cómo andamos, mi sierra? Saludos Que cayó en Yucatán Tal vez, eh Es cierto, wey Arre, arre Ya puedes pasar, wey Aquí están en estas cajas Que son como azules, wey Nos estoy apuntando Ahí es donde salen Cosas de mejora En esas cajas Que son como cajitas de fusibles Ya, ya Ah, encontraste un diseño por una escopeta, wey Grande, Edson, wey Tocará Ah, pues aquí no hay nada, wey De hecho, aquí no es Resalta y resalta que ya no quieres switch al lado De hecho, por el COVID Está chistoso, no mames ¿Qué pedo, Sierra? ¿Qué onda? Ah, aquí se abre, wey ¿Qué onda, Daniel Supremo? Salud Salud Salud, provecho Pasa usted, caballero No, que no puedo pasar No, no puedo pasar para atrás No, estamos gordísimos Ok, por aquí es donde entramos, wey La primera puerta La puerta de Gómez Torreón Gómez Frontera Vamos otra vez al de este Y ahí está la que te tomas, mija Isaac, ahí estás Vaya tetas Jajaja, no No, Edson Por supuesto, encontramos un pequeño Crabajo de mantenimiento Un desplazador Un desplazador No va muy cerca O muy rápido Pero te llevará a los barcos No hay más barcos Aquí, te envío la coordinación Ahora Vamos a ir al shuttle Para que podamos ir a casa Ya Robert No vamos a ir a casa Hey, hey Vamos a ir al shuttle primero Y decidirle qué hacer con ella Voy a ir a ir para mirar esto Skip Skip es como la nave Bueno, Eli Bueno, Eli Pues nomás te quiero decir Que te aplicaron Y aplicaste la Bueno, no Al Isaac le aplicaron la Josefiña, wey La Josefiña No sé No sé el localizador Para mí así que chingados El Isaac había ponido su vieja aquí Regresó Ya no estaba Pero bueno, Eli ¿Hacemos de una escopeta o qué? Pues puede estar interesante, wey A ver No me deja Es que tenemos que... Es que no están los diseños, wey A ver Dale, Vegetto No te acocó, cuídate La escopeta, mía Es que además nos falta... Nos falta semiconducto, chatarra, wey Es que creo que tú me podrías... Creo que tú me podrías pasar tu chatarra y eso O entre los dos tenemos A ver No sé lo que quiero decirte, wey Es que no sé si sean los mismos recursos para los dos, wey A ver Por ejemplo, cuando le picas al back A la derecha te salen tus recursos, wey Ajá Bueno, pero semiconducto, ¿cuánto tienes? 190 Ok, chatarra 462 Ok, sí tenemos diferente Pero creo que no lo puedes dar, si no lo puedes dar No, a la verga Él te puede pasar el fierro O sea, es que bueno, si uno hace el arma la podemos pasar Pero el problema es que la podemos hacer Cabón adentro, no digas eso, ya O sea, pero en teoría, wey, si puedes... O sea, podemos alterar el arma, wey O podemos fabricar una Arma pesada Me sale para mejorar, pero... Como aquí ya hice un arma, se supone, wey Núcleo de plasma ¿Qué armas puedes hacer? Yo nada más puedo hacer la de cañón lineal básico Pero también yo, pero pues que yo estoy fabricando, estoy fabricando la mía, wey ¿Te estás poniendo cosas a la tuya? Ajá Algo que puedo... Sí, yo creo que es mi arma Eso es para armar armas de cero con todo núcleo y armazón, ok O sea, eso es para... O sea, eso es para... Eso es como el diseño, pero como tal tú puedes hacer tu propia arma, cero yolo Uno de recolector de munición, recoge automáticamente munición cercana ¿Ya viste eso? Eso se puede poner en fabricar accesorios nuevos Ah, chingue, ¿dónde quedó mi arma, wey? Chingue, ¿mi arma? Un cofre en la mesa de credito que ya se guardan las cosas... Ah, a lo mejor están en la caja fuerte, ¿verdad? Ah, sí, arma fabricada Extrator lineal con cañón de energía Ok, ya vi, ya vi, ya vi ¿Qué onda, Caleb? ¿Ando bien, wey? Gracias a tú Ah, ves que también los consumibles Vale Mmm... Gracias Este... Ya de todo, tamaño del bloque... Ok, 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 está bien, tal Esa es la nueva tienda, por lo visto En la caja fuerte, en la caja fuerte puedes vender chingaderas y desarte y no te armate a esa Solo puedes llevar dos armas, no mames Entonces, ah, mira, esta es la que yo craftee Otra ratuda, Edson, eh ¿Qué pedo, wey? Dale calma, nomás te pedí... Tu madre Nomás te pedí lumbre, wey Si estabas... Checa tú que puedes fabricar, wey Es que no puedo fabricar mucho, no tengo mucho No, no, pero sin usar los diseños, wey O sea, vete, haz de cuenta... Vete de que en la izquierda, donde dice fabricación de armas Le picas y luego en medio dice fabricar arma nueva Ajá Y luego vas a poner un armazón, ¿tienes un armazón? El pesado, ¿no? Debes traerme un armazón Armazón pesado, estándar, ajá Ponlo, y luego debes tener un núcleo Tesla, un pedo así Ah, simón Ponlo también Y en teoría ahí, ya con esas dos cosas, ya está como hecha el arma, wey Ah, esta ya es mi arma Ok, aquí, aquí le puedo poner los... Ajá, la puedes, la puedes modificar más, wey Yo le puse... O sea, checa si le puedes poner algo En cada lugar Le puedo poner mira, pero... Pues no tenemos Le puedo poner mira, un juego de tercera persona, que rico ¿Puedo poner el núcleo de plasma? ¿Abajo o algo así? Ponle lo que caiga, wey En la almacén tienes la cortadora... Sí, Mr. Hello, sí la vi O no la quiero usar Pero no sé Herramienta inferior Núcleo de plasma Ah, es la herramienta superior y la inferior ¿Pero cambia algo? Sí, es que haz de cuenta La herramienta inferior es un tipo de disparo Y la herramienta superior es otra, wey Entonces haz de cuenta mi escopeta Tiene dos armas, por así decirlo ¿Puedo disparar al mismo tiempo? Creo que con el... No, con el RB haces un disparo Y con el normal haces otro, wey O sea, es como que el disparo especial ¿Qué vas a ti? ¿Cómo estamos? Pero tienes que equipártela, wey Si no te la equipaste está en tu caja fuerte Cámbiala por el subfusil Te esperamos, padre, te esperamos Te esperamos Oh, te vas haciendo un desmadre, wey Te he calmado Te has tomado acá un pinche rifle con dildo, no? Si, wey Ok, aquí dice La cambio en poder La del subfusil La del subfusil Que es la de la izquierda Ok, ya me dio otro logro Ajá, y tú ya tienes que extraer esta chingadera Parecida a la mía, debe estar Ok Esa es la clásica que es herejía Yo lo veo como facilitar el juego Porque es tonto Aquí está Ah, la verga, sí Me sale dos balas Entonces si le das al RB Haces un disparo diferente Si le das al normal, wey Disparas de otra forma ¿Ya ves? Ostras, Pedrín Digo porra de plasma Los golpes, pero vuelvo Pues sí, esto es donde cobró Su madre Pues dice que se puede Puesto de trajes Ah, esto es para cambiar Para mejorar el traje, wey ¿Cómo? Esto es para mejorar el traje Bueno, esto no tengo el traje espacial Mejorar DRI Esto puede mejorar la salud El aire, el blindaje El chile está como un poco más claro la interfaz Pero hay más cosas que cambiar Yo le voy a cambiar un blindaje, wey No lo puedes, sí lo puedes usar tú, ¿no? Sí A ver, a ver, déjalo uso Dale mejorar DRI abajo Porque pues nada más tenemos un traje por pendejos Mejorar DRI Por pendejo Salud, ¿no? Y tengo cuántos puntos Ah, ok, va dependiendo la chat Creo que salud no, creo que blindaje Si vas a poder mejorar, wey Resistencia No, de resistencia se me dejó Pues de oxígeno, wey Ah, ok, nada, pues no vale ver, wey No, de oxígeno no lo mejores, wey No sirve Puta verga, ya la cagué, pues No, bueno, pues ni pedo, wey Si ya la cagaste, wey Ya qué chingadas emo Va, pero puedes de que Más partes, ¿no? Daño Algo así de Pues Nada, pues lo de la cinética también siento que O sea, siento que lo que hay que mejorar, wey Es vida y blindaje y ya, wey Lo demás son puras mamadas, la neta No, porque chatarra Me cuesta mucha chatarra, wey Está muy caro El segundo tiene más Ah, chis, que tú Tú debes tener más trajes, wey ¿Las trajes? A ver Dice Mr. Halo que el segundo jugador tiene más Ah, sí Ojo No sé cuáles tengas, yo no las tengo, este Que aquí le llevan más temprano Al Battlefield Al Cities A ver si te metes Es la cinemática Te vi meterte, wey Te vi meterte, pero no, no veo la cinemática Ok Que de diferencia es Nomás me quito el casco O sea, la demás efecto, wey Ah, no Bueno, si te pusiste la misma, wey Ah, pero pues total eso es estético Así que llevámonos De hecho, el otro es el mismo que tienes tú El espacial Mmm, ok Bueno, casi igual Como el que tiene el otro, wey Que... Ok Usted ¿ weight 공 sucks? Ay no You two Of come But she is mine now And I love her too much To let her do this If she's right This is the marker right Maybe there is a chance of stopping this But we're both know how this is going to end Este dato esta bien pendejo wey Que nos esta hablando Que pedo? Que aqui volamos Que no se que hacer Hay que ir para a la verga Hay que volar hasta la otra nave wey Utiliza la esceneta que nos hacen Para reponer oxigeno Esos tanques los puedo usar Pero pues Usted vengase para aca Mi rey Donde estas Pero tambien le puedes dar al stick Y si te dice para donde ir Al stick derecho Lo que si no me acuerdo es como enderezarte wey Ah con el RB Le picas el RB una vez Y te enderezas como a la altura del suelo Muy bueno Que hay oxigeno por si acaso Alguien necesitamos los que vengas tu tambien Wey 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 O no se que hice Pues nos metimos Creo que este es el skip Es como la nave que vamos a usar Ah si de hecho Skip Ok le damos al terra nova no Si Ah tu eres como el piloto wey Osea tu seleccionas eso Yo nomas Me quedo aqui atras a ver Ok pelota perro eh Ok Vas a disparar o algo A lo mejor No se No se que esa madre tenga armas Grillo es la secundaria eh Que cosa Vamos al B salir Hmm Vamos al B salir Hmm Y van a desguazar esta madre Y van a desguazar esta madre Otro armazón pesado wey Que onda bro Que tal Que tal Mañanita de nacimiento nos cagamos de miedo Que felicidades perro Estas son No Canta chon Ay wey Iba Iba a cantar en versión norteña wey Se me olvidó Pero no Es que Iba a poner la de anuel no Iba a poner la de anuel Humbleaño 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 Ay ya 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 Como lo tiraron aquí abajo No me digas eso Miguel Permeabilizaste perro Yo me acuerdo La verga me asusté wey Mhmm Me parece que andabas prestando atención wey Ok Ok Pues aquí tienen que saber que se los huachicolearon wey Típico no Mejora de velocidad A ver Piratear Uh esto de hackear es como atleta space 2 será A ver si Si quieres haces esto tu para que aprendas a hacerlo wey Pícale ahí Pícale ahí a la Es para piratear Digo eso yo ya lo aprendí yo de atleta space 2 Pues si quieres hazlo tu para que veas como se hace Y que Tienes que buscar el círculo azul Y le picas a la Ok ya es por tiempo no? Mhmm Ok Agarred agarred Que no se como lo dice el El mío No No El de la El ángel El 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 Sí, claro, vamos a hacer esto. Pues este es el Pimbal Machino. Vámonos para abajo. Yo no creo en la Timba Suprema, sí, yo también, güey, la verdad. Timba a gobernar a México, otro pedo sería, chavos. Ah, un poco más espacio. Chivato, culón. Pregunta al primo si alguna vez le has dicho que... conozco mis derechos, es un policía. No, güey, no, no. Haz cuenta, con el B puedes agarrar los tanques de propano y los avientas con el... A la verga. ¿Y qué lo avientas? Con el que disparas, güey. ¡Ay! Bueno. A la verga. Motor hidráulico. Eso es para un arma, ¿no? Qué perro. Un chimorrillo, ¿no? Escupele. Seguro siempre serían unos Jordan. Probablemente la Timba tendría a los Gucci. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Te van a voy a ir, güey! Verga, güey. Es que no me... Es que estén para allá. Güey, me agarraron... Me agarraron tragándome la gordita, güey. Hijos de su puta madre, güey. ¿No? ¿No? Ándele, güey, que llegas a la verga. Ándele, güey, que llegas a la verga. Y sí, GG. Que si dice el Sierra que es poli, que si... Dice que sabes tus derechos, te dan un paso de urgencias. Ay, chingues. Sí, güey. Vamos para abajo. Cuando dices eso, es de cuenta le estás diciendo al poli. ¡Vergéeme, porfa! No sé qué están en el puto suelo. ¿Te salió la dinosa náutica? Ajá. ¿Qué? Pusase arriba. Robot saqueador. ¿Qué? Acá nos dice como un radar a dónde ir, ¿no? Sí. Ah, chinga. Ojalá, le puedes ocurrir con el que disparas, lo sueltas y el vato caminas en un... El robot buscará recursos y los llevará a un banco. Está muy huevón ese pedo, ¿no? ¿Qué mierda es esto? No sé, güey. Busque, busque. ¿Qué hacemos? Ah, güey. Ay, güey. Está atrás. Buenas tetas, bro. No, no, no. Ya vi, está curioso, güey. Ya se me agarra un tanque de propano, güey. Lo sacó el hijo de su puta madre, güey. Verga, güey, es para hasta el tanque Bueno Bueno, yo lo puse enfrente de ti para ser justos, güey Pero, pero qué güeyes No mames, Edson Pero se abandona, güey, solo para poder Yo, John No mames, estos putos, güey Eres tu Lo escucho más a la izquierda Yo también lo escucho a la izquierda, güey, pero no lo veo Estarán aquí a la derecha De acá A esos güeyes, disparales Ahorita que los veas, vas a ver Pero mira, güey Atrás, atrás Atrás no vendrá nadie No, son los mismos güeyes que son ruidos No, ok, ok, arre, arre Que onda, Stildol, que tal Vamos a abrir esta, güey A la verga, YouTube Pero van a como a revivir, güey Picales a la, picales a la cosa Picales a la, picales a la cosa Ay, toquen acá, toquen acá Ok, son como las arañitas de antes, güey La morra de ese ZZZ, ¿verdad que sí? El robot es el mejor aliado que ha tenido Isaac para ese ser, güey Es este, igual para mejorar, ¿verdad? Ajá Registro sexual Estado está rico, está chido, güey Ok Mucho texto inservible Los piojos ¿Tienes mucho botiquín, güey, o qué? Eh... No te checas si quieres, no te checas si quieres Mmm... Verga, es que no sé si mejorar cosas, güey Mmm... Ya checo ¿Tienes más? ¿Tienes más? Sí, tengo varios, güey Tengo cinco medianos Y siete chicos Deja... Pásame... Pues un poco... Uno mediano y dos chicos, ya no tengo yo, güey ¿Cómo se avienta? Eh... Ahí le picas al botón O sea, le picas al botiquín alimentario y te sale dar Te sale usar, soltar y dar Ah, ya Paro, paro Ok, botiquín mediano Gracias, padre Qué compartido, güey Ya no tenía nada, güey No sé en qué momento me quedé sin botiquín Ya no tienes nada para darte más, güey Pues ya, con eso que tengo está bien Da, güey, si sirvió a traer el pinche subfusil Para dispararle a esas madres, ¿no? Sí Acabo Ay, cabrón Y... Es que a ese güey no le des en la panza No le des en la panza En las seguras extra Oh, puta Creo que una dice el sí Se enseñaron los piobos A ver, a la verga Está vivo ese güey todavía, eh Ah, atrás Dele, güey, a la verga Es que esas madres, los gordos, güey Son carriers O sea, son como Los del flot Los explotan y... Explotan y suelta en tu carachita Los de Left 4 Dead que explotaban, o sea, los boomers, o... Ah, bueno, pues es que estos güeyes sí te dejan literal O sea, que dejan las cucarachitas, esas chiquitas Ah, ya, las... Deja, mares Deja Cara, porque está... La mares, pues es que sí Ay, güey, me estoy muriendo, no me di cuenta Pues es que aquí Para que veas el nivel de acción Que trae esta madre, güey Comparada a los otros Y está bien Mamón Bueno, esto sí parece que Que hay muchos monos, güey Mucho todo Puta madre Que se, se atoró el mono arraíl Gente, algo está bloqueando el sistema de tránsito El Veadeloft debería estar cerca Puedes ver las tránsito de ahí Gracias, Buckle Voy a verlo Grande, Buckle Mejor rebotes que no hablan Nomás chamea Un grande ese güey Al tío a la derecha ¿Qué? Al tío a la derecha De haber cabronas al final Y están los piches No, no te acerques No te acerques No te acerques Eso güey Hay que chingar Los tentáculos Chingale como el tentáculo Tiro a Karol A Karol Sí, sí, sí Parece que ya mamó Ya, sí Contiene cajas de piezas de repuesto Esos güeyes Si te acercas mucho Te hacen insta kill Como que te vuelan la cabeza Con un tentáculo Ya por experiencia, ¿no? Está para el secundario Para tromperme a dormir Sí, Diego, ya Todo se subirá No te preocupes Jeje, pinche Mucho chacaloso ¿Qué te ha parecido Hasta ahora El juego de Zorn? Está bueno güey Me agrada Mucho no jugaba Así un juego Que no fuera online Güey Así de historia Pero mucho 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 No recuerdo otra Bueno, la dejá en un live Que estuve jugando Sí, cierto Voy a llegar a ese shuttle En la sección de la sección De una manera o de otra Ok, que toque Ay, chul Cúbreme No güey No Sí Ah, chinga Ok, ahora sí necesito tu ayuda ¿Cómo me salgo de aquí? Güey, creo que no puedo salir de aquí Güey, no sé cómo salirme de aquí ¿Se está andando güey? Ok, ahí viene el otro No mames I'm dead I'm dead Güey, es que no puedo No puedo salirme de esto Güey No puedo salirme de esto Me llegaron tres güeyes Güey ¿Qué tienes que hacer ahí o qué? Pues es como que monar unas cosas Digo, yo tengo que ver Cómo las emono Me puse nervioso Porque no he escuchado El pinche desmadre ¿Por qué quieres actuar Hasta que le pico güey? Mejor espérate A que salgan, ¿no? Pues sí es que sale güey Te juro, yo no podía mover güey Pues sí, sí quieres hacerlo tú güey Y ver como monar Y yo te cuido Hasta que le picas güey La verdad está muy desgarrado Desgraciado Tienes que picar los dos gatillos Y que como que las pinches piezas Se ponen güey Sí, 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 pero La madre Mueve este culero La madre ¿Ya puede o no? Sí, sí, sí Muy bien, muy bien, muy bien Verga güey, te van a ver Ya no te puedo defender mucho Mejor nepa Aquí te cuido, aquí te cuido Rápido ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que no es así? Carga güey Ah, qué pedo Me mató Pues no te preocupes Tiempo ahí, tiempo ahí, tiempo ahí Nos van a averiguar ahí No, no, no Pues nada Pues está aquí conmigo el piche zombie Como que no lo dejo pasar al güey No, güey No lo dejo pasar Con mi culote Güey O es que yo no sé Lo que yo no entiendo es como A lo mejor este audio dice algo Espérame, espérame Estas madres hice como hacerlas Pero La última que me salía estaba muy cabrón No la hallaba No estoy forma Es que no Recién activo eso O hay que subir aquí Y a ver si salen No, no salen No, no salen la lengua Hasta que la activo No, 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 no es efectiva ¿La activo pues? Dale, dale, dale A ver, a ver Venga Y corren como hijos de puta Güey Los pichos monos estos Eh, a la verga ¿Cuándo corren así güey? Nunca güey Nunca en tu puta vida Corrían esos pichos monos cricos Pues es que yo no es bien cabrón Mira esto otra vez Ay cabrón Ahora si ya valimos verga Dese más Mejor te van a pegar tantito Padre No puedo salir ¿Verdad? Es que no se puede salir güey Es lo pendejo No se ve en la Vamos Edson No Ay cabrón Pues no se si hay un momento En el que ya no salen cabrones Güey Pero no se Ok se me hace que la sobreviví Si la sobreviví Ah no es cierto No es cierto güey Ah no ¿Sale más? ¿Sale más? Si 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 Otra idea es que me es Verga güey Venga Edson Así es güey Es que güey Hay algo imposible güey Que es esta No se si Espero irse a la última güey Si no es la última Vergas güey ¿De perro Edson eh? No me falló Me falló Me mataron Güey No 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 Es que no puedo güey La última está horrible güey Güey Salen demasiados güey A ver dame A ver si quieres que lo intente yo esta vez A ver a ver Intenta Te voy a dar los botiquines eh Ya te los pasé el inventario Bueno si tengo Bueno pues para que tengas todos los posibles Dale dale Puedes emparrarlos con sus brazos Pues eso hice ya el último güey Puedo ver si son demasiados pichos No te digas que me des verga Si sonó mal Sale primero uno de aquí a la derecha Sale primero uno de aquí a la derecha Esa es la izquierda güey Pero como se stackean güey Ah Ya entendí güey Como es Ok ya entendí como es Ya entendí como es Como un tetris güey Ok nos morimos Ok ok Me mataron a ti Ok 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 A ver ok ya Que ya entendí Es que no entendía bien como estaba el pedo Ya leía la onda güey Si pero Vas a ver el último güey No mames El último si no mames No Pues se pasa que es el mismo siempre No 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 si te cambia el orden Ah el orden A la verga si cambia también del Del lugar Del lugar el vato este güey Ya le entendí Ya le entendí Ya le entendí güey Ok bien 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 A ver A lo mejor Güey es que no Son como cinco güey Lo que estoy viendo Güey no cabrón Ya voy para el cuarto güey Me están pegando Me están pegando Güey güey No me deja No me deja Me mató al otro No es que se me pegan todos güey Me agarrían en la esquina güey Ok no güey Ok ya Ya supe como güey Creo que si ya Ya le supe Ya le hallé la onda güey No es que si necesito que Me hagas tiempo güey Dale dale Estabilizalos güey Lo que sea güey Si es lo que hago Creo que es una llamada eso De que no puedas Que no puedas salirte de eso güey Mientras te pegan No mames Ya te di más botiquines güey Tu guarda lo va a tardar Yo ni los puedo usar Y luego esta puta arma que saqué Que tardó dos años güey Si güey Con el RB Haces el disparo Que los empuja güey Ahí está ya voy para el cuarto güey Ya voy para el cuarto No Cabrón Me están perreando güey No güey Verga güey Ok El cuarto ¿Cuál es el que te sale? El de los barriles Que es como un barril Quieres decir que con el que no puedes O cuerdas con el que no podías Si era ese o era Si es el cuarto El cuarto Pero no son como barriles Son como Todas raras No creo que ya le supe Ya abrí esto La verdad No que ya Ya le supe güey Lo que pasa es que esto Bueno si toma tiempo No te mueras güey O sea si no pues Que la sobrevivas güey Te pendejo menor Bien güey Este ya lo he hecho mucho Y menor Siento güey Pero también no te vienes Cuidarte güey No te vienes Cuidarte No Barón verga Si lo logras hacer en dos segundos No güey Güey que son varios güey Esta es la de los barriles Así va Así va Así va No pues si queda Si quieres te hago relevo güey Que acabo ya Yo confío en ti No 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 güey Yo confío en vas en ti Venga Sí 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 Tú así Tú así Tú corre a sus puses Lo más me dices cuando lo active Lo más me dices cuando lo active El peor es que aquí se me juntan todos Y aquí se viene un desmadre Primero sale uno Por acá Bueno a veces cambia A veces sale por la izquierda Lo sale uno por esta rejilla Por las rejillas Simón O sea tú te digo Puedes estabilizarlos güey Y tú moverte Para que no O sea si me están pegando De lejos les das Ahí estaba el primero güey Total estabilizador Traemos un chingo Y botiquines también güey Úsalos Úsalos Ahí va el segundo güey No es que son como seis güey Es lo que estoy viendo Mira ya sale el otro güey Ahí va el tercero güey Ahí va el tercero Están pegando Pone pedón y pedón Pues de hecho es que este va Este se pone como viene güey Qué mamada O sea los barriles güey Se ponen como vienen A su verga Ese está raro güey Ok 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 Ya vi como va este Ya vi como va este Ya pasa el quinto Creo que es el último güey Tienes gente Tienes mucha gente güey No 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 güey Ya era el último güey Ok 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 si lo vamos a hacer igual Si puedo Si puedo Ya supe como Son seis güey Hasta la verga Qué pedo Ya tenía toda Oaxaca Ahí verdad güey Conmigo Ah chinga si dijo eso Otra idea es que me des Verga güey Si Yo dije eso Es que te dije otra vez que me des Y Lo dije Lo escuché güey Voy a andar acá Bueno Eso está muy O sea digo Está chido O sea el puzzle Pero está muy pedo Que no te puedas despegar Realmente está Muy estúpido Que no te puedas despegar Me dices Me dices Ya 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 Pero por último El de la derecha Hágalo como hasta el principio Si es que Pues bueno Tenía que hallarle La forma güey Ah cabrón Eso si se movía Mamá ya me volvieron a confundir güey Ah chingas Ahí estaba No Ya voy al cuarto Ya voy al cuarto padre Ya voy al cuarto Vamos bien Vamos bien dama Te iban por atrás Este así como viene Despégate y cúrate Tengo que te iban por detrás También eso Es que en realidad En realidad Creo que los que más se mueven Son los de la izquierda Ya voy al último Me están pegando Me están pegando Ya 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 salió Ya salió Ya salió Ya salió Ya salió Venga Buena buena Ok buena A la primera padre A la primera güey Y le batallamos Que joder Acá van a matar Me va a morir yo Porque no tengo yo Yo no tengo los botiquines Porque te los di todos No seas pendejo No me digas Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Miren para atrás También otro Todavía hay más Todavía hay más Oye ya estuvo suave No cabrón Estoy jodida Dida digo Bala Güey no hay que irnos De aquí güey Vámonos güey Vámonos güey Vámonos A lo mejor no dejan de venir Vámonos 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 Corre 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 Cierrales 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 Verga Que pedo con eso Mohamed Ok Me queda uno mediano Yo no chico Verga güey O sea ya estamos En la puta miseria No Sí Güey está cabrón Eso Esa parte está cabrón O lo que sea Pues no Trooper si está mucho mejor Bueno digo Nunca lo he jugado solo Pero Sí No mames Esa es la que tú agarras En el Dead Space 2 Ajá O sea te cuenta A los cadáveres güey Tírale la telekinesis A ese cadáver Le arrancas la garra güey Y con el que disparas La clavas Quiero que me la clavo Ah ya lo vi O sea O sea se la clavas a los enemigos O sea los matas Y Les quitas la garra Y se la avientas a otro güey Sí Loco Estaba gustando el videíto Ajá Es tan difícil Simón Creo que ese ratón no tiene garras No No sé ni que agarre No que les sobran botiquines Güey Pues de repente el pinche juego Pendrá que está jugando Call of Duty No de Dead Space güey De repente el juego dijo No pues trae armadura Master Chief ¿no? Pues valió verga No estás viendo Valió verga No estás viendo Saludos al Maverick Mamarla Qué rico Como está Bien güey Gracias a usted ¿Te traes toda la vida? Sí Sí Te traes toda la vida Que Ahí me vices Para bajar Ya dale Ah que bendición Ya traigo Como unos 3-4 Güey Puta No Noo Güey Ese no se va a morir Edson eh Ese no se va a morir ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tómale la pata y corre Tómale la pata y corre ¿De plano? Sí Esos no se mueren güey Son regeneradores Córrele Juan Córrele Juan Ahí me subo Ahí me subo A la escalera eh Ásale güey No sube güey Ah me estás bloqueando tú Dale 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 Súbete 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 Aquí anda mismo Lich Te quiero güey Llevo más tiempo Ahí está Si empate Corre Si empate Corre Si empate Corre Y ese Ese maldito Hijo de su perra Madre güey Cómo me cae mal güey Corre 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 Ok Creo que ya estamos a salvo Le pausaste Si Yo no tengo balas güey Neta güey Ah si te puedo dar Si te puedo dar Ahí está Te he dado balas Te he dado balas chavo Vámonos 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 Corre Córrele Juan Písale Ok Ok Vámonos Verga güey Ahí nomás ves Si ve que el vato Se va a pararle Ok no Buena 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 No le hagas Estas balas en él El hijo de muy perra Güey No se muere A la verga Buena 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 Dale como a la columna Ya se murió Ya se murió Ok Ah Cúbreme Cúbreme Le pico aquí Ahí viene Ahí viene el güey este Si me falta que se pare Y le chingas la pata Creo que ahí viene Si ahí viene Deja de moverme Ok ok Con el B Puedes agarrar las balas Agua Ok Ahí está Ahí déjalo Ahí déjalo Y ahí viene el monorail Bueno Viene en camino No disque Son dos Son dos No Pícale Ah Verga Nos agarraron a los dos No me paré No me paré No mames Moriste ¿Qué? No morí Pero le piqué al lado Como desgraciado No sé qué pasó Como el nemesis de ese juego Sí Ese mono sale Ese mono sale En los de T-Space antiguos También Bueno se ve diferente Vente 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 Porque sea más divertido Ok Está bien donde estábamos Wey Nomás que Esos monos que se nos echaron encima Hay que congelarlos Y matarlos desde Desde lejos Acá Y déjalo tirado Pula Yo creo que hay que separarnos Tal vez Me estoy cuidando a esto Y tú al otro ¿No? O sea yo me muevo Para No hay que estar como que los dos En una esquina Contra la pared Vaya Ok Tío que empiezan a salir más monos Una vez le tumbas la pata Como que se lo traes otro mono Wey Ya muertos Va a salir el otro Va a salir el segundo Genera Al tiro Salte de ahí Salte de ahí wey Salte de esa esquina wey Puta madre wey De hecho hay otro Ay cabrón Ay Me tumbó No Me tumbaron Me tumbaron Me tumbaron Me tumbaron De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho ¿Te agarro? Sí wey No ya volvimos verga otra vez Wey ¿Qué onda Jorge Vlada? ¿Qué tal? Solo corran Sí es que tenemos que hacer tiempo Wey No es que me agarro a ese Y el otro llega y me pega Pero si alcanzo a quitarme de la A Pero el otro pega Sí No hay falla Ok ya le supimos Ya le supimos Ya le supimos No te caes wey Pues si De repente Se puso coital el pedo este ¿No? Por su puta madre wey A la verga Me voy a colgarte wey Mejor hay que quedarnos En medio los dos ¿No? Sí En medio ¿Verdad? Congelado ¿Qué tiro con ese? Esos se llaman leapers Sí wey creo Porque son weys que brincan Así en pinche raro Muerto ese Ok Va a regenerarse Este se va a parar Y luego sale uno de acá atrás Exacto Le chequemos otra vez la pata Y luego sale otro Sale el otro de acá atrás O de arriba Sí Pero también aquí en las paredes Hay de estabilización Wey Pues se te hace Ah no te crees wey No se puede usar tanto Ya salió el otro wey Ok va a salir Va a salir más leapers Tiro 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 Ya Tiro Para ahí Ah Tiro No No le puedo dar una patada A la verga No 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 Cúbreme Ya 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 llegó el tren Creo que ya iba a llegar Atiós Ok ok Ya llegó Ya llegó ya llegó Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá No padre Para donde Donde los matamos Dale padre Métete No me dejamos pasar No mames Si se maman wey No tienes nada de vida Edson Apúrate wey Gracias Ah pero tampoco Que onda Seraph que tal Si se mamaron Los La perro La perro Pues se mamaron Pues a la primera No La primerísima Wey Quien lo diría Ni una vez hemos muerto Ni una vez hemos muerto En efecto Pues entonces Ya le pico Ahí está que Estación de popa A ver Ah Creo que es ir a la Verga Que decir en el objetivo Montar Este monroir me llevaba A estas estaciones De central Y de popa A la nave Verás Pinche cámara Mal hecha wey Para estos momentos La verdad Y luego A la nave A la central O a la de pro Pues a la de la central Porque la O sea Estamos en la Popa Que debe ser La parte de atrás Luego vamos a en medio Y luego la prueba A hacia adelante Bueno igual al revés Pero pues lo mismo Dios oye Esas cosas Y se maman Epa Ahorita La siguiente misión Deja más A cenar Si dale dale Wey Ah Ceno ya Regreso Y full Arre Se acaba el juego De un sentón Ah como quieran No se cuantas horas Son de juego No se cuantas horas son de juego Pueden ser como unas Pues casi todos duran como unas Ocho o diez horas Wey Bueno yo me tarde eso solo En dos días En la segunda En dos días yo creo que si Son como catorce capítulos Vamos en el siete Wey En dos horas Y cacho O en el seis Algo así Si me está la prueba Y luego está No se que camisón seamos La verdad Son quince horas Ah la verdad En la verdad no les creo Wey Chegan a su madre Siempre me están mamando Wey Que pinches juegos Duran como diecisiete años Acá hay cosas Wey Aquí los dos No No Digo ya veremos Si es verdad Esta vez Pero bueno Ah necesitamos como una tarjeta De acceso Por aquí somos los dos Resident Space 3 Ah la misma mamada De los circulitos No A la verga ¿No vas a subir? Ah si están los Cerrados los caminitos Wey Ah ya veo Está conectado El otro estaba todo completo Vente 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 Ah que pedo Si pedo Ya vi Pensé que todos salían De tu lado Wey Entonces tienes que irte para acá Ahora para abajo Está padre Buena No te creas Pues son unas diez horas máximo De Ok ya ven Es que siempre me están chingando Con Siempre viste que los juegos Duran como diez años Wey Y les digo Y los termino pasando De que a la mitad Digo no porque son una verga Sino porque me exageran los tiempos También wey Puedes fabricar botiquines Y la verga Ok que tengo aquí Ah ah Mira la Cruzita para arriba Otra vez tenemos el ¿Ya viste? Ah si Pero aquí no hay que ponerlo Wey Tenemos que esperar Que el círculo se ponga azul Se me hace que suena Una planta arriba Desde morro le enseñan A ser bien cabrón No wey No tuve No mames Mr. Halo Que saltaste directo Del Del 3 Central Series Yo nunca tuve disco duro Tenía una USB No mames Wey También es cierto Los Xbox wey Que no traían disco Bueno Que no traían Sin disco duro Que mamá Ya se le hice wey Cuando tenía mi Cuando era una cosota Me acuerdo que yo vendí Mi Xbox así Y cuando lo vendiste Ajá Y luego ya me compré Ajá Y luego me compré Otra vez el 360 Agua de arriba Agua de arriba Agua de arriba Si pasas agachado En teoría no te hacen nada Pues nos culiamos Bueno Yo he podido que vale Más la pena matarlo Como que A la verga A la verga A la verga Eh no mames Me mató Ya vi Ay cabrón Ahí voy Aguántame Ah Ah chica Nomás te toco Ok Ok Nomás le picas un botón Wey Literal Si wey Yo pensé que iba a ser Como que te iba a echar drogas Wey Luego yo creo que el Xbox 360 El Slim No traía el disco duro encima Porque El otro lo traía encima El disco duro No wey Lo tenía como en la parte de arriba El El 360 normal Ajá Había uno que lo tenía Encima Pero como que tenía como una tirita Y la jalabas Ajá El Xbox 360 El Slim Tenías que abrirlo Y sacarle una tira por atrás Ajá Si ese Pero El Es que Ah ya se cual dice Si 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 El normal El blanco Si era Era como la tapa Una tapa arriba Como si fuera Era como una tapa Ajá Se supone que es una misión Se supone que estamos haciendo una misión opcional Los mensajes que recibo de Edward Supongo que están grabados Pero si no están Se va a poder crear supervivientes Pues que creo que si vale la pena Wey Por los recursos Y como que Por lo que estoy viendo Wey Si no me van a enchorizar Si Si wey Creo que si vale la pena Concibir unas cosillas Wey Estaba viendo Y son 19 misiones Wey Vamos en la sexta Algo así Ah está bien O sea que mamate Eso de que es un C4 Wey Pues bueno Y déjalo Ok Ok Ya veo Los C4 Ok Y probablemente cuando los detone Ay tiro Ah wey wey Si si Por ahí van a salir Piches Si me imagino que si Hola Van a salir o no Ahí viene Ahí viene Más cabrón Ah Cuento que si lo mato un poco más rápido ¿Estás bien? No 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 Te he perdido Tengo Deben Deben Un gato En una de las Paredes Si Esté A ver En la pared Quedé a ver Quién sabe que verga En la pared Están abajo Tiene que haber aquí Como un ordenador O algo así Pero abajo No Ah si Si Yo abajo Yo abajo Ah, madre Ah, chinga Bueno, sí, se me dice que a lo mejor es buscarlo hasta que los matemos Hay varios bebés Espérate que abra los tentáculos Está muy de la mierda matarlo Ay, cabrón Espera, te tumbaron, güey ¿Qué? ¿Cómo? Se va a tu escupe, se va a tu escupe Ok, bueno, lo bueno es que me puedes revivir rápido, güey ¿Qué coño? ¿Otra vez? Ah, ya vi dónde es, ya vi dónde es Espérate, curate, güey Hay que piratear aquí, güey Qué pendejo, pincho de ato ciego Se mame Coño, pa nada Si quieres, cúbreme ¿Qué es la bronca, güey? Es que el chile no quiero, güey No, güey Te quedas, dale Puta madre, pues sí Pero ya no hay nadie Pues sí, jamás de salir, ¿verdad? Sí Están dos horas buscando, güey Sí, está aquí al lado Dicen que el... Que el Callisto Protocol está medio basura Podrán, no sé Ahí salió un juego, Edson, que es el Callisto Protocol Que es de los creadores de... O sea, el vato que hizo DT Space Bueno, se fue a otro estudio y la verga Y es como que el mismo juego Pero en otro mundo, vaya Verga, Edson Ay, Edson, Edson ¿Qué, qué, qué? La puerta, la puerta que abrí Ah, entonces no se podía abrir Es que no me dejó A la verga A la verga A la verga, pues sí se debe decir, eh Che, cogió a todos Che, cogió a la gente Voy a buscar más, güey Porque me han salido así en... En Twitter, güey Así los de esos mismos Del metro, güey Pa' perro, güey Que es que he chatarro y mamá de media Sí, ya agarré, ya agarré Igual había dicho No me acuerdo quién era el chat, no Que cuando estemos en la nave Podemos ir a explorar otro... Güey, pues eso que hace que ya Perdimos la oportunidad, güey Ah, ya Ya vamos A verga Han montado una especie de trampa Mira, abre esa madre Espada de esa madre, perdóname Está buena Es que... O sea, estaba viendo, güey Que si le das al back Y te vas a... Ah, no era en el start Perdóname Si te vas a progresos y desbloqueos Ajá Que es como lo penúltimo Ahí te dice en qué capítulo vamos Y qué tanto conseguimos O sea, cuántas tarjetas y la verga ¿Sabes? Ah, ya Entonces, pues el capítulo 4 Que era donde podíamos ir No, güey, el capítulo 5 Se me hace Sí, el capítulo 5 era donde... Ah, 0 de 2, ya vi O sea, nos faltaban varias mamadas Pues, sí Entonces se me hace que ya está perdido eso Creo que son fáciles Ese pasa está muy raro Ah, güey Ah, chinga, ese auto pasó por la electricidad Como si nada, no Ya está muerto Lo valió a ver, güey Qué pedo, güey ¿Cuándo volverán las Josefa Coins? La neta, yo ya no sé, güey Hasta acá a la derecha, dale ¿Cuándo volverán? Ajá, ¿cuándo volverán a poner las Josefa Coins? Mira, acá está hasta el fondo La verdad no sé, güey Es que a veces sí estoy grabando cosas Y pues suena mucho esa chingadera A veces hay una cinemática Y la ponen Y pues en el video Cuando lo va a subir Pues trae el pinche Halo Combatible O está más temprano Estamos jugando Y un güey puso la de La de Abraza el mese, güey Fui yo No, no Fue un random, güey Bueno, sí, güey Sí, güey, sí, quién fue Vuelvo a quemar Y es como que No mames, güey O sea, parece que se esperan A que lo O sea, parece que se esperan, güey A que pase A que haya una cinemática O algo importante, güey Y para poner su chingadera Mata la inmersión No es que mate la inmersión Si no mata mis videos O sea Por favor abrácenme a ese güey O sea, a mí no me quita tanto La inmersión A la verga Ah, pues para eso serán estos tanques O estos tanques que traíamos Pues son para congelarlos Sí Los soltamos para congelarlos aparte Entonces en realidad Yo estoy reflexionando Ya quitar todas las recompensas Así es Igual un día que no estés grabando Algo importante, ¿no? Bueno, sí, o sea Las puedo estar quitando Y poniendo Pero pues Volví que hoy las trae Entonces estoy reflexionando Ya quitar Quitar las todas Qué madre Me enojé, güey Sala verga Quítate Un abrazo Gracias, André Queda conmigo Ya traigo calcio, güey Ahora síguense todos Sala verga Ay, cabrón ¡Ah! ¡Qué pedo! Alguien que está mal aún ¿Verdad? Verga, güey Pues o sea Habrá que Pues yo creo que habrá que bajar Habrá que bajar A desactivar ese desmadre El vato Que no sé qué aventé Pero No sirve de nada Hay que estar pendiente Donde podemos echar al robot, güey Ah, sí, cierto Para la recompensa del 10 Sí Pues Muchachos En sí va a ser por aquí Cómete pan Cómete pan Cómetelo No veo un culo Bate Hay electricidad Aquí arriba, ¿no? Sí, pero Ok, sí, sí Pasa, sí, pasa Dije nada Que estoy caminando Al pinche rayo, güey No me dejas pasar No me dejas pasar Ay, perdón, perdón ¿Por qué no te deja pasar ese güey? Sí, yo iba a ir a disparar Pues dice el exocutan Es lo bueno Pues aquí hay de esas madres Que levanto, güey Ahí está Ahí, suela Bueno Hay raza aquí abajo Bueno, porque creo que no No, no, no chingan Nomás ladran de la madre Pero no chingan No están chingando La madre Pero no chingan Pero ¿Qué es esto? Esa es la llave de torsión ¡Ahí viene, güey! Creo que están abajo, ¿no? Sí Su puta madre Llave de torsión Yo traía una, güey A ver, ¿tú puedes tratar De abrir eso, güey? No, no hay una llave de torsión No, ok Eso debe ser como Eso debe ser como Los nodos de energía Es que puedes abrir ciertas puertas, güey Si tenías Cierto ítem En el Los dos estados Cámara, aquí no sé dónde está esta madre ¡Ah, ya la vi! Pues esta madre Ahí al fondo Ya, ya Ok, ¿cómo puedo hacer que no haya delay De audio entre la laptop y la consola? No puedes hacer que no haya delay Siempre va a haber delay Lo que tienes que hacer Es Pues eso Búscalo así en YouTube, güey Para verlo bien Pero lo que tienes que hacer es Ponerle un retraso a tu micrófono Ah, por ejemplo Ustedes En realidad Mi cámara Mi micrófono Lo ven Lo escuchan retrasado A la vida real O sea Ustedes no Porque la capturadora Precisamente tiene un delay La capturadora Pues para O sea, me han dicho No puedes resolver el delay Si lo me han dicho Tienes que atrasar todo Para que se vea al mismo tiempo Interesante, ¿no? Ah, ya Pues por otro lado, güey Bueno, vamos a ver ¿Qué hay aquí de loot? Aquí hice cuatro, güey Otra vez Ah, buena, güey No sé si eso sirve de algo Pero, ah, buena Me imagino que van a salir ahorita Que todos van a salir ahorita Hay que agarrar Los taques de gas Y la madre es que A ver, no me lo vayas a aventar O no te lo vayas a parar, güey Sí, sí, sí No, me voy a apagar Para esta esquina Al tiro de las ventanas Ah, no Esto ya me paré Bajo un pinche techo, güey Ok, creo que creo que voy a hacer lo mismo ¿Será? No queda yo, pero Vienes mucho cabrón para acá Puta madre, güey Ahí, güey Ahí, güey No lo veo, no lo veo No, tira, no, tira Ah, no Ah, esa madre Dales en la cola, güey Explotan No, es que el tiro No, es que el tiro De hecho, los podemos usar como bombas Pues no veo No veo que haya un panel ¿El de abajo, no? No, pues de ninguno Ah, creo que ya lo vi ¿Te ayuda? No, son las escaleras, ¿no? Ah, no Verga, güey Ay, güey, ni un chingo, güey Rueda, rueda, rueda Cúrate Ando bien, ando bien, ando bien Me lo decía a mí mismo, güey No, pero si No deja comentar Que nosotros siempre estamos viendo Yuchepa del pasado Pero al presente Ajá O sea, ustedes ven ¿Será esto? Ah Esto fue grabado en el 2006 Ah, cabrón ¿Te ayudo o qué? No sé, güey No sé qué sé qué hacer Ah, a ver, a ver, espérame Ah, ok, ok No, no, no No, no, no No, no, no No hay que conectar esos cables, güey Ah, ya, ya, ya Se ve como un puzzle Por así decirlo Y ahora sí vamos para ahí Para tu fan, Josefa Que está triste Miendo el stream ¿Quién dijo? Ok Ok, pues no sé Alguien dijo que estaba triste O lo dices al aire Si no lo leen es porque Hay mucho Mucho Somalí aquí Chingándonos la madre Mucho Hondureño Dilo, dilo Lo dije al aire Ah, ok Es que me dio pendiente No sé si no haberle ido Alguien Live to... ¿Qué? Lo dije al aire ¿Win? Ok ¿Estás? ¿Quién ir ahí? Perdón, perdón Me quedé leí mucho Me quedé, perdón, me quedé Ok Ok Ok, aquí definitivamente Tiene que hacer algo con esto ¿Qué será? Ah, hay que quitar esos núcleos, güey Bueno, entonces se tiene que parar Y luego lo aventamos uno de estos No, no Vale, quitamos esas madres y ya Nada, ¿qué cosas, Kamao? Calle ese perrillo que quería vivir La verdad, vuelve a ser normal Entonces ya en teoría con eso Ya podemos regresar a donde salió el fuego Ahora sí Pero hemos dejado los Dejamos aquí los Los de estos Ah, pues hay que ver Hay que ver Dónde nos dice el radar Mira, te queda como al final de Como de hacer la quest Me marca que es más derecho, güey Ajá, justo es lo que te decía Tipo, hay que estar al pendiente, güey La data es cierta Que son somalíes Son Güeyes del país de Somalia Pues es que Pues sí, o sea Pues es gente de un país, güey Pero En ese país Abundan los Creo que los que asaltaron al capitán Hudson En la película, güey Creo que eran somalís Abundan los Los parisinos Abundan los parisinos No me dejes subir esta mamada No te mames, güey A la verga Ayuda A la verga Venga Hudson Si puedes No se escucho que plomeas Cuando te veo No se escucha el ¡Pum! ¡Pum! Me lo logré, güey No sé cómo le hice Pero lo logré Buena, güey ¿Cómo han conocido este Space 3? Bien Chácalo eso Gracias ¿Qué es eso? Como si lo durmieron Como los perritos Ándale A ver si sepa aplicarla A la mítica Mier Puta madre Bajaste, ¿verdad? Sí, sí Ah, no, por verdad Ah, no te vas a caer No te moriste, puerca Pues hay un güey Que se lo va a meter Por la rejilla esa, güey De hecho subió, güey Ah, subió Parece Parece mamada Ok, ok, ok Ya, ya, ya Güey, había uno arriba, güey Te lo juro Ahorita que iba bajando Sí, pues yo creo que se bajó O sea, se subir y se bajó, pues Vamos a hacer que todavía no hay nada Que mejorar Vamos a subir Eres de culiacana Erga, ¿cómo supiste, güey? Páseme la vieja Páseme la pelota Mira qué verga, verga Mira qué verga No, vaya, quédensela Pues sí, me marca el robot Que es por aquí, güey Por el ascensor Se mete por el glory hole Ah, chinga Al piso dos o tres No sé, la verdad, eh Se pregunta Es que dice aquí Eh, aquí Eh, ya viste aquí ¿Ya era ahí al azul o qué? No sale azul Pero salía así Pa' adelante Pero ahora dice que pa' abajo Dice que pa' abajo Pero mira Aquí hay muchas cosas Ah, dice que es más abajo Pues que al finalizar Las quests, güey De teoría te dan Precisamente Bueno, creo que no la acabamos Pero Se nota que es de culichi Ay, cabrón Ok Ah, pues nomás Pues creo que salta El tercer piso, pues A ver Pues si quiero Nos vamos para abajo, güey A ver Vamos a regresar abajo Yo tenía aquí Un tanquecito Aquí No, Mitt Ya no cuenta Me sale que adelante Ah, sale que es como esta altura, pues Pues para atrás O sea, abajo Pues sale adelante Pues me sale que va para atrás No, Mitt Muchas gracias, güey Totalmente ya ¿Dónde estás? ¿Acá abajo, güey? ¿Bajaste? Ah, pues dice que es para arriba, güey No, ven Ah, la verga Bueno, déjame subo Mira, ven, ven A mí me sale que es para acá Derecho Pues que lo que cuentas Es como el sonarcito, güey Que yo sé para las flechas Nomás te dicen Que si estás en el piso ¿Qué es? O sea, las ¿Y vas de aquí? No, 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 güey Aquí es por donde vinimos, güey Creo O sea Te da cuenta El sonar te dice A dónde ir Las flechas te dicen Si estás en el nivel correcto O sea, si nos vamos A la planta 3 Ya, ya Va a salir más Ok Entonces vamos a regresarlos Es muy fuerte Por ahí es donde se pone el dron Si, o sea Que para acá también no No debe ser Cuál sea una polémica suya No siento que no No siento que no Lo han tenido Aún No, entramos a la tercera planta Entonces aquí hay un ascensor Ah, ya ¿Qué? No te voy a entrar No te voy a entrar Qué pedo Qué pedo ¿Qué? Ok Y bueno Si sacas esta madre Te salen los flechas Hasta abajo Porque me vea Que está en un piso Inferior Aquí también dice 4C, güey Cuidado Aquí nos van a culear Creo que esto Era el que sobrevivió ¿No? El Edwards De disparar los C4 A la verga ¿Por qué no necesitas de abrir? Ay, qué pendejo Mejor los... Ah, no te creas Mejor me hubo esperado Que viniera el de... Verga, ver Esta es una razón Esa es una razón que nunca ha hecho nada por su equipo Oh, se pegó un balazo el güey Estás loco, primo Estás loco, güey Pinche viejo insano Estás enfermo, pa Estás enfermo, padre Sí Aquí podemos subir Ven Venga, chen Eso te dicen Ok O sea, cuando se vea como el círculo completo en el sonar, güey Significa que ahí es Eh, vamos a dormir Dale, dale Bueno, que descanses, mi chacaloso Almacén Ojo Esto es como el cofre, ¿no? Será esto Cofre final a la mazmorra Está esperando el interruptor Pues aquí estamos Esperando el compañero Pícalo, la Yo le piqué A ver, a ver, a ver Vamos a picar al mismo tiempo, güey Creo que Una Dos Espérate No A ver, a ver ¿Qué pedo, güey? A ver, esperando el compañero Es que no entiendo A ver Hazte tu pasca y yo para allá Una Dos Tres ¿Qué pedo? Suma Suma en la caja de piezas Oye, pues hay un chingo de mierda, ¿no? Aquí Sí, refuerzo médico Oye, yo tengo un barco de cosas, güey, que lo veo Me tomó un tiempo, pero me dijeron por qué no podríamos vivir. Entonces, si has encontrado esto y aún estás vivo, supongo que puedo finalmente hacer mi parte. Computer, y despejar todas las restricciones. ¡Eh, eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Acá! ¿Es que no pueden seguir de aquí? Si pudiste agarrar todos los ítems de aquí adentro, te faltó espacio. Sí. No, o sea, agarré todos, según yo. ¿Por qué atiro? A ver. Sí, sí, agarré todos. Te di cosas, te di cosas. ¿Qué haría, tal vez? Se puso la de, I want to break free. ¿Qué es esa? No, no es esa. Está muy rockerona, eh. ¡A la verga! Está, está muy pongan caifanes, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Curcobain, eh, Alex. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Tengo que levantar temprano para ver cómo está mi hija. ¡Dale, Death Corps! Que esté muy bien, güey. No vamos mañana. Un saludo al Edson ahí. Saludos, saludos. Saludos, Mediath Corps. Es el que jugó con nosotros. Sí, al... Al... Al Gay Day. Al Gay Day, sí, por favor. O sea, le sale Mediath Corps. Hizo la Curcobain en efecto. ¡A la verga! Aquí hay un banco abajo, ¿no? De hecho, sí que hay que bajar, güey. Porque tengo como unas piezas que solo se puede abrir en el banco. Para guardar cosas en la caja fuerte, güey. En esas noches es donde me abrazas y no me sueltas. Eh... Pues baña ese heavy hondilla, güey. ¿Cómo que me despida bien? Si ya te dije... Sale, mierda. Sale, mierda. Sale, sale. Muy bien. Yo guardé botiquines, güey. La verga. No se ocupa, siento yo. ¿Dónde se guarda eso? En la caja fuerte, güey. Ya es lo que más daño. Verga, pues tengo mucha mamada, ¿no? Diseños. Pues nada, nada. No me puse a mejorar. Llave de torsión. Uh... ¿Qué es la llave que podemos fabricar, güey? ¿La fabricaré? Voy a la fabricar, la verga. A ver, vamos. Yo ahora tendré un problema de evaluación de mate y no entiendo. Recarga y cargador. Que es diferente. ¿Recarga, recarga más rápido o qué? Sí, es que recarga más rápido. Y velocidades de disparo, güey. Velocidad... Ah, güey. No sé si es la velocidad a la que te mueves. No sé si es la cadencia o la velocidad a la que te mueves. Esa llave... Ah, a lo mejor la llave sale... Es que traigo para mejorar. Ahora sí. Quiero mejorar ese. Además, sí que voy a... Recargar el cargador. Oye, vamos a... Vamos a acá donde estaba la puerta cerrada para abrir. Cuando el test me aburrió los 30 minutos, mejor lo borré. Ahí voy, espera, espera, espera. Está curioso. Está curioso, güey. Por aquí con mi... Con mi... Con mi nalguita. Se pone perro. La magia del Paypal. La magia del Zetson. Pues se viene. Es como para los cuartos de nodos. Ajá. Sí, pues vamos a regresar. ¿Cuál fue su primer videojuego? Verga, no sé. Fíjate ahora. Tal vez... Tal vez uno de Nintendo. Con mi hermano. Creo que mi primer videojuego fue el Super Mario... El 2, güey. Creo. Uno así, ¿no? O el 3. El que tenía la plumita. Creo que ese fue mi primero. En uno... En un nocito culero. O sea, o habrá sido una maquinita, yo digo. Güey, creo que tú necesitas otra de estas, güey. Algo común. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa llave torsionista para utilizarse, eh. Güey, le pica al A y... O sea, que se va a girar con esto. Ah, sí. ¿Qué pedo? Sí, güey. Justo. Está que puede quedar mucho de salve, eh. Pupichi, ¿qué onda, Luis? A ver, asegúrate, asegúrate, güey, asegúrate. La cabeza, güey. Que aquí hay luz de amadres. Mejoras. Que vas a agarrar todo, padre. Sí, ya, ya, ya. Ya entré y me piqué al A como desgraciado. Marre. Yo creo que aquí hoy en Navidad llevo más de medio año sin consola. ¡Su madre! Pues tocará un regalito, ¿no? Yo creo que esto lo podemos venir a dejar acá. Sí. Hay que bajar y creo que esto lo puedes dejar aquí mismo en el banco, güey. Porque no te ocupes para hacer el inventario. Pero se dejan solas, ¿no? Sí, sí, se dejan solas. Ya, Taurus es portafuero. Que hace como una recapitulación. Ajá, que te dice, que te dice esto, esto. Ajá, sí, güey. Está buena la canción. Una rola. Un poquito de rodeo, padre. Pallazo de rodeo. ¿Dónde estás, padre? Pallazo de rodeo, güey. Arriba. Sí. Dos a la derecha, dos a la izquierda, dos adelante, dos atrás, vuelta a la derecha. Dos a la izquierda, dos adelante, dos atrás, vuelta a la derecha. Bueno, pues. Todos pinches coordinados, ¿no? Todos pedos, güey. Que bien tirado. Ese es el baile, claro, gente. Sí. Todo el talón pisado, güey. Sí, güey. La vieja, güey. Que traía tacones y se puso chanclas, pinche hede onda. ¡A la vez! ¡Ah, cabrón! No lo vi, güey. No lo vi, güey. Desde el cielo, una hermosa mañana. Hay cositas, no sé qué chingados agarré. En teoría ya esto es la misión principal, ¿no? Explora la grilli, güey. Puta, creo que esa fue una misión secundaria que ya no se puede hacer. Vamos con esto. No me ha dejado. ¡A la verga! ¡No! ¡No, Edson! ¡A la verga, güey! Súbete, súbete, súbete. Ahí está. Me quedé ahí pegado. Mira, quiero jalar por un poquito el stream. Claro, claro. Me paro, me paro. Vuelta. ¿Qué es este Space 3 parecer, m***? ¿Qué es este Space 3 parecer, m***? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De abajo, de abajo, de abajo? ¡A la verga! Bueno... Yo te mandé a volar, güey. Esa madre explota. Esa madre, güey. Esa madre, güey. Esa madre, güey. Esa madre, es que no son madres. No son exageradamente fuertes. Correcto, padre. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, me picaron el yo-yo! ¡Ay, muérete, muérete! Esa madre que quema, qué, güey. ¡Se quema, qué! Y ya te puedes mover bien, güey, después de que te quema. Pero se parece mucho a esos, güey. Nomás que es más verde. Sí, es una mamada, güey. Esa es una mamada, güey. Esa es una central. ¡Vámonos! ¡Allá! ¿A la izquierda? ¡Su madre! Espérate, un bebé. Ah, pero aquí es donde... Sí, la primera puerta que abrimos. ¿Qué pedo? Que le va a dar ese tanque urbano. ¿Qué coño? Esos, güey, no se mueren, güey. Me doy un culo, güey, a veces. Déjale, sube el brillo. Sí, dale, dale, dale. Cámara, cámara. Somos de cosquillas. Edson, pícale la costilla, Edson. ¿Qué? Aquí no se puede subir el brillo, güey. ¿O sí? No. En opciones... Aquí está. AV, brillo, sí. Sí, no. El güey lo quité, bro. Primero. ¿Eh? ¿No te quito el pausa? No. Lo había quitado ya, güey. Esta fue la primera puerta que nos atoramos y tuve que piratear, güey. ¿Qué pedo? Estamos hasta acá. Es que eran unas pichiniciones secundarias así. Estaba más atarradita, eh. Más larga, güey. Sí, no, güey. Sí, no, güey. Sí da miedo. La neta esta madre, güey. Bueno, el primero sí da miedo. Pues es un morrillo, está muy cabrón. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás, güey? Metido completado. Epic win recogidín. Epic win mierdín recogidín, güey. ¿Estás bien? Voy a ir a la sección de Aft para ver ese shuttle. Espero que no sea un pedo de mierda. Ah, pues aquí nada más era venir a hacer esto, güey. Sí, güey. Pues justo, vea. Esta es la nave. Sí, sí, sí. Aquí nada más veníamos a hacer como una visión secundaria, pues. No mames. Entonces sí, era en la otra estación. No, sí, era hasta la proa, ¿no? Sería. ¿Y aquí ya venimos? Pues aquí en teoría es subirse otra vez a la nave, güey. Sí, mira. No, acá, acá. Aquí ya habíamos venido, ¿verdad? Sí, pues ahí es donde te fuiste a comer, güey. Ah, sí, es cierto. Fuga. Vámonos, recio. La estación de... ¿Qué es de Pua o de Propa? De Popa, güey. Ah, es de Popa, es de Popa. Esa es la estación de Popa. No, la de Popa es la que estábamos nosotros al principio, güey. No, ya vi el mapita de... Seguro. Vi el mapa en la pantalla. Eh. Eh. No, güey. Eh. Te lo juro que no, güey. Sí, güey. Hágame caso, güey. Yo también, güey. Era la de hasta... La de hasta arriba era la que estábamos, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ya no, güey. Nada que estoy mal, güey. No sé, güey. Estarás asesorado o no? No sé, güey. Ah, güey. Aquí se ve... La entrada se ve muy diferente, güey, ¿no? La magia del... Del Paypal. Están pidiendo, güey. Sí, mira. ¿Seguro? Sí, güey. Acuérdate que donde nos subimos, güey, era donde estaban los dos inmortales, güey. O sea, ya es el lugar diferente. De hecho, creo que aquí podemos... Este está exactamente igual que el otro. Sí, está exactamente igual, pero... Ah, mira. Aquí se tiran los robots. Mira, ¿ven? Para que veas cómo se ve el radar. Checa cómo se ve el radar. Bueno, saca tu arma, güey. Ah, su. Saca tu robotcito. Así tiene que ver. ¿Aquí? ¿Aquí las tiramos, pues? Sí, sí. Ah, no. ¿Aquí exactamente? Sí, exactamente aquí. Sí, es sensible. Sí, Harviter, ¿qué tal? Qué raro, ¿no? Sí, no se ve que haya ni verga, la verdad, pero... O sea, aquí no hay nada, güey. ¿Cómo lo vamos a tirar aquí? O sea, porque te ponías acá abajo y cambiaba, güey. Mira, es que ven acá... ¡Ah! Se manteló en el pie, güey. Ah, ya no. No, chica. Ah, bueno, pues sí que no se ve. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no! ¡Miguel! Llegó nuestro primo, Edson. Llegó nuestro primo. Hacimos el gabacho. ¿Qué hay que hacer por el ascensor? ¿Son dos o qué? Sí, sí, sí. ¡Ay, no me mames conmigas eso, güey! Ok, el ascensor, el ascensor, el ascensor. Vente, 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 vente. ¿Cómo que expandió al compañero? ¿Cómo es la pendeja? ¡Ay, entré, 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 entré! Se me van a regenerar. Ya se abrió, ya se abrió. Entra, entra. ¿Qué pedo, güey? Ya me dio miedo. Esos pichis perros. Y boleros, carnal. Le coló el soltado del culo. El típico profe que... Que Isaac, cabrón. No me salió, jóvenes, pero ahí más o menos es. Para el remake, algo así, Scarlett, algo así. Para subir ya toda la saga. No me ves que no le llega la bala hasta allá, güey. Lo estás subiendo, güey. De la cola. Tengo un poquito de daño. Ajá. Ok, esta es la nave que queremos usar para suplantar, básicamente. A ver, primero lootea, güey, luego vemos. Porque probablemente al picarle algo típico, le picas algo y... Te ladran, güey. O sea, a ver si le picas al agua y si los jalas. Buena. No te pasa nada. Eh... Pues puta, es que hay que llamar un... De hecho esto no se puede... Esto no se puso para bajar. Pues sí. Pues dice que primero hay que llamar esto. Pues de hecho dice que caminemos para allá. Mira, ya vamos a esto. Puta, güey. Ah, la verga, la nueva tecnología, eh. Ahí es la góndola. Activar, sí. Ah, puedo poner a donde me mueva, güey. Ahí. Interesante, padre, interesante. Pues si esa madre la debes usar, tú tienes que seleccionar a qué parte se mueve, eh. Se fue la voltereta de CJ, sí está loca, eh. Lo cruel de ese juego es el malo, da risa. Sí está medio pendejón el güey. Qué cositas en el casillero. Creo que hay que ir abajo, entonces, ¿será? Ah, pues te monta cargas. Me manda aquí, güey. ¿Al banco? Sí, güey. Ah, a lo mejor hay que fabricar algo del juego, ¿no? Niño, desde invierno al malo y por eso se ve que lleva ropa invernal en la ciudad, ¿no? Control remoto. Placa de circuitos, radiomando y módulo. Ok, tenemos que buscar... Todas esas mierdas, ¿no? Tengo que conseguir esas tres mierdas, ajá. No hay que craftearlas, sino hay que buscarlas. Será lo lógico, ¿no? No, güey. Me manda otra vez ahí. Vamos a bajar, vamos a bajar. ¿Bajamos? A ver, pero, pero... No, ya que estás ahí en cheque, si no se puede craftear, de casualidad. Vete a la... Pero sería en fabricar objetos, ¿no? Sería en... Sí, fabricar objetos, creo. Pues no, solo me sale carga de estabilización, llave de torsión, tuxteno, no sé qué chingados. Ajá. Eso es para abrir las puertas que yo abrí. Botiquí, munición... Tres de encontrarlo. Sí, ok. Vámonos, pues. Este chingado no me ha dado el resultado de nuestro procedimiento, pero ya probé otro de las maneras, y no se le dejó el resultado. Pues bienvenido a la vida, bilingüe. Son los maestros, güey. Y son motherfuckers. Yo por eso normal les decía que chingaban a su madre. Oye, ayer me tope a... Aquí, güey. Aquí, güey. Al... Al... Al profe que le decíamos un Nicobelic, güey. No mames. Nicobelic. Ah, ya... Ya encontré uno. Ya? Al de... Al de... ¿Qué tal la biología a ti? Al de bi... Al de biología, Simón. No, no me ha dado. Ah, pues ya encontré dos partes, güey. La chinga. Faltaría el tercero. Pues ya ni miras arriba, güey. Mucho tanta puta gente. Eh... A ver, hay que subir por ahí. No, pues se regresa aquí arriba, no más. Sí, de hecho. Hay que volver al montacargas Hay que volver al montacargas Más que arriba A ver, a ver, a ver, a ver Que pedo, wey No sé, wey, escucho aquí Cabrones Ok, mira, vente, ya sé dónde está el otro Me imagino Ay Está bueno Ahí está ¿Qué no? No tiro Puta Ah, no Vamos a Ese abajo Me recuerdo que con el Kinect No mames con el Kinect Chinga Ah Ya supe dónde ir, viejo Ok, ya supe dónde ir Donde estábamos en el primer lado, wey Andale, para acá ¿Aquí? Aquí es el primer lugar que vinimos Temos que ir abajo, wey Como ahorita Por la tercera pieza Acá es mi lado racista Dácalo, sácalo, viven Esta Esta verga Interesante, interesante, en verdad Nada más, wey De hecho, esa madre Ay, wey Bueno Esa madre la puedo usar como explosivo Que se la cortes Aquí está el último, wey, ya lo vi Hay que volver allá Hay que volver al otro lado a fabricar esa madre Hay que volver al otro lado a fabricar esa madre Cabrón, qué pedo Vente, vente, vente Esa es el banco de fabricación Ah, chinga Pero acá está el elevador, wey Acá, 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 acá Es el montacarra Está aquí arriba de la derecha Wey, como gritan a la verga, verdad Qué pedo, y ni hay nadie, wey Es lo peor Es que ahorita que nos vamos a subir Ya se van a zamar Pues mira, espérate a matar al wey Que brilla Quería ver si salía alguien más Y que pues se mueren con alguna explosión Pero realmente va acá Mira, acá, acá Qué pedo, wey Se quedó bien buggeado ese, wey Sí, por eso está grito y grito Ahora hacía la primera parte, ¿no? Ahora, ajá, acá No pedo pa' cagar, aguado Veo, aquí en el banco Hacemos el control La madre de eso, es el mundo Si quieres hacerlo tú, wey Yo te cuido O viceversa Andá, andá, andá El wey está buggeadísimo Sí, sí Fabricar Ok, ya está hecho Pues se tendría que estar hecho, ¿no? Sí, ya está hecho Ahora vente otra vez ¡Ay! 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 Me asusté con mi propia cámara, wey Ya Vente ahora, vámonos otra vez acá en medio Ya nos vamos para abajo ¿A la madre esa? ¿A la madre esa? Vamos a... Ahí instalamos el control Ya, ya, ok Agare, mafaka ¿Dónde está? I can see the shuttle readout Ok, hang on I'm going to try and start her up No good, it's out of fuel Wait, there should be a refueling station on the upper floor Puta madre No trae gasolina Hay que echarle la verde, ¿no, Edson? Verde o roja, Edson No, roja, roja, wey Te trae mejor a canaje Te dura más el motor, wey Roja es la buena, ándale Te dura más el motor, wey Decide ser mi jefe Decide ser mi jefe Pinche carro tronó a la verga, no, wey Lo chocaron ahí en el peri Porque no agarra el freno, no tiene nada que ver No tiene nada que ver, pues Lo compraron una pafa, wey Lo pararon en el peri y lo chocaron ¿Dónde estás, wey? Acá hay una puertita De la diésel, ándale Bioetanol Porque es mejor usar la roja Posiblemente no es que sea mejor Pero tiene mejor octanaje El octanaje se refiere a la capacidad de... No digo, así medio, sin ser tan científicos Básicamente, wey Que tanto rinde Un rum, wey Ándale ¿Cómo le voy a poner el verde? Le voy a poner el verde ¡Ay! Entonces, obviamente Según el motor del carro, wey Vas a necesitar más, mayor o menor octanaje, wey Y ahí es donde viene la roja, la verde Para allá, wey Va a quedar que hay acá, Edson Siempre es bueno explorar, wey Ah, dale, dale No hay nada, Edson Malió verga, Edson Apérete, wey, bajé, bajé Ya no quise... Me imagino que vamos a ir por ahí, wey Después de hacer esto Esperemos, wey, nada que no Entonces, en realidad, no es que sea mejor usar la roja Pero a lo mejor tu carro requiere... Bueno, tu carro a lo mejor puede funcionar ¡No mames, Edson! Wey, te quedas en las rodillas, padre A lo mejor tu carro puede funcionar mejor con roja Según el motor Hola, bro ¿Qué onda? Hola ¿Qué onda, wey? Te espero, ¿verdad? Dale, dale Entonces daña menos el motor Interesante Güey, pues va relacionado a la potenta Si o sea... Es como si hubiera estudiado Es que yo hice una tesis de eso, wey Del bioetanol como combustible Entonces teníamos que ver si el octanaje era suficiente Ahorita no me acuerdo bien Pues así no sabemos lo que explicó el Borns A ver, voy a picar la capa Madre, imagínate, wey, tener tantas balas para usarlas para chingar cajas, eh Esa acá, esa acá adentro Te estoy viendo, perro, te estoy viendo Es que la quería lanzar, wey ¿De qué le pico? El otro lado Manténle, manténle Ahí está Ya jaló, ya jaló Ahí le va a echar de verde, wey Es que me lo llena de verde, jefe Ahora... Conecta la tuve, ahora hay que ir allá ¿Dónde estás ahorita? Es que... Ah, no, tú pícale allá, ¿no? Y yo le bajo A ver... ¡Ay! ¡Ah, wey! Qué pedo, ese guato me hizo un pinche... Sí, wey, me hizo un pinche combo breaker con las hachas Ah, ya se está llenando, ya se está llenando, ya se está llenando Dice, verga, ¿dónde viene? Ahí se está llenando, ahí se está llenando Puede ser el motor que ocupa de la verde, pues según yo depende del carro Ahora digo, es que en general le puedes echar cualquier de las dos Pero bueno, pero si tu carro es más nuevo y le eches de la verde Pues a lo mejor Puede ser que el motor jale un poco peor, wey Y también por eso para el biodiesel, u otro tipo de combustible, necesitas que el motor sea compatible porque pues no puedes poner cualquier chingadera No me ha sido disfrutar de streaming Sale Axel, que descanse, wey, se te quiere, se te quiere Despídate de mi amigo, el parisino Sale, sale parisino ¿Quién? ¿Quién? No, no Está revolú ¡La verga! ¿Qué? ¿Qué pasó, wey? ¿Están muriendo todo? Está probando el motor, si jala, creo Ya estoy Nooo, bien pendeja ¡Vámonos, vámonos! ¡Pícale, Juada! ¡Pícale! ¡Pícale! ¡Arre, arre! Que le prendió y no sabe como parar el carro, wey ¡No, mija! No le quedaron el estándar, wey A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Ay, wey! Tiro, tiro, tiro Los detrás se quemaron, los detrás se quemaron Ok, dale, 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 corre, 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 corre Puticen, puticen Ah, es el que no se muere, wey, es el que no se muere Dale, 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 dale ¿Para abajo? Si, es para abajo ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! Bajan al gong, bajan al gong A ver, cuido, cuidado, cuidado Aquí otro inmortal, otro inmortal, los que rujan así son inmortales, wey A ver, aquí a la derecha, aquí a la derecha pidió el montacarga ¡Ahí viene, viene, viene! Ya, 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 ya está el montacargas ¡Arre, Lulu! Uy, vámonos, vámonos, recio Wey, ¿cómo que hay tanto pendejo de esos, wey? Ellos salían hasta el final del juego Ni pasado Ok ¿Qué haces? ¡Ah, le picas otra vez, wey! ¡Ah, wey! ¡Atre! ¡Atre! ¡No, hombre, los huevos de tu tío de pegarle a ese mono! ¡No! ¡Corre, wey, cruzate, cruzate! ¡No, wey! ¡Cruzate, cruzate, cruzate, cruzate! Eh, hay que llamar esto, wey ¡Ah, son los dos! Ok, 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 ok Ya, eh, eh, vente, 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 vente Por aquí es, por aquí es Ok Los engranajes, los engranajes Vente, chon, vente, chon Vente al montacarga, padre ¡Dale, dale, dale! ¡Cámosme, son dos, wey! ¿Qué pido, qué pido? ¿Cómo andamos de vida? Más o menos, eh Vente, vente, vente a la izquierda, vente a la izquierda ¡Aquí mero! ¡No! ¡No mames, Edson! ¡Atrás de ti, imbécil! ¡Atrás de ti, wey! ¡Corre, corre, wey! ¡Vente, vente, vente, vente! Al tío, al tío que aquí se prende fuego de repente raro, eh ¿Cruzaste? Ok, sí, bueno, 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 bueno ¡Eh! Súbase, 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 súbase ¿Están muriendo o no, wey? ¡No mames, sí, sí, sí! No me das cuenta, wey ¡Madre, wey! Puta perra aparte, wey ¡Qué madre, wey! ¡Mierras! Sí, no, está bien, está bien, está bien ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Está cabrón, no, chat! ¡Está cabrón! ¡Está pesado! ¡Está pesado! ¡Está pesado! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! 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 ¡Está pesado! ¡No, Isaac! ¡Está pesado! ¡Ay, cabrón! ¡Ey! 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 ¡Tírala a los barriles! ¡Tiro, tiro, tiro! ¿Tiro, tiro, tiro? ¿Tiro tienes un güey al lado tuyo o no? ¡Ey! ¡Es a la menacing! ¿Y este Battlefield, güey, que estamos jugando? ¡將, guapado! ¡Ey! ¡Es a veces! ¡Parecimento! ¡Ah! ¡A ver cómo es que este Battlefield no se morirán a la chingada ahí! ¡Sergé, güey! ¡Ya pulverizados! ¡Sí, güey! ¡Ya está pulverizado! Bueno es que dijiste agua Y no me caí wey Si wey Si no me necesitaba te ibas Si no se me iba a la verga wey Cállense putos Están fe celebrando eh Que la cagas wey Alteo con las minas eh No si esas madres se nos acerquen wey Me puede disparar no? Pues si pero Ok hay que darle derecho padre Ok triunfó el bien pues eh Cuando después se muerde Simón y Lobo que tal Ese CMS Terra Nova Esta perra Terra Nova wey Con esta mente le tenía mucho menos Mucho menos fe al juego wey Me lo pintaban muy culero Osea es que si Es que si se siente muy diferente wey a los demás Osea bueno no Andale osea es que Pues si es que es diferente a los primeros Ah por acá abajo Es muy diferente a los primeros wey Pero es bueno Osea simplemente que A ver si esto hubiera sido el primer juego de la saga sabes ¿Sabes? Guardo en comp te esta ayudando Pues también me imagino tal vez eh ¿Para arriba? Para arriba Si 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 bueno What the way How does the shuttle look Yeah this thing needs more than plating It's missing the port engine There's a small wreck near the Greeley It could be a shuttle La verdad A ver, ¿qué es esto? ¿Qué vamos en ese güey? Vamos allá, sí, vale. Ok, es por acá, ¿no? Sí, es ir a... Hay que un motor, sí, recuperar el motor. El poder de la amistad, pues definitivamente el poder de la amistad debe ayudar, güey. Eso sí. A ver, en general es divertido, pues si se aleja lo que era el Dead Space, ándale. A ver, Tron, checa si puedes ir a la Greeny, güey. Checa si están en otras naves. Ocho, ya qué opciones te sale. A ver, ya te digo, ¿no? Está la Terranova, Grilly, Brucey Love. Roarne, Grilly, sí, Terranova. Pues yo creo que hay que ir a la Grilly, de hecho. Sí, de hecho, a la Grilly tenemos que ir. Arre, a la Grilly. Sí, como lo ping-pong. Sí, o sea, que en general es divertido, pues, alejar de lo que son los demás juegos. El poder de la amistad. Exactamente. Por ejemplo, tiene cosas chidas. Por ejemplo, como que también tiene su mundo semiabierto. O sea, el Dead Space 1 y 2, pues, es como una misión medio lineal, pues. Grilly, Brucey Love, son las misiones de naves secundarias. O sea, es ok. Pues ya tuvimos que ir a la Grilly. Bien, ahorita estamos en llegar, ¿no? Ah, estacionada. Está madre. Ah, me lo fue hasta afuera. Me estaba ahí, bicho. Porque ese tope gritó, Edson. Si, no estaba ayer, güey. Ok. Ahí, ¿no? Me imagino. Sí, es acá en la nave. ¿No te vas? ¿Mande? Acá me sale una puertita, ¿no? Ah, que es para otro lado, ¿no? Acá. Mira, mira. ¿Qué? Acá, acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás saliendo? Ah. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y ahí hay una puertita amarilla. Ah, pues, son como cosas de oxígeno. Por ahí no se, por ahí no se adentro. ¿Por ahí? ¿Aquí no? Nada, a ver. A ver. ¿Entonces está la nave, pues? Ah, sí, pues, la Grilly. Ya veo, ya veo. Ajá. Bueno, hay que ir abajo, güey. O sea, no hay que llegar a la nave así directo. ¿Y si da miedo el 3? No. Lo del primero sí da culo, güey. ¿Qué nos puede acabar los oxígenos, no? A la verga. Pues, sí. Pues tenemos que estar muy pendejos, güey. La verdad. Escucha, debería tener una misión secundaria aquí, güey. Explora la Grilly. Pues puedo hacer primero la secundaria. ¿Qué dices? Dale, dale. Vente, vente. Sígueme, sígueme. Vamos a ir para acá arriba. Voy a pensarse como el Resident 1, 2 y 3, que sí fue de 4 y 5. Sí, tal vez. Pues hay mucha gente que lo veía muy asqueado esto, seguro que entiendo. Me saco un motor y tronar las pipas de gas. Ya, no me haga bullying, cabrón. Muy bien, mi ato son muy bien. Todo fresco, mi pana. Todo fresco. Está muy raro esto de agacharse, güey. Toda me llamada la atención que se pueda agachar, güey. Como que si lo veo bien... Bien random. Oye, Santos. Lo hice dentro de la Grilly. ¿Tienes suerte con esa mensaje decryptada? No, pero si pudieras encontrar la fuente, tal vez pudiéramos encontrar una manera de decryptarla. Pregúenlo. Isaac, al. Muy bien. Tengo que juntar la señal. Envazón compacto estándar. Otro. Yo puedo hacer más ermitas. Sí, pues a lo mejor sí puedo hacer. Estas son bien raras, ¿no? La gente suele criticar exactamente, Milo. Vamos para abajo. Vamos, ñoosh. Vamos. 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 Con música hay que nos manosean, ¿no? Tu madre. No hacen nada. Nomás vuelen el miedo. Acércate. Hay que usar esto. ¡Alto, güey! Déjate oler, güey. Tira, 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 tira. Tira, tira. Alejate, alejate de ahí. ¡No, chon! Alejate. Ok. Me pedo. Yo lo pago. Me pedo, yo lo pago. Fierro viejo. Acá, acá. ¡Qué, güey! Santos. Parece que las partes de este barco se han cerrado. De telemetría se me hace que puede hacer como un sniper. A veces la energía anula el bloqueo. ¡Arre! Puede hacer como un sniper si la verga. Ah, me ha hecho aquí un banquito, güey. Tienes que dejar ítems para no... De hecho, aquí también podemos... Ah, pues he hecho al abrir esto. Está bloqueado. Ah, falta luz, verdad. De hecho, si escuchas como que el... ¿Escuchas eso? Se me hace que ahí es donde podemos dejar al robot. Pero para recuperar al robot tenemos que abrir un banco, güey. Te le metieras de las jabalinas. Ok, no sé si es lo mismo que el sniper. Ah, pues te vas a ir abajo, ¿no? Abajo en el musiquio. Así es, padre. ¡Hasta la verga! No se asuste, güey. No se asuste. Pásale, pásale. Tu compañero está esperando. Ábrale, Jotón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya ves, güey, para cobrar si son buenos, hijos de puta. ¿No me puedo cobrar o qué? No, para cobrar, porque luego no tiene servicio. Nunca vienen, güey, los pinches cerdos, ¿no? ¡Puta madre! No les conviene. Sí, güey. Me dijo mi abuelito, mátalos en caliente. ¡Vamos, güey! Ya ves, nomás era subir las pastillas, güey. Sí, güey, pues sí me dijo, sí me había dicho mi jefe. Digo que me da miedo que me diera toques. Me detrás nada del boiler. A la verga. Ahí viene, ¿no? Ya, ya, maté a uno aquí arriba. Venga. ¡Venga, el ascensor! ¡A la verga! Al chile la escopeta que tenemos, güey, no se enoja la chido, güey, siento yo. No, fíjate que la mía más o menos... O sea, nomás lo que los... No sirven para empujarlos. Al sirven para empujarlos, pero... El otro sí los mata... Bueno, sí los mata de tres disparillos, lo malo es que va muy lenta. Dispara muy lenta. Vamos a mejorarla, ¿no? Sí, mon, pero no sé qué tanto se puede así ir a la velocidad. Aquí estamos en bloqueo. Telemetría es de las jabalinas. Sí, lo que no se ha leído. Vente, vente. Acá estamos espándote. Nada, güey. ¿What's up? Ok. Ahora sí podríamos ir a donde queríamos, ¿eh? No creo que estamos en otro lado. Ah, aquí tengo que hackear o no sé qué tengo que hacer. Usa para equilibrar la energía entre los sistemas de la izquierda y los de la derecha. Ah, ok. ¿Te le preocupaste, güey? Sí, güey. Ok, ok. Eso es como tipo... ¡Ah, la verdad es que cámara, perro! Está fuerte el switch, padre. No te bajas la vida, lo bueno. No, no, no. Ok. Comprendo, comprendo. Voy a bajar todos. Vamos a empezarlo de cero. No, no puedo bajar todos. Ok. Así sé qué tengo que hacer. Pero nada más que... O sea, subiste 90. Ok, muy bien. Ya entendí, ya entendí. No le muevas, mijo. Tú no le sabes, no le muevas, güey. Tú no le sabes, no le muevas. Es que es tan corto, tío. No esté chingando. Toca suelo, toca tierra, bro. Ahí está, padre. Usted no esté chingando. No, estoy diciendo que era de ahí. No es escaso. ¿Qué le hiciste bien? Pues creo que es... No sé. Pues active esa madre. No sé si me faltó, pero active esa mamada, ¿no? Pues ya con eso, con que prenda el micro. Con que prenda el... Aunque se va la luz en un lado de la casa, pues no hay falla. Y que prenda el refri y el micro. Ándale. Porque nos echa a perder la foot. Ahí, güey. Ah, pues ching... Ah, ching, no. Sí, aquí es donde estábamos. Sí, aquí está el banco. ¡Ay! ¡El tiro, Miguel! ¡El tiro! ¡Ay, Miguel! Izquierda. Vamos, vamos. Hombre, güey. Lo que sea la cortadora ya pega medio rico. Ese güey lo mató como de tres, cuatro tiros. Escuchar más, escuchar más. Y me dio mi hijo de puta madre. Ah, pues puedes rodar, güey. Mientras estás así todo cumiao. Qué rico. Ah, mira, aquí están los robots. ¿Ya viste? ¿Me vas hasta a ver? ¿Hala, sí? Que se jode el profe. Exactamente, Bilingüe. Lo importante es llegar al resultado, ¿no? Un robot de vuelta. A ver qué tanto trajo este culo. A ver. Eh, cabrón, vos trajo buena chatarra. Oye. Oye, mijo, ¿sí le sabe a usted, bro? No, no, no. Se sube tantito, ¿no? Lo hizo mucha, güey. No sabe qué hace un vergo de mamás. Desde el morrillo. Desde el morrillo. Ese vato sí jalaba bien, eh. Desde el morro le suena a ser bien cabrón ese vato. Muy bien. Pues la verdad no tengo yo mucho que craftear, güey. Bueno, si tengas tu ya alguien. Ahorita nomás le subí daño y velocidad. Es por acá, güey. Eh, aquí menos se deja esta madre, Edson. Qué rico baño, ¿no? Mucho daño el con Alep. Todo leproso. Vamos a dejar esto. Ahí está. Qué más, qué más. No sé, padre. No, no sé. La carga de estabilización de qué sirve la dejo en... Es la... Es la... Con esa rellena es la madre con la que congelas. Eso no es infinito. Pues ahí dejé tres. Me aventa acá dejarla... El robotcito otra vez. Aquí es adentro de este cuarto, güey. Ah, sí. Andale. Búsquele, mijo. Y que está... ¡Muevale, perrío! ¡Muevale! ¡Muevale! Vámonos. Vamos para acá. Vamos para acá. Necesitamos como una tarjeta para abrir la otra puerta. Hay cositas tiradas. ¡Ay, güey! ¡Ay! No mames, me asustó el pichí cuerpo. ¿Qué? ¡Qué es madre! ¡Qué es madre! ¡Qué es madre! ¡Trené! ¡Ah! ¡Me dio ese güey! ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico! ¡Ahí eres arriba! ¡Sí, que eres arriba! ¡Dale, güey! Falta otro, falta otro. ¡Fuede arriba! ¡Otros dos, otros dos! ¡Otro acá! ¡Está muerto! ¡Fuafo Padilla! ¡Buenas noches! ¡Voy a dormir! ¡Me toca salir! ¡Que descanses, güey! ¡Eres pro estado! ¡Éxito en el Halling! ¿Aquí que se da, güey? ¡Esa pinche luz violeta! ¡Aquí un chorro de pies, güey! ¿Ya viste? ¡Pies, manos, bolitas! ¡Ah, chingadas! ¡Ah, chingadas! ¡Huevos, escroto! ¡No sé qué sea! ¡Son como... ...porque están chingaderas congeladas! ¡No sé, pueden entrar para acá! ¡Porque hay que irse! ¡Esto es de los gordos, güey! ¡Ah, puto! ¡No lo pude matar! ¡No tenía brazos, güey! ¡Cámar, cámara! ¡Esto no se ensañe, güey! ¡Me enojé, güey! ¡Me enojaste, ya te vi! ¡Ah, su verga! ¡Tiro! ¿Qué tal, Laura? ¡Feliz hubo stonks, el Eris! ¡Aventó unos bitazos muy LGBTs, güey! ¡Subió como unas 3, 14 horas un poco así! ¿Neta? ¡Ahora no te quedó! ¡Ah! Quedan como 12 horas, algo así. Creo. ¡Y ahorita tienes 24, ¿no? ¡22! ¡Ah, pues ya dos días más, güey! ¡Mejor, a lo mejor! ¡We will see! ¡Safe the blind, no! ¡Ah, que atumente! ¡Oye, qué pedo, güey! ¡Ah, son con garachas! ¡Ok, güey! ¡No las vi, perro! ¡Ah, aquí hay un banquito, ¿no? ¿Pasó cualquier verga? ¡Ah, hasta acá! ¡Súbale, güey! ¡Súbale usted! ¡Súbale! ¡Ya le muevo, ya le muevo! ¡Ya quedó, tío! ¡Ya quedó! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! Ok, tienen que estar esos dos focos en verde, ¿no? Supongo. No sé qué hice, güey. Yo nomás le piqué. No, primo. Bueno, tío, pues... Nos va a chingar la CFE para andar poniendo diablito, Edson, ¿eh? ¡Pango, güey! No se va a chingir. Ah, mira, vente acá. Tienes que agarrar un... Tienes que agarrar eso de la derecha. ¿De la derecha? Eso es, homero. Ok, es que esto se abre y se... A ver, abre todo esto acá. A ver. Yo le quedo, pero ¿cuál dices tú? Aquí, aquí hay una tarjeta, güey. Es la llave. Se abre como la PC. Ah, ya, 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 ya. Ok, ya con esto podemos abrir la entrada, güey. Nosotros volvemos a regresar. Pesantes, güey. Aquí va Juan Gabriel y la chichona. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Bueno, todas las últimas. A la verga, a la verga. Que al tiro quizás más le las toques, bueno, como podrás ver, te mueres, ¿no? Entonces, cuidado. En el Deep Space 1 había de esas también, güey. Está bien, está bien gratis. Sí, ni se ven, güey. A la verga, güey. La verga, la verga, la verga, la verga. Bueno, pues se van saliendo, güey. No, es que se abra tu chingadera esta. Ahí está, gracias, güey. Está un chorro, eh. Sí, güey, no mames. No, deja que jale. Es que se está hecho a propósito, güey. Para acá el palo. A la verga. A la verga, pero a la verga. Ah, por acá, creo. Sí, por acá. Tío, tío, creo que esas madres te van a mover y te pegas en eso. Ven, tío, ven, tío, ven, tío. Sí, uno atrás, sí, uno atrás. Sí, sí. Arre, arre, se murió. ¡Ay, otro frente, otro frente! ¡Ay, otro frente! ¡Ay, otro frente! Se paman, ¿verdad? Acúrate, si te hace falta. Atrás, atrás. Tú, verga, un madral de cabrones, ¿no? Estas misiones quedan, un vergo. Esta secundaria, supone. Pues, pues, bueno, eso, les digo, es lo que tienen en este space. Bueno, yo recuerdo siempre, hay misiones que, pues, tardas un poquillo más. Nada, güey, porque si está estúpida la cantidad de enemigos que salen aquí, güey. Ahí, aquí se pone la llavecita esa. ¡A la verga! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡A atrás! ¡Arre, arre, arre, arre. ¡Verga, hecho! Acá. ¡Ay, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, salte, salte! ¡No puedo! Ok, ¿no te pasó nada? ¿Qué pedo? ¡A la verga! ¡No mames! ¡Ah! Hay que subir, hay que subir por las escaleras, sí, sí, sí. Güey, ¿qué pedo con...? No, es que te digo, ese... Neta, sí se siente bien diferente con tu... ¡Ah, no, no, no! Bueno, sí se siente bien diferente como te spammean los enemigos aquí, güey. Por aquí sí es de que Call of Duty Zombies, güey. Sí, la verdad, no mames. Está de trajes. Ah, igual le podemos poner el traje. Sí, igual podemos mejorarle algo, ¿no? A lo mejor. Bueno, bueno, no es tú. No es tú primes. Blindaje no es número bueno. Sí, blindaje... ¡Salud, salud! Y luego ya blindaje. ¿Dónde está el de salud? ¡Ah, ching, ya no estoy en la misión opcional! No, no hay salud. Sí, debemos mojar... Ahí está blindaje y salud, algo así. ¿No? ¿No? Aire, resistencia. Resistencia. Resistencia es la vida. ¿La primera? Sí, la primera, sí, sí, sí. Blindaje es que te hagan menos daño, resistencia es que tengas más vida. Es que, bueno, no acordaba la palabra. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la diferencia? Así es, exactamente. ¿Cuál es? No lo sé. No, pues, tengo tres de resistencia y dos de blindaje. Me ensuciado, ¿sí? ¿Qué chabón? Me voy a ganar otro yo, algo. Me voy a ganar otro chichochito. No tengo ningún otro traje, así que es mejor derreír. Punto resistencia. Fabricar. Fabricar. Ok, me faltó gel somático. Suck my cock, fucking bitch. Entonces, de hecho, en tu columna se hacen más huequitos en tu columna, güey. O sea, no sé si notas que como que tienes más barritas. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, y a lo mejor no te fijaste antes de ponerlo, ¿no? Ajá, es sencillo. Se te hace como más grande la barra porque tienes más vida. Es muy interesante. De morro, me enseñaron a ser bien cabrón. Güey, güey, siguen en directo. ¿Qué onda, güey, qué te acabe, Simón? Apenas vamos por las diez horitas de chill. Guardando un inventario. Pues, se me hace que aquí ya, de hecho, ya acabamos lo que veníamos a hacer ahí, güey. ¿De aquí a dónde? Aquí a la izquierda. ¿De aquí a dónde? A la colón, güey. Aquí a la izquierda abajo. Saca tu objetivo. Ahí, güey, es disparando. De hecho, aquí se escucha que podemos poner el robot, güey, pero creo que... ¿Pero está en el de este? Sí, todavía no nos preocupa. O sea, ahorita que agarremos en un banco el robot... Es que creo que tenemos que volver a picarle al banco, güey. ¿Ahora que lo vamos a picar en el banco un robot, güey? Este... Lo ponemos acá afuera. Cuando salgamos de aquí, creo. ¿Dónde estás? Acá, acá, acá. Acá seguimos yendo para dónde tenemos que ir. Apunte y pulsa B para obtener los métodos que... Ok. Ah, pues lo sé. Ok, esto no sé para qué sea, pero... Ah, es que estamos recuperando el motor de la nave. Ok, a la verga. Tengo un motor. Ah, mira, es este gato. A la verga. Como la abraza, güey. No tenemos los robots, chaval. La Roanoke, esa es otra nave. Ah, re. Ya todos tenemos que ir a otro lado, chofer. La chinga. Pues es el mismo casco que siempre he traído. Como lo diferente del casco, güey, ahorita. No se concluye. Ya tienes uno más como el de Isaac en la portada. Tal vez. Ok, nos manda a Roanoke. La Roanoke. ¿Cuál es la otra? La primera, Brucey Love. Es donde estábamos al principio, ¿no? Simón, creo que sí. Porque era Brucey Love, porque veo que saltamos acá y luego acá. ¿Qué huele, Mr. Nooks? ¿Cómo está él? Güey, güey. La vida es bella. La vida es bella. La vida da vueltas, muchachos. No te maries, dirías tú. No hay que marearse. Soy un rey, pukertín. De vero. Van a ser cien bolas. No, tú chingues, tú chingues, jefe. Ahí viene el taxímetro que... Veinte. No, pero es día libre. No, chinga tu madre, güey. Te voy a denunciar con las autoridades competentes. Eh, a ver. ¿Cuándo habrá que ir, pues? Derechón, derechón. Todo derecho. ¿Qué viste? Món, sí, món, sí, món. Ya te sigo, ya te sigo. Ok, son las cosas que tenemos que agarrar. Quedo con las minas. No voy a hacer la mala, vaya. ¿Cuándo he llamado a dormir? Dale, Bilingüel, te queremos, güey. Buenita noche. Ahí te voy a gritar. ¿Lo qué? Eh, el registrador de güey. Hay que picarle a la... A dos. De piches perros. Ahora, a ver... Dejame, agarro... Pues voy a agarrar ahí los dos que faltan, güey. Ay, cabrón, las piches minas son de proximidad, güey. No mames. O sea, si te acercas mucho a la mina, te empiezas a corretear, güey. No mames, no mames. Ah! Ok. ¿Qué pedo? Ok, se ve que dispararle, se ve que dispararle. De hecho, no espárales, güey. Ahí voy, ahí voy. Ayúdanme, Dios. Ayúdanme, Dios. Gracias, güey. Eh, agarró un tanque cerca que tengas porque lo hace. Que no creo nada, pues que no te van a quedar mucho. Sí, güey, yo tengo que el oxígeno... No quiero mejorarlo nunca, güey. Es la mejora más pendeja del de los dos peces. Desde el 1 te puedes mejorar esa mierda, güey. Y desde el 1 no sirve. Dios, Cristo. Ahora, ya tenemos tres, ¿no? Vamos a regresarnos. Se me trabo el... No sé si se escucha igual. El audio. No sé si hay que entrar a la nave para encontrar un banco. Uy, tal vez que también quise escuchar dónde poner de qué... Cositas, güey. No traemos. No tenemos el robot. Yo no sé por dónde se entra. De qué lugar, güey. Por abajo, tal vez. Yo llego. Ah, ya vi por dónde creo. Bueno, llegué demasiado tarde y el High Home Live. ¿Qué onda, Glitter? Hoy no lo jugué, güey. Ah, ya vi, es aquí donde estoy yo. ¿Me estás viendo atrás mío? No. Espérate, güey. Aquí mero te estacionas. No, man. Ahí está. Arre. Aquí mero le pones parada. Ya justamente tenemos 60 segundos. Digo, tan corto, tan corto. Ah, que cuando estás en el espacio eso se le pone como una cosa diferente a la cara, ¿verdad? Ya vi. Se le pone como el cascarón amarillo ahí. Uy, güey. Lost. ¿Qué? All is lost. Nah, pincha actitud negativa. Ya ver, güey. Actitud de mi minión, güey. Trajes. ¿No hay banco por aquí? Es el detraje. Buscando. Aquí yo no. Ah, pues sí, vamos a... Ah, no, aquí la... Aquí ya mostró. Sí, la Rodo, que es la original, güey. Creo que es la primera que estuvimos, güey. La otra es la nave opcional, pues. Registrador de vuelo. Qué bendición. Robot de vuelta. Pues más o menos. Ahí está. Eh, pues trajo buenas cosas. Pues otra ermita, ¿no? Pues a ver si me dan ganas de cambiar la pinche... Güey, yo le voy a poner un sistema de telemetría, güey. A ver si me dan ganas de cambiar la puta... La otra del cañón, güey. Es grande. Voy a ponerlo por acá, más de precisión, tal vez. A ver. Bueno, accesorio 2 es inselección. Esto es accesorio 2. Descarga eléctrica. Ventiles para provocar gente de eso. Qué amada, ¿no? Hay un golpe aquí y lo vamos a tomar Ahora, puedes venir con nosotros o puedes intentar nos detener Pero recuerda, alrededor de aquí Estamos muertos que vivos Elly, prepara el shuttel Estoy en mi camino Ah, chese mamá, este bueno Tiene que aprender de solucar pequeños años de cantar Colectador de munición Me puse una chingadera que cuando yo me curo Te cura a ti también, güey A la verga Buenas noches, buenas noches Buenas noches, damocles Ya tengo bien, bien pinche de tuneada El cortador de plasma Ya trae, ya anda gucciplan Ya anda gucciplan Motor militar Sistema de telemetría Puta madre, güey Herramienta inferior, motor hidráulico Que amplifica la fuerza física Nada, no voy a meter a empleada Pues el nuevo de arriba, ¿no? Si No sé qué tanta mamada estoy haciendo, padre Tampoco ¿Por qué andamos? ¿Por qué aquí fue donde nos puso la vida? ¿Por qué andamos? Yo también ando haciendo pura mamada, güey, la verdad Pinche dildo al arma Para que amarre a la verga Una mirita le voy a poner, ¿no? No Conector de munición ¿Por qué no? A la verga Chiquitos de mejora O sea, vamos a ver Chiquitos de mejora Chiquitos de mejora Si se bajen la nave ya no regresan al espacio Ok A una pesada cuando me metí a poner una boca de toro y disfraccionada A la verga, ¿qué, qué, qué, qué? Ni tengo eso, güey. Ahorita necesito ponerle el armazón pesado, ¿verdad? Ah, cabrón. Ah, ok. Eso es como para hacer el pinche rifle acá bien perro, ¿no? Ya te entendí. Sí, güey. Me voy a dejar que pinche arma hice, güey. No sé, pinche mamada, ¿no? Sí, güey. A ver. Tengo 30. Ah, tengo 32, ¿eh? Toro de difracción. No, me falta tungsteno, güey. Dispersión cónica. Ah, está perro en mi arma, güey. ¿Está Gucci o qué? Está Gucci, güey. Nomás que tengo cuatro vergasotes. Con un cuchillo como electrificado, güey. Algo de... Ah, la verga. Dale Luis, píjate, güey. Pedo, güey. Me hice como un cuerno de chivo, creo que es lo que me hice. Sí, es como un rifle. Ah, esto es de jabalinas. Ah, está bien. El plan de tener la efigia. Pues, arreglo uno. O no, arreglo. Vamos, arreglo. Vamos, arreglo. Vamos, arreglo. Vamos, arreglo. A ver. Ah, cabrón. Pues, si se ve bastarda esa madre. Me imagino que si le picas al de pegar... No, 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 al de pegar no, tiene que ser con el RB. Vamos, espérate. Así. Sí, pues, sí, pues, se ve a escopear. Esa es para de mi tela, vamos, porque es uno con escopeta secundaria. Bueno, ya luego la muevo, güey. Está la cortadora, esa es la que uso. Eh, Bux, es que lado. ¿Qué me pasó? Va a explotar mi lab, dale, güey. ¿Grabas video? ¿Grabas en 4chan? ¿Qué es lo que somos ahí? En 4chan. Algo bien. Oigan, ¿hoy qué es? ¿Martes o es lunes? Martes. No me haces eso. Tengo que poner una alarma. A ver. Josefa, te cuidas del cielo. Quiero jugar Ubi. Pues, compra. El exagerado de Ángel. Buen nombre. 740. Pues, no hay falla, bro. Y lleves 10 orillas, padre. Me gustó, te. Luchi Prada. Agustín, te olvide. Arre. Vamos a ver dónde podemos poner el robot. Por acá era, ¿no? Ay, no sé. ¿Qué hacen aquí? Bueno, no sé. Vamos a la verga. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ay, bueno, sé qué estoy haciendo aquí. Aquí es donde vamos a instalar lo que acabamos de fabricar. Ah, ¿sí? Ah, claro. Sistema listo. Ahí está. Sistema ponido, padre. Ok. All right. Navigación module instalado por lo que es worth. Wait. No estoy en... Ah, ahí está. Y justo en tiempo. Parece que nuestra venta de volumen se acercó. Bien. Ok. Entonces ya con eso se supone que ya sabemos cómo volar a la verga. Vamos, Mixon. Aquí va a andar toda la clica. Tengo a la clica bien prendida en la Toyos. ¿Qué onda, Japón? Andamos todos pelones y siempre fumando mota. Ahora, pues... Ah, la verga. Te desapareciste, güey. A ver, a ver qué pasa aquí. Oh, ma. Otra, es todo ajeroso ya, güey. Sí, ya me va a ser la vida real. No, no me refiero al juego. Se hace al stream, güey. Ah, no, ma. No, no, güey. Ahí, no, ma. Y esta anda bien gochiprada, bien flex. Con nuevo palo. Me gustó, ¿sí? Dime una cuenta. Tienes la presencia en la consola principal. Déjame saber cuando tengo una cinta solidaria. PINCHE AISAC, SI SI LE SABE EL AISAC, ¿NO? Si le sabe, güey. Si, no, 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 no. Si, no, 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 no. Se hace güey a veces, pero si le sabe. Ok, ponle los ahí, da la otra vuelta. Si, encima, no me toques, perra. Después voy a poner. Pígalo otra vez al B. Ahí está, vamos, cabrón. Ahí vamos. Esta vez hace el pinche chupachotas. Este güey es el chupachotas 3000. CMC, Cruza. Cruza. Activar desplegamos. Prendan la ruta, 57. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿Cuántas velocidades trae esta madre? O sea, te llega a la 10, güey, yo creo. Eh, ves, sí, eh, cambió mi, mi casco, güey. Velo. Oye, no sé, tienes que sentarte tú en otro lugar, güey. ¿Por qué no me dejó hacer nada? Chica, si te estoy sentarte tú. Un tiempo llevan de campaña, como tres horas y media. No, como cuatro horas, en realidad. No sé, güey. ¿La llegas picado? ¿Qué te dice que dónde hay que ir? ¿A ningún lado? Busco una silla. ¿Dónde está aquí? Algo donde picarla. No sé, me voy a ir. Ah, está, gracias. Es que siéntese. Siéntese. Váyanse hasta atrás. Váyanse hasta atrás. Bajan. Recórranse y recórranse. Nadaremos. Tumero, pa. Arre. Vinga, tu madre. Ay, sí le muevo yo, güey. El jugador, tú, si tú disparas, tú disparas. Pues aliviar ese, güey. Nada que dispara, tu culero. Dispárala a esa madre, ¿no? Creo que tienes que explotar. ¿Con qué se dispara? Le estoy picando a la... ¿Con el que te disparas? Ah, las minas, las minas. No mames, no mames, no mames, no mames. No mames. No, nos va a dar ese, Edson. Yo manejo, güey. Yo confío en ti. Yo confío en ti, güey. No mames, no disparas. Disparas, coño. La esquivé, la esquivé, la esquivé, güey. Una monedita para el chuek, padre. No sé qué verga dicen, güey. No sé qué verga dicen, güey. Venga, Edson, venga, Edson. Apúntele, apúntele bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo, güey, voy veo, güey. No mames. Ay, que tu madre. Hombre, güey. Esa fue mi culpa, se fue mi culpa. ¿Qué haces? No, pues yo no fui, güey. Es cinemática, es cinemática. Sí, yo también dije que pendejo estoy, pero no. No, no. Hola, Edson. No podemos corregir ahora. No pierdas la venta. En este ángulo, vamos a bajar la venta. Ok, te envío un nuevo vector. Como que un pinche no... Ay. Bueno, cariño, güey. Se fue. Me estaba mordiendo las uñas, güey. Al de frente, al de frente, al de frente. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Qué pedo, güey. Esto no era esquivable, güey. No mames. Realmente ya no me puedo mover nada, güey. Creo que tú le spamees ese pedo. Hola, güey. Aliviar. Agárrese bien, perro. No se agarró, güey. No quiero traer el cinto, güey. Qué pendeja. ¿Qué tengo que hacer? No sé. Creo que lo llevo yo. Ah. Ok, ok. Ya, ya arregla. Ya arregla acá. Ya arregla acá. Ok, muy bien, muy bien. Ahí voy, ahí voy al volante, Edson. ¡Tu madre, güey! Valió barriga. Valió barriga. ¿Qué pedo? ¿Por qué le quitó la cabeza? No, pues al vato le cayó como un pinche ladrillo, güey. No, ni verga, Edson. Literalmente también la es la que le dijo. No quiero traer nada. ¡Hala! La verga, la verga, la verga. Ok, ok. Aterrizamos. ¡No mames! Ok, ok, ok. Vamos a apuntar a los picos, güey. No sé qué apuntas. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Le estoy dando los picos. Le estoy dando los picos. ¿Ah, nos morimos? ¿Qué pedo? Sí, me sacó tu compañero muerto. Tienes que subirlo, ¿no? Porque yo no alcanzo a darle los picos. Me salen muy arriba los picos. ¿Quién sabe quién sabe? No, no, no. Mira, ahí no me deja disparar. C'mon, Simón. No, pues no sé, no me voy a decirle muy bien mal. Ahí, ahí sí me deja. Ahí sí me deja, ahí sí me deja. Ok. Bien, bien, bien. Vamos a ver cuáles son, güey. Dale, dale. Sí, es el pedo, güey. ¿Aquí me deja esto? Ok, buena, buena. Sí creo que va a mantenerlo más arriba. ¡M***! Ese no, me dejaba. Mamá, mía. Sí, sí. No, es que la alta no mames, está bien raro este pedo, güey. No, aparte de la calidad, güey. Estoy todavía así de cara. Sí, güey. No, eso ya es cinemática. Ok, cinemática, sí. Espero. No, Eli. No mames, güey. Ah, chinga. El camión. Eli Sack dijo, bueno, pues ni pedo, ¿no? Qué güey tiene suerte. ¿Qué sueles transmitir? Pues muchas cosas, mi Japón. Por lo tanto andamos parando al Dead Space. Andamos Gucci, para. Se bajó antes de que se parara el camión. Sí, güey. Ya mamaron dos güeyes ahí del plano. Su verga, güey. Hace frío. El tonto parece paleta, güey. Se despertó en el centro, güey. Hasta aquí llego, güey. Aquí bajan. Bajan, ya hasta aquí llego, güey. Ya bájese. Ya sé, el chofer ya en su casa estacionado, ¿no, güey? Y este tonto. Se parece que ya me morí. Yo, güey. Sí, güey. Canta que jugaste, güey. Ya bórralo. Sí, ya está mareado el traje, güey. De verdad, hambre, güey. Una plaza de la tecnología. Ay, ¿qué huele, primo? Ahí estoy, güey. Güey, pues estos ratos no se hablan, ¿no? O sea, no se dicen de que, oye, estás bien, güey. No, pues... Ahora te ves vida, güey. Como que yolo, ¿no? A ver, ahorita le picas a la B, a ver si te deja. No, ni a mí me deja. Ah, ¿sí? ¿No traes botiquines, tal vez, güey? No sé si me puede curar. De hecho, no traigo, güey. Dame un núcleo. Té, té, té. Esto estoy echando, esto estoy echando. Té, 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 té. ¿Qué hago? Yo los uso. Nada, nada. La que siente en la nieve. Oh, qué brunto otra vez, eh. Ellie. Nada, güey. La pinchele está más tostada, güey. Eso ya es ser necio, ¿no, güey? Eso ya es ser simp, ¿no, güey? Gracias. Gracias. Gracias por decirme, güey. Que está muerta. Gracias a él me entra en razón. Se está mamando a este vato. Oye, mi mono no se pone el pinche casco, güey. Le vale madre. Con YouTube ahorita, güey. Oye, de hecho se pone... Ah, ya, ya, ya. Mira, está cerca del fuego. Se te aumenta la temperatura. Ah, ok, ok. Tenemos que hacer eso para sobrevivir. Ya me dio calor, güey, cámara. Sí, sí, es que nada más, ¿no? Pinche mini-split. Me destapo y me destapo, carajo. Cuando hay que seguir el fuego, me imagino. Creo que esa es la play. Ah, chingada. Ah, ya corro toda madre aquí. Aquí no hay niebla. Para acá, ¿no? Se faltan 21 horas poquito, eh, arre. Dale, dale, mis exon. Dale, dale, no. Tenemos que ir abajo. ¡Los, hermanos! ¡Hala, madre! ¡Qué buena idea, güey! ¡Hala, hala, hala! Güey, el vato no se pone el casco, güey. No le jaló, güey. Es que sí, cierto, ¿no? Ya, está estreada la pantalla. Ya, tal vez. Ya sé, como, ¿en qué onda André? Bien, nos estrellamos acá en Chiapas, en temporada de invierno. De hecho, aquí podemos, la mames, vamos a poner al pinche robot. Por aquí, creo. Más adelante, hermanos. Porque escucha, escucha como un pitido, ¿no? Esto es locura. No hay nada aquí. La otra parte del shuttle ha llegado a algún lugar aquí. ¡Vale! Que sí, Edson, eres bien culo, güey. Tu mono. Pues es que ya se murió tu ruca, güey. Tú también entiendes. No, güey. Con mi rucaleta no te metas, padre. Nada como el poder del amor, ¿verdad? Nada como el poder del amor, exactamente, güey. ¿Estás cerca de eso, güey? No, nadie podría sobrevivir eso. ¿Estás escuchando a mí, Edson? ¡El mono! ¡Pinche madre, güey! Sí, güey. El mono de que ya, güey. Ya mejor mátame, pues, perro. Ya estoy, monesio. Por atrás me difamas, pero por delante me la mamas. Ay, mira, aquí se pone, güey, de hecho. ¿Qué pedo, güey? ¿Ahí está? Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Qué chida? ¿Para que agarre nieve o qué chingados? De hecho, se hundió, güey, cuando lo puse. ¿Ve, ve, ve? No, güey, pues, pinche Terrenator está con madre. Terrenator. Mi abuelito en silla de ruedas, güey. Terrenator. ¡Elly! 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 Güey, pues, no te contestan, güey. ¿Eso a todos no piensan que quiero ver, güey, chicolero? Ahí está, güey. Ah, no. No mames, ese es su cuerpo. No sé qué va a sacar. Ok, es el vato que... Ah, no, es el vato. Gracias a Dios, ¿no? Ah, güey. Dito Maradona. Es el güey que se le partió la cabeza en el vidrio. No te hagas ilusiones. No mames, güey. No mames, güey, se mamá. Por ejemplo, hasta el momento solo están vivos Ellie y el novio de la Ellie, güey. Vivo mensaje, a ver. Ah, mira, aquí es Ellie, dejó una nota. Ah, quedó también viva la... La uva, uva, uga, uga, uga. Mira, hay varios vivos todavía, güey. Ah, sí, hay unos bengalas ahí enfrente. Pues ya me cuerneaste, mierda. Ay, qué chilla que lloras, güey. Hay que seguir las bengalas. Ah, está, está. Arre, arre, hay que seguir las bengalas. No sé que, pues hay como otros caminos que creo que se pueden... ¡Ay, cabrón, Edson! ¿Qué haces tú, güey? Se transportó contigo. Ahí vengo yo volando, güey. No, padre. ¿Qué fue eso, güey? Pues era como un escorpión, ¿no? Es que sí se llama mal a Isaac, güey. ¿Cómo que todavía? ¿Y entran las bengalas? Ya no, pues hay que buscar el rastro, güey. Ah, qué cagada. Sí, épico, ahora, güey. Aquí bengala, aquí bengala. Aquí bengala, güey. A ver, pero acá se puede entrar, ¿eh? ¿A dónde? Por aquí, en este escorpito. ¿Dónde está la bengala? Muchas gracias por aquí. Ah, yo creo que es... No sé, güey. Espero ver. Ah, es un generador. Como que hacemos electricidad, ¿no? Ah, sí. ¿Qué pedo, este mensaje? Radio Aloha. Ah, ok. Fue, ahora vamos a las bengalas. A ver, arre, arre. Se van a entrar toda la campaña, güey. No, no creo, güey. De hecho, creo que ya a Mero le vamos dejando, ¿no, Alson? Como, 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 una siguiente escorpión. Como quieras. Como quieras. A ver, vale. Tú sabes que yo duermo hasta las... Ah, es por arriba, por arriba. Es que veo, cabrón, que la caemos, la verdad, güey. Si es por arriba, ¿por qué voy a ver qué hay acá? Ah, pues nada más. En efecto. O sea, por las horas, vaya. Veo que la veo, cabrón. O no sé, pues, pura mamada. Lo acabamos, tal vez, ¿eh? ¿Crees? No hace mucho, güey. Yo creo que estamos como a la mitad del juego, güey. Pero también se me hace que falta mucho, güey. O sea, de que mañana sale, mañana sale, güey. Con lo que la lancemos ahorita, pero... Pero no lo sé, bro. Ok. Y, güey, que no nos esperaron, ¿verdad, güey? Culos. Pues, ya sé, nada le costaba. Sí, güey. Mandaré ubicación por WhatsApp. ¡Ay, cabrón! ¿Qué se movió? Eso, güey. Bueno, no sé, güey. La mierda que estaba allá afuera. Que creo que fue la madre que nos aventó. Miren, qué fuegitos navideños. Aquí hay un... Aquí hay un banco. Ok, aquí como que Lely estaba hablando. Sí, muy bien. Es que Lely, ¿es que Lely se está alucinando, güey. Es que también no me da miedo que Lely se acande imaginándose cosas, güey. Eso ha pasado en los juegos pasados. Verga. Se imaginaba que estaba su exesposa y la verga. Y no mames, güey. Bueno, igual le ponemos el cómigo, como dijo el Bones. Lo ponemos acá. Es carga eléctrica, ¿no? Ándale. Ándale, mijo. Si le chaga usted. Muy bien. Ya me salió para hacer una escopeta. Una escopeta. Ajá, o sea. Me sale gratis, de hecho. Coste 0, 0, 0. Ah, la verdad. Chécate el diseño. La verdad no se ve tan chida, güey. Ya la vi, pero no... Pues la voy a hacer, pero la voy a guardar en el baú, la neta. Ah, re. Pues yo creo que tengo un diseño. Sí, se leí. Pues ya tengo mi jabalina, güey. Pero todavía no la puedo probar. Nuevo Pitch Black favorito de equipo. Su verga. Puesto un putero de tumusteno a esa madre, güey. ¿Dónde, verga, voy a sacar tanto? Come on. Estaba... 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 Estaba chido. Estaba perro, güey. Lo que sea. Porque tenemos siete... Balas de... Es como de jugar una escopeta. Sniper, está raro. ¿Qué da, Fury? ¿De poco se sigue despierto? Así es, padre. Dios, pero eso es basándose que tú tienes las piezas y tú has que crearlas desde cero. Está cabrón, ¿no? ¿De poco si juegas tú solo, tu mono se morirá? ¿O qué pasará si juegas la campaña solo, güey? ¿O tu mono simplemente no te acompaña en las misiones? ¿O a lo mejor ahorita acompaña así como a uno? No creo que te siga... No creo que te siga como un bote. Lo dudo. Lo dudo mucho. Lo dudo bastante, la verdad. Pues era otra... Bueno, no, pues la cinemática... No sale Carver. Simplemente no aparece el güey. Solo no te acompaña, ¿ah, ok? O sea, simplemente el vato se pica los huevos. Se rasca los huevos, el puto. Le dan de hecho. Daño más dos, esta perra. ¡Hala, a ver! Lo ves con los demás y en otras cinemáticas. Ok, gracias, Daniel. Eh, mira, hasta que te preocupes por mí, mierda. Que hace mucho frío, güey. Es que sigue el conductor, pero mira, Edson. Yo he jugado a estos juegos, güey. Siempre hay algo atrás, güey. Bueno, para acá no es. Pero acá habrá algo, güey. Chego de puta madre, si no, güey. Ah, pues yo sí vengan las de aquí. Ah, pues aquí, por aquí entramos, güey. Ah, sí. Ah, chinga, pues puta, no había camino, sí. Antes de subir, güey. Antes de subir, ¿no? La temperatura, güey, vamos a mamar. Me pedo, me pedo. La hipotermia te da. No, no sé qué tempatuta da la hipotermia, güey. ¡Ay, cabrón! Ah, la verga, la verga, la verga, la verga, el Exxon, el Exxon. Oh, güey, atrás, güey. ¡Ay, cabrón! Ah, me está mamando el... ¡Ah, mamabicho! La temperatura, güey, la temperatura. Necesitamos una tarjeta, no tengo. Hay que subir, hay que subir. Espera, por aquí bajamos. Vamos, güey. ¿Qué onda, cuatro, cómo andas, güey? Sube, porque cuando te... Digo, no tiene que llegar a cero para morir, güey. Te mueres hipotermia antes. No, no hay nada, güey. No hay nada. No, no, bueno, me dio un artefacto, pues ya lo agarré. No, pero no era para no morir, pues. Vamos a morir, güey. Vamos a morir, en efecto. ¡Ay, cabrón! ¡Saludos! ¡Saludos, gente! ¡Adiós, adiós! ¡Echadón! ¡Soplame, güey! Ah, para acá, para acá, para acá, para acá. ¡No mames! ¡Sigua de tu puta madre! Equivo, equivoco, gente de la raid. ¿Qué tal? ¡No, güey! Entra, entra. Llegamos. ¡Saludos a la gente de la vechi! ¡No, espéjole! ¡Su madre! ¿Y aquí qué hay? Estamos subiendo temperaturas. Pues no, pues ya no baja, güey. ¡Puta madre, güey! ¡Vamos a morir de frío! Saludos al Pilgrim, al Víctor, al José. ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Atax, al Digan! ¿Qué tal? ¿Cómo andan, gente? Aquí, aquí, ya, ya, ya. Ya, ya. Aquí hay calorcito, ¿no? Ahí hay calorcito. ¡Ah, ya, ya! ¡Ándale! ¡Qué bendición! ¡Eh, pero me va a enfermar, güey! De 5 grados a 37 de la nada. ¡Verga! La cara del Isaac, güey. Está bien triste. ¿Puerte? ¡No, no, no, güey! ¡Verga, güey! Pero es más alejoso cada vez, cada segundo, güey. Estamos en la mierda, shit. ¿Qué onda, Jorillo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el raid, Betsy. ¿Cómo se encuentra, gente? No salgas sin servicio. ¡No! ¡Puta madre, güey! La no estoy chingando, ¿no? ¿Qué fue con ese güey? Se caminan en cuatro patas, güey. Mira, aquí los electrocutos, güey. ¿Te viste? Ya hay más o menos, sí, sí, sí. Tatearlo. Vamos al millón, qué bueno. Es el de T-Space con nuevos gráficos. No, es el de T-Space 3. Teniendo que chismear un ratillo, ándele. Acá podemos poner el robot, se me hace, güey. Pero todavía no lo tenemos. Sí, a mí ya me lo regresó el mío. Checa que no lo tengas. Ah, no, sí, sí lo tengo. No sé que es por aquí. Aquí, mero. Ahí. ¿Qué chisme subo, Betsy? ¿Qué chisme subo? En el radio, there's a lot of garbage. ¿Dónde estás? No sé. Pues aún hay que seguir las bengalas, güey. Verga, pero iba a salir algo, güey. La que no iba abajo del hielo. La madre, abuela. La madre, pues yo sé que esta perra, la arma esta, lo que sea. Vamos a cararla más. Me parece que es como la de anoche. No, ya no. No. Dale, güey. A la verga. Buena, 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 buena. Vea, no sé si será por aquí, güey. Me parece que es todo derecho. Sí, yo creo que es por ese paso, güey. Sí, a qué hora. Venga, la venga. Bueno, pero acá te sabré un secreto, güey. ¿Eh? No te quedas enojado también, esa madre. Ok, ok, ok. Sí, es cierto, por acá es. Pues siento que por allá había algo, Edson. No puedo dejar de pasar, güey. El momentón fest de la posada, mientras que sigamos con Pixa, voy a renunciar a un segundo trabajo, porque me explota alguna fuga, el Gildan Heaven. Vamos. Si quieres ir a buscar, para el cabo ya tenemos otra vez temperatura. Oye, te sobran botiquines, güey. No, güey, de eso no tengo. No, güey, no me digas eso. Vamos de regreso, pues. Oye, sí que se intoxicaron, ¿verdad, Betsy? En la posada, sí, vi el grupo. Una funa, ¿funa de quién? Sí, es que se va en su posada a mis YouTube amigos. Y que, pues que todo el pinche mundo le dio chorrillo y no sé qué tanto. Pero ha caído otra cosa, güey. Sí, es lo que te ha de decir que se encuentra en el bunker. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Qué bendiciones! Puedes dar todas esas áreas después. Pues podemos regresar ahorita, ¿no? Estás espalando. Ya estoy corrosio. ¡Ah, qué pedo esto! Ya anda erizo, que lo alivianemos. ¡Ah, cabrón! ¿Qué hubo, tío? ¡Hala, güey! ¡Mira a mi primo! No me lo puedo creer. ¿Y este güey quién es? No es el novio, no, 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 no. Por favor, abrácenme a ese güey. No, no, cámaro. Hay que dar trajes de la nieve. Si no funciona, escuchamos aviones de abajo así que no lo comprobamos. No, no lo comprobamos. No lo comprobamos. Buckle. Buckle, ese dato era el Buckle. Ah, pues de hecho por aquí era, güey. Creo que aquí se avanza la historia principal, capítulo 9. Te han dicho que hay que salir, pues. Aquí hay un banco, güey. Un banquito, qué bendición. ¿Cómo te fuiste para allá? Un pasillo, un pasillo te lleva. Y también regresa el robot. Ay, qué bendición. Es que de hecho en mi caja fuerte yo traía botiquines. Es que los guardé. Puedes craftear botiquines también, güey. Sí, es lo que estaba viendo. Con el gesto mateo. Igual que este o uno. Tenemos cuantos. A ver, aquí vamos a ir para afuera. Muy recuperación de botes, qué rico. No, no, pues. ¿Y ya andan bien de la panza o qué, Betsy? Todavía están cursientos. Hay un órgano, por cierto, la siguiente era en sigilo por si quieren intentarlo. ¿En sigilo? No lo sé, Rick. ¿Qué es esto? Lo platico de anoche. Ayer hablamos sobre mamar culo en la noche. Literal. Estos andamos medio sus, pero ya con medicamento. Ah, bueno, pues ya. Como quiera ya hay un homoprazol, ¿no? Un homoprazol. ¿Qué se ve? ¿Y se jaló en la luz, creo? Pero oye, ¿para qué servirían estas madres? ¿Cuáles, perdón? A ver, regreso. ¿De aquí al banco? ¿De el banco? ¿Qué? ¿Qué pedo que escuchó, güey? No sé, güey. ¿Qué te pasa? ¿Estas no se ponen acá en la que da vueltas? No, en la que da vueltas. Están aquí puestas, güey. Ah, cabrón. No sé si ven para el otro lado. Ah, si ven para afuera, güey, sí. Para que las alza jale. Ah, bueno, no. Peter tiene náuseas, fiebre, no mames. Altexista. O sea, sí, no. Pues esas pichas, esas pichas, pichas sí traían a Cachi con cuya. Estas deben de ahí. Ahí está, mira. Ya con eso ya jala. Pero yo creo que antes que bajemos, güey, nos salgamos otra vez. A ver, te digo, vi algo que estaba perro. ¿Cómo está yendo? Bien, Astra, gracias. Creo que ya con eso ya la puedes soltar. Si lo aviendas con la reta. ¿Nomás con una? Pues puede ser que con una jalo. Ahí se ve que los engranes giran, güey. No mames. Pues oye, pues sí. ¿Qué pedo, Betsy? Si estuvo todo fuerte la intoxicación. O sea, ya no es que les cayera mal. Si no, esa madre sí tenía ya pinche... Esa madre ya tenía... gusanos, la verdad. No se lo me dio gay, ¿no, hombre? Lo escribí con el... Sí, Astra, ya vi que escribiste como... Licenciado Mamatore, güey. Para acá tengo que vivir el caminito, güey. ¿Qué caminito, güey? A ver. ¡A la verga! Como chicoleros, güey. Madre, no te daré de mi gasolina. Vamos viejos, vamos a chupar el pene, dicen. Chupo, aquí podemos poner al robot otra vez, eh. Sí, se escuchó. Sí, se escucha. Va a ser por ahí donde... Ah, estoy aquí donde estoy yo. Morimos pochón. Digan, mi primo Alexis, Tex, Peter y Helio. Se sintió recargado o no, hombre. Es que el... Es que el Helio tiene panza de furro. Que nada, juega bien, gracias. Alguien se rascó el culo. Hizo la comida, tal vez, para que se intoxiquen así. Pues ya, creo que era todo, güey. Sí. Sí, puede ser. Está bien, pues medio valió la pena, ¿no? La chinga. Ah, sí. Es por acá a tu derecha. Qué perro. Pansé, perro callejero, ándale. Y al edificio al que entramos, güey, que pedía... Ah, pedía un traje de nieve para continuar, ¿verdad? Desde allá. Ah, sí. Entonces tenemos que bajar a huevo. Entonces tenemos que bajar a huevo por el traje, sí, mor. No es el contexto del espacio morido. Este, estamos en el planeta donde se supone que las... Se inventaron las efigies. Entonces tenemos que darles acá a Gang Bang. Solo que... Pues nos estrellamos, nos separamos, estamos vergueados. Te preocupas el traje. ¿Verdad que Norton era correcto sobre no venir a este lugar? Mato knew que el risco murió por la misión. Solo la última. Sí, no te quedas demasiado chocado sobre ella. No, no. Y tú mejor no lo perdías por alguna chica. Todo el mundo es expendable. Subo madre con tu mono, güey. Eli es worth more para mí en su misión. ¿Y qué vas a hacer cuando ella es un corpse en el flujo, eh? ¿Qué vas a hacer cuando todo lo que te preocupes de ti es perdido? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, hijo de puta! Y luego te dije, dímelo tú. Porque como a ti ya se te murió el hijo y la esposa y todo, güey. ¡Ay, hijo de puta madre, güey! Sí, güey. Quemando raza, eh. Nos vemos ahorita por la pizza Y se ve ya todos Todos estos ¿Por qué se ve rojo? Totalmente Eh, güey ¿Qué es eso? No sé Porque en sigilo podemos pasar esto Edson, ¿cómo ves esa mamada, güey? Intentas, intenta ir agachado Puedo ver la perra de la posada Pero qué cosa, me imagino La verdad, espero poderlos visitar De hecho, el Peter le mandó por mensaje Que fuera CMX, no sé qué Pero, pues, espero poderlos visitar un día Porque con estos güeyes entambados Eso es porque soy vieja A ver, manda foto de la cuca, Víctor A ver Este es agachado, este es agachado Sigilo, sigilo A ver Chingado, güey, ve Son ciegos, son ciegos, son ciegos Son ciegos Más agachados y despacio No, son como los leakers del Leford Digo, del Leford Digo, del Leford Pérez, tengo Reciente Agachado, he hecho un agachadito Agachadito No te huelen la cuca No, no, perder que no Si me la lavé, si me la lavé Se lo fue muy sigiloso de tu parte Hijo de tu puta madre A ver, escuchar Sam, que no llevo tres días en silencio Oculto en la oscuridad Debo llegar a la radio Y pedir ayuda Puede que haya un modo de evitarlos Puedo hacer que vayan a investigar el ruido Pues también con la telequinesis, güey Podemos agarrar cosas Y aventarlas Que nos arma Josefa Uy Que andamos veteranos en eso Oye, aquí hay varios güeyes Ok, voy a agarrar el circuito de mejora con Vente, vente Como bien, vamos bien ¿De dónde quedó el güey del espacio Del DTS1? Pues aquí estamos Como Saizak y yo Verga Vente, vente, vente Vente, vente Tira al león, güey Tú tira al león y córrele Ah, chinga Artefacto descubierto Porque aquí se ve que se pueden poner cosas Y sé que son como que güeyes Que fueron escribiendo Cuánto tiempo tenían Encerrados, ¿no? Pobrecitos, güey Chingo de días Esa madre explota, güey Para disparar ahorita Los cifras en chocen Son cinco subs del patrón Y otro regalo Por ser paisano Ojo, tal vez Hambre ¿Se habrá sido este el logro Por patrón en sigilo? Ah, sí ¿Sí? Sí, sí Bueno, pues No es todo tan cabrón Ya te dejaste el video Fue un poquito De la madre Eh, pues Ya, tal Isaac Está muy loco Ya se hubiera suicidado Pues no sé Si yo quiero ser Chosen afiliado Sin embargo No Chosen contratado Pues quiero Ah, mira Que se se puede Ajá Tiene que conectar las No, pero Tiene que conectar Estas madres, ¿no? Ajá ¿Será otra? No Ah, ya supe Ya supe, ya supe, ya supe Bro, ya supe Ya de cuenta Este va con este Te creas al revés Estos van así Entonces el No, no, no Ahí está No, entonces le haces Esta madre Otra vuelta Ese día sí Ajá Y ese El de ese otro Exactamente Ándale 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 Ahí tal es Ahí tal es ¿No? A la madre Pensé que me iba a aplastar Güey Ay, pues el tío Porque sí tiene Pichas picos Esa madre, ¿no? Ah, sí Me pegó Ay, pues el tío Debe atrás Quítate No te dejé pasar Perdón Ok, ok, ok Que la congelamos Entra, entra, entra No te digo Porque a esa madre Lo se le pasa el efecto ¿Es lo que yo se pasa? ¿Es la suces en sus eventos? Parece ser que sí, eh Cuidado Chosen trata blancas Creo que es Para que esa madre pase Ah, cabrón, ¿no? Ah, chinga Pues no hay el parado ahí Ah, ahí está, ahí está Es el otro Es el otro de ahí mismo Vente, vente, vente ¿Dónde estás, dónde estás? No, no, no pases Que esa madre se vuelva a plegar ¿Cómo a plegar? O sea, que hasta acá Hasta el fondo Y la congelas, güey Ahí, ahí, ahí Ahora córrela hasta acá Hola Hola, hola Buena, buena Dale, dale Ok Ahora aquí es un desmadre Esta madre A ver, a ver No haces ver los patrones Que hay, güey, mira Guáchate Este Debe ser así Ahí, aquí puede ser el matrón Ok, ok A ver Entonces tiene que dar otra vuelta Ok, no te preocupes Vamos a mover dos Este tiene dos así Dale otra vuelta No, no, no El de arriba Ándale Buena, buena Cierto No me fijé bien Ahí te la podemos Puedo volver a picar lo mismo Entonces esto debe ser igual ¿Pero era para la izquierda O para la derecha? Para la derecha Para la derecha Al tiro La verga Son como los morrillos Del Dead Space 2, ¿no? No te espalento esa mierda, güey Vea real Tengo que recoger el loot El lootazo Uy, cabrón Que si me mato Mejor me espero que se quite Los morrillos se olvidaron adolescentes Ajá Los morrillos lo hicieron adolescentes Por censura Qué mamada Vale, vea No, lo robaste, güey Yolo, yolo Yolo, güey Dale, dale Sin miedo, mi sexón Está buena, buena Es que le picas mi fuga Sí, güey Antes de que me pique, güey El culo Aquí en el contexto De esos necromorfos Si no me los va a dar el juego Pues lo puedes dar Pues si me va a explicar el juego No me des un culo No me expliques aún, mi bombs Make sure work every skill Before turning on Ok Vamos a ir al depósito 2-2 Vea, hasta que ponen dos de esas madres Para mejorar ¿A qué le da, güey? Sí, güey No tienes la claro, arre, gracias Como que se les ocurrió medio juego Es que tenemos que cambiar el traje, güey A la versión ártica Ah, ok Ah, ahí te lee Ah, ATM, ¿no, padre? Ah, bueno, me voy a ver Gucci Se ve bien, se ve bien, la verdad No sé si le puedo mejorar la vida Me falta gel somático, güey Ah, se ve cheto, güey Se ve chetao, ¿no? Se ve big cock No sé qué da, hermano Ah, chinga, pues ya me sale lo mejorado que te ya traía, güey Es que, o sea, solo cambias como la estética del traje que yo sepa Ah, ok, ok O sea Estabilización Energía, número de disparos Pues eso no recarga ¿Eso de estabilización lo mejor es tú también, güey? No Porque yo no me he mejorado la vida y el blindaje siempre, güey Siento que lo demás no se ocupa Puede servir un poco Hay New Game Plus O sea, después de acabar el juego Empiezas otra corrida más difícil Con las mismas cosas Creo que eso puede servir O sea, arriesgarte quieto, güey Para verte bien Eh, pues se ve perro, güey Se ve perro Siento que la cabecita es de Como la de Star Lord del casco, güey De la cara Ándale, el casco te quedó El casco está perro, güey La verdad Corrida, qué rico De hecho, por aquí no es Pero, pues, podemos abrirlo Tres para el ascensor Sí, de hecho Ah, pues aquí creo que es donde estaban los morrillos, ¿no? Olídalo Sí, de hecho sí Aquí estaban los morros, güey Ay, pues los despertamos, güey Jajaja Yo te veo, yo te veo, yo te veo, güey Buena Resuelven un ratillo A un mexicano No la haga de pedo, picho, Sam De modo que juegas con esquemas de armas clásicas en modo extremo Está pelado porque son buenas las armas, ¿no? Clásicas Ah, mira, ya regresamos acá, Mixon Solo venimos por los personajes Ajá Ahora sí podemos explorar Ahí ya nos podemos salir Me puedo vertear ¡Víctor! Un beso que descansa Cuídate Quiero Sí, ya podemos explorar, padre Ya no hay necesidad de ir Entonces aquí ya no nos preocupamos por la Ah, pelado de edificio Creo que es fácil El Sam es el que personaje secundario en el prólogo Ah, el güey de esa grabación era Eran los del prólogo, güey Que estaban así en la nieve Ah, ¿neta? Que traemos otros monos Sí, cierto No vi que Es que valieron madre Pelado de edificio Pues es que para mí pelado significa que algo está fácil, ¿no? O para ti que significa pelado Sí, es que en el sur usan pelado de edificio, güey No mames, ¿a poco sí existe sur usan? Sí Yo te digo que jugaba con unos güeyes de Morelia Y siempre me decían que pelado era de Ah, está ahí un pelado Está difícil, güey Que estaba de volada Pero no Es que para mí pelado Para nosotros pelado es fácil, güey, sí es cierto ¿Quién te lo dijo? A lo mejor ese güey es de El más sureño El Borms, el mejor No sé dónde sea, pero México, pero no sé dónde Porque sureño, eh Tocará encuerarlo, tocará encuerarlo Sí Sí, para mí pelado es fácil Pues también No sé O sea, entonces Cada quien su interpretación abierta, ¿no? La verga Yo creo que no escucharon el audio Ah, que los necromorfos de ahí, güey Eran humanos que comieron carne de necromorfo, güey Ah, verdad Soy del norte de Nuevo León Estaban tan hambreados que Sí, que era una güey Una monedita para el Shrek, ¿no? Un chilo de cosas Sí, güey Un chingo de luta aquí, eh Pues que es del norte El Borms De Nuevo León Un chinga Pues para mí Pues ¿Quién sabe, güey? Cambié de ciudad a ciudad ¿Qué pedo? Sí Pues la cosa Yo conozco pelado de fácil Y sí Pues yo también conozco pelado de fácil Acá hay cosas Botequines Y vamos en medio Ya, ya agarré todo lo que pude Está siendo fresco, güey Está siendo fresca Con la tela pelas un chingo Vale, a ver No, pues, ok Que no, Borms Usa correctamente el diccionario, güey Por favor, para El diccionario A ver, güey A ver, hay que subir Hay que subir No mames ¿Me estás viendo a mí o a ti? A mí A mí Yo me estoy viendo a mí Alá, alá, alá Esto chingón Norteado que es para ustedes Que está perdido Perdido Ay, cabrón La verga, pinche Qué pedo, güey Pinche mono salvaje, cabrón Ya te madrías De toda la espalda Sí, güey ¿Estás bien, güey? Gracias, güey Sí, sí, güey ¿Tú? ¿Tú, mi amor? Sí, sí, sí Un poco de frío nomás Sí, sí Los huevos van a estar bien encogidos ¿No? Pegadotes, güey Pinche Siempre se quedan sin luz, güey Ahí está la Ellie En ese compuesto, pues En ese compound ¿Por qué? Norteado para ustedes Algo más Pues la verga Me enterré aquí yo solo Te abracen Si quiero ver sexo Sexo interracial, güey Queda de compas Este vato como le grita desde aquí Verá, también no chingue Anda, esto no me agrada, güey Nah, güey Pinche base sota, güey Güey, esto se ve como un lugar Donde va a salir una pinche cosa grandota Y hay que matarla, güey Cuando hay lugar abierto Eso es malo en cualquier juego, güey Espacio abierto, güey La jefe de Dark Souls, güey Está a sonar la música épica Y nos vamos a culear ¿Qué hay puerta? ¿Sí será por aquí o exploramos allá? Pues sí, debe ser por ahí Creo que hay que prender la luz O algo así Este es para el elevador Para el elevador Ándale Justamente Estás bien pinche feo, Edson No mames Hola Pinche cicatrizota que tengo, güey Sí, güey Con cualquier suerte Todos estarán esperando Para que nos pasen las puertas Se traes como un necromorfo Ok, que norteado Ha sido como para alguien chiviado No mames No, no lo he escuchado No, no lo he escuchado Que no saben Que inventarían los sureños Dos robots de vuelta Ah, chingados Sí, parece que hemos puesto dos, güey Es que creo que hallamos uno extra, güey Entonces creo que teníamos Por eso podemos poner dos ¿Te acuerdas que una vez pusimos uno Que no podemos Que anteriormente no habíamos podido agarrar? Qué mal Oiga, pues puedo hacer el Mjolnir Arma nacida del Valhalla Que me dice que tengo que ir a un relámpago Y caer en un martillo rodártico A la verga Me sale Me sale que puedo hacer Una pistola de refuerzo médico También En diseños Y el Mjolnir, güey Esa es muy cabrona Esa es como Un sniper, ¿no? Eh, puede que tenga un buen Tuxteno, güey Estoy una buena feliz Por lo que veo Sí, pues el Eri Se aventó acá Los pinches vitazos, güey Ese dato está loco Ese dato hay que alejarlo De la tarjeta, güey Ya te quedas Puedo chupar A ver Pues no sé qué Voy a hacer un arma nueva, güey Ya puedo hacer una armadura Ya puedo hacer un armazón Pesado de élite, güey Ah, bueno Es que lo que te hace eso Es que puedas poner más circuitos, ¿no? Ah, yo también puedo hacer Una élite, güey Compacto y pesado Se ve bueno el Mjolnir, güey O sea, dará Wurt a hacer esto Con el güey que vino Ah, sí El güey que andaba borracho Y dejó subs al Daniel No, no es cierto Sí, güey Compacto y pesado, güey Ay, de hecho Yo creo que voy a comprar El Mjolnir, güey No sé de que está perro No sé si el compacto O el pesado, güey Es que el pesado, güey Te permite como que ponerle Pues es que O sea, es como para que agarres El arma con dos manos Entonces es como que La diferencia entre que sea una pistola O sea, un rifle, ¿sabes? Ah, sí se ve perro esta madre, güey ¡Su verga madre! Sí, se ve perra ¿Se ve perro? Tienes cuchillito abajo Sí, tenes cuchillito Y es como un esmaipazo, mira Como una railgun Me agradó, me agradó La verdad No sé, creo que usé Un chingo de tungsteno Ya no voy a poder mejorar El traje, güey Ah, no Mis huevos Que no me lo voy a poder mejorar De mí se burlaban Me subestimaron No costea Para mi gusto Amiga, eso es parta Pues hay que ver Cómo le disparo A los pinches monos A lo mejor ya Los monos sí los siento uno Aquí afuera Hay que poner al robote Ah, no te creas Aquí afuerita, afuerita No Pero aquí te esperan El ascensor, padre ¿Dónde está? 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 Un post de luz por el viento Enseña Tik Tok Nada, el Pedro El Pedro mandó un Tik Tok Que dice que son mis preguntas Y la pregunta es ¿Qué prefieres, güey? ¿Ver a tus papás coger todos los días? ¿O unírteles para detenerlo, güey? Una vez Verga, no, güey Que lo mejor es verlo ¿Qué tal unipitro así? ¿Qué tal? Lunay Patricio La verdad que le he tomado mal ese nombre, perdón Dale, mi exón No necesito picharme a atacar bien culera, güey La neta La neta Se me hace que sí, güey Sí, güey Mira, nada más voy a ver Voy a ver cómo queda Porque la neta le hace lo baboso Arre, arre Echar más toda chueca A ver A ver cómo queda Returgo, sí, mis Tok A ver cómo queda Pensé que calaran un pinche mono ¿Qué? No me agradó tanto Déjame la cambio nomás Arre ¿Cómo se cambia esta mamada? Tienes que ir a la caja fuerte, güey Y equiparte la que tenías equipada Ay, perdón Equiparte lo que tenías antes o no sé, güey Mira, de hecho este traje tiene creo que más espacio en el inventario Llave, depósito, suministros Puta madre Espérame Arre, arre A ver Mi caja fuerte, ¿no? Y luego lo cambio Ajá A la verga, güey, cuál era el que tenía ¿Cómo se llamaba la primerita? Cortadora de plasma compacto, ¿no? Cortadora de plasma, sí, es la... Como ya, como cuánto falta para acabarse el espacio muerto Pues ahorita ni a pedo, güey Creo que le faltó otras cinco horas Un pedo hacia el juego Seis Y yo, Pati, levántese en puro Qué grande el una ahí Ah, sí, ya tengo dos Ya vi que tenemos dos Pogotitos Simón Dale la, padre ¿Cómo lo quiero también, mi, tu casa? Te daría el amor si pudiera No el sexo El amor Vale más, güey Vale más, ¿eh? A la verga, ¿qué pido? Como ese güey nos va a hacer el coito Ah, me llevaste, perrillo Ah, me perrillo de nada, tu piso Sin contar, sin contar las exfrutadas Sigamos con un poco más de la mitad Verga, güey Esta vez hay que, obviamente Estas patitas, ¿o qué? Los puros tentáculos Los puros tentáculos, güey Ahí se le sale Ay, bueno, no tengo yo Esas mierdas de estabilizador Ay, 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 Miguel Yo te dije, güey Yo te dije que esta era una pincha arena grande, güey Y algo malo iba a pasar Dele, güey Ah Esta madre En la boca, en la boca Dele, güey Buena, buena ¿Se ha murido? No, me falta otra Creo que me falta otra igual A la ver Me tiro Sí, va a cullar Vamos por él Vamos por él Vamos por él Vamos a morderlo Ládrale Ok, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Su verga, güey Qué chingado La gente puso a vivir aquí, ¿no? Pichos locos Ya está hasta la verga tu mono, güey Así nos contestó Acabaron Acabaron de insertar disco Qué pedo, güey Qué Pues decía insertar discos, güey Y por qué Espera Sí, como si tuvieras que cambiar del disco en el 360, ¿no? Ah, del 1 al 2 Dale, stock Te quiero así como del 1 al 2, ándale Aquí, Gonzalo, ¿qué haces? Nah, 2, space 3 Porque siempre dicen que perro que ahora no muerde Pues mejor no la adres, güey Ya le mordí las bolas al güey en todo caso Ah, no, güey Es por acá un ascensor Pero aquí arriba hay cosas, güey Ah, ok Riffle de impulsos Sí, en el 360 Ajá, qué pedo, qué rico Canceló el audio, güey Yo no sé de qué me estaban diciendo Bueno Nunca lo descubriremos, gente Ganó Argentina Qué bendición En efecto Qué bendición Esperas que Messi gane el Mundial, Edson La verdad, sí Es lo único que esperan esta vida ¿Quién gana en la mañana? Francia o Marruecos La verdad Yo digo que Francia Por logística Por logística Pero ojalá gane Marruecos, ¿no? Sí, creo que si ganara Marruecos sería mucha más sorpresa de lo que ya es Ándale, estaría sorpresa Estaría perro, ¿no? Que gane el underdog Ajá Estoy triste, ¿por qué? Ya no, si estás triste Ya no lo estés, bro No te agüites, güey No quiero que ganara ni Francia ni Argentina ¿Por qué no, Astra? A Francia te lo entiendo Pero a Argentina Sí le vi un pito Qué pedo Qué rico Nada, te voy a quedar al Mbappé Mi novia se me está muriendo A la verga O sea, literalmente, güey Cámara, güey Estoy jugando a The Space Sí, güey Sí, puede estar por ahí Simón, ya lo que quie, padre Usted no se preocupe Es un garage Aquí debe haber coito A la verga atrás A la verga Ah, pues sí pega rico esta madre, güey Bueno, los niños se mueren más rápido Sí pega rico ¿Y los lockers estos que están cerrados Cómo se abren, güey? No se pueden abrir Son cosas que están simplemente cerradas Mamadota Ah, desde que fue un argentino Ya te entendías ¿Qué es cierto? Bueno, pues ¿Cómo? Creo que por aquí puede poner el robot, ¿no? Ah, sí, aquí mero Es que a Astra y dos argentinos La han bajado a su novia, güey Sí, resulta ser La han bajado a su novia Por internet, güey No mames ¿Qué es cierto? Hay que regresar, hay que regresar Mira las largadas, qué rico Tengo que por aquí se puede poner otro, ¿eh? Ah, sí, aquí mero Justamente Aquí mero Eh Pues ya Con esto estamos farmeando un vergo, ¿no? Sí, justo Un vergacho Un vergacho de cosas, loco Tengo que tener ramas bien placosas, padre Mañana cenobro Eh, ándale Ah, con la muerte o algo así Saludos al Breaker También Si es el del T-Talk Así es ¿Pero tú qué harías, Breaker? Pregunta Sin Breaker No sé qué es eso, güey El Sin Breaker El Sin Rompido Ojo Oh, oh Nah, hombre La cara del vato, güey Ah Ah Pues celosa, celosa Vamos a pelear, güey Sí, güey Pues la neta de la Isaac Se lo desayuna El otro vato, ¿no? Ah, yo me tengo que follar A la otra nigeriana Mínimo No, Wilson Carga, güey O al vato, güey Tú escoges Ni pedo Triciclo Eh, pichato Este se mamoné Y se lo van a matar La que estaba en París Güey, tu mono Súper la chingada La risa de Josefa Me dio risa Porque no escuchaste Porque no escuchaste, güey Jajajaja Jajajaja ¿Qué es? ¿Qué hay? Una maquetita, güey No sé de acá Ah, aquí podemos ponerle la texte De texte, no Pues se hace, ¿no? Eso ya ¿Sabes que este auto que está hablando Es el que se suicidó? ¿Te acuerdas que en el prólogo Mató a nuestro mono Y se suicida? Ajá Mira aquí hay una Ya está Ya saldrán los robots Sí, pues Nada, lo mejor No, creo que no Oye, tú puedes Puedes hacer túnelas de tuxteno, güey ¿Cómo? Fabricado Porque siempre la hago yo, güey Ya, güey, pinche buzón, güey Ah, no puedo, güey Jajaja No, güey, no Que no es que no completo, güey Me faltan dos tuxtenos, güey Tengo 18 Me cuesta 20 ¿Le queremos o no, chat? Neta, güey Te lo juro, güey Por Diego Maradona Por el Diego Maradona, exactamente Esto lo hago, pues Chingada madre Nunca hay huevos Nunca hay nada en esta casa Nomás hay huevos Nunca hay nada en esta casa Bájala Es que la morra no comía nada Y pues se puso mala O sea, ¿le dio anemia? ¿O qué le dio, güey? No se dan la tomación Porque le salió un favor al mundo Y no se dan un favor A la matación Pues ya la puse, güey Pinche colgado, güey Neta, güey No tenía, güey Se lo juro por el diguito Vamos a quedar en este cuarto Soplete neumático A la vez O sea, por una ensayada Más acaso Un botiquín Chingo botiquín Pero sí creo que nos sale Diferente loot, güey Me salió como Más balas Creo que si no me salieron botiquines Déjame, guardo aquí En el Botiquines Otra vez ya tenemos Cosas, güey Pero más que los días Que teníamos cosas, güey Nos metió una reatiza De hecho Eh, sí, ahora sí Tengo más cosillas De un chiste funeble Pero mejor Nel Nah, güey No sea grosero No mames ¿Qué no hay nada? ¿Qué no hay nada? Son tren fríos, güey Tren frío, güey Tren frío Su verga chinga Tira UAB, Edson Tira UAB, güey Ojo, pinche ataque Ataque relámpago Ah, son los Ah, son los Ah, nos va a tocar Abalazar humanos, güey Son los soldadillos, ¿no? Los soldadillos De la uniología La mamen Chinga Las FAT, ¿no? A la vez Ya está, güey Estos botones No van a durar nada, güey Bueno, si les diera Estaría bien Como no les doy La neta Si están durando Pero si no No durarían ¿Qué dice? Agacharse Sí, ya sé cómo agacharme Güey Me lo dijiste Llegamos ya 20 capítulos, ¿no? No, justo Pues es una mamá Digo, está cagado Pelear con Con humanos Pero al mismo tiempo Está mamón Ah, bueno Si ya estudiamos Nuestro robot Ya podríamos Por aquí minar Minar cryptos, padre No, acá no está Bueno, es lo mismo Que yo en la cama Tanto duras, güey ¿Qué pedo, Luna? Estás pesado Estás pesado Oye, la Isaac Nomás le pregunta a la Eli ¿Puedes llegar ahí? Oye, Eli ¿Puedes hacer esto? Chato mamón, güey Soberbio Como siempre ¿Qué van a salir? ¡Déjame a la gente ¡Déjame a la gente ¡Déjame a la gente! Creo que hay que ir A ascensores, azul No sé ¿Qué? No sé por qué No sé por qué Sí, gracias Esos se pelean Por muy pendejos Pues porque Esos güeyes Literalmente Están defendiendo, güey Lo que te vuelve loco Güey, me van corriendo Pares, güey O sea, me dio pena La acogida A vos Dele, güey A la verga ¿Ya viste, güey? Ay, ay, ay También hay zombies También hay zombies Bueno, Necromor Me sentí muy primito Diciéndole zombies, güey Uy, de que los malos Los malos Ahí vinieron los rivales No se puede estar Friendo contra los No aguantaron nada, güey Pendejos no duran nada La verdad, eh Acá está, acá está el Ay, pendejo Te iba a plomar, güey El tío Arre, arre Pa' acá, pa' acá Es la plaza rival Es algo muy único Con esos tipos de enemigos De poquita madre, güey También Puta madre, abuela Puta Cabrón, se ve bien raro, ¿no? A ver si ya está el Este No, güey Todavía no está el robotcito No, no, no Se sale un aviso en pantalla Por rifar, así O guardar Caja, me guardo Cuando un moco te dice Señor Yo apenas tengo 16 Nada, hombre, güey A veces que te falta Que te digan Señor A lo mejor El niño que te lo dijo Te cortaste El niño que le dijo Eso tendrá Cuatro años Tal vez, güey Pero cuando ya También la misma chaviza Ya te dice Señor Es cuando valió verga Sí, güey A la luz de secundaria Te dicen Señor Ahí valiste Madre A huevo Chíguense los ellos primero Estos vatos vienen Como que todos Llenos de sangre, ¿no? Está haciendo tamarindo, güey Ándale Ya llegaron los robots De secadores Yo creo el aviso Es que de hecho Lo puedes ver desde el back ¡Ay, cabrón! La madre Qué francazo me dieron A los vatos Les puedes dar en la cabeza Y si se mueren de la cabeza Tengo un compañero de primaria Que con nueve años Ya tenía bigote A mí me salía Ah, de hecho Aquí te dicen Cuánto tiempo vuelve El robot, güey Te das al back Hasta la derecha Y ahorita ya va a regresar Uno para mí Ah, interesante, loco Por acá no es Por aquí se puede poner Por aquí no es Por aquí se puede poner recursos Ah, pues yo que ya estuvimos No sé a dónde ya estuvimos Está bien, no Bueno, hay que regresar Aquí por donde es Hola, Freddy ¿Qué tal? Hola, señor Ah, bueno, sí ¿De qué hablas de los hijos? El túnel, el túnel Venganse, putos Os reto Del le, güey Sentado a la verga Quickscope Noscope Oh, my God Ya traigo UAB Mom, get the camera Get the camera Mom, mom, get the camera Madre mía, Willy Qué chetado Dale, dale Yo todavía tenía Yo todavía tenía 30 Exactamente Ay, cabrón Ok, si nos hicieron eso, güey Ya no pasaba, güey Te creí, güey Yo pensé que ya no iba a pasar, güey Pues no cabíamos, güey No mames Eso No sé, como que tiene Como que el radio de ese, güey Está sonando El track Vamos a un pesado de jamón Traj a la verga Era como que especial Se ve como que especial Sí, güey Hombre, tu tío le jugó O sea, fa Ojo de águila, güey Te viene armamento, cabrón Verga Granadas, son granadas, son granadas Aléjate ahí Aléjate ahí Me hizo daño, güey La pregunta es No sé si puedo contrar Alzar ganadas enemigas Aquí creo que podemos Con la telecrisis Creo que la podemos mover Ah, bueno, eso tiene sentido Si hacen las misiones secundarias Es pregunta, es dicho Me estás diciendo Me estás preguntando No sé, güey Aquí la das No sé si No sé dónde se hacen La neta Quién sabe cuál estamos haciendo, ¿no? Tenemos una de investigar Pues secundaria, güey Por eso creo que es más adelante O no sé si ya no la pasamos Hamon del Dead Space 1 Ah, la verga Es cierto Estaba el Hamon Del Dead Space 1 Un chivazo estúpido No hubo un número nada ¿Por acá, no? Pues la jose de la posada No lo sé, Furi Tú nomás quieres verlas Que si pizzas, ¿verdad, güey? O no O cómo es su bendición A ver, dime, Astray Muerto, ¿no? Uy Qué rico, cabrón ¿Qué coño? Ay, trae arma Nah, mames Y güey Y güey No, pues la pichica A veces, ¿a qué pedo? Qué pedo Ok, como quieren Mientras no matamos a la cabeza Sigue reanimando los cuerpos, güey Qué pedo, güey Está raro eso Quiero I want a break free What the hell Chinga, ¿qué es eso, güey? ¿Ya viste, Tron? No, güey, tiro, 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 tiro Ahí ¿Esto? No, no, no Ahorita te digo, ahorita te digo Hay que matarlos Hay que matarlos A la verga Ya vi, güey, hijo de puta Quiero que voltees para allá, güey Por favor A la verga ¿Qué es eso, güey? ¿Es un fósil o qué? Es un dragón, ¿no, cabrón? Bueno, es como un tipo Dragón congelado, güey Oye esa, mamá Pues empezar con los streams Hay que decirle Gracias a ustedes Que me da la motivación Para hacerlo Es grande Hasta ahí Pues pasa ahí Un día Te dejo raid No sé cuándo Vayas a empezar Pero pues ahí Ahí se apoya Se apoya el local A ver Que haya el local, güey No sé qué sea Ah, creo que aquí es No tenemos que ir Sí Acá no hay nada Hay una puerta cerrada Con tarjeta No sé si sea secundario O tengo que conseguir Una tarjeta Para poder entrar ahí Ay, cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Hijo de tu puta madre? ¿Qué? ¿Qué mamada, güey? Me está agarrando a Picassos, güey Como si fuera el puto Del God of War Ok, otra vez Esta mamada Sí, aquí estás Esta cheta Ay, güey Ahora está al lado Sí, sí Ahora va en diagonal Ah, perdón Estaba viendo el chat En la opción Después poníamos Apuntado clásico Donde va el láser Apuntándolo como retículo En la pantalla Cabrón Yo no toques Yo toques igual Ah, ok Ya te entendí como Bueno, aquí está bien Creo que ese es el pinche láser Batalla más para ver ¿Qué diablos es eso? Parece que el núcleo El barrio debería estar justo en adelante Que cosas Habrá que ver Cómo moverlo Muy bien, muy bien Banco, pues está apagado No, pero hay que prenderlo acá Tema de telemetría Otro llevan del espacio morido Jugando como 5 horas y media Se cae ese hocico, perro Rifle de impulso Se hace el rifle clásico Ah, güey, ya somos más chetos, güey Sí, güey, la neta Estamos bien chetados, bajo Estamos bien chetados, primo Esa de Hammond Circuitos superiores 3, güey ¿Ya viste? No, güey, la verdad no la vi En la armazón pesada En la armazón pesada de Hammond Se le puede poner 3 circuitos superiores A los delitos Se le puede poner 4, güey ¿Ah, sí? Sí Ok No sé qué tenemos que hacer aquí Pero va a valer verga A ver Pero valió verga, no estás viendo ¿Qué onda, Finn, güey? ¿Qué tal, güey? Tengo muchos Estos madres Ah, gracias, gracias Vamos a ponerme tu pinche basura, ¿no? Tenía que guardarlas en la caja fuerte, güey ¿Te doy más? Bueno, dejábamos más que como un recuerdo Pues guardas tú en tu caja fuerte, güey Pues a ti te hace falta Pues ahí las Pues recuperas ¿Quién soy yo? ¡Pero! Claro Dale, voy a girar el de la izquierda Hay que mantenerlo, hay que mantenerlo Ay, no mames ¿Cuántos putos dónde salieron? Te doy a pegar esa madre Ay, me voy a pegar esa madre ¿Qué es eso? Todavía no mames ¡Esta madre viene al lado mía! ¿Qué onda, Isa? ¿Qué tal? ¿Qué tipo de jefe de madre? Ayuda Pero no hay que matar a todos A la verga Pero por dónde salimos No vi tanta data, tal vez No sé que cada vez Te dije, ¿qué onda, Isa? No sé qué tal, ¿cómo andas, güey? Quispa al taladro El núcleo, el taladro No, no creo, no Está muy salvaje ese pedo ¿Sí? ¿Sí? A la verga, sí Esto es una boss fight, güey Como quien dice No mames O sea, se pone más loco ese pedo Pues se ve Tenemos el colegio que lo perdi ¿Qué onda, Big Sugar? También Saludos, saludos a los dos Es por el rey Ah, hay que darle como la parte de arriba, güey Ya ve Sí, ahí como un poco Ahí va Ahí va Ahí voy, ahí voy Ah Suelta, ladro para salir A poco La verga Ah, tiro con los niños Tiro con los niños Ahí está, ahí está Dale Antes no nos cayó, güey Facilito, güey Facilito Pura pinche ingeniería Pura pinche ingeniería química Jesus I really thought that was it Yeah Fuck this planet Come on Ya hasta que se ríe tu pinche mono cagado, güey No mames No te amargadas Gracias No te amargadas No te amargadas No te amargadas No te amargadas ¿Está bien? No te amargadas Entre esta planeta Trying to kill us Your boyfriend Me hagan This has been A wonderful trip so far No, no Usually like this I don't know why Just let us fight it out ¿Ok? One of us will win eventually ¿Te amargadas ¿Tienes el experimento? Sí ¿Y? You'll just have to see it Oh, good Hace el experimento Ah, si es que se cayeron así Isa, después del rey Te disculpa que llegaste en un momento Donde había un chingo dorchatón Bienvenido Al compa Isa Y al compa BigSugarDaddy Vengo acabando stream Que andas streameando, perrillo Ya me iré a dormir Sal, Andrey Que descanses, güey Buenas noches I want to break free Sal, Andrey Dale Dale, güey A la verdad Vamos a hacer, ¿no? Aquí podemos poner cosas Robotcito Que Carver se vuelva el amor de la S.K. al final Tal vez Estaría rico ver los gays Que tremendo mierdero El del taladro Pero si se pueden poner Todos en el mismo lugar Pues sí No, no se puede Ah, no se puede Ok, ok Sí, bien Pero si esta pendejada Imposible ver Es la primera vez que la paso, güey Fíjate que el DTS1 y el 2 También los pasé por primera vez en stream Y pues está apenas dándole el 3 aquí con mi compa Ledson A ver qué tal estaba en cooperativo ¿Estaba puesta perro en cooperativo? Nos agrada Saludos Habla Me hace que si lo jugábamos ¿Eh? Di por compromiso que te guste, güey No, la neta está chido, güey Siento que a lo mejor si lo podemos pasar en extremo, ¿no? A lo mejor si La neta está tan cabrón Pero pues sí la ha complicado, ¿sabes? ¿Y qué me metió aquí? No sé, güey No sé, la neta Que va por puto compulsivo, enfermo Sí, sí, güey Creo que sí, ¿eh? Ah, qué pedo ¿Qué es esto, güey? ¿Ve? Pinche vieja loca, güey Este es el horno Cállese, pinche vato Sala del horno Ok, tienes que activar ese pedo para descongelar la criatura Y penetrarla, no sé para qué, pero bueno Ando pendiente al remake que va a salir Y va a saber qué tal está Acá va a estar perro Se ve bélico, se ve bélico Acá hay de trajes Una mejora de traje A ver, siento Creo que puedo mejorar algo, güey ¿Qué me dieron? ¿Tengo otro traje o no? Ah, tengo un traje de arqueólogo Traje de tejido con curas Para aumentar la protección física y la detención Acá habrá, a ver A ver, a ver, a ver O sea, de perrillo Se ve así amarillo y la verga Su madre, güey Pinche de esto tostado ahí adentro, ¿no? A la verga, todo amarillo ¿Para que termine lo que el arte, tú, no? Pues el casco creo que es lo que va a cambiar Sí Ojo, pareces Bumblebee, güey Sí, pero es que Bumblebee, güey Pues yo se parece al que tenías tú, güey, ¿no? Déjame, no, me mejoro la vida Al que traigo Creo que sí, al que traigo, güey Sí, de hecho es como el que traes tú, güey Sí, justamente es como el que traes tú Pues en el color que yo tengo A ver, ya tengo otro yo, güey A ver, el de arqueólogo Este es el mío de arqueólogo Chécalo, ¿cuál te abre? Sí, pues es el que traes, güey Ese que me puse No, pero el que voy saliendo No, 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 es otro Este es otro Se ha salido del arqueólogo De lo que yo tenía Ah, cabrón, sí, cierto Sí, es diferente Nomás trae más blanco este Ah, por ti, güey Ahora, o sea, ahora el tuyo Si es al revés, güey Ahora el tuyo se parece al que yo traía Y el mío se parece al que traías tú, güey Sí, qué pedo Qué pedo, ¿no? Momento, qué bendición Vamos para acá, güey Arre, Lulú, mi exun Momento ya no sabían qué poner Momento ya no sabíamos Ya no sabían ni qué verga ¿Qué significa la madre esa que tiene Isa de B, güey? ¿Qué? ¿Qué tiene? Ese emoji que tiene el auto, pues, de su nombre Así como... Ah, la insignia que tiene Ajá, la insignia La verdad, no sé, güey Esto te va a tener dado como un evento así Momento de vender trajes como DLC, sí Muchos trajes creo que son de DLC también No sé, Isa O sea, ¿dónde tienes tú esa insignia, güey? O sea, te la van por algo, pues Sí, debe ser por ver un stream O un evento No sé, algo así Ya, ya Agua así, güey Subir Vamos para allá o subimos? Ah, mira, aquí hay que sacar esto, güey No sé qué va al otro lado, güey Agua, agua, agua Agua, agua Agua, agua Madre Y esto, ¿dónde va? No sé, güey Pasó un güey para allá Nunca quiera descubrir Ah, madre Ah No sé qué va al otro lado, güey No sé qué va acá Hey, I found the generator for the furnace Now I just got to get to the damn thing ¿Entendido? Allá al fondo, ¿no? Ah, mira Es que no sé si por ahí lo puedas meter Creo que lo puedes meter por la ventana, güey No, ya entró, ya entró Ya entró Agarre ¿Pero cómo lo aviento hasta allá? Y no, no llega Ah, no, es que era meterlo por allá, güey A ver si lo puedes meter por ahí No, es que caminarle diferente No, pues te queda más lejos, ¿no? ¿Sabes lo que quiero ver? Sí Me parece que hay que dejarlo ahí Y por arriba entramos Sí, suéltalo, güey Por arriba lo conectamos bien Ah, no, mira Lo suelto Y luego lo vuelvo a agarrar No, ya no se puede, olvídalo Agarra las escaleras de acá, güey ¿Qué pedo que es o no? Ah, pues güey Es enfrente mío Está bien loco Está bien random esos monos Que vienen con hachas, güey Está bien Bien pinche rancio, ¿no? De hecho, allá abajo Donde andamos ahorita Se puede poner creo que un robot Hay que estar atento Ah, ¿qué tal? Tiro Justo aquí está Vamos a abrir esto Vamos a ir por arriba acá Agarre, Lulu Uy, por otro lado Vamos a salir gente, ¿no? Ahí, ahí está ¿Están adentro o qué? Sí Ahí me había salido yo, güey Perdón Vámonos Aquí se pueden poner Estas madres, güey Acá donde ando yo Bueno, aquí hay monos ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Sí, ayúdame Ándele puto Quitos a la verga Pinche Isaac ¿Para qué le arranca la cabeza A los monos Y sabe que así no se matan, güey? Voy a operar Aquí merengues Aquí merengues Se pone el bot Voy a pasearse mi niño Ándele Ándele Hey Gracias por estar conmigo con Robert Ya sabes, no ha sido él mismo Andorra simplemente piensa que soy un problema en un par de formas Pero tú me necesitas para la misión y por eso estoy aquí Eso es Bueno, francamente, espero... Alec ¿Es Isaac? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vos dos tenéis un buen chato? ¡Ese ha llamado para decir que tiene que ir la fórmula! ¡Está en su camino de vuelta ahora! ¡Isaac! ¡Uy, anda celoso el güey, eh! ¡Ya anda chelo, chuchun! ¡Te voy a verga, güey! ¡Te van a marear, güey! ¡Dá, mami! ¡Ese gato me lo... Me lo encandilo de volada, güey! ¿Aquí no hay un banco? No, pero está el banco De trajes No es que regresar a allá donde estaba el pinche animalote, se supone No es como si no hubiera pasado ni un día ¿Es cierto? Es curioso como furla el tiempo, mi Stray Ok, tenemos que moverlo A los, movemos a los dos, ¿eh? Es que no sé si aquí haya una lógica detrás de eso, güey, pero va El uno, el uno primero Ah, ok, ok, sí Ok, creo que la cagamos Creo que hay que, es que hay que, si la cagamos A ver, espérate, espérate, espérate Primero está el tres, güey Ah, ¿sí? Ok, y luego es el uno, güey Ah, ok, ya veo O sea, si le dan al que se lo mine, Simón Ok, luego el dos Luego va a trazar el cuatro, supongo, Simón Vamos a hacerle esto Otra vez uno Ocho cochotas que le baje Cuatro Oye, si son las más o qué, no sé Arma la Dos, uno Cuatro ya con esto, ¿no? Ahí está, ya Bueno, entonces ya esa madre se ve a escongelar, güey No se nos va a caer encima, güey No sé qué va a pasar, güey Tengo que volver a picar, activar Y activar Mira, ¿me hiciste esa idea? Sí Sí La temperatura interna está bajando Y tengo más buenas noticias ¿Qué es eso? Vengan a la observación, lo explico Los necromorfos son conduites para los señales marcadores Bueno, los investigadores construyeron un sensor Para traer ese señal hacia arriba, para encontrar la máquina Entonces, ¿dónde está el sensor? Probablemente destruyó Pero, encontré las flujas para hacer un nuevo Creo que sé a dónde está Ok, yo sé que los necromorfos siguen una señal del efigio Eh, pues está muy loco, ¿no? Oh, está muy raro ese güey Está muy raro No le quiero nada, güey No le quiero nada El pinche negro viene de marihuana, ¿no? Sí, o sea Los van a matar Los van a matar a todos, güey No me acuerdo, güey A poco sitio Eh, güey, pues sí Ya estaba en ese entonces Estaba ahí, ¿no? Ah, usted está ni la nacía Está bien chavillo, güey Espero que la pasen bien Nos vemos Sale, Freddy Que descanses, güey Nos vemos Sale, Freddy Que siempre anda ready, ¿no? Que siempre anda ready, en efecto Arre, lulú, pa' frente, mi friend O sea, cuando empiece el próximo capítulo Aquí le dejamos, ¿no? Sí, amor ¿Ahorita qué capítulo vamos en el 10, o supongo? ¿Dónde salía? Vamos en el 11, güey Cuando empiece el 12 ya aquí le dejamos Acabo ya siete capítulos de mañana de volada Hola Esta es la tuya, esta es la tuya, esto Ah, sí, no me dice nada ¿Eh? Ah, aquí son mi... Mi morena piel canela A ver, ¿qué traes? No, quiero en tu culo Diagrama de callos de sondas Don't wait, sir Tengo un comentario malo Espera, espera, deja que terminen de hablar Deja que terminen de hablar, güey Todas las cinemáticas son iguales, güey La persona con la que habla Isaac sale hasta el lado derecho y la tapa mi cámara, güey Ups Ahora sí, ¿qué ibas a decir, güey? Cayendo sondos No, la... Oye, ¿no estaba lastimado? No, pues andan bien Iba a decir Creo que no te entiende, güey Déjale, digo ¡No, me he hecho! Vámonos, vámonos Vámonos de aquí No, güey Investí en el depósito de la sonda No sé qué seguir la cosa Yo tengo servicio a rato No, vámonos a ver más, güey ¿Dónde es? Ay, si es monetización Pues creo que es otra vez abajo por el ascensor, güey Ah, esa parte se corta pa'l video Eh, esa parte... No, se pone énfasis Empieza el video así ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? Pues el ascensor que subimos Checa el objetivo Ah, ok, ok Me vine hasta acá, güey Ah, me andas en Oaxaca, güey Sí, güey ¡Hombre, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Ah! Se salva el semestre, no, hombre Espartan ya es noche El semestre ya no se salva, güey Se venga Se venga No se puede salvar Se pon seguro que lo vengaremos Verga, qué desmadre, güey Qué desmadre traen en la misión O sea, qué ¿Qué es hacer qué? Es encontrar Ese, hace ser Hace ser el arma esa Para encontrar la máquina Y luego para descifrar el códice ¿Qué? O lo dije al revés, güey Ya no supe, pero, pues, bueno Un cagadero, ¿no, Metz? Tenemos que ir por las cosas Para hacer esa madre Sí, tenemos que hacer Un tipo de cosas O sea, para hacer el arma Sí Y luego el arma ¿El arma sirve para qué? Creo que para escanear El pinche alien ese Que estaba muerto La criatura esa grande Esos, güeyes Y es que ya se volvieron locos Por la efigie, pa Ah, a ver Ya les dio acá Ya les tronó la tacha A los güeyes Mi pedo Les tronó la tacha A tus pendejos, eh Los bolseo, güey A ver qué traía Dale, ya no vamos para atrás No, ustedes pueden Ustedes pueden Aquí ya estábamos Písalos ¿Cómo que los pisen? No seas sádico, güey Yo los pisé Sí, sí, sangre esto, güey Sí Cuando había necesidad Pinche bomb sádico, güey Era para Bolsearlos, güey Para quitarle balas No, no, no No, no Relájense Relájense, Raza Es que voy a maldar Tener que regresar Hasta acá corriendo otra vez A ver Ah, la verga Es la Ellie No sé No No, ya le está pegando La loquera a ti, eh No No, me estoy quedando Babosón ¿Qué? ¿Tú, tú, güey Haces algo en tu cinemática o no? Sí, sí, güey Dale Ya, chon También estás chisqueado, güey No, güey Merga, pues tenemos misión de secundaria para allá ¿Para dónde? Piche, depósito, eso no sé dónde se hace O sea, tengo ¿Dónde está la secundaria? ¿Derecha? Uh, pues para otro lado, güey ¿La hacemos? Nos pruebas las almacenes ¿Hacemos la secundaria, no? La secundaria es para acá Y la principal es para donde estás tú Ah, ok Ah, es que sí Yo pensé que la principal era donde me salí No, vamos a la secundaria, pues Sí, 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 sí Ah, bro Ah, pues tempran ¿Quieres un? Cabrón Dos y media, güey Tempranísimo, güey Tempranísimo Lo que estoy viendo, güey No, tú me see, yo ando bien No, güey Ahí llegaron No, dormí a las puta cinco, güey No, mames Ok, es que estamos siguiendo tus pinches de delirios, güey Ah, ok Explora el almacén de arqueología Ok, güey Es que no, güey Ya ves, tirabas, tu mono tiraba La Isaac de loco, güey, mira Sí, mira esto Estoy escuchando a mi morra llorar Mira, aquí está, aquí está ¿Qué haces? No mames, yo no la veo, Edson Yo no la veo, güey, te lo prometo Te prometo que yo no la veo ¿Está ahí o qué? ¿Está ahí, güey? Ahí está, güey Bueno, puedo entrar, güey Ahí ya se puede, ya se puede Como que tienes que esperar un poco No mames, Edson, yo no puedo ver, güey Graba clip de Xbox Graba clip de Xbox, me lo mandas Para completar el pop Dale, dale No sé qué ser, Spartan, pero vamos a ver ¿Qué grabé? Ya, Edson, te están viendo tus hijos Sí, Edson ya anda mala copa, güey Yo ya te he dejado la botella, güey Ya anda pedo, tío Ya ves, me tirabas mierda Por detrás me difama Tú tía no ve lo que hago por ella, güey Ahí hay un carrito transbordador, ¿verdad? Se ve muy raro, güey A lo mejor ese carrito transbordador nos lleva al depósito Ay, no mames Esto ya no estoy alucinando, ¿eh? No, no, no Y está atascado, güey Nos va a tocar coger aquí adentro, güey Ok, ahora estoy alucinando full, güey Tú no lo ves, ¿verdad? No, no, no Puras imágenes de la niña en todo el... No mames, hasta la mierda No mames, Edson, yo no veo nada La niña sangrando, la niña, la niña sangrando, güey La niña sangrando, güey Saca clip con el Xbox, güey Güey, horrible, güey Espérate, ahorita que se acaba el saco clip Andas loco, padre, andas loco Güey, pero horrible, güey Horrible Sí, güey De los ojos sangrando full, güey Qué rico, güey No, pues qué pedo, güey Qué pedo, güey Qué, güey Pues tus pinches chingaderas, perro Lo andamos aquí arreglando Tu compañerita más espacio, perdóname Investiga el depósito de suministros subterráneos Creo que he hecho Ah, si es por OK Aquí se hacen las dos secundarias, pues Qué tío está pedo, tómense otra vez Y se le quita Es que sí, güey Tienes que conectarla, Edson, otra vez Yo creo, güey Ya no me haces que ya me voy Ay, qué más niños Ay, cabrón Por atrás, por atrás, por donde bajamos La verga Qué pedo, qué pedo Buena Alejandro, es por tu lure Tu lure Que hay gente que me pregunta ¿Qué es lurequear, güey? Y ahí viene entre paréntesis Hijos de su puta madre Esto no, te quedas viendo sin hablar, ¿no? ¿Dónde? Que te quedas viendo sin hablar Ajá, que pues me tienes de fondo Pero pues quieres que te salude No sé, pues para darte las gracias, ¿no? Pues ya, pues eso está, güey Es una buena herramienta, pues luego preguntan Registro sexual, a ver Ok, tú lo escuchas, ¿verdad? No, yo no escucho nada, güey ¡Sú madre! Porque me hiciste daño, dice Y luego este güey Dilan, Dilan No me chingues Que es lurequear Snake Edson, dile al Snake Que le vamos a pagar un mamadón de riata, güey Pinche mamadón de culo Con succionada de caca Como la otra vez, ¿no? Que mamar culo muy fuerte Me voy a dar dos subs para El Mauriz y el Case también Que humildad, padre Te quiero, güey No, pinche humildad en el chat Y no, mamada Es padrino Me vieron el Snake Y nos metió a la verga Me dan miedo los elevadores, güey Ya no quiero ir por... Sí, güey Tú también puedes pinche mamada, ¿no? A huevo Por atrás, eh Güey, es que la verdad me da mucha curiosidad saber qué chingados te pasa tiene en la cabeza, güey, no sé De verdad te lo mando Pero ya grabé clip de su voz Te lo mando para que lo pongas también en... Sí, güey, estará bien En el puerto pop Let's go, let's go Muchas gracias, Snake Ya sabes que se te quiere, padre A la verga ¿Qué les pegó? Ahí había un... ¡Ah, a la verga! Yo lo vi, yo lo vi Ah, cabrón, ese es otro Hasta allá se murió Un nomás pinche patín Gol Me inspiré, vi el partido de hoy Eh, bien inspirado, ¿no? Sí, güey Pues yo no he visto nada Yo no he visto nada raro Son un grupo de lo tuyo, la neta Uinga, tú más que bendiciones Grande, Josefa, te amamos a ti Güey, 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 robot, chico Muchas gracias, Ari Cuoreroso, 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 cuoreroso No, sí, sí, te lo mando, güey Pero bien zafado, güey Ese del... Del pinche... ¿Cómo se ve esta madre? No sé, güey Esa madre, güey Ese mero, güey Ese memo Ari, yo estoy de 100 pitazos, güey Te quiero, pues, y también se le quiere mucho al snack Puro pinche raza pituda, güey ¡A la verga! ¿Lo ves? No, güey, no veo nada No es cierto que no lo ves, güey Te prometo que no... No, güey, te prometo que no veo nada ¿Qué ves a un niño? No veo nada, güey No veo nada, petejo Te lo juro por Cristo, rey, güey No veo nada, güey Aquí parado, güey ¿Qué es? ¿Un mono o qué? No sé Sí, güey Sí, pero horrible, güey Güey, no, güey Te prometo, güey Ve mi stream, güey Ve mi stream A ver, a ver, a ver tu stream No hay nada, güey, aquí No, no, donde tú ves un bote Veo un cabrón parado Este barril es un cabrón así Blank face, ¿eh? Sí, güey Merda, güey Ya anda pedo Y hay rol de hoy Y hay regalos, güey Aquí hay como regalos, güey ¿De navidad o qué? Ajá, de navidad, güey Y ahí hay un zombie No se va, no se va No se va, a mí es una de gracias por los bits Estos güeyes que son oscuros Aguantan más, ¿eh? Pero es como la variación cabrona de los zombies, güey Bueno, el de crowbar fue ese Sí, déjame, tomo foto de esto, güey Alguien que esté jugando Granny Quiere ver un directo pro de Granny Pues buscas en Twitch Granny, güey Y te sale, ¿no? Oye, si apuntas con luz Si apuntas con luz, te sale a ti O sea, yo lo veo A ver, apunta ya No sé No, 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 es que le sale Miquito, en el poco anda muy criquín Mi primo Ledson Mete sexón, mete sexón Güey, es que yo te creo, güey Es que ahí está Aquí hay papeles de fiesta full, güey Papeles de fiesta Te prometo que yo no hago nada, güey Nada raro Ay, obviamente está todo culero el lugar, ¿no? Pero para eso Uy, uy, qué bendición Ay, cabrón Ari, 3 víctimas No, 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 no Dele, güey Ay, estéril ¿Es esquizofrénico? Toma, la quito de ahí La pongo allá ¿Será así esto? La puedo ir escogiendo que puerta abro, ¿no? Esa sí Ingue su madre Está nevando, güey No mames, güey Échate un corrido, Edson Eso sí, ¿no? Eso sí está nevando aquí O sea, en esta parte Pues, o sea, se ve que hay como Partículas de nieve Ok, ok, sí, sí Yo pensé que lo más aquí abajo Pero ya vi Te cortaste, pero... Es que no me he dado cuenta A ver O que esa misma bolsa No, 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 no Baja, baja, baja No hay nada ¿Baja, baja? Sí, no hay nada A ver, un corrido Un corrido bueno, Edson Dime ¿Tienes el corrido? Ey, ¿esta madre luz? ¿La quito y la pongo allá? No, no, no O sea, ya la quité Y la puse yo ahí Para poder pasar por acá Por acá es la misión Ah, ok, ok Pero pues Con siete balazos Y un padre nuestro Ese es bueno Un corrido Pues te diré, padre Por te, por te exuberante Como los de antes Ay, perdón Ay, perdón Salud, salud Ay, güey Discúlpame, discúlpame Perdón, me emocioné Pobre, qué cosa Estos son audios de Pues John eres tú, güey Estos son audios de tu vida Que hay más monos, güey Acá uno más chiquito No me digas eso Y luego dice Like father Like son Cada día más esquizofrénico Sin duda alguna Tú ves al pollo loco normal, ¿no, güey? Ahora sí veo al pollo loco normal, güey Gracias por los bitch Salud, güey Gracias, gracias Qué educado, cabrón Qué porte La verga Que hay un chingo, güey No, monos, güey Es que data No sé qué veas, güey Me llama mucho la atención Ver qué chingo Qué vergas ves No, güey Ay, la verga Por la derecha Esto está cambiando a ti de color En la cena No Tiene mucho rojo, güey Es como las alucinaciones De la efigie, güey A la verga ¿Qué me pegó? Qué güey ¿Qué pincha Isaac no te dice nada? ¿Qué pedo? Continúa, yo En la fiesta Apenas ha empezado No mames Me hace eso Qué raga, güey Se ve bien turbio el pedo, ¿eh? No mames Xbox No hay forma de desfollar el pollo Qué bendición Pero Isaac es Femboy Tal vez Probablemente Buenas noches Que hoy de fría Mira Llegas tarde Llegas tarde Qué pedo, güey Bueno, fría Está madre, güey Es que está yendo todo bien satánico, ¿no? La verga, ¿no? Sí, güey Tu derecha No me resí lo matas de un vergazo Fuck, no more paper, mi snake Ay, cabrón Sí, sí, sí lo matas de un vergazo Go, Josefa Let's fucking go Go, Josefa Let's fucking go Let's fucking go Gracias por eso es bitch, mi snake Pero si vas a esto, ya estaré No pose a medida finitas Sí, yo estoy poniendo el audio Sí, pues es que lo puse Ok, ahora los Los restos de feliz cumpleaños Dicen Death inside Muerto por dentro Mami Cuando yo no esté Puedes tener la vida que merecéis No mames Este vato abandonó a su familia Ah, la verga Se iba a matar el güey este, ¿no? Por lo que parece, sí Por lo que parece que te iba a matar tu mono Ajá Everything is fine, ¿ok? Hey Shh, come on It's fine, I'm fine Mmm ¿Ok? La mame, güey, te vas a plomear, loco Sale, Erdo, tú, ni que descanses Ya pusieron las pláticas filosóficas Ya, Frida Deducimos que la mejor posición para amar culos es 69 Ok, aquí un chingo de regalos No, güey, es que no, nada, güey Tu mono está bien alucin, padre Ok, tú escuchas Ah, bueno, sí, esos son los putos No, güey Pinches monos que se escuchan Creo que ya sé que son esas madres que se oyen Hay que bajar, güey Y son los pinches vatos que Que fuman vape, Edson Ah, cabrón Ya te los vas a ver, güey Ya los vi Los que fuman vape, padre En efecto Chiruno, Chiruno Pagan por Chiruno, Chiruno Chiruno, Chiruno Chiruno, Chiruno Te quiero mucho, Ari Te quiero mucho, pero El Chiruno es potente, güey Entonces nos hemos llevado al final Muchas gracias, Ari Te quiero, te quiero El vape no hace daño Mi compa Mi compa aquí del lado de Peñoles Ah, güey De atrás De a un lado De aquí lo tengo De aquí lo tengo A la verga Qué bien Ayuda, ayuda arriba Ahí Buena Ay, mira Que descansa, bro Ay, cabrón Ahí está, mamó Mamó, mamó, mamó Verga, güey Pues el vape si hace algo de daño, ¿no? Tal vez ¿Qué pasa? No se repite dos veces Cuando se ve el necromorfo Qué rico No suena lo de los robots No, no he escuchado nada No, no he escuchado No, es arriba No, no se sabe No, no se sabe No, no se sabe Porte, porte exuberante Como los de... Verga, güey Me da miedo a los elevadores, güey Sí, güey Están pasados al diablo, güey Sí, güey Mi abuelito, eh Mi abuelito que mató al diablo En el monte A ver, que dice Carver No parece estar bien Algo aquí le está hablando Con una voz que solo puede escuchar él Sí, pues A ver, hay que hacer una pinche Tuerca esa de tuxteno Así hazla tú, codo Bodonguilla, ¿no? Te verbie, bodonguilla No traigo, güey No traigo, güey No traigo nada, jefe Ahí está, pero ahora sí puedo Ahora sí traigo varias, güey Ándale, paro, por favor, güey Hice dos, hice dos Arre Ahí la pones, padre Acá, acá la pones En lo azul, en lo azul Ponga borracho de amor Uf Y luego ya la giras Y le picas mucho Se salvé Y ya se abra acá, padre Sí le sé, güey No nomás porque alucine Sí, güey A ver si no se va a pasar El pinche demonio aquí A ti, güey Lanzayamas Lanzayamas Ah, güey Sí Que no sé qué tal Qué tal jale De verdad en el 1 No me gustaba lanzayamas, güey Era muy mierda La verga, güey Es un cuerpo Y no se va a bajar Los viciosos Sí, Ari Andamos acá Defendiendo la La frontera, güey Timbagoto Hoy no vi mucha timba La verdad Estás detrás de la puerta A la verga Aquí es un pastel de cumpleaños No, mames No, mames Güey, tío Creo que estás viendo bien cursiadote Todo, güey Yo veo todo normal La neta Aquí sí te ayuda El ascensor Me queda al otro lado Te tomo Toma la foto Toma la foto A ver No, güey Aquí, güey Esto, güey Aquí es donde estoy disparando Aquí es una caja, güey No, güey Aquí es un chorro de mono Good, güey No, güey Merga ¿Ese lo escuchas? ¿Ese lo escuchas? Es una alarma nomás No, que es lo que gustes, John Por no poder echarle el escondado El perdón No, yo no puedo escuchar nada Pero no acabo aquí Regresamos Y ya ha llegado el momento De que te unas a nosotros, John Y, ok O sea, a tu mono Están saliendo cosas Como las que salía Al Isaac, güey Al Isaac también le aparecía La esposa muerta Y le decía De que Vámonos para el Gulag Los dos Así, exacto Lo mismo Ajá El Isaac ya está asesorado, güey Al Isaac ya no escucha eso El Isaac se escribió En la raza de Guadalupe Sí El Isaac se escribió Emos contra Punks, güey Sí se sabe defender A la verga Agua 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 Agua, abuelo En esta mata Es una cantidad ridícula De monos, güey Agua, abuelo No, se mueren todos Y se destraba, ¿no? Agua, revululú Para arriba Está bloqueado Ah, no Hay que picarle unas compus Ah, es un almacén A ver, esto es loot Lootcito padre A ver, acuérdate De no picarle mal Ahí está Agua, re Armazón compacto De Weller Chinga ¿Qué te está saliendo A ti, chingadera? Alimentario lleno Mmm, pues si me quieres echar algo A cada uno Es más Es más Qué Arre Su madre Eso fue, pues, como la recompensa de aquí, ¿no? El tío completado De hecho, dice esto Ahora sí, vamos a la principal, ¿no? Pues de hecho, tengo otra misión, güey Secundaria Que es la investigación de un depósito Dale, dale Carre Es que aquí no sé si ya estamos saliendo de El pinche cagadero, güey La madre Pinche morrión Cagroso, puto Cala, verga Acabas a limpiar el culo primero, ¿no? Vamos a más y lo dejas Tía, soté, güey Aquí hay un banco Para dejar las cosas Si quieres Ah, sí Para que se acabe lo de raid Justamente se acabó lo de raid hoy Así que Este lanza llamas, güey Voy a repocraftear Mucha chingadera Vamos a seguir ahorrando Yo ando bien con mis armas La neta Y pues en la caja fuerte Guarda botequines, güey Lo que te sobre Y después, pues Si los necesitas, los agarras, güey Lanza llamas Rifle de impulsos De acá en capítulo 11, no, güey Ah, este es bueno, eh Rifle de asalto Y lanzagranadas Rifle de impulsos Ah, rifle de impulsos Es bueno, salen todos los Salen los de tres mis pasados El Miglory Ya siento, lo hiciste tú, ¿ah? El Mjolnir Ajá, que es el que dispara Un pinche Pinche ráfago Pues está bueno, siento yo Sí Como un sniper, como quien dice Cañón de boleadoras También este Cañón de boleadoras, vale Que permite ahora Sufrir las técnicas Que se recarga Todo el mundo Con su versión cargada Me interesa también Y acá No huele No, pues voy con estos Ya la otra Lo que me hicimos Ya lo buscamos, ¿no? Sí Yo no los puedo gastar en nada Lamentablemente, Andrés Y en nada Te los vas a poder gastar A este paso Tres horas hoy Andamos joya Unas dos horitas más y ya Pues ya, güey Como unos Cuarenta minutos Vea y media hora, tal vez Ya llegas a pagar Sí, güey Hay que acabar la misión, mamá Verga, aquí está Cabrón Ya no veo aquí más No, no, no Es lo que te voy a decir Que no veo nada aquí Bueno, aquí hay libros, ¿no? Sí, pues eso está normal Hay libros Ah, creo que para aquí entramos Olympus Es por tu Follow Ya, por ejemplo, por aquí Creo que A la verga Cabrón Pero Ah, hecho por acá Donde venimos Es el Por acá es el depósito, güey Ah, como que aquí se hacen Las dos misiones de golpe, pues Pues ya quitaste las recompensas Porque Chingaban mucho a veces, güey La verdad, así de simple Y yo después de estar Pues aquí Muchas horas, güey Me iba a volver loco Estar escuchando Sí, me iba a volver loco Y lo haces Ya soñaba Sí, güey Lo estoy pasando el juego Y van a poner mierdas Y raras Y cuando subo el video Acá al secundario Así es Conclusión es esa, güey Ojo Ok, ok, ok Estoy alucinando Sí Ok, te quiero, Frida Muchas gracias Siete meses Qué bendición Ok Gracias, Frida Ahí te picho Ahí te picho una cheve Te alucinaste, güey Solo Estaba platicando contigo, ¿no? Sí Y que algunas cosas Mejor enteras atrás No un cabrón Es así Yo como que Mejor enterras Ajá Y por ahí Se estaba poniendo Todo rojo nomás No tan grave Sí, estoy Estoy sacando clips Para Para ver qué pedo, ¿no? Ajá Güey, chécate Cuántas barritas Tienes atrás, güey Bueno, a lo mejor No cansaste de ver Pero vamos a salir con más Ah, que agarra aquí El transbordador este, güey Nomás me queda una de resistencia Sí, pues yo también ya me puse esa La última Pulvida Aquí ando yo en el transbordador No, es que sí O sea, ya me doy cuenta Porque mago ¿Entendés? Ah, me quitaste de chofer Sí, güey Aquí sí manejo yo, güey La fría ¿Cómo no te he tocado Que te regalen sub, Frida? Puede ser Ya has dicho Y te la daba A mí siempre me regalan Vale, la nevera Interestín, interestín Vale, más despacio, ¿no? Un maravillo Fren y clutch Fren y clutch, güey Acuérdate que es no pedo, güey Vale, despacio Sí, güey Aquí, bájate, aquí, bájate Aquí, bájate Espere, güey Una vez el chenito Me vomitó el carro, güey No, güey Se quemando Pero me vomitó el carro O sea, asomó ahí la boca Por la ventana Y lo vomitó la puerta, güey Qué puto asco Qué puto asco ¿Qué, güey? ¿A chupar un pitote enorme Hasta que digas Fuck no more? No, pues chuparlo, güey La verdad Me la pones bien complicada La neta Vamos para acá Puta, mucho El elevador Sí, güey La neta La ver, güey Bueno, pues digo Es que en los elevadores Se cargan los En los elevadores Se cargan las cosas, güey Porque no hay pantallas de carga Si te has puesto a pensar Solo Pues sí Como que entras Oye, cierto, eh Sí, o sea Los elevadores lo usan Para cargar O sea, son La pantalla de carga Es el elevador, güey Pero para que no sientas Que es una pantalla de carga Te ponen esto, güey Muy buena, güey Trácticas coreanas, padre Ese del 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 Space Rising Death Le sabe ¿Cómo se llama? Dead Space Oh, Dead Rising Era uno de zombies, ¿eh? Sí El del centro comercial, güey ¿Te acuerdas? Ah, es que estaba cheto Se me lo dieron gratis, creo Ah, que te pones Tú a fabricar tus armas Así, en biches maniacas, güey What the fuck? Le he hecho una corriente No, sí Si no me corría bien Ya este, güey Ya Ya, nos matábamos, ¿no? Sí, ya, ya No, man Pero esto es exactamente Igual a donde estábamos, güey No, man Igual Desde la primera misión, güey Ah, no te creas Pero en este mundo, sí, güey Sí, sí En este En este planeta, digo A la p***, bro Ok, déjame, bro, esto Déjame el hackeo Acá Le meto el Softonic Ah, sí le sabes, ¿eh? Eh Nada más Ponle el Ponle el office, mijo El Excel, el web Todo eso No, no, tío Activa tu producto Windows, ¿no? No te ganes un suscrito Me das VIP Lo lamento, Andrés Ese pedo Algún día regresa Ah, me quise poner esto Ese pedo algún día regresará a la venta Tendrás que comprar Porque no tengo espacios Por eso quité el VIP Porque no tengo espacios Un Pokémon en media No, esa madre Si te deja frito La PC, güey De que mañana Hay una camioneta En tu casa, así que Que enemigos Van a salir aquí Evidentemente A la verga No lo he visto Ay, 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 güey Güey, es que aquí Ya está muy predecible No te van a culo Te van a salir pendejos Yo dije que patrón Si puede No, no se preocupe, güey Consciérbalo Oye, pero es que Por el D-Space 1, güey Y eso es en el 2 ¿Te asustaste o qué? ¿Cómo? Ah, qué sé ¿Te pasó algo cuando abriste la puerta o qué? ¿No? No, no, no Ya no estoy alucinando Creo Ya todo es normal Eran puros niños Estos son los de allá atrás, güey Oye, ya te decía Es que en el D-Space 1, güey A veces entras a un lugar Y te decía Es que aquí me van a asustar A la verga Y no ha pasado nada, güey Ah, qué pedo con ese, güey Bien sodomizado A la verga No mames Eso es de la efigie, güey Haz de cuenta En el D-Space 2 La Nicole La esposa muerta de la Isaac Le decía Make us whole O sea, como que Ah, de hecho es la misma frase Que está en todos lados, loco ¿Qué significa? No lo decía en inglés Pues significa como que Make us whole Es como que Es que no Make us whole No sé Make us whole Es que como que está raro La traducción Una así literal, güey Pero es como que Es que Bueno, pues La traducción literal Sería como Llénanos, ¿no? Pero es como ¿Llénanos? Déjanos Déjanos huecos No, huecos es Lo contrario a whole Este, sería como Déjanos llenos Pero es que no Se refiere a Ubicas la palabra Wholesome En inglés Ajá Es como algo bonito Como que make us whole Es como en plan de que Reúne a la familia, güey Ya, ya, ya Por eso de Tratar de que Se venga con A ver, güey O sea, en cuestión de Sí, sí Es como que Como que Vuelve conmigo Y make us whole O sea, como que Complétanos Vuelve conmigo Complétanos Como que Es que, tío, literalmente Está muy pendejo Traducir eso, pero sí Ya, ya Espero que te den Más espacios Pues ocupo Que más gente Habla en el chat, Andrés Pero pues Hace un día Dale, mi sexón Mi sexón Cracken Llénanos de Femen Dice Hugo No, es que Se fue tan mal, güey Es que a veces Me pongo a leer el chat, güey Por eso me quedo Haznos completos Ándale Es como Haznos completos Sin introducción Putos modismos Raros de gringos, ¿no? Pues no son modismos, güey Porque son palabras Que tienen distintos sentidos Tu compañerita Es para así Caer, caer, caer Ah, pues es como El cuarto donde estamos Hace rato, güey Donde Agua Totalmente Es la misma sección, güey Es donde cambiamos La batería de lugar ¿Y cuál de las 26 Que lo usé? Bueno Ah, pero sí, sí, sí De la que me está aquí De la Para acá Ándale Ya, güey Antes está bien Estúpida la cantidad De monos que sale, güey Qué pedo Atrás Carre ¿Cómo puedo ver cuántas veces? Pues ahorita está el rewind El twitch rewind Si te apagues con tus streamers Más grandes Creo que puedes ver Eh Pues no sé qué Ya puedo cambiar la pila ya Pero ahora la pongo A este lado Ah, ahora sí, ya Pues es que Digo, técnicamente No estamos en el mismo lugar, güey Porque viajamos en el En el tren Entonces técnicamente No pongo hasta donde mismo Sin embargo Pues se ve igual El diseño de la zona Momento Halo 1 Si sale la N parada Con una mierda Después No, hombre Ya estoy A Chile Sí, cuidado No te creas Pues sí, mira Pues si no hay quien Te vea para reportarte Güey No te va a pasar nada Pero Apáguelo Prendelo, mijo Porque no me agarra El internet Netflix, tío El Netflix, tío Buena, tío Tío, ahí en el botón Del control que dice Netflix Ahí le pica Verga, güey Sí, está muy pendejo La verdad Sé que hay Hay controles Que dicen Netflix, güey Literalmente Y no le pican, güey Yo no le sé Usted muévale Usted que está chavo Vente, vente Vamos para arriba Vamos para arriba Está vivo Sí, quema, co Cambia todo Esos 54 horas Poquillo, poquillo, Andrés No te creas Si es bueno, güey Si es bueno Que te aprecia Los escucho aquí al lado No, pero ya, ya Quedan abajo Una prenda putazos también Déjame Usamos el banquito Para dejar las cosas Estamos farmeando Un chingo de botiquines También No sé No sé si los voy a necesitar En algún momento Pero solamente siento que no Probablemente no Pero bueno Las tres, cinco meses siguiendo Las tres, qué pedo, güey Qué raro que hay gente Que a veces pienso Que llevan toda la vida En el canal Y en un ratillo Lleva Ah, pues cinco meses Muy buenos Cuidando acá Más adelante Te espero Que si no falta Me merezco un chicle Veremos Y mira que mi gatito Tenga un casco Es que has de cuenta Mientras más meses duras Suscrita Frida Tu insignia de suscriptor Mejora Entonces A la verga detrás Buena, güey Pero solo en Cuando son seguidos, güey Cuando mejora No, cuando son De subs Ah, no, no, no importa Simplemente es cuántos meses De suscripción tengas En total, güey Yo llevaré unos cinco, güey O cuatro Por ejemplo Después del casco Es a los seis meses A los nueve meses Es el gato con sombrero El que tengo aquí de ¡Ay, cabrón! El que tengo aquí de Logo del canal Y al año Es el gato con Corona Con Corona Donde va el tiempo Que te sigo Usa el comando Follow Así Así escribe en el chat Creo que a mí no me va a salir nada Porque pues Ah, bueno Que yo no me sigo a mí mismo No te sigues, güey Que pedo, güey A ver, déjela uso ¿Cuántos meses de sub Cambio de insignia? ¿Cuántos tienes? El siguiente Cambias, güey, creo No me acuerdo qué Creo que es el gato con boine Hace ratito Detetive ¿No tienes esto? Eh, ¿por qué no me sale? ¿Tiene que ser mayúscula o qué? No, no, no Pues a lo mejor Se sale en todo el bote ¿Se escribiste todo bien? Pues voy a poner, a ver Está bien puesto Un año y dos semanas Verga, güey 2021 Ahí está Por 10 meses Qué perro Pues cuando te dije, ¿no? Y me torcieron Con el video Sí, güey Hijo de tu puta Madre Dale, pero Imagínate, güey Si no, no Bueno, digo Ya te hubiera dicho Probablemente una así Pero imagínate Que no estuvieras aquí, güey Si ese vato no hubiera ido De chismoso a platicarte Ya sé, güey Digo, para contexto O sea, Edson Se enteró que yo subía videos Porque en un video mío Sale que Sale su gamertag O sea, sale que el güey se conecta De que Edson Kraken Está en línea Entonces un vato Le manda mensaje A Edson Un rato Un pinche sin qué hacer Sí, un pinche sin qué hacer Un güey desconocido Le manda un mensaje a Edson Y le dice Oye, te vino un video de Halo De un tal Josefa Y Edson dice Ah, chinga Pues como Josefa es un apodo De la vida real O sea, pues Josefa Lo conozco toda la vida Ajá Y digo Ah, chinga Aquí no van a salir güeyes, eh Pues total Ese puto chismón Digo, en ese sitio Ya te había dicho Muy seguramente Pero Pero Hasta esto Josefa siempre sospechó Que yo sabía Porque le hablaba Normas por eso Sí, güey O sea, literal A veces me daba por hablarle A mis amigos De hace mucho De que cómo estás Busqué, dónde Qué has hecho Y este güey pensaba Que yo le hablaba Así de que Ah, este güey sí sabe Nomás anda viendo Si le digo Sí, güey Yo pensé que ya sabías O sea, pensé que Pues no sé Alguien te había platicado Con nuestros bastantes amigos En común Y dije El güey me habla Como pues a ver Si le platico Para sacarme el tema ¿No? En plan de que Oye Oye, dije A lo mejor nos anima El güey Qué grande historia Buena semana Qué bendición No, Mr. Halo Mr. Halo Traidor Yo estaba pensando Que le ibas a pedir 50 mil pesos Ándale Y cuando tú me dijiste Güey Que lo que sabías Lo de que subía videos Yo me cagué Porque yo dije Ok O sea, entonces Como que a lo mejor Una persona le platicó A todo el grupito ¿Me explico? Ajá Ya fue cuando te platiqué Yo así de que No, un güey rando Sí, güey O sea, a mí me tranquilizó Un chingo Que nomás como que Nomás supieras tú En ese momento O sea, yo pensé Que a lo mejor De que no Una peda O en una juntada O algo así Y dije Ya todo el pinche mundo sabe Ajá Porque digo Pues como quiera Pues a ti te tengo Pues más confianza Güey Pero pues ya ves Pues hay más compas Que pues se les aprecia Pero Pues no quería que supieran Güey, ¿sabes? Ya vas a empezar Nada, Mr.Hall No te creas Te quiero, güey A la verga ¿Qué hago? ¿Usted sí? Güey, qué feo Puse el robot, güey Te estaba picando Güey, no, no Es que aquí no es Aquí no se pone O sea Simplemente que Le estaba picando O sea, le piqué muy rápido Al de disparar Saqué la máquina De los robots Y lo puse, güey Sin querer Qué güey Comeremos pronto Pobres güeyes De los del búnker Comeremos pronto Ah ¿Te acuerdas que el Borms Nos platicó que esos güeyes Empezaron a comer Los necromorfos Ah, sí Se me hace que es aquí, güey O sea, se me hace que Estos vatos O sea, ya tenían Tanta hambre, güey Que empezaron a chupar De hecho, aquí ya subimos, ¿no? Es que te digo El cuarto es el mismo, güey Pues estamos en otro lugar O sea Es un diseño reciclado, pues Si te fijas Los ascensores Le picábamos de este lado, güey Donde estoy yo Sí, aparte No estaba No estaba en esos Esas madres A ver, hay que darle aquí Al mismo tiempo, padre Ah, ya vi Una, dos Ahí va a ser enemigos Otra vez Atrás de ti, güey A la verga Atrás de mí Ay, cabrón Pues sí, güey Pero de hecho, mira Te recomiendo, güey Pues bueno Si te llama la atención, ¿no? Pues digo Para ti te doy spam, güey A ti Pues puedes ver incluso Mis videos de canal secundario, güey De... Los de T-Space Digo, si llegué a entrar a... A ver, a jugar Ajá, porque me acuerdo de la madre Esa que le salían tres brazos Y le tenías que dar a las extremidades De los bebés, pues Sí, sí Pero sí, sí, sí Luego movimiento Creo que sí llegué a ver Que me resolví ese Bueno, güey Ahí está ya todo completo, güey Digo, o sea Así que ver ahí, pues Un cachito, ¿no? Pero para ver cómo estaba el pedo antes Sí, de miedo, ¿no? Sí, de miedo Ok, qué cadero Luego va a salir un cofre, güey El chido Y no tengo ni espacio, güey Voy a tener que tirar botiquines La verdad Había un... Ay, güey, perdón Un banco aquí atrás, ¿no? Había un banco ahí atrás En la parte de atrás Ya ni podemos salir, güey Tenemos que abrir esto Vamos a verlo ¿Qué tengo aquí? Espérame, ¿qué es esto? Caja de piezas de repuesto Eso es cuando lo pones En el banco, güey Y se transforma en chatarra Y la chingada Ah, ok, ok Verga, gracias Le envío un kilo y medio De pastor que me sobró Anda, güey Cállate Qué rico, cabrón ¿Se antoja un kilito, no, mi Frida? Güey, eso es... Aquí por mi casa Venden un kilo de pastor Muy barato, güey Es una bendición de pedo De ser de perro, güey Cuídate, güey Pues si sean de perro Pues a rico, güey La neta Por acá Momento Apex Reciclando cosas Pues quién sabe, güey La neta Si está como que Puesta por poner Esta madre Pero parece por ahí Se me antojó Me hubieras traído Aquí hay un banco, ¿no? Parece que aquí Puedes poner a tu robot Yo no tengo, güey Aquí, ¿no tienes uno Uno de vuelta ya, güey? Aquí está el... Ah, ya, uno de vuelta Sí, sí, sí Sí, por cierto ¿Tú ves que yo tiro uno mal A lo pendejo, güey? Otra escopeta, güey Ya tenía escopeta, güey No sé por qué Me van a hacer otra Y sobró, uf, güey Durante media semana Qué rico, güey La neta Justamente aquí se pone, güey Qué delicioso, ¿no? Qué belleza Echado a perder la comida Mira, güey Se echó toda la comida Sí, lo estoy escuchando No solo de pan Vive el hombre Y ese le empezó a comer Perra, güey Qué pinches enfermos Deliciosa carne Tiene dedos, narices Deben comer Ahí los empiezan A canibalizar Pues no sé si entre ellos Se comían O solo se comían A los pinches necromorfos, güey Pero nos hemos enferado No, pasas por ahí Parece un local de mala muerte Pues la calidad La calidad, mi Frida Hay que tenerle fe Ya le seguí para acá A mi etzone Estoy haciendo un cochinero, güey Eh, ya te gustó Se puedo hacer tus armas, ¿verdad, güey? Estás maníaco Ya te vi Voy a detallar a esa madre Creo que ya ni le voy a mover, güey Ya con las que tengo Ya faltan siete misiones, güey Acabamos esta ya A ver, Frida Si cuando acabe yo Mi martirio Hacemos posada Podemos comprar pastor Precisamente Un chingo de cuerpos Entre la explosión Y necromorfos Que los mataban Ok Qué rico, Borms Estos vatos dijeron Pues a mamar cabeza, ¿no? Pijamada Pues eso no sé Tenemos que ver Ubicación donde se permita eso Pues sería puerro, nada A ver que en la nave Había cajas de cadáveres Ah, sí es cierto, güey En el puzzle ese que hicimos Había cadáveres, güey ¿Te acuerdas que El de las pinches Que monaban las piezas Allá había cuerpos La última pieza Eran unos cuerpos, güey Está raro, pues Me hace falta Prestar dentro Los detalles Ya salimos de aquí, ¿no? Ay, cabrón Ay, cabrón Ok A la verga, a la verga Los incendias, perro De atrás, de atrás, de atrás Sí, ya estoy cheto, güey ¿Te compraste el fusil de pulsos o qué? No, no, no Es otro Es uno que ya tenía Nomás le puse esa Ah, esa madre es el fuego Interesante, interesante Let's go Let's go Let's go de aquí Quiero ser el transbordador A la verga Voló bien raro Arre, arre, lulú ¿Al chile está bueno el DT Space o no? Está bueno Está bueno Esperaba menos, güey La neta, la madres Creo que lo que está medio pendejo tal vez Va a ser la trama más adelante Digo, no me digan Los que sepan no me digan Pero Tengo entendido que está un poco anticlimático el pedo Este, por algo ya no hubo cuarto juego, Edson Pero pues Este Este Sí es muy diferente A lo que es DT Space 1 y DT Space 2 O sea, sí O sea, creo que se fueron mucho por la cantidad Sobre la calidad Tanto en los enemigos Como en las misiones, güey Está chido el cooperativo Me gustó el cooperativo, la verdad Creo que Furula bien, güey Bueno, como un amigo, la verdad Está perro Está bueno eso de que yo alocino y tú no, güey Ándale, se complementa bien la historia tal vez, güey Pero ¿Qué pasa si nos atoramos uno dentro del otro, güey? Ah, ya Ok Me atoré contigo, no sé Sí, güey Suena raro, ¿no? Sí, bastante Como de que Me quedó atorado tu pito adentro, ¿no? Ya no le seguiste recién, ¿no? Hoy le Pues le Bueno, no sé si estuviste cuando le dejé jugar Pues ahí le dejé Más bien hoy sí le seguiste Hay que ser positivos, Josefa Tal vez, eh, tal vez ¿Hiciste ya la cooperativa del Infinity? Del Infinity ya la he hecho con Parker Pero si quisieras estar en el Infinity Cup Cup Tengo que ser Josefatón de esa madre, güey Josefatón Eh Fue la mejor que os dejé en el Infinity un poco El briefio de Kunekro A lo mejor le mame el pilino, ¿no? Ay, pues 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 que Pues que me lo mame la Un audaz a las 3 AM Fíjate que el audaz, güey, lo pasé por Halloween Ah, pues creo que ahí estabas Me dio culo al principio Pero luego se me quitó, la verdad Te acostumbras a la manoseada que te ponen Que le siga ahorita, ¿no? Hombre, ya acabamos yo creo que esta misión y ya fuga Digo, hasta eso no tengo sueño, pero Venga, pues mucho, ¿no? ¿Qué diablos es este lugar? Hey, tú me digas Tú eres el que nos trae aquí Sí Espérame, espérame, espérame Cuando me alejo de ti se escucha ya por radio el mensaje en vez de El aula 2, eso me hace falta, la verdad Bueno, pues ya tenemos que ir a reunir los componentes, eh Ya tenemos que ir a la superficie Usted no apaga, yo sigo, no, gracias Gracias a los reales, pero Fíjense que mañana tengo que ir al psicólogo, güey Esa es la una Voy a tener que levantar Voy a tener que levantar, honestamente Y no sé si voy a ser capaz, güey Este es el problema No quise cancelar otra cita, güey Y la verdad no sé a qué voy Si no he hecho nada, güey, con mi vida Por estar en el extensivo O sea, fui con la psicóloga, güey Como al tercer o cuarto día del extensible Dije, no, porque ya mañana, pasa mañana se acaba Mi verga, güey, aquí sigo Te va a preguntar ¿Cómo te voy con el extensible? Me va a preguntar, yo decía, aquí sigo ¿Cómo era para explicarle que ya ha tanto tiempo? Pues lo voy a explicar nomás Pues digo, no Le platicas directo, ¿no? Pues se siguió extendiendo y la chingada Pero sé que, pues quién sabe, ¿no? Como que, porque nosotros Ah, ya sabía otra vez, sí Porque con ella yo estaba viendo el tema este de hacer videos, güey Como que perderle la ansiedad o no sé, güey Y pues sigo aquí en lo mismo, ¿sabes? Le cancelé la cita pasada Para precisamente que se acabara el extensible Y ahora sí voy a ir Bueno Ya tenéis que son poquís pasas al aire, güey ¿Dónde estás? Acá, acá Ah, es para allá Ah, sí, es cierto Sí, sí, sí Para caer a la secundaria Ah Payaso, correctamente, mi Freelip Ya sabes que este Te lleva dos semanas, sí, güey Ah, cabrón Sonó algo, ¿no? Sí, son algo Un monstruito, eh Hay que lamerlo, hay que lamerlo Yo creo que a los necromorfos hay que meterles miedo, güey Hay que culearlos Para que no, para que se la piensen dos veces antes de atacarnos, Edson Qué multa de gente aquí Terror psicológico, padre Ah, cabrón No, son esas madres, güey No, Edson Por una vez que venden, güey No te vas a ver, güey Nos van a cambiar a Movistar, padre Muerte Ok, como que no dan tanto miedo en este juego Güey, pues que en Dead Space 2 La de cuentas salían así en zonas todas encerradas con un chingo de contenedores Y se asamaban, güey Ah, no, esas madres eran un vergo de miedo en el 2 A mí me ponían bien de nervios Pero aquí creo que ya no Bueno, la penal ex sensible Sí, claro Digo, creo que ha sido un buen Creo que ha fortalecido el vínculo Digo, se ha habido días que la neta sí he dicho de que hay, güey Sí está cabrón Pero aún hay que ser culos Hay que tener responsabilidad Compromiso Madres, güey De verdad, aquí no valieron verga esos monos, güey De verdad, aquí no valieron verga esos monos, güey De verdad, que si ves los gameplays del Dead Space 2, güey Vas a decir, no mames Pinche cerdada Mucho chingada, ¿no? Sí, güey, fache marranada Tío, muy bueno el Dead Space 2, mi favorito La contención se ha vuelto necesaria por veces esa crisis de activa To make the ultimate sacrifice for the safety of the sovereign colonies that we have sworn to protect We understand that we cannot accept 100% compliance Therefore, the military armor of this final quarantine campaign will divide into three tiers of soldiers on sweep and cleanse duty The first crew disables all vehicles The next takes census of the personnel who obeyed the order and provides assistance to those who have not The last destroys all data, records and communication structures on Taobo Landis O sea, como que aquí se activó El pinche plan de contingencia, ¿no? Hay que quemar todo O sea, a lo mejor se les escapó a los pinches monos ¿Se explica el prólogo? Eh, los militares Como Los militares mata y los suicida, ¿no? ¿Verdad que sí? Tengo un parote por el game, pero yo antes era de play Sí, güey, la verdad es que hay contenido desde... Ok, a ver, aquí están los pinches contenedores, cuidado Ya están mal y si les das la espalda te rushean, güey, cuidado Pegante ya, por aquí a la derecha ¡Esta madre! ¡Ah, la verga! Bien otro, bien otro, bien otro ¡Verdad, qué pedo, güey! Tienen un chingo también ¡Ay, cabrón! ¡Edson! Como me están vergeando entre dos, güey Este... Creo que nada más queda uno Hay que irlos a morder, hay que irlos a morder ¡Aguanta, aganta! ¡Pero de puta madre, güey! A ese space nada más le falta Atmosfera de terror Y que salgan menos enemigos, güey Es que te digo, o sea, te juro que yo creo que ya hemos matado dos veces todos los enemigos que salían en los juegos de antes O sea, que si te spamean enemigos a lo pendejo Digo, por algo el exceso de munición A ver, aquí tengo que picar estos paneles, güey ¡Ah, que se ve esta mamada! Güey, güey, yo siempre era el de la derecha, güey Sí, es lo que te iba a decir, güey, justo Sí, güey Pensé que era otra cosa, si no me iba a pasar para allá Nos va a salir mal, güey Eh, ya, valimos mal El tema de bloqueado Arre, Lulú Bueno, recio Espera Esperando al compañero Es que ese compañero, no mames, se está picando el culo Lo estoy viendo ahí Perdón, perdón No, güey, estoy leyendo chal, güey No, güey Hey, chicos Whatever they were experimenting on here Looks like it got up and took half the warehouse with it Oh, no Oh, no Arre Tenemos que fabricar acá las cocinis, inis, inis, güey Igual no juegan muchos juegos, tenemos que interesar Nah, pues con eso Escucha que por aquí se puede poner robot, güey Creo que si es por aquí, dale Ok, o sea, con los pichos experimentos que estaban haciendo, güey Les frenó el pedo Ah, pero mira, puedo mover esto Ah, la verga Ayuda ¿Te están picando el culo, qué? No, igual Mi amor, te vas a la derecha, güey Te estoy levantando ahí una grúa, güey Una jaula Ajá A ver si sacas lo que está ahí adentro, güey Ah, ya, ya A ver, pero, a ver, pero Me deja, güey Sí, sí, aquí te la sostengo, te la sostengo No me deja agarrarla Hola No te deja hacer nada Le pico a la base, ¿no? No te puedes meter, ni nada, ¿eh? Ah, espérate, no, no, súbela otra vez Súbela, ah, no pames No, no puedo, tengo que esperar que se caiga Sí, la agarré, ¿o no? ¿No te salió nada a ti? ¿O la agarraste tú a la boca? No, no salió nada, pero yo estoy moviéndola acá No, sí, ya la agarré, ya la agarré Ah, re agarré No sé qué era, no sé si era una de las piezas Sí, era una de las piezas, porque salía el morado Ok, es una saga de terror que su horror se hacen skamers Y sus fans son insanos Freddy, 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 Freddy Lo bueno es que pueda tener el adquisitivo Como para no que en las manos del Xbox Ok ¿Qué es esto? No sé por qué sonó la música en chingue, entendí Todas las piezas reunidas, no mames Ya ¿Por qué lo voy a subir? Aquí hay cosas, pero ya no tengo espacio Ah, es que tengo un chorro de botiquines, sí me mame Y tú estás llenísimo, güey Sí, güey, ya no me cae el gordo, güey Arre, arre Mmm, prefiero tener 90 mierdas puras en gameplays y 10 joyas a pagar los juegos a precio completo Pues el Game Pass es una buena opción De repente sale una con otra joyona, ¿no? Hay con life esta perro Hay con life esta perro Hay con life esta perro Hay con las joyas, güey Hay con los duos, los duos Y más que nada ¿Mañana le vas a dar high con life o le vamos a seguir con este? Yo creo que le vamos a seguir con este, güey Dale, dale La verdad yo creo que ya no quedan... Me quedan 19 horas ahorita, güey Si mañana me he hecho otras 12, 13 horas, güey Yo creo que ya el jueves esta madre a lo mejor se termina, eh Dale, dale Yo creo que va a ser accesible, güey La verdad es tan límite que esa gestión Xbox se la mete a play y me duele, pero es cierto ¿Cómo se tiene que doler, güey? Pues... ¡Ah, cabrón! Ok, es como el mismo... Ah, es el otro... Es el... Es el... El Scorpion, un Scorpion O no No, me follo Me follo, güey Me follo Qué rico Jajaja Que si es que si va Aredson Va Dark Souls, padre Vale Me veo Te llevo a hacer de la boca Ay cabrón, ay cabrón Ahí está ¿El trono a uno? Sí Hombre, mire No, la verga No mames Ya, ya, voy a abrir la boca Ah, no es cierto, no es cierto Ya, no puedo dar, no mames Puta madre, güey Si le estoy esquivando por un lado, ¿por qué corres? Te voy a mamar Sí, moriste Mamaste, mamaste No, ni digas, ni digas, frío Porque luego no va a haber posada No va a haber posadita GPI Pues con esquiva, esquive Pero es que me voy para la... Yo escuché, güey, como que te focuse Muy puerco en la esquina, la verdad Aparte, como que le pego Y se va... ¿Cómo se llama? O sea, el golpe En vez de irse para el lado contrario Me voy hacia el lado Cuando me golpea Ah, buena Se me hace, güey, que si le... Si haces que... O sea, si el vato saca la boca y te pega Se me hace que no le hacemos daño Porque como que luego, luego vuelvo a guardar las cosas Entonces, cuando sí le rompes la boca Como que se queda tirado ¿Sí, viste cómo, no? Ok, cuidado, cuidado ¡Uy, cabrón! Ok, voy a abrir la boca ¿Vale esto? ¡Cuele la culo! Tampoco le di, güey Va a abrir boca, va a abrir boca Ahí le tiramos a esa madre en lo que sale Está de la izquierda chingó, buena Pues te voy a chingar de la derecha, güey No, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Güey, cabrón, güey, así está muy... Aunque esquives, te pega, ¿qué pedo? ¿Está que sí, güey? Sí, sí, sí Sí, no, pues que esto no es Dark Souls, güey No te da frames de invencibilidad esta madre Ahí está, ahí está Falta una que va a salir de la derecha Ahí está, vamos Ahí está, ahí está ¿O no? ¡Se va a ir! No me da la posición, ¿no? No, güey No puedo ir, güey Arre, arre Pues sabe, en stream, pues tal vez ese No, no, ¿por qué? ¡Uta! Eso es lo que pensé Alguien con el tráiler de flares y todavía se acercan Oh, Dios No piensas que Dalek es el pleno ¿Cómo se hace? Sí, sí, sí Eso del arsenal es una misión secundaria, creo Sí, misión opcional recibida Ah, por la verga, ¿no? Primero acabamos el capítulo y ya está Sí, sí, sí ¿En cuál vamos? No sé, güey Pues que como no avanzamos la historia Por hacer las secundarias Seguimos en lo mismo Se me hace que al acabar el Al hacer el arma esta Ya se arma No traigo esa mierda de tuxteno Ah, qué pedo No hay aquí un de este Yo sí traigo, pero no hay aquí Un banco, no, güey Pero yo también quería buscar pasear ¿Tú traes una en el comentario? Había hecho dos, pero yo usé las dos Sí, yo usé las dos Pues el hecho que Pues transmitir a la posada No, güey Eso es Demasiado desmadre O sea, siento que sería como una jungla, güey Una jungla de personas Uy, güey Ay, cabrón Ah, qué pedo con esto Ah, trae la cabeza Ahí está, buena Ay, cabrón Nos disparan, nos disparan los zombies Aguera, a ese güey se les desarma la cabeza Mira, mira Qué pinche asco me da ¿Puedes hacer que darle en la cabeza? Bueno Bueno Pues arre, lulú Arre, lulú ¿Qué es esa luz roja? Ay, cabrón La tuya, perro Qué pedo ¿Qué? El bato aplicó la de Alaha Akbar, güey Me tronó este cabrón Mirá con una granada corriendo ¿Era la luz roja que salía? Sí, era la luz roja que era una granada Sí Siente más como shooter Ándale, mi minuto Es correcto ¿Dónde estás? Por allá Aquí puedes poner robots Si es que traes Yo lo personal no traigo ¿Cómo? ¿Dónde, dónde? Pues se escucha como por acá, ¿no? Por aquí se escucha más o menos Acá Ándale No, güey Ya me sabe que tu círculo está azul ¿Qué pedo? No, güey Ah, cabrón ¿Qué onda? Bolsita de coca, ¿cómo estás? ¿Puedes decir que iluminación usas para tus streams? Claro, bro Tengo dos luces del gato Tengo 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 el gato Keylight Así se llama Y el gato Keylight Air O sea, la Keylight es como La luz más cabrona Y el Air es como una lamparita más pequeña Honestamente Hay opciones más baratas Igual de buenas Me gusta es investigar Este trato ya empezó de culo el güey, ¿no? O sea, el novio de la... Ah, el otro vaso El capitán El capitán, güey Se quiere pelar O sea, ese güey no quiere salvar el mundo Muchísimas gracias No, no hay pedo, bro Es por tu follow Que estés muy bien Ah, por aquí fue cuando subimos para... Eh... ¿Te da cuenta el búnker donde andábamos? Ahorita que nos subimos al tren Eso creo que nos lleva al arsenal Que es la misión Me parece que lo podemos adelantar Bueno, lo podemos hacer más adelante, perdón Madre, es que hueva, güey Este tren yendo y viniendo a... A la base Aquí hay un banco Ah, güey Déjame ver si yo también fabrico unas dos De las de tungsteno Pues para traer Sí, hay que hacer varias, güey Cañón de sondas Hacer unido todas las piezas Ah, güey Tengo que sequinar esta madre Ok Yo hice cañón de sondas, güey Yo me lo equipé, creo Rubón de vueltas Me van a faltar balas, güey Ah, chingame, también me dio el cañón de sondas, güey El arma izquierda Sí, güey Lo que pasa es que tenemos que hacerle así acá Por la historia, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¿Pero los dos? ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? Sí, sí, sí Ah, bueno, pero Ahí voy Ah, la verga Ya los vi A mí te lo hice muy bien, güey Son los que se mataron, güey Ay, güey Y me manda, me manda otra vez a la... No, 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 ya lo maté, lo maté, lo maté No, ya lo mataste? No ¿Qué se ha encontrado es la madre ese? No, ni la ese Fabrica objetos Un segundo es por si acaso ¿Eso qué? ¿También lo uso yo? ¿Para la de sonda o qué? Pues, no sé, me imagino, güey Aquí está Te dije que los pisaras Ok, los pisaras Son los vatos que se suicidaron con el cuchillo, güey Estos cuatro Que matamos Ah, ya ves, güey Si era pisar, güey Si, pues los pisé un chico Y nunca se desmembraron, güey Yo pisé uno nomás Para que tarde Yo se lo intenté pisar Y no, se partía el cuerpo, güey Tiene 606 horas Su madre Un poquito, ¿no? Ya, aquí sigue el fin, güey Qué bendición Espando al compañero, eh Yo no soy tu compañera Soy tu compañero ¿Qué habrá sido esa morra? Ah, no, pues sí Esa morra tiene sus redes, ¿no? Y todo, TikTok, no sé, casi Fuck, güey Son de los que se van a levantar Oh, tío La pincha arma esa Que yo no sé sonda Siento que no vale, verga Ah, la cabecita La cabecita Puta madre ¿Cuándo? Uy, te estoy napeando el tiro Puta madre Mierda, güey Se va a hacer una bastardada esto La cabeza, la cabeza Buena, buena What's up ¿Qué onda, Sati? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué hora es ahorita Ya en Australia, Sati? Tienes tu de Australia, ¿no? What time is it, bro? Ya te roña, chon Ya viste, saqué el English, güey Tú bien, gracias, güey También acabamos Ya no tengo balas, güey Pues ahí las puedes fabricar Sí Sí Es 8pm aquí Ah, es más temprano Interesante Bueno, en realidad Se puede considerar No, es cierto No es más temprano Es más tarde Es más tarde, güey, de hecho 8, porque aquí son 3 de la mañana Pero 8pm Pero del día 14 de diciembre, ¿verdad? Estoy 16 horas en el futuro Ándale Si, se me han dicho es más tarde, ¿sí? 8pm el otro día, sí, sí, sí Hay que ir por el ascensor Bueno, pero es que de España Sí sé que en España Son 7 horas más tarde, güey Ya no sé cuántas horas eran, fíjate Porque también Sigo un... No sé si lo conozcas, Sati No sé qué cosas veas en YouTube Por eso si conozcas a un güey Que se llama Dark Viper Que hace speedruns del GTA V Ese güey es de Australia Y a veces luego veo que hace streams De que a las biches 5 Bueno, para mí son las 5 de la mañana, no sé La compañía tiene OnlyFans, eh No, no, no No Ya me voy, güey Aquí está el pinche capitán Está tú como ese tragapollas, güey Le encanta mamar Rifle a ese güey Que gana el mundial Que ya vio el... Sí, el Sati ya vio el futuro Hay que entrar aquí al ascensor este Creo ¿Seguro? Ah, sí Es el que mueve donde quiere, ¿no? ¿A qué le pico qué, amiga? Acá, ¿no? Bueno, se puede, güey Pues ese se va a picarle a... A puestos más derechos Ni sé que se pueden mover las manivelas Ah, cabrón Franz Franz ganando el mundial Ah, cabrón ¿Qué has dado tú? Sí Ah Eso ¿Qué haces? Salvando el gameplay Eh, ya vi Sacando adelante el video, ¿no? A ver Checa si ya se puede No sé qué en todo caso Ya lo activé aquí ¿A la verga? Ah, del otro lado ahora Deja, déjale pecar Déjale pecar Ok, ya moví todo lo que pude, güey Tú también ya moviste todo lo que pudiste, ¿no? Sí Ahora sí ¿Ya ves? Eche Norton culo, padre Este bueno Ese dato nos va a dejar encerrado, güey Ese dato nos va a hacer algo Yo también estoy de acuerdo, güey Ese dato, ese dato De alguna forma nos va a chingar Yo también estoy de acuerdo, güey ¿Qué hora es ser México? Aquí donde estoy yo 3.45 Así que igual que Mr. Halo Hace varios horarios En México creo que solo hay dos, güey El del Pacífico Que es un día Una hora antes Una hora antes Yo sé que hay dos, güey O sea, tres, perdóname Sí, el centro y el... O sea, se me hace que es... O sea, es centro, pacífico A la izquierda Y el de la derecha, ¿no? O sea, como de que por Veracruz Yo creo que también cambia Sí A la verga Se me hace Ok, creo que hay gente Que tiene dos horas antes del reloj A la verga Pobre de esos güeyes ahorita, ¿no? Creo, güey, creo, güey No estoy seguro Porque según yo sí Hay otro horario de más Pobre de esos güeyes Que oscurece a las 5, ¿no? Sí, güey, ¿no? A las 4 de la mañana A la verga Estamos dentro de este güey Sí, estamos en su culo Aquí estamos buscando algo Es de Torreón, sí De Tierrón Ciudad de la Tierra Uy, qué rico ano, ¿no? Puse que no es donde Escucha los sonidos Para encontrar la sinapsis Ok, aquí regorgorea todo esto Pichula Así es, Luis ¿Te fuiste derecho? Sí, sí, pues Es que aquí hay como sondas, güey Bien raro No sé si ya también tiemblan las sondas Madre, güey, dice que Está viva, ¿no? A la verga, güey Pues viva no debe estar, güey Pero Están saliendo niños, güey Niños de París Ey Verga Edson, ayúdame Me están gankeando, güey Nomás es que no traigo botiquines, güey Me tumbaron, me tumbaron Verga, güey Ahí está Bueno, es que ya no tengo botiquines, güey Dejé un putero en el banco Vamos a morir, eh Ven, me van a tocarme nomás Ven a tocarme, me van a tocarme nomás Corre, corre, corre Pícalala, güey Pícalala, güey Ay, su madre Te reinicié, güey Ey, es que acá está Acá como que tiembla, güey, ¿eh? Ah, no, ya no Pues alguien de torreón O sea, era una amiga de Sam Me dijo, como comentó Sam Es que creo que Allá donde Allá donde estaban No había nada más Es que tenemos que Parece que el sistema de dirección De las ondas Está utilizado con las señales Bioeléctricas De la sinapsis del espécimen Aquí están, güey Arriba hay Monos de esos, güey Pues que no sé Están madres Si hay que dispararles a eso, güey Pues creo que es lo que Tenemos que disparar, güey Eh, siento que si no le hacemos nada No pasa nada, güey No, no pasa nada Creo que ni disparar le tenemos, güey Yo también siento que no tenemos que dispararle Avanzamos, ¿no? No, no más Bueno, si alguien está derribado Y no puedes llegarle Arrójale el Estis Ah, güey O sea, si estás tirado, güey Y le picas de que me avientas Para congelar Duró más tiempo vivo Tiene sentido, la verdad, bro Ok, este está casi salido, güey Esto ha sido asco, güey A ver, hay que destruir uno por uno Es que tal vez le disparé a todos, güey Como puede salir en un chingo, ¿no? ¿Dónde estás? Acá arriba ¿Qué onda, Ang? ¿Cómo estás? Es por tu follow ¿Por qué le disparamos? Por ejemplo, aquí donde estoy De lejos, al de allá Yo creo que hay que dispararle con eso Ah, sí, con otro A ver con lo que teníamos Un sonido más fuerte ¿Cómo que un sonido? Tengo que seguirle ahora, güey Ok, sí tengo que darle esto No, ven, ven, ven Estos son los que están como temblando más, güey Y ve Justo es la vuelta aquí Pues así no se vuelven a abrir, güey Porque van a matar ¿Cuándo le damos? La verdad, nada más dale uno Estos son los que ya rompimos, güey, creo Porque ahí están los niños muertos, eh Ah, sí Ah, entonces tendremos que darle a esos hasta que Hasta que uno sea, güey Esto ya le diste, dijiste Ay, perdón ¿Por qué no tengo balas, güey? ¿No tengo balas? Ahí era este Ok, ok Ah, no, ahí viene Vente al medio, vente al medio, vente al medio ¿A la jaula? A la jaula, sí, a la jaula No, mija, no, mija, mamás ¿De qué? ¿De qué? Ah, pues, bueno Es lo mismo Sí, Teddy, güey Sí, una mierda Sí A ver Creo que no serían los niños Tengo que encontrar una más Ay, ¿qué era esa? Ay, cabrón A la verga Regresa, regresa ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Tú no viste nada, güey? Sí, sí, sí Como una luz, güey Sí, sí A mí me pareció la Fiji Súbete, súbete a la jaula Vámonos, primo No te creas Hay que matarlos, entonces Estiró la cabeza Los niños sí se mueven así Ayuda Ok, Fox ¿Atrás? No, mire Verga Esta madre, güey Vean, vean, cabrón Está como mi tío pedo Eh, verga Tengo dos aquí Súbete a uno Perra madre, loco No, mames, güey, nos vean subido Y ya, ¿no? O sea, para quedarnos matarlos Como si no fueran tres güeyes ahí Y este cabrón ya no nos va a contestar Ah, bueno Uff Me asustó Es el mismo, güey Sí Sí Hay miles de señales Todos concentrados Mucho debajo del planeta De la superficie Pero tiene que ser ¡Tiene una entrada Llega a la monta Dentro de un segundo DIGSA Llega a la monta Hay claves Bueno, yo vi Llega a la monta Llega a la monta Santos y yo Empezaremos a la base Llega a la monta Norton ¿Puedes asegurar que Isaac Se salga segura? Claro Claro, yo me cuidaré Y Eli Sí Sí Me amo Te amo Dime, ¿no? Dime, ¿no? ¿Qué pedo? Hijo de puta, güey Isaac, usa el clave Llega a la monta Llega a la monta Sí, ese güey No quiere saltar a su cruzca No le dije No le dije No le dije yo también, güey También hay que darnos cuenta de eso, güey No le dije yo también Exactamente Ahí se ve La red flag de la Lle Cuidado Ahí se ve la Lle De que no le dice en frente del otro Pa' que no Pa' que no piense Segunda opción, claro También el Isaac tiene que quererse No Hijo de tu puta madre Ah Pinche perro Te volero, güey Te dije, güey Bueno, pero alguien más puede abrir la jaula, ¿no? O sea Digo, no tiene que ser como él, pero Cuéntame Tu manita Piel canela Tu piel canela, güey Pinche viejo, güey Pues aquí la manita, ¿no? Pues aquí para caerse la mano, ¿no? No trae nadie, güey, ya Pues como que si lo enganchas, güey, pero Ah, ahí está Ahí está Toma Agarre Güey, güey, ¿por qué con el episodio no se acaba, no? Nada, que ya estamos en el quince, güey No, güey Sabes que sí hicimos todas las secundarias de esta, güey De las de mando y sigo Sí, sí, sí Estuvio una bien aburrida, güey ¿Cómo se movió? No, ya empezó la Frida a hablar en hebreo, güey Aquí está el banco No autorizo No autorizo que Frida me pegue el diablo, güey Ni autorizo Ni autorizo Ni autorizo No se puede modificar No la quiero modificar Nomás la quiero cambiar, güey Tienes que ir a cada caja fuerte, güey Claro, güey Para saber Para saber cuál era, güey Eso sí, güey Ahí el pedo, ¿verdad? Ahí está el pedo, dijo el cagado Ahí está el pedo, dijo el cagado En efecto, mi estimado, tragazables Nexus 001 O sea, pinches animales raros, güey Qué pedo Bueno, es de que ya me va a sacar el episodio Por favor, Cristo Rey, te lo imploro O sea, llevamos Hoy en día Hoy nada más jugamos siete horas y media Nada más Sí, güey, o sea Bueno, pues, o sea, que el piche juego sí duró Yo creo que ya a partir de aquí ya puro rush, ¿no? La historia, güey Sí, sí, mañana se acaba Mañana no sé qué horas esté, la neta Pa' qué te miento Pero intentaré lo más temprano Oye, ve esto, güey Cuando los tengo muy cerca No sé si lo viste ahorita Ah, que sacas la sierra Esa piche sierra Era un arma ¿Está muy bien? Ah, sí Madre, güey, ya me dio hambre, güey Te voy a aplicar la del pobre, güey Me voy a dormir pa' no tener hambre Mamá, yo ahorita que me comí los tacos, güey Me cayeron de fe Perlas Me los comí a madres, güey Ah, qué onda, caminamos los trajes, güey La última vez ¿Vas a ponerle algo? Voy a mejorar, güey El blindaje La re Que no se tenga para mejorar Nomás hay uno aquí, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Dónde era? ¿Dónde había dos? ¿En el otro planeta? En donde encontramos lo de la nieve, ¿no? Pero que sí Ah, sí, en el del ártico Ya eran otros tiempos, Edson Eso fue hace seis días, coronel Eso fue, sí, güey Hasta sí, qué pedo Ah, aquí había otra puerta Tengo que buscar Y quedó Pues le hace falta como bailecitos, ¿no? El juego este Hay como una emotiza insana, güey Del Fortnite, padre Bailecillo Para aliviar el estrés Puta madre, ¿pa' qué le pico, güey? Si no tengo nada que hacer, güey Por pinche Por pinche maníaco Por manioso Sí, güey, por maniaco Padre Son las cuatro de la mañana Son las cuatro de la mañana, güey No mames, es cierto, güey Y no he dormido nada Ah, qué hubo Qué momento, güey Qué onda, carnal Hola Qué pibos Como que yo había salido de una cinemática, ¿no? Sí Sí, güey Ok, como que el vato nomás estaba así Viéndonos Pendejo, mi primo Y se acaban buggeados los balazos, güey Me están matando Güey, nos están cayendo balazos Sí, no ¿Qué él está diciendo? No hay subtítulos tampoco ¿Qué está pasando? Quito mi cámara Porque neta no Neta siempre estorbo mi cámara, güey ¿Qué está ahora diciendo? Nos va a matar, ¿no? Lo más probable Está diciendo que la Isa que es el Marker Killer y la verga Todo buggeado los balazos, güey Güey, el vato Eh, pausé El vato de la izquierda no tiene brazo El de la izquierda que está apuntando el rifle No tiene brazo, Edson Ah, cabrón Ah, sí, es cierto A ver, espérate Puedo, creo que reinicié el punto de control, güey Creo que esta madre se debe arreglar Sí, güey ¿Qué mamá? ¿Alguien no tenía brazo? Cagote Momento Ubisoft, raza No, mames Ni Ubisoft se atrevió a tanto, carnal Ah, saca, saca ¿A dónde? Que nos regresa todo el juego, ¿no? Imagínate la verga Aquí está el otro baño Vamos de aquí mismo Un día me... A ver si esta madre ya no se buggeó Ok, a ver, ¿y dónde se sale? Por aquí mismo Que yo sepa Sí, por ahí, ¿verdad? Aquí voltea, voltea Aquí mero Ah, chinga Qué pedo, güey Sale en chiquito Ah, cabrón Ok, se volvió a buggear, güey Ok, se volvió a buggear, güey Sale en chiquito Ah, pues sale... Ah, hay subtítulos ahora, ¿no? Ya, mínimo, mínimo Ah, no, pues son subtítulos de los que están peleando Ok Se buggeó un poco este pedo Ok Déjame escuchar Ah, pero ya tiene brazo, ¿eh? Ya, ya, ya Pero ya tiene brazo, güey Ok, ya entendí, ya entendí Ahorita les traduzco, ahorita les traduzco Estoy captando qué está pasando, ya entendí You know, undoing the damage, man Everything we touch, we contaminate, we corrupt The markers had a plan for us, but we took What should have been a magnificent gift And perverted it She's a spirit of bullshit Now, I spent an entire lifetime trying to undo the damage, man Dun Fighting EarthGov's ongoing research Liberating the markers from those profanes Se lo van a matar a ese güey Ojalá en el remake pongan igual que se buguea esta pared No lo salvas No tiene cabeza este güey No tiene cabeza No tiene cabeza ¿Qué está pasando güey? No mames Ok, está muy estúpido güey En vez de dispararle granada ¿no? Ok, ok La traducción rápida güey Lo que pasó ahorita, lo que quise escuchar Es que el Norton El capitán Le dio a ese güey las coordenadas donde estábamos A cambio de que el vato nos dejara vivir Ah, cabrón, ¿revió esa madre o qué? Nunca la matamos ¿no? Ah, no No, pero es la otra madre Ah, es la madresota Ok, creo que este era un boss del DT Space 1 ¿Qué hago? Eh, esquivar Esquivar, esquivar el tentáculo Ahorita el vato tiene que abrir la boca y ahí le damos pene Ah, mira el corazón Ah, qué puedo usar en niños Ok, las vainas, las vainas Buena A la verga Puedo usar el botón de evadir güey Si sirve el perro para eso Si, si, si O sea, gente, creo que, creo que nomás lo pusieron para que sirva aquí güey A ver el corazón, el corazón Ya le doy, ya le doy, ya le doy ¿Está muerto? Bueno, no muerto A verga Verga Otra vez, otra vez Dale güey Me arrastró mucho ahí güey Yo también güey Yo siento que ya no tengo balas güey A ver si tengo Dale güey Hasta acá escuché luz Se está ensañando contigo güey Ya vi güey Un corazón Un corazón, un corazón Ahí Hay que ir balas tiradas Ahí está, ahí está Nos va a chupar, nos va a chupar Dale, dale esas madres A la roja será? Ahí güey Ahí güey, me va a tragar Me va a tragar, me va a tragar Me va a tragar No Creo que esto tenía que pasar Edson, eh Si, te estás nevando Ok, si, te estás mamando Si, esto tenía que pasar No me recuerda al Gyrge Si, cuando te metes adentro del gusano, verdad? Del gusano de mil corazones Si güey, es cierto Que rico güey, nos está cagando A la verga Ahí, arañalo güey Si, no, déjame lo muerdo, no? Arrgh 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 Técnicamente ahí morirías en el ácido Tal vez güey Ah cabrón Que huele Coño? Estamos ok, ok, ok Hay que dispararle güey Porque es verga, que es amarilla Hay que tronarla Ok La verga, tío, con lo que te disparan, eh Vamos a hacerla fuerte, ya No vamos a desmayar a mamadas, no? Ok, buena Que rico güey No está ligera Si, está bien, con un logro Pues no se que vamos a hacer güey Pero imagino que Pues le habrá dolido, no? Si, es verga, es para que vomite Que rico güey La verga La verga Murió de una vomitada Si güey, está buena Puta madre Jajajaja Mátalo, mátalo Por favor dime que tu mono lo mata Es lo que espero güey Mátalo güey A la pena Venga Dale güey No mames Siéntese macizo Puto La Ellie es mía Jajajaja Güey, que culo tu mono güey Como ese momento no lo mata güey Güey, la verdad se ve que la Ellie no se va a agüitar si le digo que la matamos Que lo matamos, no? Nah, se agüita güey Va a pensar que fuiste un culero, no? Pues no se güey, písalo exactamente No se va a transformar el puto Písalo, písalo güey Písalo, písalo güey Písalo, písalo No güey, se cayó Se nos cayó en una altura Oh, quién sabe qué pasó Mira, 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 eh, 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 eh Ay güey, fuchibol Ahorita ya estamos en el planeta del prólogo En el planeta donde empezamos El prólogo Estamos en el planeta güey, donde nacen las efigies Las efigies salieron de aquí Las efigies son este Objeto Entidad Estatua Que tenemos que chingar Entonces la misión es que Isaac y Ellie Su ex novia Que le puso Bueno, no le puso los cuernos Pues se fue con otro güey luego, luego Este Queremos chingar las efigies, perdónenme Pero Acuérdense que hay unos güeyes de acá que creen en AMLO En la 4T En la uniología Y nos están persiguiendo Y de hecho el vato El que era nuevo novio de Ellie Aquí presente en el suelo Este Pues nos traicionó Nos quiso vender Porque el vato tenía culo El güey no quería Ir por las efigies Decía que solo había que salvar nuestras vidas No salvar toda la humanidad Eh, nos traicionó Le terminamos dando un balazo frío Y ahí está su pinche cuerpo Este Ahorita nos separamos del grupo La idea es regresar, ok? Y básicamente Es la historia Bueno, con más detalles, verdad? Pero pues se sabe Que buen resumen Gracias, gracias Hoy más o menos la historia Y ya Y nos enfrentamos a una cosota enorme No sé cómo se llamaba Uh-huh Estuvimos en el estómago de ese güey Uh-huh Y lo matamos a vomitadas Es todo Lo que recuerdo Es todo Y yo ya no he vuelto a tener alucinaciones Aquí se puede poner el robot, no? Sí, suena, no? Ah, sí, aquí, aquí Y... Y pues ya Pues no sabemos qué va a pasar Le tenemos que decir a la Ellie Que matamos a su ruco Así que a ver qué pedo Y cómo se sintió darle el balazo Rico, la verdad Ese güey ya me tenía hasta la chingada Ya le tocaba al vato, la neta Oye, yo creo que ahorita Pasamos el juego hoy, gente Yo creo que como unas 3 horas O algo así Y lo pasamos Vamos en la misión chupas Ahí va este pinche Ah, ya le ibas a ir a picar, verdad? Al banco, güey No, eso no lo hagas No tengo balas, no tengo balas, güey Ah, bueno, bueno Es que andamos bien maníacos, gente Queremos luego luego craftear armas Y la chingada Estamos bien locos Estamos locas Son balas, son balas Las ocupo Arre Ahorita el objetivo Es precisamente Regresar A las instalaciones de investigación Voy a ir a hacer una decisión Porque estamos Estamos tratando de encontrar Las coordenadas de De dónde surgen las efigies Se me hace A ver, el resultado del experimento Nos indicó que parece Nuestro estilo final Unas instalaciones de investigación De forma más rápida de llegar Es escalando este acantilado Ok Sí, tenemos que ir a una estación de investigación ¿Y qué le parece el juego? No se me hace tan malo, la verdad O sea, es que sí es muy diferente O sea, es que no es malo Pero es muy diferente Ah, mira, aquí está la Ellie ¡Saludos! La Ellie la tuya, eh Mira Uy Ojo la Ellie con un ojo bicolor Ah, es que... Ahorita te explico ¡Yo lo maté! ¡Oh, sí le dijo! La verdad es que... Grande tu compa, güey Eso ¿Y usted qué, güey? ¿Y usted qué, güey? ¡Munche Nelson Mandela! ¡A la verdad! ¡Chinga! Regresale un balazo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, es que quito mi cámara, güey Porque... Todas las cinemáticas son iguales, güey Lo importante pasa a la derecha Y pues la tapo yo Oye, pues la Ellie como que le valió madre, ¿no? Que se muriera el güey Pues como que se aguitó tantillo nomás Hace el mismo tiempo, ¿no? Sí Dale, dale Una, dos, tres ¿Qué pedo? Hola Ah, pero es que la morra tiene un ojo de otro color Por... A ver, ¿vas a ver todos mis videos, Edson? Del canal secundario, ¿no? Me aventé... Me aventé varios, güey Porque... Me aventé así salteado, la neta Pero... Me vi unos de que... Te cagabas de miedo, güey Y luego sí es cierto... A la verga Sí es cierto lo que decías, güey Que... Estás jugando y de la nada Sonaba un pinche... Un alertoto, güey ¡A mamarla! Sí, 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 güey Tengo que ya quitar eso ¡Ay! Pero es que... Haz de cuenta... A la Ellie en el Dead Space 2 Le sacan un ojo, güey O sea, le... Un cabrón con un destornillador Le saca el ojo, güey Por eso la Ellie tiene un ojo bicolor Porque pues me imagino que eso lo reemplazaron Lo pusieron otro Ajá Eso de saltar, güey ¿No sirve para adelante o sí? No Solo para los lados para evadir Es que ya llegó la sección donde vuelve el Ishimura Que dura nueve horas No me digas eso Sí, no, el Ishimura ahí estrellado, ¿no? A ver... El prototipo Agarre ¿Aquí qué será? A ver... ¿Será para bajar a lo mejor, no? Sí Hay que mantenerlo A ver, manténle picalera ¿Qué tío? ¿Qué anda haciendo? Pues le estoy picando Le mandé igual a la A ver, suéltalo Vamos a ver otra vez al mismo tiempo Ajá Una 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 Dos Tres Me sale disparando al compañero, güey Güey, ¿le pico a la? ¿Es lo que me zurra? Y sí, sí tenemos que picarle aquí, ¿no? Ah, sí, porque vamos para arriba A ver, otra vez Vamos para arriba, sí, vamos para arriba, ya vi Ahí está, ya Ahí está ¿Y si la ves que se frena? No, el ASAC anda bien fresco, güey Yo creo que desde lo de DT Space 2 El ASAC no le ha dado alucinaciones De hecho, ya mucha gente de aquí Empezó a padecer de alucinaciones por la efigie Hay varias razas que ya se suicidó y la chingada Nicole le gana a Ellie Pues la Nicole era la esposa, yo digo que sí, güey Y la Ellie se fue con otro güey, apenas pudo Nicole era más canon Ajá, la Nicole, güey, hasta muerta se te aparecía padre Yo no más digo, eh ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pido, güey? No tengo por dónde moverme, qué rico Güey, pues podemos dispararnos, ¿sabes que las pedras podemos romper? Esa puchisada, la música de Inception, güey ¿Tú nunca creíste en mí, ni en esta misión, ni en nosotros? ¡Uff! ¡Ah, la verga! ¡Sí! Está poniendo fuerte la riña, eh Creo que eso es lo que se tomó No estoy aquí porque alguien le puso una arma en mi cabeza No, 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 bro Así son Así son Ya, gente A ver, chill, gente Chill con el... Chill con eso, güey Ajá Ah, uno lo sostiene y el otro sube, ¿no? Andale, tal vez puede ser que sí Oh, la tenemos que desplegar toda Y, güey, cinemática, esto no es bueno, eh Ok, no, no pasa nada, pues Tú, 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 tú Y va a salir uno insano, lo más probable Lo más probable, Edson De hecho, aquí escucha que están picando algo, ¿no? Sí Ah, es un pinche loquito ¡Venga, tu madre! ¡Mira, mira, mira! Están haciendo unos tacos, Edson ¡Ah, cabrón! De suadero ¡Ay, ay, ay, tira, tira! Se lo echaba, se lo echaba A la derecha ¡Ay, atrás de nosotros, güey! ¡Corre, corre, corre! ¡Atrás! Ya vi, ¿qué pedo? ¿De dónde es la basura, la verga? ¡Ahora, perro! Pues que estos pinches monos como aguantan, ¿no? Esto es como de tamarindo, sí, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es de tamarindo Pues esta perra que se arma, güey, ¿no? ¡Francaso! ¡Ándele, güey! Sí, güey, me arma esta cheta ya Ya te vi, padre Tiene 32 balas, güey Por eso esta cheta ¡No, hombre, güey! ¡Mama, te andan bélicos, eh! ¿Venga, y se mueve otra vez en el desfiles para quedar con esa bombada? Sí, güey, la verdad la Eli no comprende lo que la ISAC ha vivido, güey Nomás piensa en ella Primero en ella, después en ella ¡Ay, cabrón! Y luego en ella otra vez, güey Algunos en ella Són compactos Un compacto de huera ¡Es una enorme no sirve, güey! A ver, ¿pues hay que seguir por acá? ¡Ah, no! Que, 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 que ¡Es que lo patiaste! Pensé que se paro, güey Es para acá Sí, si es para acá, es para acá Soltarla y enviársela Arre Solo déjame en paz Güey, le dijimos Güey, nos iba a matar Es que sí, güey No entiendes, güey Se le explicó a la buena No mames Y vamos a tener que ir por ella, güey Vamos a tener que ir por ella Güey, no tengo que seguir repicando No sé, güey A ver Yo creo que ya Nos subió como otra góndola Ah, pues nomás era para poder cruzar No, era para cruzar, sí Sí, no mames, güey Yo creo que la bajaste a chapas Pues es mejor ser gays Es que yo siempre lo he dicho, güey Mejor esto ni yo deberíamos ser gays Ah, tiro, tiro Uno, ¿dónde? Del otro lado de la cueva Ay, aquí está uno, güey ¿Qué pesó? Te digo que le pesaba aquí, güey Sí es tan difícil, ¿no? Ah, perdón, lo quité Le puse en pausa, sí, sí Opciones del juego A la verga Es tan difícil Lo teníamos ayer, ¿no? Se les toca Se están masacrando dos, güey Eh, no hay pedo, güey Agárrame, agárrame, Edson Porque enojado me los madreo, güey Vaya, güey, atrás de mí Como que se te mueve más rápido, ¿no? No sé si estamos más chetados nosotros Pero siento que nos matamos No, sí, ya estamos chetos, güey ¿Sí serán los chetos, güey? Ah, güey, cabrón ¿Se brincaron o qué? Ah, sí Sí De atrás no la vi Sí, güey, es que tomamos calcetose ayer Tomamos calcetose Te podrás acercar más como al micrófono, güey O el micrófono te lo puedes acomodar mejor Ah, ok Ah, espérame, ya, ya Espera, espera ¿Te escuchas bien? Ándale, como que escuchas más claro Ajá Como que escuchas un poquito alejado Es que como que tenía el de la... El de la derecha en la izquierda, güey Ah, ok Tengo todo lleno ya Coño, tengo un chingo de botiquines, güey También, güey, tan a lo estúpido, güey Dices que en extremo te deben dar menos Si se escuchan mejor, ¿no, gente? Me imagino ¿Sí, no? Esperamos que sí Y hay que hacer rappel, padre Rappeliar Refuerzo de munición Espera, espera, espera Una Dos Tres Sí, gracias, trae Ah, cabrón En monos, ¿no? Sí, güey, es por sonado Sí, son fetos, fetos, fetos Oye, ¿cómo le hago para subir? ¡A la verga! Me pego A la verga A la verga Oye, chinga, güey Aquí tengo yo como un... ¿Qué pedo? Ok Ok, tenemos que pasarnos como a... O sea, tienes que pararte a mi lado A la derecha, aquí Con el... Con el dash ¿Vale? A ver, si alguien se escucha bien Gracias, gracias, chat Y la aquí a la izquierda A ver Ajá Todos fans de me deshacerse de cara a J Jajaja, cabrón Qué bien Últimadamente, ¿no? ¡A la verga, güey! Cayó una, güey ¿Una piedra, o qué? Sí, güey Justo, en la verón No es No lo van a entender Porque... ¡Ah! ¿Cómo no, güey? Tampoco es tan complicado, güey Tampoco está tan difícil Nooo, ni conocías a tu vato Nooo No conocías a tu vato Que lo culeaban los transvestis, güey No lo esperaba, güey Sí, el güey quiso hacer una broma A las prostitutas gay Dijo, no Conocen su voz Pero ya apague Sí Eh No sé mi voz Sí No sabrán Jajaja Conocen mi voz, Skyler ¡Ay! Mira, no, no, mira, mira, mira Ah, te lo echaste Siempre, güey Ingeniería en DT Space, padre No, quién le sabe, güey ¡Ah, güey, está atrás! Dale, dale Le cae el pinche tentacón Atrás de ti, güey Los que explotan, eh Ah, no, está atrás de mí Atrás de mí, atrás de mí Atrás de mí ¡Ah, ah, ah! Ah, buena O sea, este güey tirado nomás Pero es que sí, güey O sea, la morrata dice No sé por qué querría matarte Pues como, ¿por qué, güey? Pues eres el exnovio Yo creo que todo hombre En este planeta, güey Si pudiera matar al exnovio De su novia, lo mataba, ¿no? ¿Tú qué opinas, Elson? Probablemente Totalmente No dudaría Sí, güey O sea, si pudiera escoger Que el vato simplemente Desapareciera, ¿lo harías? Lo sacó otro robot ¿Cómo, cómo? Ahí, ahí, ahí Arreglo ya es el robot O sea, por acá Por acá hay un lugar Donde ponerlo, güey ¿Dónde? ¿Atrás? Sí, por acá ¿Por dónde veníamos? No sé dónde decimos No quiero perderte a ti Y a Robert En el mismo día ¡Ah, mija! Ah, pinche vieja Ya veo que se murió Un palillo y Sí, ya veo que se murió Y, güey, pues dijo No ¿Dónde estás? Bueno, voy a ir aquí Aquí, aquí, ¿lo viste? Sí, pues abajo O sea, es aquí abajo O sea, tienes que bajar Yo ni tengo novia Bueno, pues sí El güey era el que fingía Que era gay Para entrar a pijamadas Oh, güey Stonks Esto No, gente No hagan eso Sí, todavía es así, güey De que Luego te presentan a alguien Sí, te cojan, ¿no? Y para que no sospechen De lo coge Y te gusta Y se casan De que no Pues para Para seguir al fondo, ¿no? Comprometido con la misión Comprometido con la misión Me cae un banco ¡Oh, Josefa! Es que me faltan No son dos balas Déjame todo Y hay que bajar cosas Claro, robots de vuelta, güey Ahora que lo pienso Es triste No pasa nada, digo No te preocupes O sea, para que El robot hace cuenta Bueno, que hice Los robots de vuelta Te traen materiales Los robots Ah, para que fabriques cosas Jalan bien, jalan bien Tormento Unión de escopeta No, pistola Refuerzo médico No, pues no te creas, güey También tengo que hacer Balas, la madre Yo ya se me hice Bastantes, güey Ahorita Eh Al chile Fuck No more paper Ay, perdón Adaptador Campo de suspensión dirigida Genera una boleador No, eso no Disparar un rayo ¿Cuál es este? Disparar un rayo De energía eléctrica No Que debería haber uno Que sea como sniper, ¿no? Precisión alta Campo de suspensión dirigida En serio Ah, el adaptor de precisión Arre, ya trae Ya estoy a madre Ya jala como más Como sniper, güey Arre, lulú Mi copa, si pudiera Ay, la madre Que pica ser gay para ir una pijamada con morras Van a decir, jugando el juego de armas que hablan Ah, el Hi-Hone Life Pues ya veremos mañana A ver qué mañana que depara Yo la avance hoy, güey Y me estaba confundiendo full con los controles Por haber jugado de space todo el día ayer La merga Quería correr con el LB ¿Te hiciste una? O sea, nada más Le cambié como La Mjolnir Que tiraba rayos Le puse como De sniper, güey Aquí vamos a hacer rappel A ver, ya que har Una gatita que le gusta El mambo Tu, 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 tu Activar, padre Vámonos Una gatita que le gusta El mambo ¿Qué vendí? Ah, cabrón ¿Qué huelé, Tony? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No te he visto, discúlpame Pulsar para ralentizar Objetos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Aquí súbete y brinca Súbete y cámbiate Aquí a la derecha Izquierda, perdón ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Súbe, Lidson! ¡Súbe, Lidson! ¡Es que el mío va bien lento! Dale, dale No fear, no fear, no fear, padre ¡No! ¡Qué, qué, qué! ¡No! ¡No me había ni tocado! Dale, dale Te moriste de hambre, güey Sí, güey Mucho malo La vida es fea La vida es fea La vida ya no es bella, tú La vida ya no es bella, güey No, güey A ver, ¿qué coño? Bueno, aparte de que aquí salgo Por este lado Pero te quedas sobre esa, ¿no? No, me regresó ¡Ay, quítate, güey! No, me regresó ¡Eh! ¡Eh, me robaron, Edson! Me robaron, güey O sea Me regresó Me regresó dos veces, güey No saltó con calcio No, güey Me faltaron ganas De calcio de muerte Pues, güey Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se viene Yo creo que va a ser Estas peces, güey Que nos va a matar Un chingo el escenario Te deberías que poner Como que en la mera orillita, ¿no? Mira, güey Mira, mira Mira, me regresa Me deja en la mera orilla ¡Ah, la ver! ¡Ve, güey! Ponte Ponte en la mera orilla Así donde ya no puedas Pues yo también estaba Estaba ahí en la mera orilla, güey Hasta no poder Un robo ese pedo, güey A ver Yo te voy a pasar La primera, güey Me parece que me hay que Congelar de una vez Por tener tiempo A ver, pues hasta arriba, ¿no? Primero ¿Sí pasaste? Sí, güey Es más abajito, ¿no? Ahí está la verga Ya pude pasar penas, güey Tío con esa madre a la izquierda Más adelante, más adelante Más adelante, más adelante Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba ¡No! No mames Venga, Edson Venga, Edson, venga Está raro, güey ¡Ah! El chico no sabe brincar ¡Sí sabe brincar, perro! Ah, qué, qué, qué Venga, venga Se puede, se puede Se puede ¿Qué mamá? Con esto, ¿no? Una, dos, tres Ahí está Que ya le piqué a la veinte mil veces, güey Güey, sí Es que es mantenerle picado al agua Y no es picarle una vez Pero es picarle una vez Y luego dejarle picado, ¿no? Bueno, así la voy Ajá Sí, sí ¿Cómo no van a salir a brincar? No sé Ni Pepe aquí termina el juego Creo que les ha gustado el gameplay, chavos Ahorita me voy cayendo, güey Ay, muy a huevo Y luego hoy como que toca Puta madre, boli, verga ¡No! Güey, qué pedo Pinche mono, le falta un vergazo de calcio, güey Venga, venga Si se puede, güey Si se puede Esto es lo último Otra vez, a ver Una, dos, tres Una, dos, tres Verga, güey, qué mal Va a Tony, Elton, John y los necromorfos El escenario, exactamente Van unas cinco, ¿no? Sigan como unas cinco Sale, chacaloso Los necromorfos Es que a ver Es llegar hasta lo más alto Ahí, 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 ahí Es que creo que no es tan alto, güey Si, si, si Ya, ya, pase, ya, pase Ya, pase, ya, pase, pase Es lo que aquí Aquí es donde tú no pudiste pasar, ¿no? No, aquí no, aquí no Agua Es que me pegó esa roca Mira, me regresa, güey, viste Ah, güey, pues yo sí me pasé, güey ¿Qué pedo? Es que Ándale, buena Dale, dale, dale La madre está de la izquierda Ahora no se mueve Buena Eso, verga No mames Te pegó algo Casi, güey No mames, el zoné Es que no me deja movermele aquí, güey Venga, padre Tú puedes, güey Eso, tío ¿Se atora, güey? Sí, también el mío Se está patinando hace rato, güey No sé qué se deba, güey Pero está bien, pendejo ¿Hola? No será por el cable, güey Que tu cable termina aquí A ver Bueno, mejor, ¿no? Ah, güey A la primera, padre Venga A la primera Facilito el tutorial, gente Un gatito que le gusta Venga, tu mano A la verga Se cogió a todos Se cogió a todos Se lo cogieron Al DTP Ándale Me hizo falta un vendrés Esos ratos son puros ratos que escupen ¿Qué pedo? Ah, pateo Aquí la cantidad de enemigos que salen, güey Son... Es estúpida, güey Es estúpida, güey Sí, está bien Con que te pongan tres, güey Son un cuarto Ya es mucho Está viendo los tuyos, güey Sí No me acuerdo Que... Que también está viendo Que te caías de volar En las trampas De... Esas que te subían, güey De fuego Ah, sí Esos fueron los primeros días Del... Del DT Space Sí, güey Vaya que así Por una... Por un puto pixel Que tocara la mera orillita Ya te mandaba arribote Sí, güey Como que chocabas con el techo Ándale Sí, está Fueron buenos momentos Los DT Space 1 Fíjate Ese DT Space Lo pasé como en junio, güey El primero Era lo primero Que subías al secundario, ¿no? Creo que sí me acuerdo Fue lo primero Que subí al secundario DT Space 1 Estamos en una especie de llave El códex Tú busques la culera Y si la... Y si la encuentro Y si la encuentro ¿Qué le hago? ¿Qué me das? Impongo el Isaac Sí, güey Tiene un río de ambientación Bien cabrón Volvía loco al Josefa Sí, güey Oye, estás muy culón, güey Con permiso, ¿no? Acá Que sí, güey En el Space 1 Se escucharon un chingo de voces A ver, pues pon atención Hombre, licenciado, padre Licenciado ingeniero químico Licenciado ingeniero químico Don Yuchepa ¿Qué onda, cuatro? ¿Cómo andamos? Para quinceañeras Y todo tipo de eventos Para que se me ofrezca, eh A ver Ahí están los condenados Y... Hola, pérdidas Dos para dos Sobres No, Edson No, Edson Este muro no hace nada, güey Eleva a Dios madre Pues sáltele Bye, para abajo No, Edson Estar conmigo Estamos tarde No, Edson No, Edson No, Edson ¡Nadie! No, Edson No, Edson No, Edson Era una de las cosas que nosotros mancharía ¿Verdad? Izax La clase Sacando ¡Verdad! No, Edson Heyüber No, Edson Los No, Edson No, Edson No, Edson No, Edson No, Edson Es el que nos hemos podido matar, ¿verdad? O sea, como el escorpión El que huía, Simón Simón, nada, pues mamó cabeza la amiga La amiga parisina, se fue con Dios ¿Qué hubiese ser? Nosotros también, güey, te caíste tú también Sí, sí, ahí Le valió tres hectáreas, sí, güey Ah, cállate ahora, Pichelli Güey, o sea, la Eli, se muere su amiga Güey, no pasa nada No pasa nada, pero se muere su piquete Se muere el vato que conoció en Tinder ayer Sí, el güey que conoció en Tinder ayer Que nos iba a matar Ahí está, este güey Este pinche puerco es la tercera vez que nos lo vamos a marear, ¿eh? Pero ya estamos más Gucci, güey A la verga El tío, el tío que nos rechó, nos rechó muy bastardo, ¿eh? Nos rechó muy bastardo Algo que hay de otros güeyes también Sí, sí, sí Ya, ya sacó los espectáculos Uno no se ve ni madre, padre No sé que esta va a ser la buena, ¿eh? Esta madre Ayuda Me va a hacer Se está agarrando, ¿qué? Ok Pues así nos podemos incluso hasta pelar, güey O no, Brandy No, lo matamos a la verga Hay que darle cuello, hay que darle cuello Por Michelle Obama, padre Ándele, güey Ahí está, ahí está ¿Sí, no? No, no, falta, le falta, le falta Le rompimos uno nomás Dale, dale A ver los espectáculos Él me va a vergar ¡Ah! ¡Tu madre! Me rushearon, me rushearon Me rushearon Por el pared, güey Creo que ya no quedaban monos, ¿eh? ¿Qué está? ¿Cómo no? Acá tengo un güey Ya, 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 ya Ya va a sacar la boca, güey Dale, dale, dale ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Y se hace que nosotros acá estamos a romper, ¿eh? Ya ha muerto el mono ese Está, va a abrir la boca Venga que la abra y luego le sacamos esa madre Ándale Dale, mamó uno, ¿no? Yo le di a uno, claro Al tiro, no hace falta uno Tira ese güey atrás Ok, al tiro, al tiro Mira atrás de ti ¡Ay, cabrón! Ok ¡Córrele, John! ¡Córrele, John! No debimos haber llegado a Durango, güey Esta madre Le doy, güey Tom, manco Ahí está Ok Ahorita va a salirle el tentáculo Lo congelé, lo congelé muy rápido Ándale, con eso maman, güey Pues si no se quiere pelar otra vez Ok, ok Va a ser la buena esta Va a ser la buena ¡A la ver! Toma, no le di, güey Verga, güey Ya no tengo casi balas Ni... Yo tampoco, güey Ni estabilizador Tienes para congelarlo No, se me acabó Verga, lo vamos a hacer casi Con lo que tengamos, güey Porque va a abrir la boca por última vez Oye, cabrón Te pongo en este, güey ¡Hala, mierda! ¡Ayuda! ¡Ah! Muévete, muévete, muévete Ok, ahí no sé qué pesquizo ¿Abrío la boca o qué? No, 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 me jodió No jodió, me jodió Ya, tío, tío Viene por mí, viene por mí Dale, dale, dale Tengo balas Tengo que recoger del suelo Tengo monos Acuérdate que les puedes romper las... ¡Mierda! Te vas a pegar, te vas a pegar, tío Les puedes recoger las... Las garras, güey Hacemos Ok, va a abrir la boca Ok Si tienes que defenderte Le puedes quitar las garras A un güey que está muerto Ok, sí tenía estabilizador Ya, güey Según yo no tenía No sé por qué Buena, estabilízalo ¡Ya lo tengo! ¡Era uno nomás! Verga Hay que darle en la boca Hay que darle como la lengua Es la que saca, güey Ok, va a sacar otra vez Esas madres Al tiro atrás Está vivo ¡Mierda! ¡Uy, cabrón! Se pegó Corre, muévete, muévete ¡Mierda, güey! ¡Eso es tu perra, madre! ¡Eso es tu pinploist! Estabilizado ¿Está? ¿Abre la boca o qué va a hacer? Sí, sí, sí Abre la boca Dale, dale, dale 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 Al tiro atrás De tu derecha ¿Qué coño? ¿Por qué no muere este, güey? Pues le falta Creo que Creo que Creo que No te vas a cobrar Tantito, güey No te vas a cobrar No te vas a cobrar No te vas a cobrar Múvete, muévete Múvete, muévete Múvete de ahí Cúrate, cúrate Con lo que no se puedas Cúrate que te curas rápido Con el B Ah, no te vas a agarrar Bala en el suelo, güey Las balas brillan como en amarillo Te lo muero Te lo muero Te lo muero Te lo muero Estamos matados Ok Va a abrir la boca Va a abrir la boca Ya te lo congelo Múvete A la verga A la verga A la verga Se cogió a todos Se cogió a todos Se cogió a todos A la verga Si está bien ensañado Ese güey Si quieres muévete Tú más para atrás Y yo le Trato que me pegue a mí Un rato Quiero por ese güey Vamos Hay que Procura Procura No esquinarte Estás haciendo balas A la verga Ábrela Perro Ahí está Va a abrir la boca Va a abrir la boca Es que saca Como una lengua Güey No más allá No tengo balas ¿Qué coño? ¿Cuándo mueres? No sé güey A la verga A verga que no se muere Padre Al tiro No lo alquina No lo alquina No lo alquina Ahí está Ahora sí la lengua Sácala No le falta otro Le falta otro Pero nos falta pegarle Cuando saca la lengua Güey Allá la sacaron así Madre No güey Otra vez Sejó esto Ya vi Buena Ya no tengo botiquines Güey No ni yo Ya no tengo tanta vida Quédate para atrás Ahí está Esa que el último Esa que pasa que el último Te va a caer a la lengua Tal vez ¿Dónde está la coño? Está ahí ¿no? En el corazón En los rojos En los rojos Como en el verozico Güey Agua Es que no Es que no Verga cabrón No se muere Güey Los arpones Dices Ah no te mames Ok Acabo de ver Acabo de ver que hay unos arpones Aquí güey No mames Que llevamos dos horas En esto Acabo de ver Acabo de ver que hay unos arpones Güey Verga me mataron No Ok 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 hay unos arpones Güey No es cierto Ok 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 Que le decía ¿Qué onda Dex? ¿Qué tal? Ok güey No lo había visto Eso Hudson ¿En qué parte? Es que no se ve un culo Güey también Sí no No se ve un culo Pero hay unas Ahí se ve A la izquierda ¿No las cosas? ¿Dónde están azules? Además atrás de él No le cuento atrás de él Esas madres están de cifera ¿Dónde están azules? Ay güey Pues no se Tengo que ver como jalan esas madres Por ejemplo aquí hay uno También Madre cara No sé Espérale porque Me está follando aquí un poco Hay que traerlo a los láseres Mira Aquí están los láseres Ahí están los láseres Ah ok ok Ahí están los láseres Es la madre anterior Le van a disparar solos Aquí está ¿Le tenemos que activar o qué? No sé Vamos a ver si dispara solo esa madre Aguas, aguas, atrás de ti Hay que rotar, hay que rotar los arpones Los arpones Ahí, ahí, ahí Estoy rotando uno Estoy rotando uno Estoy rotando uno Bueno potos Yo no puedo rotar el otro Dale, dale, dale No mames No mames Ah, pues con razón Nos fuimos dos horas Siempre escapaba Ay cabrón Aquí queda en el gangbang La megatorade de aquí Andale Güey, no lo había visto O sea, o a lo mejor los vi Pero pues como que no te imaginas Ajá, no, ni cuenta O sea, como que tú Piensas de que Ah, pues parte del escenario De fondo Y ya Porque según yo El problema O sea, si lo estábamos O según yo El problema siempre fue Que pues escapaba Y ya, ¿no? Pero pues si lo estábamos Matando de forma correcta Que hay acá, que hay acá Munición Cuerpos Cuerpos Interesante, interesante No, pues nada Nuevo No, no, no Pues el güey soltó algo, ¿no? No ha soltado importante El pinche monstruote No Dinero o algo así No, solo munición Así tu tutorial A la primera A la primera, padre Una, dos Ok No sé cómo lo hicimos Pues sirvió No mada Cómo lo hizo a Megatron Allí dicen Uf Hombre, el Diego Trae referencias de las buenas Aquí, aunque se caigan chingaderas Y tengas que Ah, cabrón Me movió el lugar ¿Me movió? ¿A ti? ¿Así? ¿A mí también? Justamente así Así Este A lo mejor tú vas a tener que cambiar de lado, güey Por tu arpón Justo Sí ¿Qué no me dejas subir? Digo Es que está Está extraño Ok ¿Qué? ¿Cinemática? ¡Jule! No, pues ya nomás quedamos Nosotros tres, güey De todo el mundo Nosotros tres, güey No, pues ya nomás quedamos Hey Hey It's alright You're a good man, Isaac You did everything you could No, I didn't I gave up, Ellie I'm so sorry Así son las morras, güey Nomás se mueve el pretendiente y ya Tomó cabeza O sea, matamos a su novio Bueno, lo matamos ayer Pero dentro del juego Lo matamos en media hora Porque creo que lo mató Todavía está caliente Pero pues antoja Qué rico Qué rico antojar Capítulo 14 No me deja el chile bien relleno Qué rico Qué onda, Hache Saludos ¿Hay algo ahí o no? Nah Bueno, había creo que De los ítems que tú moviste, güey Ya con hambre Ándale A la verga Güey, es que todo vale madre En estos juegos siempre O sea, no hay una cosa Que funcione bien Y la Ellie Ya debe estar arriba, ¿no? Nomás nosotros no Pues si bien te pinches Dos cerdos subiendo Se dice hasta arriba Que así se la pasan En los de T-Space, güey Siempre es de que Tienes que ir del punto A Y al B, güey Pero en medio Explota la carretera, güey Y se cae esto Explota aquello Te tumba del camino ¿Sabes? O sea, siempre es como que Sobrecomplicar un chingo Cómo llegar Llega a mi casa Qué bendición ¿Cómo te fue, Hache? Ley de Morphys Si algo puede salir mal Va a salir mal Ay, se me... Tiró la cabrona Acá no habrá nada, güey Pues a ver Bien, ya te hiciste enfermo También quieres explorar tú El Edson ya quiere Obtener una mejora De daño más uno O sea, nada La madre está Va a ser aquí Archie ganó Ahí está, atrás de la pared Entonces Ah, por acá Acá Aquí mero Aquí era, padre Habido Sí, ¿verdad? Anduve todo el día afuera Tú cómo estás Bien, Hache Gracias Estamos jugando al torreón Tirrón simulator Ya le avanzamos mucho Y apenas Apenas le empezamos a dar Hace Como 40 minutos Qué rápido, ¿no? 40 minutos ya pasaron, güey Ay, qué bien Bueno Pone que 30 Porque nos agrada un poco antes ¡A la verga! Ah, sí es cierto Estás grabando Te voy a decir esto, güey No se te olvide de grabar Y se me olvide de decirte Ya estás grabando No, todo bien No te preocupes Tengo que seguir llegando Al puesto de investigación, ¿no? Sesiones de Investigación Tengo que encontrar la máquina Que es la La roseta La roseta es la máquina Que tenemos que agarrar ¿Qué? Aquí había un güey, ¿no? ¿Sí lo viste? No, güey Ya tú te estás Disqueado Disparé, disparé Te lo juro, güey Un güey, o sea Un mono, un enemigo Ajá, pero era uno O sea, no era nadie así Era un mono De esos de tamarindo, güey De tamarindo Pues no, güey No había nadie Lo pasa del DLC Ese tiene el final verdadero La mames, güey Y luego para el DLC Lo tenemos que comprar los dos, ¿no? No lo sabemos Me imagino ¿Hola? Detector de metales Es que acá todavía se puede poner Este robot, güey No sé si tenga esto Vía uno Ah, sí, güey Allá, allá derecho Fachina disperada Fachina disperada Fachina disperada El Edson se está metiendo En el personaje Ya sé, Edson Ya te anda chisqueando Padre Detector de metales No, güey Este sí Había un Un vato Así empezó a correr el curioso, güey Mira, qué amoroso Di un disparillo, güey Mira, qué amoroso Es un chingo de frío en la CMX Como nueve grados O sea, la madre Aquí en Torreomero Andamos de manga corta Todo bien De manga corta, güey Yo ayer como que la noche Hice ese fresco Sí, está siendo fresco Un poquito del aire, güey Pero si en la tarde Pues si estás en el sol Pues si se Aquí está el Danik Ok, tenemos que Encontrar el laboratorio De Rosetta A ver, piratele Piratele Piratele, padre Amanacemos a 6 No mames, güey Todo este Torreón Si es el infierno En la Tierra Exactamente, bro Ingeniero Sexson A la orden Si le mueve, Dorota El polme en Netflix, güey Por favor Ahí en el botón Donde dice Netflix, tío Ahí mero No mames Ya sabe No es cierto No es cierto De traje y banco A la verga Ándale, güey Oh, pues el otro Se muy cabrón, ¿no? ¿Qué hiciste esto, güey? ¿Ese güey qué, güey? A la ver No, güey Son como Edición Tamarindo Son como soldados Edición Tamarindo ¿Ve? Si llega otro Por atrás, güey Un tipo de puta Lo de texto Y viene otro, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué verga pasa, güey? Ok Desbloqueamos un nuevo traje Es lo único que sé ¿De qué? Pues también sería un aviso Un aviso Ok, yo del frío Qué bendición El traje legendario Se ha desbloqueado A cabrón Ah, de legionario Vendaje militar Regendario Sí, utilizado por las fuerzas Del siglo XXIII Del Scarf Ah, ok O sea, los güeyes Que estaban aquí Como que los soldados Es la armadura De esos güeyes O en teoría En teoría Los trajes que vas desbloqueando, güey Conforme progresas Son trajes buenos En teoría En teoría Van mejorando de calidad En teoría Los robamos, güey Es la verdad También O sea, esta debe ser acá Como más militar, güey La que te acabo de poner Ok, déjame nada Me mejoro unas cosas Antes de Para que te quites La cómoda Ok, no puedo mejorar Ni madres Vámonos A ver, escaneame El Gucci Ajá ¿Dónde andas, güey? Aquí, aquí A ver, banco Ya te Mmm, pues andamos Medio gorda, ¿eh? Mmm Está medio bien ¿No es la del prólogo? Sí, sería esa Porque son soldados Eran De la scarf Pero la del sex space 2 Creo que esas no están Creo que está la original La del 1 La de Ingeniero Sí, güey Esa es del prólogo, creo Pues tú también vas Acuérdate que en el prólogo Un güey traía la La roja Ajá O sea, como que Paralelismo cinematográfico Tú vas a tener el A ver, a ver Tú tendrías el Que tenía el otro cabrón Pues se ve Gucci Pues no sé qué mejorar Mi sexo La verdad, sí Pues ya nada Es que ya andamos muy bien La verdad Eso es realidad Eso es factor no cap Pues vida Me veo más flaco Con este traje, güey Está bien Quedó bien Apenas, ¿no? Apenas estás la piedra Para el chingazo Está como el CQC 2, 3 A ver Sí, güey Pásame, no es que son Los del prólogo Tú traes como la versión roja Y yo traigo la versión Como estándar ¿Sabes? Se ven bien Se ven bien Yo no opino Porque me gusta El Gundam, güey ¿Aquí hay? Aquí deben ser Algunos Ítems Acá debe ser Biology Acceso Solo a personal Autorizado Echense para que Hace el laboratorio De tu tía, güey Pues está cerrado Al menos le queda Sus trajes al Isaac Siempre va con Taparraos, cabrón No sé, güey Ok, otro Está bien cerrado Exterior a la geología El Isaac Hace lo que puede Gente, no se rían Dale, visa Mi compa Mi compa El clavadín Vale Pasa usted Pasa usted Gracias Gracias, joven Pues unos emotes ¿No? Del Fortnite ¿No me puedo agachar? ¿Qué coño? Edson, no Edson Una vez me está inspirando Uff Voltereta táctica Voltereta táctica Voltereta táctica Aquí la derecha Escucha desmadre Ah, es la puerta No soy tu compañero Soy tu compañero Edson No se muevan ¿Qué? ¿Ojo? Ah, es Ellie Dije Y esa pinche Lo van a matar, güey Dije What Un puesto de montaje Hay que montar un códice Ah, cabrón Ni pedo O sea, la roseta Es como la clave Para la máquina Y estos son pedacitos De roseta No, pero algunas de las piezas Están ya en la asamblea Imagino que tenemos que quitarla Con la madre esa De la telequinesis Creo que tenemos que No sé, güey Reúnen los trozos de roseta Así dice Bien pinche, loco ¿Qué onda, Fald? ¿Qué tal? Ya me olvidé ¿Qué onda, Esparta? ¿Cómo vamos? Bien Llevamos un ratito aquí empezando Ah, mira Aquí tenemos que dar, Edson Por otro lado A la verga Ah, qué rico Ok, tienes que encontrarlo aparte Pues eso, se ve más del medio Porque Ay Ah, cabrón Ah, tengo que colocarlo acá Ahí está, puesto Arra Pues aviéntamela, ¿no? La otra de allá Ah, ¿de qué? ¿Qué llega? ¿Quién sabe, güey? Ah, pues ya no Tenemos que picar a los dos Al mismo tiempo, además Ah, sí, cierto Si rompecabezas Pues sí, viene la roseta Por partes, güey Como pollo del bachoco, eh Como pinche pollo Así Ándale Ok, creo que volverle A picar, güey ¿Sara? No sale nada Hay cuatro trozos más No Ah, qué la verga Ah, qué la verga Creo que busqué otras piezas Daros una tarjeta El pase de seguridad O sea, las puertas que están cerradas Con una tarjeta ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uno Arlu Pero me manda aquí, güey Ah, aquí está Aquí está el pase, güey Ah, que ya ganaste Buena Están cuatro partes De la roseta, padre En biología, ¿no? Dices El que está hasta el fondote Bueno, en biología Aquí todavía estamos en biología, güey Aquí debe haber otro trozo Me imagino que hay que bajar Sí, pues hay que bajar No sé si el juego te mueve El refri del Soriana Eh, los güeyes que se van a coger Atrás de los congeladores, ¿no? Madre ¿Cuándo? La de esta tichonería Cogiendo con el intendente, güey La del queso Aquí vamos a ¿Eso qué es exterior de la geología? Ok, vamos a agarrar el de geología En geología son En geología son Una parte Su madre Jurassic Park, padre Buenas noches con Alejandro Dejo de mamar Pasa bonita noche todos Pasa bonita noche, padre Bonita noche, pa ¿Dónde es? No sé, güey Aquí, aquí, aquí Para dejar el bot ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Edson! ¡Ay, Edson! Se mató el muchacho, Edson Se mató A la vega Pero aquí estábamos, padre ¿Por qué se mató? Es que no sé, güey Le faltó Porta exuberante Aquí, aquí Aquí se pone donde estoy yo Ah Sí Vio los stickers del Miguel, güey Por la vida no vale Mira con zoom máximo Toma el Lamer Chica Tardo en nightear, güey ¡Óndale, güey! Yo te salió abajo Sí, el capítulo escondido De Bob Esponja, güey El de Calamardo, ¿no? Sí, güey Junto con el de los Rugrats, güey No, hombre Eso es malo Ay, no es cierto No se va a parar este cabrón, güey Pues técnicamente no es por aquí, güey Bueno, o sea, nos manda para otro lado la misión Pero creo que No, aquí Puedes hacer el orden que quieras, ¿no? Aquí era para el de este, ¿no? Porque ya no hay nada, güey Estaba para el rebotcito O sea, salimos de geología Vio el capítulo escondido De como dice el dicho No mames, güey Ah, pues por acá, ¿no? No, no, no Bueno, me manda por acá Pero pues vamos por acá O sea, es que Creo que podemos hacerlo en orden que queramos ¿Me explico? Ah, ya, ya, ya Se me hace que si Se me hace que si cambio la misión Ajá, mira Ahora pícale Ay, no, son los reapers Hijos de su puta madre Ah La agarró, la agarró, la agarró ¿Esto es qué hacían? Ah, me mataron No había visto mi vida Ah, párese, mijo Alivianese Ay ¿Qué haces, güey? Estos son los que se esconden, güey Como los sigilosos De hecho no es para acá Es para acá Pero creo que a cada otro, creo Arriba Buena Buena También veo lo de Laura Bozo Su madre Póngase la pistola, mijo ¿Qué hace, güey? No, hombre Entramos mejor ¿Arriba? Acá también hay No, pero creo que eso es para regresar al edificio principal En teoría estamos buscando el trozo de roseta en geología, güey Howard, es por tú Cúrate, padre Cuálta vida Primero, güey ¿Qué le importa, no, cabrón? Primero, güey Ah, cabrón ¿Aquí trozos congelados de personas, no, güey? ¿Serán? Sí, pues me son pinturas, ¿no? Ah, güey, pues me son pinturas congelados de personas, no, cabrón Ah, güey, atrás, güey, güey ¿Qué es el cabrón? Se escucha muy fuerte, perro Esta madre se me pegó Ay, güey Un parisino ¿Qué pedo se regresó? ¿Se fueron? Se regresó, güey Cúrate, cúrate Ahí está la otra hasta atrás Vende, güey ¡Vende, vende, vende, vende! ¡Su madre! Nos dio a los dos ¡Qué joyas! ¡Qué rico! ¡No voy a cambiar a Movistar! Güey, ¿qué pedo? ¡Pinche ruidero, cabrón! En el radio un cochinero, la verdad, eh Creo que regresaron los Reapers Sí, ya llevan ratos, cabrón Y mi mamá quiere ver cosas feas Pásame a tu mamá, güey Yo hablo con ella Le voy a explicar La moraleja de la historia de Dead Space Y te va a dejar Y que se piche una subs Y aquí regresamos otra vez, ¿no? Pues ustedes por aquí Te digo, es que ya tengo el objetivo bien puesto Entonces, vamos bien, güey Aquí está Science Division Sector de Geología ¿Ya miraste, Cerbeño? Ya, ya veo, ya veo Ahora nos está hablando el malo, güey Pero murió, ¿no? El malo Se dio la fuga ¿Cómo se dio la fuga? Según yo le habían dado un balazo, ¿no? No, pues se fue caminando el güey, nomás Ah, no, lo tacleaste tú, ¿no? Ah, sí, es cierto Se fue Mira, se ve como llegó el robot Sí, se ve aquí No lo había visto, güey Se puso muy loco ese güey, ¿no? Tengo la razón sobre todo, nomás Pues nomás nos da su discurso de malo, gente Ese güey no hay que pelarlo Es como los loquitos del centro, nomás Volteate como que no lo ves y ya ¿Qué te digo? Comprar y vender activos Unos depas, ¿no? Mi default El default vende depas Pues el default da subs, güey Cuidado Algo bien Ese güey se trae lana, güey Sí, güey Ese güey No sé cuántos departamentos ha regalado Ah, mira, aquí ya ve tuxteno De nada Ah, yo tengo dos De nada Colgadito No sé qué hay aquí en este cuarto, güey Muerte abrazadora, mejor que eso es para quemarlos Del gobierno de tierra Del gobierno de la tierra Venga a sumar ¿Cómo ves, eh? Ese es ¿Cómo te quedó el fucking ojo? Ese es bueno, güey No mamadas Ese es del dos asos Y he vendido cinco depas en un año Pues vas bien, mi depa, la neta Ese es bueno, padre Se me hace ese güey Que aquí hay que mover algo por esta Ok, no sé qué moví Ah, ya, ya Ah No, no, no Déjame ¿Vente? ¿Ya? Arre, muévala tú, muévala tú Por otro lado, será, ¿no? Sí, sí, sí Muévala tú, muévala tú Ah, arre Ah, hombre, padres Ah, aquí está el trozo de loretta De hecho, por aquí se puede poner un robote también Vamos a mover esto primero, si quieres ¿Sí? Así Está mal Se le dieron chingaderas Se le dieron chingaderas Ah, son de las cabecitas, güey Que los infectan ¿Dónde llegó hasta que acá cayó la cabeza, no? ¿Qué pedo? Oh, sí Tío, perra Pega rico al pinche sniper, eh Lo que sea Ahí está la cabeza viva Está Este, ¿ya pusiste el robot? Ya, ya, ya lo he escrito Mándeme un Oxxo, porfa Tiene un herido fácil Con dos aplicaciones Güey Fuera de mame Yo gano dinero con dos sencillas aplicaciones Qué pedo Oye, esta madre mía Hay que aventarla para allá Ok, hay que regresarnos Muévala, muévala, maestro ¿Ahí va? Sí, dale, dale Mierda, padre Así nomás quedó, ¿o no? Ahí está, mira Hay que mandar, hay que mandar Arre Excelente No, pues es para la madre Sí, güey, no, pues es la Es el menudo ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Nos cayó la SWAT, güey Nos cayó la policía No fue que tenía cinco estrellas, güey No le da Sí, pues cinco estrellas Ya más Twitch y YouTube Exactamente Y OnlyFans Síganme, mi OnlyFans Y Paypal No te olvides Paypal Uh, está bloqueado el Paypal Todavía se me olvidó marcar Tengo que marcar Pinche raza depositando, güey Es que no se puede No te dejan Vamos a lavar si hay la biología, güey Mucho Va a tener que se puede poner robots, eh Hombre, güey Andamos bien pinches rapiñeros, eh, güey La neta No, no Bien pinches pepenadores, güey Hambreados No dejamos nada, güey ¿Tienes juegos? Es como si le levantaron los codos de la máquina Directo de su cerebro Bueno, eso suena familiar Al menos no le puso su atención Voy a estar ahí pronto Ese no Si se quiere ganar Quiere subir en la maquila, güey Quiere ascender después Tengo los datos La chica es original Acá, no? Acá Acá era donde había Ya, ya, ya O sea, les digo El villano en el juego Como que Ah, tiro, tiro Aléjate Esta madre las he visto Death Space Estas madres Te acercas, güey Tienen eso, güey Tienen como una bomba Son como si fueran minas, güey Vamos que al tiro Bueno Yeah, watch your step Te dije Tío, pues las puedes baitear así Para que Ay, si le disparo Au Pues le disparo Creo que Te va más balas, güey La neta Ay, cabrón Ok, está viva Está viva esa madre todavía Como no le cayó encima la bala Ahí está Yo recuerdo que tardaban más en morir Los danos, qué rico Este Ah, no, pues se mueren rápido Güey, la madre Yo recuerdo que esas más Están muy tardadas en matarlas Ups Hay que picar a los dos Entonces no es para acá Pero no sé por qué hay que picar a los dos Liberando gas Error Bomba de gas Desconectada No sé conectar una bomba de gas, güey Mete el pilín Uy O sea, prohibida esa La strat prohibida Nos ladran, nos ladran, nos ladran Haz como que la viento es una piedra, güey Volta el otro, güey Ok, muy bien Déjame, le muevo los fusiles Esta fue mi chamba, güey Yo soy el de la CFE ¡Dala, Vir! ¿Qué? Me salió un... ¡Ay, otro, güey! Aguas, aguas Y ya con eso jala, güey Un pinche... Güey, a taxical aquí, ¿no viste? Salió con dos machetes No, mamá Ok, no te crees No, toda le falta, toda le falta Mira la grosería Si solitos se van, ándale ¡Ay, güey! ¡Otro! ¡Ah, qué pedo! No, cúbrame bien, chalán Te cubro, te cubro Es que está raro, está raro, güey Toma, me toco eso Pendejo, me quemé ¡Ay, qué pedo! No, como está cuidando con madres, güey No lo vi, güey No, andas en el Facebook, güey Tengo que hacer que los dos prendan Se me hace para podernos ir Es que el otro sale muy pegado a ti, güey Es el pedo Y es el que se... Sale mejor, güey Mira, ¿ves? Hijo de su puta madre Luego siempre sale el mismo mono Yo le atalé infinitamente hasta aquí Y luego sale otro por la derecha Es que tengo que activar las dos cosas Para que podamos salir por el ascensor Tengo que activar la bomba y el ascensor Oye, tengo que hacer que estas dos prendan, güey Puta cabrón, güey, también Oye, pues si... A mí casi no me pagan, jefe ¡Ah, amigo! Ok, ok ¿Qué? ¿Por qué no mueres? No mames, güey Se quedó una mierda de que se prendan los dos ¡Cierto! ¡Lift online! ¡Lift online! ¡Lift online! ¡Ah, claro, claro! ¡Ah, claro, claro! ¡Oh, claro! ¡Voad, a ver! Cierto Ya no he intercalado al lado Echle el terror para que quede, aplica la química No, 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 Tarun Que pedo? Es que ya esta abierto el ascensor Pero es que tengo que acotar Es que me pongo nervioso Que onda te quiero Creo que tengo que bajar este Ah Como que ya la entendí mas, como que la agarré mas sentido Como que dura este pedo Es por no les de una trombosis chas cabrón Creo que no le falta mover ese ultimo ya Pero es al breaker tambien Al extreme rompido Ahí esta padre Ahí esta De volada A la primera y de volada De volada No la dudé padre No la dudé La cae de todas mis putas No mames Se me hace que si Puta pues dejan te echo tantitas No tengo casi nada Pero es que te comenté que me compre Ya mejor cancelé la compra y mejor me lo voy a caer por un Ryzen Ya que si es mucha va a tener tu micro Para lo que yo quiero Si bro lo mejor porque es consola de audio Mejor uno de USB y chingue su madre Ay Que con esos pinches monos que te machetean Que con esos pinches monos que te machetean Y darle la cabeza no sirve de nada Como que pum Pero creo que si le das en la cabeza saca los espectaculos Tal vez ween Ah ya se con que quieres conocer esto Vamos a besarlos no No pues aquí nos quedamos un ratillo wey Ya quedo Ay culo Me querías que ahora había un ascensor Que estaba bloqueado wey Arre Arre lulu Me manda para abajo wey Me dice Esta pendeja Tu no le hagas caso usted Pues bueno Pues para acá algo debe hacer no Mira hay biología Dicen en la puerta Cualquier es Si esta fue el juego como dice Esta de arriba o que Si no O abajo Arriba no Agüeo Ay cabrón atras de Mitchell Atras nosotros Atras nosotros Ay cabrón son dos Puta madre Pa la muela goldito Dale wey Buena chon Y si esta fue el juego como dicen Pues Es que si es muy diferente wey Es mucha acción Es mucha acción Siento que los gráficos son mejores Honestamente No 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 se si son iguales No se si son iguales Si Pues digo que si fueran iguales Pues siento que esta un poco mas feo el juego Ahora Es naturalmente compelado Para crear marcas Ah No vamos a para la entología wey Ah Osea ya nos pasamos pues Pues también aquí Tenemos que hallar uno Bueno Déjame de hecho cambio de la misión acá A para la entología Para que pongo Echamos Andale 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 Codo Un mamalón del Razer Inga su madre Hombre wey Hasta que pones algo El Edson es de los que van al cine con falda Traga dinero Que de hondo No se creas Si jalo Acá esta madre echale ganas Que ole En el pedo me llevo Como que no hubo nada Como que estuvo muy jullo ese cuarto Estuvo muy puños wey Ah no has hecho un Ata Pero es que estamos muy gordos wey Es el pinche pedo aquí Si el pinche vato culo grueso No se que agarre Arre padre Te esperé acá Ah esta de adentro perdón Déjame la barco mi a mano Ya me quedé con la duda si le give de comer a Timba o no Y escuché aquí el pinche Y son de los niños, verdad En efecto, mi estimado A la verga A la verga Atrátate, atrátate Puta madre Atrás No, no tengo jueguitos Hijo de tu puta madre Ah, me verguean Me verguean masivamente los cobertos No, ayuda No tengo el Freakfire No lo tengo Vamos a la ver Pobre niño, güey Ahí está Déjame buscar un chingo de cosas a lo estúpido, güey Atrás, no donaré el teletón Exactamente Atrás, malditos, atrás Me ponte al tiro que ya mero es quincena Verga, eso es verdad Déjame hablarle a mi amada Vamos a buquear en el stream Pero no, no en la llamada Ya está, ya está Aquí mi mamá en la casa, ¿qué pedo? Escuchaste el teléfono, ¿no? ¿Qué dice el chat? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo güey, vato Cámara, 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 cámara Aquí voy, aquí voy Espera, espera Espera, espera Échate algo gordito, ¿no? ¿Qué puh, güey? ¿Qué pedo? No me deja pasar el sexo No sé si ser furro hasta que vi fotos de brutes culonas No mames, Diego Eso está muy mal, eh, padre Bueno, pues le quise decir a mi mamá Si ya Está bien la timba y No, morí de hambre Sí, pues ya estaba aquí Ok A ver Saludos a mi sexo ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? No te había visto, güey, en el chat De hecho, no he visto en el chat En dos horas Porque me quedo viendo a estos güeyes Doctor El Serrano El Serrano se ha ido varias veces Aquí está la pieza, ¿no? Aquí Ah Ok Ya, ya viste, ¿no? Timón Ah, tenemos que hacer que todo embone A ver, esa ya está Falta ya la del medio La del medio Pero la del medio, ¿cómo se gira? De otro lado, creo Ah, no Ah, pues tenemos que mover las dos, güey ¿Esta? ¿Hasta qué es de aquí? Porque como las dos están enganchadas mutuamente, güey Como era tuya Si yo muevo esto, se mueve bien Ok, ok ¿Ya viste? A la verga, pues iba a estar 2-3, ¿eh? ¿Qué onda bilingüe? ¿Y si le picas? No, güey A ver, a ver, muevele ahí, muevele allá A ver, toda la tuya Ahí está, ahí está Ahí, ahí sí, déjalo así ¡No! No, güey, porque... Pero es que tú no tienes a... Ok Ok, lo tengo ya bien yo, güey Me puedo, me puedo, a ver Puta, güey A ver... Así lo tendrías que tener tú, ¿no? ¿Muevele? A ver, yo lo tengo que tener así Ok, la tuya no va a ser mueve de dos Ajá ¡Muévelo otra vez! A ver, tiene que haber una solución Ahora, muevelo tú Y ahora lo mueve yo Ah, es que de hecho aquí vienen los ángulos, güey Aquí en medio Aquí tenemos que ver los números, güey Aquí Pero 120 Sí, pero por ejemplo Sí, se ha dado inclinación Mira, cámara, 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 mira Mira, yo con este giro Cada vez que la giro Ese pasó de 120 a 0 Y este gira de 90 en 90, güey El mío Gira de 90 grados en 90 grados Y este de 60 De 60 en 60 ¡Ah, pero ya está, güey! ¿Qué? ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo, güey? Estos idiotas No, pues Qué bendición, güey La verdad Qué bendición, güey Le picamos a lo pendejo Y casco Eh, para acá ¿Dónde lo pones? Acá está, acá está Ay, mero, ay, mero Huevo, a la primera, eh A la primera, güey No lo dudamos Ahí se fue por huevón, hombre Si le supimos Supo qué pinche trozo será Está mi hija, pues ¿Qué quiere, güey? Que lo chupe el pinche hueso Para ver si sabe o no ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, acá, acá, padre Ahí no es, güey ¿Ah, no? No, pero Ha de haber algo, ¿no? ¿Vamos? ¿O seguimos? ¿No será secundario? No lo sé Eh, eh, eh Vamos, vamos, vamos Vamos Puta, güey Para parar unos 7 horas, ¿no? Sí, que sean 10, güey Hasta mañana acabamos No te creas No te creas No te creas No te creas ¿Cómo andas? 163rd I bet they had access To some pretty cool toys Let's take a look around Ok, estos güey Deben tener armas Rip La 163rd Que esos otros eran los Como la paz de militar Pues andamos bien, Diego Otro puro Somebody got chop happy There are separate heads everywhere Su madre ¿Estás seguro Que esto es una buena idea? Che Que puestos de traje La neta, güey Para no mejorar ni verga No hay que arme con las mismas armas Pero, güey ¡Ah! ¿Dónde las cabezas De esos güeyes, eh? El zigzag El 619 Ré misterio El 619 Padre Tienes sniper Tienes sniper No, ropusca A la verga ¿Esto es la puchicabezas, güey? Ahí está, ahí está En cuanto ya tenemos que saquearlos Se van a meter El overwatch Ah, qué rico Vamos a ver, interesante Se quedan pendientes Como siendo dos ingenieros Con pistolas de clavos Exactamente De hecho Bueno, por si no sabes Tú, Edson Todas las armas De este space, güey Ajá Son... ¿Qué pido? ¿Quién gritan? No sé Ya me arreto, güey Son... Son... Son pendejos Son pendejos Los armas de... Los armas de este space Son herramientas de minería, güey Son cosas hechas Para cortar asteroides Y pendejadas, sí En realidad No tienes como... Como quien dice No son armas militares Tal cosa Mira que hay cabezas, güey Tiro, tiro, tiro Atrás de ti, güey Estamos de ti, imbécil Ah, ya vi la cabeza, güey Ya vi la cabeza bugeada Joder, puta madre Me voy a quedar bugeada ahí por siempre, güey Me niego, güey A escucharla todo el día También, güey Debe tener un hitbox Donde sí le demos, güey Que sepa la verga ¿Vete para acá? No me da confianza a esa madre Por eso la paro, güey Oye, hay algo, güey El chepa, es el... Ah, ah Ahí está O sea, aquí tú ya está Aquí hay algo, mira Escaleras Ah, mira, puso el de estos Ah, pero no hay nada, ¿no? No hay nada que girar Hay que encontrarlos, ¿no? Tal vez Me di cuenta porque estoy negando los robos Sale modo historia Ah, cabrón Qué rico Ya lo mejor está arriba, güey Pues hay que seguir por acá, güey Me dice que es por esta puerta Ok, para atrás A lo mejor de aquí puedo matar a esa madre, güey A lo mejor de ese estangulo Ahí está la verga, güey A huevo, güey Sí, no, que se cae el hocico, güey Sí, güey Su madre Ir el padrino sin ver a la familia Pero trayendo la papa Verga, Mysterious Echó mil vitazos, Edson ¿Mil? Mil, güey A la verga, ¿quién? El Mysterious, güey Grande, Mysterious Ese vato es hijo del papá, güey Es hijo del papá, güey No, güey, muchas gracias, eh Sí, muchas gracias, Mysterious Te quiero, güey Te mando un abrazo, bro Es por esos mil Pinchis vitazos, eh Ya vi lo que es Un pinche aguinaldo, güey Ya cayó el aguinaldo, padre Es lo que sabes Ya vi, güey Te mando un beso Te mando un paso, güey Cabezas, cabezas No mames, me puse Me metí al banco, güey Ah, no mames Está ahí dos cabrones Ay, cabrón Ay, cabrón Ya se la sabe Verga, Mysterious Qué pedo, güey Esos son mil quinientos Vitazos, Mysterious De la verga Te mando un beso, padre Espero que estés todo bien, güey En tu nuevo trabajo Y la chingada Ya sabes Siempre tendrás un hogar En este canal, güey Aquí es como el anexo Siempre puedes volver Ya, trabájale Ya se la merece Gracias, gracias, eh Muchísimas gracias, Mysterious Me tocó sobre Grande Mysterious, güey Cámara, aquí algo Tengo que hacer Edson No sé qué sea No, ni yo Ay, güey Desconozco Pues si yo fuera acá Yo voy a echarlo por PayPal Pero valió a madre Ah, cabrón Sí, es que mi PayPal Está bloqueado, güey Por unas mamadas A ver, si le disparamos A esas luces Ah, sí, son minas, güey No, no, no No disparas de cerca Ah, bueno Oh, bueno No pasó nada No pasó nada ¡Hala! PayPal bloqueado por millonario No, pues porque son unos pendejos Los del PayPal, güey ¿Qué pedo? ¿Un ojo? No lo veas, güey ¿Qué pedo, güey? Pero eso es como para Es como para pendejarlos, ¿no? Los soldados Cuando ya se ha acabado Nadie sobrevivirá En ese momento Cuando ya se ha acabado Así como que volvieron loco Aquí a la raza, ¿no? ¿Se sumó muchas horas, güey? Eh, no sé Como cuánto suma Su madre Se le salió buen barro, eh 50 minutos, ¿no? Razoble No, sí Es que Lo menos que ya Los precios están muy miserables Lo siento ¡Ay, güey! ¡Qué bendición! ¡Me sobraban esos De las compras y gratis! ¡Oh, muchas gracias, güey! ¡En serio! 60 habitazos también ¡Hombre, güey! Es que ya debo un chingo De chupadas de penes Y no sé qué voy a hacer, güey Chupar mafa No detenerme, ¿verdad? ¡Hala, a ver! No detenerme hasta que vea Hasta que no haya ningún pene Sin chupar ¡No! Un beso, Max ¡Sero ya sabes que Te agradezco mucho Que seas de los primeros viewers, güey! Se te agradece, güey Se te agradece Éxito ¿Qué pedo nos formamos? Los sustos están muy gratis En el Death Space 3 Dice el Diego Pues creo que ya ni son Good Creo que ya ni son sustos, güey Simplemente gente Que te grita A los pendejos Ingeniero Yusefa Atrás, becario Atrás Puta Me va a dar toques Me va a dar toques Me va a dar toques ¡Singa, su madre! Oye, si está raro Si está brava esta, eh No se deja No se deja No ves, no es de mismo No seas mamón Estoy aquí para ir un poco Alejados por el jale Pues siempre apoyando No, no hay falla, bro La vida sigue Cámara, cámara Sí, bueno A ver qué puede agarrar ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¿Es que desbloqueó el logro Por darle a la besta o no? No sé para dónde lleve esto, güey Entonces ya acabamos de explorar aquí ¿Es para allá? Pues es que es todo lo que hackeé, güey A lo mejor aquí ya lo vamos a traer Voy para agarrar a la verga Traigo la billetera caliente ¡Su madre! Aquí ya estuvimos, ¿no? Sí, güey Tengo que decir que se ve como Con ese pedo los cuerpos colgados Aquí era donde estaban los morrillos, güey Pero no era aquí O sea, no es aquí Pero es el mismo diseño reciclado, güey Arren, Lulu A ver si Isaac trabajaba en Telmex, tal vez, eh Pues se me hace que a los güeyes de aquí dentro Algunos los volvieron loco, güey Hizo que los matara a los demás, ¿no? Hizo que se ensañaran, vaya Si fuera fácil Ay, ¿quién me grita? Por aquí ese Y no se escucha rico, Ezor Están antojando ¡Hala, a ver! ¡Chinga! ¿Coño? ¿Qué? ¿Qué pedo, mijo? ¡Ah, cabrón! ¿Qué, mijo? 100 metros planos Sí, güey Ese ha todo cambió de dimensión, vato ¿No me deja pasar? ¿Hola? ¿No te deja pasar? No, güey Está buguiadísimo ¿Lo sigues viendo? Yo no lo veo, güey Que no veo nada, güey Nomás no me deja pasar ¡Chinga! Pues mira ¿Qué pasa a toda madre, güey? A ver Un final fact Para que te ponder Como que te repito Pursueve tu propia destrucción Si no Para el tamper De la tierra, Garbo Estos investigadores Llegados O tú La humanidad Grande eres Sí, sí, sí ¡Tamadre! 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 ¡Chinga! Ya no me con... ¿No te lo puedes pasar, güey? No, güey Estoy envergado Ay, sí Ay, ya sé qué puedo hacer Vamos a volvernos a bajar Y cargar de nuevo en la zona Porque acuérdate que los ascensores Son usados como pantallas de carga, güey Ajá Bloqueado, dice Bloqueado A ver, acá Vamos acá, no debe haber ascensor El líder está en su contra La neta Ay, me asusté, güey Me asusté, güey Me asustaste muy tú, güey En eso volteé y salió a esa madre Sí, güey De mi puta espalda, güey A ver, a lo mejor es el que está bugeado, güey Yo tengo esa teoría, güey Fuente A lo mejor ya trata de pasar por acá Me asustaste muy sexo Pues no sé ¿Qué andas a hacer, qué tal? Ese juego no era el de microtransacciones de terror Sí, güey Ahí está, ahí está Sí, sí, sí Sí, sí, era el que estaba bugeado Se transportó de cuarto el pendejo Tienes que hay que volver a conectar aquí una bomba, güey Hacer lo que hicimos hace rato No, es que el chile no tengo nada de vida Se ha trepado a mi tío una tebolera y no regresó ¿No tienes vida? No Ah, pero aquí hay un banco, aquí hay un banco, aquí hay un banco Está bloqueado Sí dame entonces, güey, sí dame Sí te lo acepto, la neta, güey Ahí está Humildad, humildad, chavos ¿Cómo está, culona? Bien, gracias Ando cuchigán Aquí está, padre Verga ¡Ay, cabrón! Ok, resulta ¿Qué fue eso? Entonces espera que se rompa esa puerta, güey Puta madre, me tengo que haber quitado, qué pendejo ¿Qué tienes que quitarte de ahí o qué chingados? No, no entendí nada, güey, me fui para el banco Aquí eres para otro lado A correr Aquí va a estar bugeado otra vez el mono Así que lo olvidé de estar acá Dice, ha estado en portada, en front page Eh, sí No tengo que hacer, se me quitó porque hay un No sé si la front page ya se me acaba, creo que se me acaba hoy o mañana A la verga, perro Todo primito, perdónenme, perdónenme Perdónenme Todos al trozote Si no, entonces en el popón Verga A la verga, no me acordaba Ok, tío, tío, tío Aquí varios, aquí varios, aquí varios de esos Me fue el pedo Hay uno allá al fondo Pegado en la reja ¿Vuelves a dar vida? Gracias, padre Corre, 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 corre Corre allá al cuartito Al cuartito, al cuartito, al cuartito Eh, Yantier Fue el día de mi morenita Qué bendición Cérrale Ya, jefe, ya la va atrás Dale, Mexerius Te queremos Dale, ¿qué onda, Jorge? ¿Cómo estamos? Ponga pared Me hizo falta asesorarme, güey Me hizo falta una paredzaza Ahí ya sirve el banquito Qué rico Qué demasiado aquí botiquines ¿No juega GTA Online? La verdad es que no, mi hermano A chingate, robots de vuelta, güey Ya tenemos tres En qué momento, güey Nos hicimos tan putas lacras, güey Ya Stonks, papá Mayor baja alert Madre, güey Cañón de boleadoras Tormenta de metal Metase a paladera Piches armas raras, güey Piches, samurái Deja jalártela y comenta Va a andar siendo infiel El samurái, güey Pero está bien Luego regresan, ¿sí o no, Mietzon? Muerta abrazadora Sí, de volada vuelven Muerta abrazadora ¿Qué chingos es esto? No sé Rifle buscador Escopeta Freno estabilizador Ah, esta es buena La del freno estabilizador Esta es buena Mi mod más usado Fue el Kirby Fíjate que yo no vi color Mi mod más usado Pero el Kirby es bueno, güey La verdad Este Kirby tiene demasiado flow Creen que un artista Sea capaz de Modificar el Kirby Por el gatito del canal Alí que le hiciste así Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás A la verga Es en uno del techo Vale, 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 vale La verga Es el estabilizador Si me disparo al suelo, güey Creo que si le das Me juega a todos Tu madre ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Güey, tío Es que esos güeyes Nada más pusieron Spawner enemigos ¿Cuántos? Sí No mames Se dio todo el Kinder, güey Si hay forma de hacerlo Imagino que sí Sí, pues le correría caro Sí, probablemente Me cobraría cabrón el vato Con que se vea verga Yo jalo Porque ahí están como changos Estás diciendo Que porque son oscuros Y están como changos Trooper Pff, puta madre, güey Cancelado, güey Cancelado, güey En toda la naturaleza Mis amigos quedarían En este tour No es que hay que ver Cómo le podemos hacer Arre Ya lo envié Ya más faltaría El último que está en biología Aquí y allí Para poner robotsito, güey Primero Esto tengo tres Recuerden dame tres Oh, cabrón, no La verdad no veo Las oficinas del teletón Todo un cagadero, ¿no? En el radio Un cochinero Ay, cabrón Los del Big and Fashion, güey Ni pa' la muela Pa' la muela, goldito La verdad es que Sería un chingo de gente, güey Todavía me arrasa Atrás de ellos, eh Pues ahorita que podamos Llegar a los trajes Hay que mejorarnos El estabilizador, güey O sea, para ¿Cuántos días los podemos usar? Después mejorar Creo que cuántos usos tienes Con una carga Vaya Pero cuidado No voy a hacer una mierda De modo como me dice Que ya tienes que pagar Y le tienes que pagar Unos 200 dólares Con la serie SX No, eso sí Bueno Que yo sepan muchos artistas Que te cobran así Para hacer emotes Es de que Te lo cambian Las veces que quieras, güey Y te cobran lo mismo Que no me llamas Y cuando subes video No, hombre, padre No, pues Buen pedo Podremos agacharnos Ay, sí, sí, sí He hecho, he hecho Se van a balaciar De arriba, güey Qué pedo Y Call of Duty, güey Te vas a morir, güey Te vas a morir Ok, no nos puede ver La linterna, güey Pádele, pádele, pádele Su madre, güey Ok, hay que ir Para la izquierda, güey Para allá no es Por ahí no es Victoria, sí, sí Debe ser por acá, ¿no? Sí, biología Tranquís, tranquís Gente, tranquís Calle, ché Aquí también va a salir la nave Al tiro Y Y No mames Creo que Creo que vi que zombie era Bueno, que necromorf era No te va a gustar, Mietzo No te va a gustar, güey ¿Cuál es lo que son? ¿Los que se regeneran Esa mierda? Son unos nuevos Ok, aquí ya estuvimos Ay, cabrón No, no, no Fue en este güey Ah, no Ya, qué pedo, güey Ese es un enderman, güey Esto lo tienes que congelar Sí o sí, güey Esos güeyes sí o sí Les tienes que chingar Los tienes que congelar, güey Si no, no se puede Hay que poner el robot, güey Aquí, mero Con respeto Y que lo quiero Sí, está bien El enderman, sí, cierto Está bien loco Ay Te permito el alterado Pero eso es güey No le vas a disparar Sin congelarlo, güey Si no creo que literalmente No le puedes dar A la verga Tú perra madre Con esos piches monos A la verga A la verga A la verga ¿No? A la verga Se cogía todo Tiene que haber fatality Ahora son no balazos, chat Exactamente Con el chaparón El co-táctico Me sacó un pedo El trupper sí brincó Digo, ay Y esos piches monos Sí están Esos monos salen en el Que sepan En el DTS2 no salieron, güey O no me acuerdo De ellos en el Ah, no, sí salieron en el 2 En el DLC Pero salían en el 1, güey Piches monos raros Ah, mira Acá vimos Ese cuerpo no estaba Aquí es donde mejoramos Los trajes Sí, falta el último De biología Vamos a mejorar El destabilizador, ¿no? A ver, déjame Lo mejoro de una La chica La bristia No se puede usar No, chinga No se puede usar esto No, ni la abrí, güey No, pero bueno La abrimos y ya no se puede usar ¿Qué pedo? ¿Qué te refieres? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ah, pero aquí veníamos, ¿no? Ah, era la otra puerta Ah, es que fue cuando Nos fuimos a la otra, güey Sí, yo sé Aquí era Exactamente Bueno, me di cuenta De la puerta Exactamente Efectivo y wonder Mi sexo A ver, puto En efecto A su madre Qué pedo, güey Qué rico, güey Ok, el doctor Serrano Anda aquí Ya son unos experimentos Bien ricos, eh Ok, con el ADN de los De los pinches monos estos Y con el ADN de la Loreta Combinado con el ADN De los pinches monos procesos Así quedó Pero ven, así quedó mi tío, güey Así quedó mi tío cuando le pitó Una camioneta con placas de Michoacán Así mero Historia de torreón Historia de torreón Aquí se pone el robot Hola, amigos Si quieren irme a Noticias de Dios Les dejo mi Instagram Noticias de Dios, güey ¿Qué te puedo dar Noticias de Dios? O sea, ¿Dios te habla o cómo, güey? Te manda algo Te manda Te pasa exclusiva Ahí que son las piernitas De la Loreta, ¿no? ¿Dónde va, güey? ¿Qué es esto? Voy a dormir ¡Sale! Esa es hora de que descanses Así que la mojada fue acá por la entrada, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahí son De los oscuros ¡Uy, güey! A tu izquierda Oye, pichis monos, güey Aguantan cada vez más, ¿eh? Mira, 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 ¿todas esto? ¡Estos dos! ¡Déalo al puto! ¡Patealo! ¡Ahí está la merga! ¡Flipper! Por tu follow Digo, por tu lure Y ahí sigan a mi amigo Que da noticias con Dios, güey Dios le avisa por WhatsApp Ya fueron todos Sí, pendeja, nego ¿A dónde vaya? ¡Ah, ya, chon! ¡Ya, chon! Está miedo a tu sexo, güey Es que, güey ¿Cómo quiere que vaya a Loxo o qué? ¡La merda! 200 patadas Sí, patadas a madres En el Data Space 1 Y en el 2 Porque en el 1 no habla el Isaac De hecho eso es curioso Esto en el 1 Isaac no habla, güey Es mudo Es protagonista mudo, güey No habla Este... En el 2 Cuando estás pateando, güey Se empieza a decir De que You fucking die O sea, empieza a gritar así Como de que Ya, muérete, culero Pero si ya no se puede usar El de los trajes Sí, güey, lo que estoy viendo Pinche Isaac Era, era bélico, pues O sea, si gritaba Sí, era bélico Sonó como si están tronando No, pero sí Sí, gritaba bien cabrón El güey Cuidada, Isaac, güey Desde morrido, cabroncillo Exactamente, güey Aumenta el tamaño Vamos a ponerse, güey Que no es para nada de balas, güey Vamos a ponerle un armazón Ah, qué armazón Estará bueno, Mitzon Armazón pesado de Hammond Armazón pesado de Weller Cómete pan Cómete pan Cómetelo ¿Vas a hacer uno? ¿De plano? No, pues tengo uno aquí, güey Ah, el de Weller No, sé que es esta perro Es que tengo que poner Las mejoras, no más, güey Daño más dos Es que hay unos buenos, güey La neta Daño más dos Más recarga La verga, güey Daño más dos Más recarga Daño ¿De qué puedo brincar uno, güey? Me daño más tres Que tengo un chingo de cirquitos, güey Que hace mucho que no agarro Sí, pues puro daño a lo bastardo La neta Pues tiene buenas estadísticas Esta madre Nada más que Esa madre no se puede poner En herramienta inferior No, no, nada más fácil es como Mierga, Diego Te quiero, güey, ¿puedo no? Esa es la Isaac Motherfucker exactamente Lo aporta los proyectos de mí Una cantidad de estabilización Puesto de recorrector de munición Ah, güey Salí, entré Y me salió un reloj Un reloj Un robot de vuelta Ah, qué rico La vida me sonríe Debe ser mudo El segundo Pucheco que estaba Ahí Pucha, pues si recargas Se putiza, eh A ver si esta madre ya no la puedo girar Pero no hay Pero siempre lo usaba En este modo Ah, pues ya quedó más Gucci La cortadora Están poniendo medio raro Sí, gente También, también calma, eh También Pónganse límites, raza Por favor Vámonos 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 Hombre, Letson Anda haciendo Letson Se vienen cositas, ¿no? Dice Letson ¿Qué? Ah, ya, ya Nomás le mejore Para tener más balas Ah, no A la verga La puerta y... Ah, chinga Con madre el... ¡No mames! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! Ah, ese es tu vieja, ¿no? Sí, ¿lo estás viendo? Sí, ese sí lo vi Ah, ok Pero ves el muñeco, ¿no? Sí, sí, sí Ese sí lo vi Sí lo vi igual que tú Ah, ok, ok Ok, eso es bueno, güey Pues bueno, bueno no es, güey Y por ahí no es En teoría Ok Ah, eso es para... Tengo que empezar con Eli Estoy libre de pecado, sí De Dios, me perturbé Si estuvo raro Esa es la esposa, ¿no? La tuya La que hayas visto varias veces Sí, sí, sí La madre esa, güey Esos son los que vi diez mil veces, güey Que te pasé fotos y todo No mames, güey Llamen a Dios, nunca fue bueno ¿Por qué no hay DT Space 3.2? La verdad es que DT Space 3 no es tan bueno, Eduardo Entonces, ese argumento aquí no aplica, güey Ahora recibió noticias de Dios, en efecto A ver, ahora vamos a acomodarla, güey Uy, güey Pues si es un hueso de persona, esto Si no Pero, ¿cómo? Vamos a empezar por... A ver, tenemos que encontrar los pies, ¿no? Primero ¿O qué coño? A ver, por ejemplo, aquí está A ver, a ver Por ejemplo, aquí están las costillas, güey No mames, ahí un cabrón, güey Es la yo forma, güey Oye, esto no puedo mover el último Tampoco la yo forma, güey A ver, aquí ¿Esto qué son? Estos son garras, güey No sé Mira, de hecho se me hace Andale, que esa parte yo creo que es como la de los cuellos, ¿no? De hecho, no habrá una imagen por aquí, ¿dónde? Sí, esto es como el cuello, güey Es que está muy amorfo, güey Mira, por ejemplo Estas patas creo que van juntas, güey Dos, tres, ¿no? ¿No se parece? No sé, güey, no la hayo forma Sí, siento yo que esas dos van juntas, güey O sea, yo es que realmente como no están tan pegadas Pues te lo tienes que más o menos imaginar Entonces yo también creo De aquí Tiene que seguir Esta, güey No te creas, no Esa no, esa no Bueno Pero ve, ve esta, güey Esta está gordísima y no tendría que ir hasta acá Estas son las patas, güey Lo último Lo último son las patas Bueno, pues yo ya está la cambiaría para acá Pero no sé exactamente para dónde Porque lo veo muy céntrico Ah, mira, claro Claro, Edson Mira, mira, mira Cámara, cámara, mira Primero empecemos Mira, ahí están las patas, güey Ah, ándale Sí, sí, sí Ándale Y luego va la O sea, esto es como la parte de la pierna, güey Ok, y esto va juntito exactamente Igual Ay, güey, lo moví mal Lo moví mal, lo moví mal Bueno, esto ya va como vano Eso ahí Ajá, eso ahí Sí, ¿no? Ajá, entonces tenemos que encontrar Esta mera Esta mera, esta mera Ah, la moví una de más Ahí está Y luego Creo que aquí ya es el torso, güey El grande Este Y luego Otra vez el torso Otra vez el torso grande, ¿será? Ajá Porque Ok, lo del principio me cuadra Todo esto me cuadra mucho Mira Es que, ok Es que esta es la cabeza, güey Ok Estas piezas que estoy moviendo, güey En algún lugar En algún lugar van antes Ahí No, no, no Porque sí Acá, ¿no? La pierna Ahí está Sí Arre No mames, ¿qué es esa mamada? No le haya forma, güey ¿Qué es esa madre, güey? Mi tía Rosa Oiga, ¿qué onda? No, pues ya, chas Yo sí, yo sí Visualicé, gente No se preocupen Yo sí visualicé Abuelita, levántate, abuelita 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 Levántate Cállate, güey Abuelita 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 Un perrano, güey No sé Aquí está el interruptor Ok Chimón, va Ya, cálmate, Diego Sí O sea, si era O sea, Rosetta es un Un necromorfo No, no es una cita No es una cita Es una cita Rosetta es un alien Ajá, gracias, güey ¿Qué significa eso? No me di cuenta cuando estaba yéndolo por las partes Recuerda, mi abuelita La abuelita, güey, se me fue Cruzar los dedos Descargando terabytes de porno al cerebro, güey Esa es la efigie, güey Esa es la que explotó, ¿no? La que hace locos a la gente, güey Ajá, ok Esta es como que la raza alienígena Que originó las efigies, me supongo Porque tienen así como cabezones raros Pero, güey, ¿están observiendo todos? Ah, chingas, sí, es cierto A lo mejor a los pendejos se les No, se les explotó el boiler, güey No es la que explota el mismo ¿Ya ves que al principio sale que lo explotan? Ah, no, no, no Porque esto es como el origen, ¿no? Ajá Y son como un mono chingonzón, ¿no? Misterios, después de algo No, 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 no son monos chingonzón, no son... Uy, se quedó a mencito Lo cambia todo ¿Qué onda, Félix? ¿Qué tal? ¿De qué se fundó Torreón? Ahora tenemos que hacerlo todos mal Esto no es el mundo de la casa de la casa los aliens, ellos encontraron los marcadores como Kostas, que se expandieron y consumieron y sacaron sus cuerpos desde el cielo hasta el final de la escena Dios mío, la luna, la luna, la luna es la fuente del marcador, no la máquina la luna es la convergencia los aliens, ellos construyeron la máquina para friar la planeta, retiraron la luna de convertirse en la luna a este vato le pasaron el guion del juego yo creo, porque la neta no se como dedujo eso y la convergencia se ha resumido, no solo aquí, pero si fueran los marcadores de spread ay no mames, no mames, que, no, no mames y no podemos para que estuve ahí, eh, 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 ah, cállate sacando la máquina también, lies de esa máquina, Daniek, no, y ahora que tengo esto voy a poder esa presentación, los nativos de este planeta decisieron la muerte ante la evolución ahora no aseguro que la humanidad no le hace el mismo! nos estareiremos a todos juntos nos estaremos aenting figablir nos deceivedemos a country A la Eli Escena de acción de dos pesos Cuando tocaba hacer la obra en la escuela A la belga me estoy quemando wey A yo también No toques la pared A ver ahorita recapitulamos Lo que acabamos de escuchar Yo no me puedo ir No puedo irme wey Me estoy quemando Es subirte por la sesión Ok bueno se acabo el juego A ver ahorita les explico Lo que según yo entendí del juego A la ver Aca No 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 Tengo que rodear todo Es que yo no voy a aparecer aquí Porque aquí también se quema uno wey A cabrón No hay que apagar el No hay que dispararle algo Para que se apague la Jajaja la mierda Que bien Eh pero yo le apareció Che tú saliste al otro lado del fuego wey No hay que dispararle algo Para que se extinga Está mal A ver No es que yo aparecí de aquel lado Aquí se quema No se puede hacer No mames Ah chinga que pedo Estamos encerrados No A ver no será que Ahí en las escaleras se abra wey No hace que ver que brinca Aquí a la izquierda A ver aquí no le pico algo wey Esa es la puerta Esa es la puerta Esa es la puerta Esa es la puerta Puedo abrirlo de aquí No 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 se puede hacer Esa es la puerta Está abierta ¡Va! Estoy justo detrás de ti Está abierta Pero ¿a dónde pendejas? Se ve que hay hielo wey O sea te mueves bien rápido wey ¿No traes vida o qué? Si Si te toca el fuego Te mueres A ver Que pedo Por las escaleras ¿Cuál es escalera? Por acá Ah que si viene rápido wey No sale el fuego O sea el fuego empieza a salir después Ah pues que a la mala no Ok vente Vente luego Vente ahí wey Vente ahí luego De volada De volada De volada Sí 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 Allá había aparecido yo wey De ese lado ¡Córrele padre! Si mira aquí todavía no se propaga el fuego Ah sí Ok ok Pues no mames wey Pues que Que merga vas a ver Que se mamaron ahí ¿Dónde le fue? Antes de que el fuego se propague Que mamada wey ¡Nah mamó! ¡Nah mamó! ¡Nah! No puede ser wey No No te lo puedo creer No No Pues fíjale wey Pues fíjale wey Te veo en química Hasta que se mueve la Dixon ¡Ay yo soy! ¡Vamos a ver! Están aquí conmigo Todo grití Cabrón No sé yo corrí Es actividad Muerto a las pendejas Pues no sé No creo que O sea no sé Siento que no se ha muerto ¡No me digan! No me diga nadie Pues siento que no se ha muerto ¿Qué pasa? La chica El tomón dijo que bueno, bueno De que güey Perdóname Tengo que pasar una transferencia Este Ok, resumen Explicación súper rápida de la historia O sea, de lo que vio el Isaac Este O sea, nosotros pensábamos La historia hasta aquí era que En este planeta Se originaron las efigies o algo así Y que pues La efigie estaba como que mandando una señal Entonces La idea era venirse como que a culear las efigies Las efigies que yo sepa son dispositivos O sea, no son seres vivos Sino son como Elementos, no sé Bueno, yo sí lo entiendo Pero no, entonces resulta que había una raza alienígena Rosetta, la madre esa que armamos Era de una raza alienígena Que Este Pues no sé qué chingados hicieron Pero durmieron y congelaron el planeta Para que la efigie no hiciera su desvergue Entonces O sea, resulta ser Que la luna Donde estamos Porque esto es una luna Parece Un planeta O sea La luna donde estamos Es la convergencia En general Entonces O sea, la convergencia No sé exactamente qué es Pero creo que es cuando Es un planeta, ¿no? Es como el fin del mundo No, la convergencia es como el fin del mundo De eso se habla Desde los meses pasados Convergencia, convergencia Es como un fin del mundo, güey Y bueno, perdón Es como un fin del mundo la convergencia Entonces Congelaron el planeta Para que ese pedo no se reanudara Entonces Lo que quiere hacer el Danik Que es el villano El más pendejo de todos Lo que quiere hacer ese güey es Destrabar la máquina Para que el planeta se descongele Y al planeta descongelarse Las efigies van a continuar Haciendo su desmadre En pocas palabras Nos va a cargar la verga a todos Y descongela el planeta Pero ya está muy fumada la historia Ciertamente O sea, es lo que yo entendí A lo mejor hay un detalle Mal explicado Pero bueno Adiante Según yo era el mundo, güey Lo que estaba congelando O sea, el planeta Que es esta luna Se congeló Con los aliens O sea, la máquina Aguas, aguas Aguas, aguas La verga La verga, güey O sea, los aliens Hicieron esa máquina Con la que congelaron el planeta, güey Entonces para descongelar Lo que queríamos hacer Era desactivar la máquina Pero no es cierto, güey Lo mejor es dejar congelado el planeta Ya continúa Y toda la biomasa Que ya está transformando Revivirá Se congelaron, güey Cuando llegues Te lo explican bien Mejor hubieras asesorado Todo el mensaje, güey Hola Hola Oh, son rippers Son rippers Esa verga Se me llevan Vida, vida Ok Ay, cabrón Arre lulu, arre lulu Era matar para salvar un culito Sí, ya se puso muy fumada la historia Puede fararse del insta, güey Exactamente Bombardé en Visceral Games La luna es como un grey, man Algo así Ándale Si escongelaron el planeta Como explicó Cosbell O sea Todos los yucatecos Que se están convirtiendo en necromorfos Se van a convertir Vamos a verga, ¿no? Bueno, de hecho Sí es cierto EA ya durmió a Visceral Games Estos güeyes Los que hicieron de T-Space Si no mal recuerdo Fueron los que hicieron Battlefield Hardline ¿Meta? Ajá Battlefield Hardline Hicieron los mismos güeyes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tiro, tiro, tiro ¡No, no, 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 no! Si no mal recuerdo Estos mismos son los que hicieron Battlefield Hardline ¡Ay, cabrón! ¿No fue respawn? No, no, no Figue haciendo un remake Pues un estudio nuevo Debe de ser Estoy seguro que Visceral Fueron estos ¿Qué me metió? Arre ¿Qué dice? Men are not punished For their sins But by them ¡Ah, la verga! El hombre no es O sea, el hombre no es castigado Por sus pecados Sino por ellos Bueno, tío, es que Bueno, o sea Antes, traducirlo a español Está pendejo Pero bueno, se entiende Eso es como si Vaya que intentara Dominar Monterrey Ándale Así es El final fin del estudio Fue Hardline Ándale Es que yo de hecho Dato curioso, chat Yo de hecho Iba a hacer un video Como el video de Halo Reach De así de una hora Como lo iba a hacer ¡Ve, quítate, puto! Jave, jave Quítate, wey De arriba, wey Grato, moriste, wey Están bajando Están bajando por acá Dejámelos ¡A la verga! ¿La wey es arriba o dónde? Sí No, le disparé a uno de arriba Pero no lo maté bien Echarme a pata, wey Que dispara Ahí no dispara ¿Ya no? Ya, agarra Allá hay un botiquín En el suelo Un chingo Allá al fondo También a la derecha ¿Cómo se van a ver? Quítate las robas Total, les decía Debe ser un video Como el de Halo Reach Pero de Battlefield Heartline Y de hecho Tengo un guión Casi todo terminado A ver Venga, nos van a disparar No, no, no Tengo que darme Su verga Me dieron la jeta, wey Pues que son bazookas, wey Ok, ya no tengo ¡Ay, cabrón! ¡A la! Ya no tengo botiquín He mamado Ok, eléjate ahí, eléjate ahí No, no, es que no tenía botiquín Verga, wey Aquí esto, wey Saber si te dropear Vea, qué pastarda Está esta parte, wey Puta madre, wey No tengo nada Que dar No tengo Cúbrete, no, cúbrete Aquí atrás del camión, wey Nos está cayendo Picho a su casa Puta, puta cerda madre, wey Ahí está Dame Pinche madre Párate, wey Depárate, depárate Pero cállate Quédate, querés irme a pararme, wey Si no puedo Aquí me estoy encerrado, wey No mames, wey Es que pero No, faltas primero, wey Ahí está, ahí está Cabrón Su puta madre Qué pedo, wey La faltan se más, eh No sé, wey Hay que picar ese choverga acá Está bien bastardas esas zonas Sí, no mames, wey Me batearon No, tiran A ver, vente, tú Hay que hacer esto, madre Espérame Estoy agarrando a los de estos del suelo Sí, sí, sí Verga, wey Qué pasó, Otiling Platícanos, platícanos No atacan también a los malos Sí Una, dos, tres Pues dale Es que es de lo De la computadora, wey De hacer como el púzula Ese culo Ah, seguro Hasta acá Hasta a la izquierda Sí, se atacan a los malos, wey Pero pues Probablemente entre pegar a los malos O pegarte a ti Mejor te dan verga a ti Ay, perdón No lo he visto, wey Barre Ah, chingada Me falta otro No es Wow Ingeniería Llevo todo raro Está curioso, wey Mucha sorda bien canija, wey Así es el pedo que te estén cayendo basucasos, wey Capítulo 16 Pues bueno, pues Estamos más cerca de lo que Estoy bulliado Estoy bulliado Ay, a ver Ya ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ok Ok No está bulliado tantito este pedo, ¿no? Sí Se bullió full Se bullió full Wey, estamos alucinando, ¿no? La efigie, wey Estaba corriendo el vato ahí En el aire, sí Cámara, cámara, cámara ¿No es que usar el banco, wey? Para hacer botequines, balas, lo que sea Ah, cierto, cierto O sacarlo del inventario ¿Alguna arma? La chingada Vámonos Ah, chinga, chinga No, no, calmado No mames, eliter Pues ya, no se salgan, wey Un rato Encerrarse, encerrarse Así que fuck No, pues déjame yo todos los botequines a la verga Déjame fabrico unos medianos Estabilización también, guay, la verga Tengo que ser un chingo estos Cuídese, megliter Cuídese el examen para entrar a la CFE Porque aquí hay que hablar del hardline De la historia Del multiplayer O sea, como el Halo Reach De todo Ah, de hecho ahí tengo el guión Te digo O sea, pinche guión raro Que habré escrito hace como ya tres años Ya típica morra De una cuarenta Busqué gente más alta Maldí que pinche morra Pendeja Y me fui No mames Es que verga Eso de tener una cita ciega Eso se escucha peligroso, wey De la madre, la verdad Te pueden culiar Citas ciegas Ajá Se te pueden culiar Primero Segundo Te pueden culiar Y tercero Te pueden culiar Y no rico, wey Ok, ya me hice botiquines Y compré balas Vámonos recios Dale retóquen Una, dos, tres No sé, wey Ta, ya Yo quizás ya se parkour Bueno, el papel Ya que era mejor Menos mierdera vaya Pero en general era muy buen juego Con una campaña decente Si, pues para campar Campaña de Battlefield No está tan mal A la verga Nos están disparando Como azúcar, eh Ese, ese rayo Ese rayo No es nuestro A la verga Pasa Cuidó la verdad Si se me hizo medio Cabrón Me lo culé a la campaña Todavía no recordaba Menos mierda Cuando grabé el gameplay Y todo eso ¿Qué pasan? Todo el Haggerline Es un cilometiste, wey No, wey El Haggerline no No creo que no No me llamaba tanto la atención Por el hecho de ser de policía Mmm, bueno Ese me hacía cagado, wey Podría tener unas cosas medio raras Ay, que bruto Todo vivo usted, wey Estos, wey Los quita ya como al final del juego, wey A la verga Ah, me morí, wey Me morí Tírame el éstasis Cuando te pares No puedo Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Pícala, pícala, pícala Pues que va a ser el puro mono de éstos, wey O sea, como ya es el final del juego El puro pinche mono De hecho, estos son los originales, wey Bueno, es que como son diseños de los oscuros Tal vez se ve original por eso Todos los necromorfos oscuros sean igual ¿Qué onda, Bárbaro? ¿Qué tal? Quiero que vea el planeta, banda, eh Casi que un compa me organizó la cita Pues tal vez tu compa Lo hizo con mala intención, ¿no? El plot del prota me hubiera gustado Pues de esa historia se me hizo muy meh Meh, está dos, tres Calmao 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 No mado, wey ¿Te acuerdas del audio? ¿Eh? Escuchaste tú una vez el audio del Sebas ¿Cuál, cuál, cuál? El que empezaba así de Sebas Sebas ¿No te acuerdas? ¿De la prepa? Un audio, wey Que empezaba así No, wey Ah, sí, era un wey random ¿No te acuerdas? Bueno, te lo va a pasar Te lo va a pasar Pero Está perro Está perro Es de un profe, wey Que se lo manda a un wey Pero es que ahorita que leí algo Es de un profe que le da consejos a un wey Así de prepa, wey O dos de secundaria Pero no, no te lo mando Estoy un pendejote, wey Pero no te lo mando Carga la sorda Carga la sorda Sí, sí, es que lo escuché, wey Lo escuché, wey Alguien me lo pidió alguien Y me acordé, wey Y dije, a lo mejor yo ya lo había escuchado Esto, wey Vamos aquí Ay, cabrón Dales a los tanques de propano Los rojos, wey Ah, cabrón Bueno, se me dice que chocaron todo, ¿no? Sí, ya está Bueno, bueno, es que no más hay que esquivarlos Creo que no hay forma de darles de aquí Ah, no, sí ¡Ándele, wey! Esto pues también es un logro ¡Ándele, wey! Doble hechos, padre ¡Ay, cabrón! Por eso no hace daños lo bueno Oye, qué pedo, la cámara te la jodé toda, ¿no? Qué pedo, wey Estuvo muy raro esto ¡A la verga! Está buena Normalmente, cuando me preguntarle cuánto pesa Exactamente ¿Qué onda, chacaloso? ¿Qué onda, mi compa, el chacaloso, wey? Tocará manosearlo, ¿no? Vamos para acá ¿Qué onda, maravilloso? Sí, sí he dormido ¿Ya me viste muy jodido o qué, wey? Ah, la verga Ahí está La verga La verga No, espérate, espérate ¡Quítate, quítate! No, wey Tú quieres iniciar Qué wey, ¿no? Pues sí te bloqueó el paso, de plano Sí, me bloqueé el paso No mames, wey Ups Voy a arreglarlo como está bien entretenida esta madre, ¿no? Es que aquí me bloqueaste Sí, me bloqueó Ay, pendejo Cada boo tiene a su gatito Es tu pendejo Ya está, buena, buena, chon Tienes razón Saliste muy ingeniero para mí, wey Tito Chinga Apuesto de trajes, a ver Ah, al fin, wey No, no, no Traje de élite Traje, ¿qué? Traje de élite desbloqueado, padre Estará hardcore A verte No, no es el origen de la señal, la locura No, no es la vida Apagadlo ¿Me estás poniendo un audio o qué? Te puse un audio, este man Está ahí en la mesa Ojo Pues supone que es igual, pero como más Opel que tenemos, wey A ver, déjame, mejoro el blindaje o no, creo que lo puedo mejorar Sí, blindaje Para comer menos chupas La estabilización Cuánto dura también Sí, wey, me voy a mejorar hasta aquí, si era un chingo ese pedo, wey Nunca me lo mejor en nosotros, Death Space Déjame ver, prestención al audio Les busca traje de élite, wey La luna es el origen de la señal Todo valió verga, maestro Bueno, ahí lo que terminas de tunear, ahí vengo rápido, eh Sí, wey Suena vato Vato que toma carta blanca Y juega así todos los domingos Todos los domingos juega las cartas De ley Ah, sí, no se murió Por la cabeza, bueno Ah, esa es de la cabeza Chupaste pinipap Pues se me ha aceptado que tú vas a ser mi compañero de Resident Evil 5 y Resident Evil 6, wey ¿En serio? Te los voy a tener que comprar, eh No, no, no Entonces los compro, los compro No, no por eso, wey No, wey, sí, sí cuesta, ne, wey Bueno, digo, digo, yo soy el que hace el contenido Pero no da miedo esa madre ¿Los recientes? Nah, el 5 y el 6 están tan tranquilos No, es que nada, te va a faltar mucho para que los juegue, wey Otra madre, era una, dos, tres Una, dos, tres Está Está bien, picar a los pendejos Sí, wey, está bien A la verga, wey Sí, wey Justamente, ¿no? Sí, wey A la verga, una porrocota Sí, 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 sí Tengo que hacer una suerte a la madre Pero hay como efectos aquí, ¿no? Sí, wey Están explotando, no sé qué sentido Espérate Creo que hay Cucarachos acá abajo que truenan Ah, ya vi Ah, son como los bebés, wey Ah, pues si le vas picando al de correr, wey Pues no te pegan Sí, de hecho, los chivas full, ¿no? Saltando Sí, los chivas full saltando Su madre Ah, otro de esos No, eso es diferente, ¿no? No, eso es diferente Tiene menos patas esta Puta madre, wey Ay, que Teniendo tantos weyes allá abajo, wey Tengo que quedarle como en la pancita Verga ¿Qué pasó? Te partieron en dos ¿Qué tal, Nitran? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las balas que se gastan Eso sí No mames, hasta acá Eso debe ser un crimen, wey Sebas Esto no está bien Sebas Este es un alien De los weyes que lo evitaban aquí Sebas ¿Compraste algo, wey? Me voy a dejar aquí cosas O sea, lo que tienes que hacer Verga, wey ¡A la verga! No quieren armar Una arma bélica Para darle los planos ¡Ah, cabrón! ¿Cómo los planos, wey? ¿Me los vas a tradear? Ah, que la puta madre Me te iba a jugar Dragon City Lomi ¡Mirda, Diego! Buenas noches Que bueno, que bueno Dragon City Arre Este como se llama Diego también, ¿verdad? Sale, Diego El Diego El Diego El Diego A la ver La madre ¿Cómo que me caigo, wey? A la verga Le asalto pesado Con lanzamisiles A la verga Creo que todavía No tenemos nada De lanzamisiles ¿O sí? No sé, wey La meta no hemos checado Ok, aquí ¿Aquí qué es eso, wey? ¿Lo tengo que esquivar ¿O qué? Hay que estabilizarlo, wey Es como no No, sí, sí Pues sí, esquivarlo Estabilizarlo ¿No será? ¿Qué ve, wey? Estoy muy pegado Hacia él, wey Tengo que irlo Empurrando para atrás Me imagino Ahí está Mira, la verga Rápido, rápido Pues darle pene Que sea mejor, eh Ah, cómo chingas tú, wey Porque antes de bajar Hay que vergarlo, ¿no? Pues ya me bajé Ahí está Vamos a ver Ahí como que la cabeza Se muere, ¿no? Sí, son todos los hitos Sí, jugué a Letterspace 2 En multiplayer No, Letterspace 2 No tiene cooperativo Creo que O sea, creo que tiene un modo Donde juegas como necromorfo Danza el papá Danza misil Cañón Error Ramazón pesado Standard Robocito, robocito Chupa, chupa Ay, pendejo No, no, no pvp Andale Irónicamente Dios Ok, 6, 7, 18 Pues ya puro rush a la historia La neta Llevamos dos horas y media Ok, 6, 7, 18 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 Ay, cabrón Tiro, tiro Uno de esos monos Estoy con los bebés Ok, ya muertos Si rushesco Que los esquivas No, no, no No vayas a morirte Ay, vienen Vienen otros Estos putos Pues también Es por poder cortar Brazos Estos monos No Vienen otros Atrás de él En los bebés Los bebés Pueden ser usados Con telekinesis No, es cierto Ok, en mis tiempos Sí Está muerto Bueno, buena Un tejuino Un pinche mono loco We Pera En términos de bullets I have no more bullets A la verga ¿Tú estabilizaste el El ascensor? Sí Sí, sí, sí Pero no había visto Que venía este cabrón Ok, vamos a ver Otra vez Otra, otra, otra Creo que dejarlo Que se partiera Ah, cabrón Ay, cabrón No, no, no Estoy yo Voy a morir ¿Quién ya no tenía tu hermana? ¿Cuándo? Cuando Sebas la agarró ¿No? Jeje Ah, recapito 17 Pero aunque vino para las naves Ya está culiado ese perro Como que no te utilices Madres contra los humanos Y se puede hacer No es live Pues se escucha perro No, bro ¿Qué es lo que? Banco Ay Hay que activar Electricidad Ahí está Hay balas de amadre We Ok Ok Ok, bueno Ok ¿Qué te puedes? Pues ya fuga, ¿no? De la verga Fuga Hay que hacer nada Pues tenemos que ir a buscar Al Danik, we Pincho a to inútil La verdad Pincho a Danik Nunca, vale Nunca me cayó bien, we Al chile La neta, we No hay que estar bien Puto imbécil Bueno, no que lo juegue Chacaloso, escucha perro Es que es divertido Mmm 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 Oh, God Mamá me, we Hay un chingo It's brothers will all come Looking for food But there is hope The natives never finish Configuring the machine It wasn't meant to merely Freeze the moon It was meant to destroy it You'll need the codex It is the key To unlocking this machine And reconfiguring it Vea, pincho doctor serrano Estas bien puto manco Sebas Sebas El codec Que el quiere usar para descongelarlo Aquí tenemos que traducir este pedo Este Yo honestamente creo que Esto que es Medio mensaje A ver, aquí se debe decir Traducción alienígena Abrir Ok Ok, viste los símbolos Está bien ese El de en medio es el que está mal Hay que cambiarlo Es realmente buena pregunta, no sé Ok, ya vi ¿Ya? El del medio está mal A ver, déjame, 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 déjame que se cargue El primero está bien El segundo está bien El tercero es el que está mal Tiene que ser una pura Ahí está, mero Ahí está Así mero es Ahí está, vámonos, padre Son como antenas para transmitir la señal de la transformación El Diego le sabe, güey El Diego le sabe también, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal con queso? Es que pone el otro audio, güey Sí Sí, 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 sí Lo vi Ok La forma que emitió la luna Para poder comerse el universo Esa es su madre Ah, cabrón Pues usted, güey Si no me asusta con la simpática Güey, qué mad, madre Es esa que está hasta el fondo, cabrón Esa es la que vio este güey en el sueño Cuando activaron esa madre No sé qué era Ah, sí, cierto Ah, pues donde activaron la efigia, ¿no? Ajá, que te dije que parecía misterio el de Spiderman Esa era la zona cero Sí, pero es la zona cero Qué útil Y ahí está la máquina Ok Cállate y besa, Metzón Uuuu Ay Ay, ay Uy, gracias a eso que me estremezco, compadre Ándale, ya ves, véjense Aline a mi hijo Es mi familia Ay, ay Isaac, yo me maté a Santos ¿Es eso lo que un buen hombre hace? Un buen hombre hace bien No 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 Madres O sea, hay tensión sexual en efecto Hay que culear, compadre Unos botes y ya Le echamos la culpa Le echamos la culpa al alcohol, güey Eso es el pedo Venga, let's fucking go, let's fucking go, let's fucking go, Edson Ah, pues aquí no es Jaja, yo que viene un video Ok Arre pues Vamos a Vamos a culear a unos perros, Edson Pum, 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 pum Ya tocaba Danik, que es el del que parece, el malo, el mucho malo rojo Vamos a ir por una madre, ¿no? Acá está, creo No, acá también falta Danik, hear me out Danik, ¿estás escuchándome? Verga, el Danik es un pendejo, güey Pichibio, lo más imbécil ¿Tienes que sacar algo de ahí? ¿No es la tapita? No, no, no ¿La tapita? A lo mejor esa no es una tapita A lo mejor no es una tapa, eh Exactamente, es lo que te decía, sí, güey, qué pedo, a ver Justo Ay, ¿te ocurre elevatronero, güey? A la verga Ay, no mames Me robaron, güey Güey, es que este pichijo no me roba, güey No, qué mal No, mamá Lo hubieras visto como yo lo vi, güey Oh, guardé ese clip, es muy bueno, güey Es muy bueno, tienes que dármelo también Para cuando edité esto en siete meses Ahí está ¡Bispale! ¡Coño! Es que Nato está bien pendejo ese pedo con la trama del villano, está bien estúpido, güey La pelota no tenía lag, sí, güey El Danik es antivacunas, prácticamente, güey Venga, este pone esta madre otra vez acá Acá, acá hay una a la derecha Aquí ya Claro, eh Me tío, que suena Me tío con la explosión con lag, güey Me van a disparar, creo, eh Y así que, necesitamos otro, güey ¿Qué es tu plan? Yo lo disparé, güey Eh, pues sí, ahora se podría tronar, ¿no? Aquí debería haber otro, güey Bueno, es que no dije, ¿qué tal? Ah, pues de ahí mismo salió otra, güey Qué mamadas, es infinito ¿Neta? Se lo prometo, güey Ah, sí ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Hombre, padre, eh! Puro, puro pro tip ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! Es el dañic, ¿no? Es el fódice esa Es lo que sacamos de la... De la rupeta o roleta, o cosa más, ¿a más, debo? Es que no mames Güey, yo no puedo creer que el Danik Haya podido ser terrorista Más grande del mundo, güey Y está bien pendejo, güey O sea, no puedo creer que ese dato haya chingado Me quede fijo, güey, fijo Bueno, aquí en la pinche base En el cagadero Tiro, tiro, tiro Su madre Están más decían como bombas A ver las patas, a ver las patas La cara, ¿no? No, sigue vivo Ok, allá dropeó ítems Hola, acá estoy firmeo ¿Qué tal? Sí, sí, sí Hola, Nightbook Verga Verga Mal Jajajaj Correle ¿Allá arriba no hay nada? No sé, estoy pirateando Ah, no, acá debemos de ir, de hecho La verga La verga No, se va ¿Qué? Oh, pales, pales ¿Aquí que hay? Esto ya no es secundaria, güey Pues no, verdad Ya de la verga Como quiera, jugué Creo que ya jugué, güey Ya tenemos que igual traducir algo, güey Ah, ya vi Pero aquí, ¿cómo sabemos? Tienes que acordarte como era Ah, ok, es que sí me acuerdo, sí me acuerdo Sí, ¿te acuerdas? Que la última era como una palomita, Nike Está todo bien Ah, pero quítate, quítate porque tu cabeza me tomó Perdón, perdón Perdón, perdón Ok, creo que era así, güey Sí, que yo recuerdo también era así, eh Dale, dale No Recuerden que platicamos de las canciones de Animadas Minecraft Sacaron la cuarta parte, na mame ¿No se abre? Ah, chinga Me tirón Sale, chaca el oso Descansé, güey Me acordé, me acordé Que la primera estaba rara Es el calendario maya, ¿no? Ah, ok Sí, parece Oh, yeah ¡Diamantes! Voy todo viciado Y mirando Y mirando Voy pa' todos lados Dale, dale, dale Que gire, que gire, que gire ¡Inche su madre! ¡Que chille! Gravedad, 0 Gravedad, 0 Venga, pa' dónde hay que ir, güey Venga, pa' dónde hay que ir, güey Que te pongo Sí, no sé, pero que no hay algo Ok Yo creo que le... Yo creo que le des derecho, güey, no más ¿Para arriba? Sí, pa' arriba, pa' arriba ¿Ven atrás mío? No, no, no No sé ni a dónde vengo Pero aquí hay raza Vamos, mate, vente, vente, vente Estoy de arriba tuyo Espera Me estás jodiendo mucho Quiero matar No, güey ¿Vontás? A ver, regresa, regresa Aquí ando, aquí ando No te veo, no te veo Estoy todo choco, güey Hay que darle RB para enderezarte Ok, ya me enderecé Estoy así Marca el objetivo, marca el objetivo Te... Él sigue la línea, güey Ok, ya, ya Ya, ya No te veo eso Pues es un diamante, gracias Para no ir a la verga, ¿no? De lunes a domingo voy Todo deseado Su madre Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa, los viewers Venga, pa' que sepas que te quiero Como, güey ¿Te acuerdas? Está rayado aquí en la pared, güey Ah, es cierto Sí, sí, sí Justo Así tal, así tal cual Sí, tal cual tal cual Sí, tal cual tal cual Un forte keeper Que venga pa' que sepas que te... Pa' que te quiero como un buen... Minero... Me juego la vida por ti... Si hay que ser mi... Escuchad... Escuché coito, ¿no? Yo y coito No, creo que fue la puerta cerrada No, creo que... Dejaste que no me pken Te rato Estas aquí, güey Ah, puedes mover esta mierda Dejaste Como que... Si Ah, puedes mover esta mierda Y además Como que Está machocheado tu éstasis, güey Te bufeea Aquí viene Razor, es mucho raro Aquí está el de trajes Porque lo mejor es trajes Ah, aquí hay uno Allá vi Arre ULU Arre ULU Arre ULU También hay trajes No hay trajes ¿Desbloqueamos uno acaso? No No hay nada que ver aquí La verdad La verdad El niño gritando afuera de mi casa Cuando se le cierran la ventana Vamos a matar culero A ver que se mete el robo chico Dije vayas a la verga pinche morrillo Póngase a jalar Póngase a jalar De vuelta padre Vamos de vuelta Vámonos chon Ya no le mueva ahí Juga, juntas, juntas Te estás enfermando wey del cerebro chon No No Oye si ya no tuve alucinaciones Y andes bien no Ando bien wey Esos son los alienígenas wey que pedo También paracetamol Parecen los de hombres de negro no? No sé wey Pueden cualquier mierda que se le ocurrió un pendejo Y dijo tapum alien Increíble ¿Verdad? Yo llamo esto la promenade Y muchos conduzan hacia el arte de la vida Tenemos que mover esas madres Pero al mismo tiempo no? No las de los costados Espérate hay que escuchar este wey que esta hablando Los hijos de la paz que tengo detrás Ah Ok, ya vi mi orejas picado esa madre Ok, tienes que hacer la forma que esta acá atrás Haz de cuenta, esto es de la orilla Tienes que abrir todo wey Como asi como churrito Como pene Ok Ah, es que es donde le picas del agujero wey Tienes que darle ahí arriba A ver si vas, sube eso Andale subelo hasta arriba Andale padre Acá de Acá de Es el segundo no? El segundo seria Si, si no? Si, si, si Pues si salio algo aqui en medio Ah, no pero Esos estan como chuecos No pero aqui salio algo en medio wey Ah pues dale pique Eh, es que los dos de la dos como que topaban wey Estaban raros pero Estaban raros pero no hay pedo Si salio Si salio Exactamente piche cinta de aislar no? Si salio 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 Ya, 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 no se mueva cabrón Ya no se mueva puto, ya no me la... Pinche timba, aguanta güey Aguanta la timba güey Ok, arre aquí al final Buscando al compañero Se viene capítulo 18 Ya estos capítulos deben ser cortos en realidad Bueno, me imagino yo Ya siempre las últimas partes del juego son como rápidas Ok, vamos a tener que esquivar chingaderas güey Ponte el tiro, ponte el tiro Ok, otra vez Si, otra vez Edson Como en los viejos tiempos Nada que crees, pero si Acuérdate que puedes esprintar La verdad hay mucho desenfoque aquí Te marea muy cabrón A la verga Muy bien, ¿no? De volada, fácil Fácilito, fácilito De volar pinpon Mira, si quieres te lo escribo yo Bueno, te lo traduco El primero muévele Tiene que ser como una paloma Ese me hará Ese me hará El segundo es este ¿Sí, no? No, no, no El tercero ya es diferente güey El tercero ya es uno como el del medio Ah, no Pero de hecho el del medio está mal No, del medio es este pues Ese es el que tiene una Y luego el último es igual al del medio Pero con dos colas Ah, también el primero está mal ¿En serio? Sí, el primero tiene que ser una cabecita Una cola arriba Ándale ¿Esta? No, no Esa Esa, esa Y la última está mal Tiene que ser dos colas Ah, sí No, no, no Otra, otra cola El chip viene abajo en los subtítulos Ah, chinga, sí Qué mamada Otra cola Ya está pedo El Edsom Ya está pedo Ahí está Atrás Ah, no Ah, no mames güey Se volteó enculeado No, es que me vi esta madre güey Pensé que era un guato Y reapers, ¿no? Ah, niña Nos podemos parar aquí en medio güey Y yo, ah, cabrón Viste que se quedan congeladísimos güey Ajá Sí, esa madre nos bufea güey Ajá Que se vengan para acá Ajá Que se metan No, estos güeyes se mueren desde la cabeza Estos güeyes se mueren desde la cabeza Rápido Sí, es como se sientan de volada Baja Ah, no, estos güeyes se mueren desde la cabeza Ah, no, estos güeyes se mueren desde la cabeza Ah, en el cuarto Yo, estoy aquí Ya, no, este juegues se mueren desde la cabeza TK, la vida de los enemigos TK, la vida de los enemigos TK, la vida de los enemigos Ve esta roto ese pedo eh Pues estamos bien chetados padre Vamonos Chetadisimo wey A ver aqui Ya traigo cuidado Me lo dictas tu? Ah no esta abajo esta Ya vi el ultimo no lo vi wey El ultimo cual es? Ah esta esta bien Justo justo Si si ya vi Ah pues si viene ahí arriba wey Es que viene arriba y tambien como que salen subtítulos Capítulo 18 Matar o morir Ya se empieza a caer mas rapido el fuego wey 18 ya estamos a un capítulo nomas Y el 19 De ser de que bueno me imagino yo Que es un segmento asi cortito La pelea final o lo que caiga Disparale al gordo Aja andale Que no rushan Que es abajo wey Abajo? Ah ya vi Que chinga Lleva el codice a la maquina Ok ya estamos Que chinga No tiene nada que mover wey No tiene nada que mover wey A ver vamos a subir Vamos a subir Aquí? Ah me imagino que tenemos que llevar varias cositas wey Asi como pilas o cosas asi No sepa la verga Tenemos que movernos Parece que nos regresemos Pero A chinga Es una de las puertas Tien que a los lados Pues estamos aqui a los lados Osea Pues es que eso no se puede usar ahi Como traductor Pero mejor al otro lado primero sera? Al lado contrario Si no se que se me va aca Ay cabr** Que pido wey Me esta agarrando macheteazos del hijo de puta Hijo de perra madre Va a ser Spook que pero te esta disparando tia Estoy como el enemigo wey Ok a ver venga Hay luz Si estas aqui Estas ahora deep in the heart of the machine From here There appear to be Two primary configuration points One to the west That you have no doubt already activated And another to the north If they can be properly composed Well To be honest I don't exactly know what what happened The only advice I can offer is this Be observant The clues are out there Pesos estan afuera Agarre No se que ya podemos activar tal vez el de aca Sera? Si ya Si ya 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 No se que no sigue por aca Ok caen mamadas La verga ¡Cabrones! Déjame lo muevo si quieres Que aquí no dice nada ahora sí Ok, presente aquí que nos fijemos en la... Sobradora a la exploradora Ahorita hemos jugado a las hermosas ¡Cobro! ¡Over! Pues yo cuando estábamos en esa puerta Nos salía antes, ¿no te acuerdas? Cuando estaba apagada nos salía como hacerle Como creo que antes salía Cuando estaba apagada salía como abrirla Ahí está Ahí está el código Dos abajo, dos colitas Ok, el último es el que está mal Ahí está En el piso, no, no Pues creo que así estaba, nomás Ah, sí, aquí estaba Nomás no salía Bueno, acaba de aparecer, ¿no? Ah, chinga, tal vez Sí es cierto Pues no sé, ahorita me acerqué Y no salía nada Exploradora, exploradora Arre, arre Arre, arre Ya tenía rato, no, no vimos este link, que wey Que wey es El cuerpo lo tapaba, ándale A lo mejor el cadáver ese, ¿no? Otra Su sustento Ok, el membrado Ok Ok, veo que te vean por atrás Le puto Gente che cabrón A ver tu voz está en vivo ¿Cómo vas atrás? ¿Atrás no se va? Ah, está, 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 no, dale, dale Tiempo atrás también Ah, tío, estoy en uno tirado Los tres, güey Estos hambriados a la carne asada Sí, güey Hondureños cuando le dieron frijoles, güey, no mames Ah, la verga ¡Ojo! ¡Salud! Ah, chica, no escuché casi el volumen de la alerta ¿Qué pedo? Con alta no escuché Parker, después de ese raid, güey, ¿cómo andan? Verga, me esconecto los micrófonos Buenas, ¿cómo andan, Ramos? ¿Tenemos audífonos? Ahí está, ya, güey, ya, güey Ya tengo balas, güey, muy poquitas Puta madre, güey, me llevo un banco atrás, güey No aprovechamos Pues ya el próximo que vamos hay que aprovechar para agarrar todo lo que podamos agarrar, güey Porque pues ya... Vamos para la última A ver, aquí está abajo Eso se me hace que así Se me hace la segunda Arre Arre, Lulú Grande Parker Grande Parker, güey Ese, güey, me lo va a follar Baja así de que fuck, no more paper, güey Ay, güey Chinga ¿Qué? Hay que picarle a la Chinga ¿Por qué tiempo le picarle a la? Güey, pues yo no me acuerdo, güey, de eso Aquí hay que volar Porque ya así vamos a volar otra vez Tu compañero te está esperando Bueno, pues aquí estoy, mijo Ancha mamá, ¿cómo se buguea? Sí, güey, está muy raro eso Está muy idiota No, tío, ¿qué son las madres? A la verga Como cadáveres, como cuerpos, ¿no? Sí, tío Bueno, nomás hay que esquivarlos, ¿no? Sí, porque ni siquiera te dejan apuntar en ti, güey Ya dijeron, somos el Lufth Space 3 Parece ser, güey A la primera, padre A la primera, gente Dos veces no nos pasa, ¿no? Doradora, la exploradora Y todas esas mierdas que escupen Como un güey Digo, callan las paredes Dele, güey Esta madre los mató Qué bendición Perdón, madre Tiro, tiro, tiro Derecha Atrás Puta madre Uy, güey Hombre, pinche yuchepa táctico, padre Atrás de ti Por ese hoyo Creo que por ese agujero va a salir Por la izquierda Al cabrón Acá, arriba No Arriba Qué pedo, güey A ver, vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Están sumados, ese puto Ay Eh, güey No hay una parte como que la que te mueves lento, ¿no? ¿O no? ¿O soy yo? ¿O poco, güey? Aquí, ¿no? Estoy como que te atoras en algo Dele, perro, te has saqueado Y cállese el hocico Vamos a correrle, vamos a correrle Speedruner, speedruner Vamos a prender la luz Y te ha faltado uno, ¿eh? Esta madre Puede ser que hay una de esas mierdas aquí, güey Arriba Abajo Arriba, bueno Vámonos, güey Que lo dejamos Anda quedando los dos con el parque Y el Jungrack lo odio Güey, también ese mono como me caga Ah L-M-A-N Estoy hecho que vamos a poder usar un robotsito Ah, no, era abajo, güey No 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 Ya sé, güey Ya sé, güey Ah El M-A-N Vále, 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 man Ahí viene Todos quedan rápido, tengo el MDN Que provoca que todos me quieran chupar el pene Ok 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 Ya vi con esos pecs Ah, ya viste los enganches Ya Fíjate como que los enganches tienen que coincidir, güey Creo Ya ¿Tenemos que arrastrarlos, güey? ¿O no? Eh... Ah, tenemos que pararnos en estas madres Para mover tal cantidad, ¿no? Ah, güey Eh, eh Eh... Te vienen para atrás, güey Te vienen para atrás, te vienen para atrás, te vienen para atrás, te vienen para atrás Pues no es cierto, me llevan a mí Porque si estás en la torsión esta, en esta parte los puedes desmembrar, güey Ah, güey ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, madre Güey, van a ser infinitos, güey Ah, qué hueva, eh No mames Justamente no te dan, no tienes la oportunidad de... ¿Por qué es que los dos tenemos que estar juntos, Edzone? Se hace que sí, güey Porque depende de lo que uno lo acomoda, otro cubre, güey Porque sí, cada quien en su spawn Va a estar de la verga, ¿no? Esto hay que girarlo, güey Ahí está Y luego hay que girar... A ver cómo se ven Ah, no, creo que ya dejaron de salir Giro el de en medio Buena Y ya No sé que muera Pero cómo Y... ¡Apoyad! ¡Ay, güey! Arre, arre Parece que se ha abierto otro terminal de activación Estamos más cerca para fijar esta máquina, Carver Arre, arre Let's fucking go ¿Esto qué es? Ah, no Vamos... Vamos para acá Vamos Es como en su piero, ¿no? Tú sopeas, mi niño ¡Vamonos, Isaac! ¡Vamonos ya! ¡Vamonos ya! Creo que me podía mover No podía mover Buenas noches Hola, Frida ¿Qué pasa, Frida? Hola Aquí andamos con el Sex Zone Ya acabando el Sex Space Buenas, bro ¿Qué hubo, Master Death? Ya vamos a acabar esta madre No spoilers No more paper Arre, pues, mi Sex Zone A volar, Bobby Está volando usted con Viva Aerobus Piches pilotos nunca se entiende nada, ¿no? En inglés Bueno, en español también ¿Cuánto les falta? Yo creo que 20 minutos, media hora tal vez Quiero hacer nuevamente videos en YouTube Pero quiero hacer un top jugadas y fails No sé, ¿qué piensas tú? Pues, pues, no sé ¿Qué pienso yo, güey? Pues, digo Pues, es tu contenido, bro Lo que tú gustes hacer Pues, digo, un tip general Pues, nomás Pues, cuida Cuida la calidad, ¿no? De las cosas La edición La narración El contenido que demuestras No sé, güey Ay, mira Yo aquí voy a poner un robot Bueno, yo lo puse Primero ¡Venga! Huevo, ¿no? Cinco varos antes de que se acabe el juego Qué bendición Muy bien Entonces ya volvimos acá Al centro grande de activación Bueno, la cámara principal ¿La veo yo o no? Esto no es el camino, Isaac Hay un futuro para ti Para todos nosotros ¡Vámonos solo, Danik! Puedes verlos de nuevo, Isaac Todo lo que has perdido Al camino Es un futuro No hay regrets Ese dato ya está loco, güey Ah, cierto Ese dato dice que los vas a volver a ver A todos los que has muerto Pues, porque es porque La pinche efigie te hace Ver a tus seres queridos Muertos, ¿no? Como el otro, güey Pensaste mal, mi compa Mi Frida Pues, no te asesoraste bien Arre, güey Están muertos, esos piches monos sacrificados, ¿no? O sea, como tal O sea, como tal Los aliens los están así ¡Ay, cabrón! A ver Sí, 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 sí Otro a la derecha, ¿no? Ahí está Fue, 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 fue Ah, hay que pararnos en medio, güey En el centro de estabilización ¿Me voy a desnombrar así? Pero es que no No, como quiera la paramos mejor ¡Ah, tome ti! A ver, güey ¡Ay, güey! ¿No tengo balas o qué? No, no tengo balas Estral 9 ¿Viene uno, viene otro, viene otro, viene otro? Va acá Vienen dos, güey Agarra, 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 agarra ¿Viene por la izquierda el otro, eh? Bueno, todavía no, todavía no No va a venir, por ahí Ah, no, vino por ahí ¿Qué pedo? Muerto uno ¡Ah, bueno! ¡Ah, la, la, la! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué pedo, güey? ¡Tienen dos! Tengo que agarrar balas a estos güeyes ¡Oh, qué pedo! ¡Oh, qué pedo! Espérate, espérate, espérate Me torneron bebés Me trajo, guay, a paso ¿Acaso habrá que pasar corriendo? ¿Qué pedo? ¡Normal, güey, no! Me mataron Me mataron Estás a morir, estás a morir, estás a morir ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, no mames Estabiliza, bueno, bueno Tiro con Morí, güey No, güey No, güey, qué pedo, güey, es que hasta me faltaron balas Hola, cejas, ¿qué tal? ¿Cómo andas, güey? No, güey, espérame, espérame Me voy a rezar al banco, güey ¿Te vas a rezar al banco por ahí? Sí, güey, te quería uno acá Voy a agarrar botiquines y la verga Sí, justo, ya no tengo botiquines, güey De pa poco a poco Se va a matar a tanto pinche cosa asquerosa Ahí, güey Una nueva arma que podamos hacer, güey Pues ya, es para lo último Una última, la chet Sí, una que sacamos Pinche cerda o algo A ver ¿Qué podemos hacer? Pero una nueva, uno de los diseños Que ya Uterbón se había dicho un pinche rifle bien raro, güey No recuerdo cómo era Motor militar, pues un pinche rifle, ¿no? Dispresión cónica, ¿no? No Si, no Voy a tener que utilizar la herramienta como un martillo Herramienta inferior, motor hidráulico Creo que hay uno que es de Carga de reconocimiento Incendiario Realmente corta que dispara combustible de plasma No, ni tremendo por las fuerzas Por la verga, güey La verdad Ya moví, ya le moví al sniper, güey Ya lo hice automático Ya le dejé Nada ¿Por qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver que tal sale este pinche fusco Es raro ¿no? Trae pinches penes Nomás por tener Que rico Mira los splintercells si parecen wey Desde el blacklist la verdad Mira que le chonan hace una cosa bien mugrosa wey Si nos morimos wey nos va a regresar antes de editar esto Una pinche bastardada wey Y acá una pinche frijoles con leche ¿no? Un pedo así Andale wey No vamos a hacer esto una cerdeada wey A ver que te hiciste Ah la venga espérame Dale 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 Se volvió compras Aja wey No wey De la pinche editada que me aventé wey Cinco tiros ¿no? Con eso A ver Botequín 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 No hay llave de torsión no va a dar Fede dice ¿Quieres hacer seguro? Ya tengo una la neta pero Pues no creo que nos pidan una más La chinga ¿qué? Espérame Según yo hice muchos botiquines o nomás hice uno Que mero ya Conejo Vamos los reyes A ver si gente ahora se van a ver los putazos buenos Hombre wey 400 balas de pinche rifle de asalto a la ver Vámonos Los congelamos y Tu 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 Pura pinche bala fría Tú sabes papi le tiramos bala fría Fu 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 Puntas Aquí nos quedamos ¿no? Bueno nos vamos a estallar una vez Vamos No tenemos un golpe de chingar lo desmiembré wey Nos vamos a cruzar para allá Yo que no No Pues si No se Allá también hay Hace más Esta madre Esta madre Esta madre Ya te voy a cruzar por acá Ya te voy a cruzar por acá Ya te voy a cruzar por acá Momento Momento Call of Duty wey Tengo las granadillas Ah wey Tu verga No mames No mames Que echaste ácido wey Si Es que tengo ácido Ah verga Es que no mejoré la arma wey Osea la hice por no le cambié los muebles Espera Espera Para que se pone para pegar si no pega Porque la neta no No se ve por que cambiarlo Debería haber sido un lanzapapas Porque creo que no había Si 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 hay Yo me puse un lanzapapas No tengo que solarme pues Verga No tengo que solarme pues Verga Aquí habrá estado Nos quedan bebés vivos No? Ah pues ya ya estuvo Arre arre mi sexón Arre Al cabrón y aquí Ah pues ya esta abierto Uy pues hay que regresar Pongas una escopeta Si era lo que había hecho Viste claro Tienes razón Pero pues ya mira Ya estamos acá wey Estamos más para allá que para acá Oh esta cheto de mi nueva arma wey Si me gusto Vamos vamos Let's fuck Venga chon Sin estrellarse Sin estrellarse wey Nuevo meta padre Me quedaron veinte balas No mames No te puedo creer Creo que ya quedaron cien wey A la primera No wey Es que eso es una cosa Es espectacular wey Es una cosa estúpida wey Hay que subir ¿Qué? No 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 Hay que subirnos Hay que subirnos Hay que subirnos Corre 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 De primera de primera Arre arre No se pinta No se pinta No se pinta Con los colos Con los colos Ay ¿Dónde es ese wey? Ay wey Si no sale por arriba wey Y se metió a esa madre Si Ahora no va a venir a picar la cola Perros en Ohio Están muy grandes Los perros en Ohio Ahora hay que volverla a cambiar A como estaba antes, güey Hay que ponerla como a la pintura de la izquierda O sea, todo para abajo Ajá Bueno, pues en realidad Solo a chingar Es cambiar estos Para arriba La tercera La de allá, la tercera Ajá Y así Ay, cabrón, tío Ay, güey Tengo balas, mamón ¿Puedo si me gasté las balas, mamón? ¿Qué di, güey? Ya la tengo, ya la tengo No mames, güey No faltaría Esta, esta de bajarla así Yo pensé que era al revés, güey O sea, yo, yo La primera vez que lo hicimos, güey Yo lo quise hacer Yo lo quise hacer haciendo la otra figura, güey Y yo haciendo eso, güey Yo quise Por eso te confundiste, ¿verdad? Ajá, por eso te dije Pero ahí salió Ey, qué pedo Pues como haya sido, ¿no? Fuimos, ¿no? No, pues ahora sí que Que te la bañaste, sermeño Te pasaste Ahora sí Conmigo no cuentas La regaste La regaste Una gran sorpresa No mames, güey ¿Vamos a comprar balas otra vez? ¿Sí, no? Creo que sí, güey Sí, va a salir Ah, va a salir ese cabrón Sí, vuelve a salir Ay, cabrón Ay, güey Para comprar las balas, padre Ahí va a salir el pedo Básate a esa esquina, güey Estoy seco, estoy seco Buena, güey Balas, balas Sí, hay que hacer balas otra vez, güey A lo bastardo Aquí hay varias tiradas, güey Sí, ya agarré, ya agarré Hay que hacer más De hecho, sí, me cambio el accesorio inferior Un tanque, no, creo que tenga un tanque ese pinche mono, güey Allá hay lanzapapas, güey, sí sale Nada más que sale como ya he hecho Ese primero ya he hecho Y luego le cambié el de arriba O sea, de la herramienta inferior Sí, bueno, es que yo le hice así No sabes cómo se llama No sabes cómo se llama, o sea, el objeto El de abajo Ajá, herramienta que dispara Bota explosivos ¿Así dice? Lanzagranadas Claro que sí está, carga de reconocimiento Campo de suspensión dirigida Genera un lanzamis... ¡Ah, la verga! Creo que sí hice la bazooka, ¿eh? No, esa es la bazooka Esa es la bazooka Pero no, yo hice una, güey Por favor, abrácenme a ese, güey En diseño Yo digo que está mejor la bazooka Pero hace más daño esta madre Si le das a la en diseño Hay una que se llama rifle de impulsos Ah, ok Entonces yo hice el rifle Le doy impulsos Y le cambió lo de arriba Por un... Por motor... Creo que motor militar, sí Sí, motor militar Aunque tengo este Soplete neumático Lo he convivido Pero no, este no Ah, que fue, estoy comprando botiquines Ok, me mames todas las balas Que puedo haber hecho Ok, pues ya voy yo, Gucci, güey Estos fueron ni uno mames Por haber sido un abrazo Para el re sus A ver, Edson Ok, me acabas de montar la barca Ok, sí trae bazooka Sí trae bazooka Pudimos comprobar, gente Que la bazooka funciona, ok El marmando no se ha aparecido El marmando robó Digo que iba a dar un código ayer Código ni verga Robó Claro que los stream de los juegos del 30 Por ser mi culo Por ir al USB Gucci Que en stream de los juegos del 30 Se ven del culo ¿Sabes de ustedes? Se ven muy del culo aquí ¿Dónde que lo veo igual? Pues ustedes lo deben ver igual 22, 25 Cámara Oh, me estoy aventando Una pinche cerdada, güey ¿Qué creo? Una pinche cagadona, ¿no? Qué madre Y aparte estoy comprando balita Ah, el M-A-N Bájate el pantalón Te chuparé el pene No sé, de mara Trato caso es por la resolución Tal vez Pues dentro que lo deben ver bien Y a lo mejor lo veo yo mejor, ¿no? Pues en mi monitor y la verga Pero pues Pero pues bueno, o sea No se puede todo en la vida, padres Es hijo de perra Es hijo de perra, gente Está haciendo armas cabronas Se va a sacar un fat man Del fallout Me quedo hambre, güey Yo también, güey Eso que comí Bueno, es que más bien Cené temprano, güey Que la neta, güey Voy a acabar este pedo, güey Ya, ya Se puede, se puede Quiero cenar Es temprano, güey Pues te vas a tener Teniendo en cuenta que ayer Nos dormimos a las 4 de la mañana Sí, güey Sí, guantía Pues hoy me gustaría acabar más temprano, güey Me levanté a las 11, güey Pero pues O sea, está viva la veli Tú lo sabías, güey Yo lo sabía, güey Yo lo dije Es que esa vieja no murió Te spoileaste, güey, tú solo Me spoileé, güey Pues la verdad Qué mamada Que no se haya muerto La verdad Qué mamada Pues por mi celular, ok Qué mamadota Aquí la de cheras, güey Izquierda Toma su caso, pues, culero ¡Hala, virga! Lo lanzamos, güey, virga Sí, sí Hay otra granada ¡Hala! ¡Fuck! Bueno Te escucha, güey Aceptan las maguitas Estas que explotan Heregiaro Que no le gustaría Al emperador Tal vez, eh Vámonos Ven a mi, ven a mi lado ¡Ay, qué rico! ¡Ven los putos! ¡Ven un ácido, perra! Armas, armas Armas, peca Balitas, balita ¡A la verga! Tres receptáculos Tres estatuas Tres marcas ¿Cuál es el final paso? ¡Vale, verga, perro! Ok, estos íconos Hay que ponerlos A ver, acá abajo ¿Qué sale? ¿Qué con eso? Que es una granada Ah, se va a tronar ese, güey Son kamikazes, eh Son kamikazes Verga Edson, me chingaron ¿Dónde andas, Edson? Ok Espérame, mis pilas ¡No mames! Tengo que las pilas Yo no lo vi Me morí No me di cuenta, güey Perdón ¿Qué onda, marda? ¿Qué tal? Me afectó Ver los videos De las facciones De Warhammer Seré como de él Como si se hace Nada, cada chisqueadito No, son como que las pilas Conozco, este güey Ya no dijo nada Tres receptáculos Tres estatuas Tres marcas ¿Cuál es el final paso? Hola, hola Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Simón, Simón Güey, mis pilas Se me acaban las pilas, güey Te hablé un putizo Pero Te habías entrado ya Sí, sí, güey Espera, espera, espera Sí, te espero Deja, te espero Deja, pongo los otros De voladón Minions Chúpeme el pene Alexa Apaga la luz Alexa Modo yucateco Te juegas de ese pedo, güey Alexa Modo yucateco Exactamente ¿Y ahora esto qué, güey? ¿Te da cuenta? Tenemos A la derecha Hay otro pilar Que tenemos que poner aquí Y a la izquierda Hay otro Pero hay güeyes Aquí balaseando Son bélicos, ¿no? Sí, son kamikazes, güey Vamos a la derecha Primero, si quieres Ok, los de la izquierda Hablaron, güey Sí, güey Achei, vienen de la izquierda Esos tipo los rojos Son weas que van a explotar, eh Son kamikazes, ¿no? Toma Una polla en la boca, padre Aquí está esa madre Ya la aventé para en medio Por la de la derecha Buena ¿Dónde está esa madre? Ah, pues aquí está Ahí está Ya la aventé para en medio Estiré ahí bien, ¿no? Sí 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 Muy buena, buena, buena Era el final en YouTube Arre Ahí está Ahí arriba viene Cómo se deben poner Acá arriba Eso va a la izquierda Muy bien Pues yo soy el león Que las agarramos Ok, esta es la maquina Deberíamos estar cerca El centro, por favor Hemos hecho todo lo que Serrano ha dicho que hacer Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Tenemos que ver que está muerto el Serrano, ¿no? Vamos a probar la maquina infernal A ver Vamos a bajarnos O a subir Sí, ese es lo que es Serrano Quiero escuchar ¿Qué pasa con él? Es todo Dead Space No mames Es cine, güey Es cine, güey Deterirar la maquina Encuentrar la maquina Accelerar la maquina Serrano nos salvará Nos salvará Tengo esperanza que estar aquí Y verificar la parte derrata Descoltar la salvación Serrano Espectacular Recuerden la maquina Saldrara bajo la planeta Y cruzada En obscuridad Un acto final de los nativos. Un sacrificio para salvar a todos. Pero ahora, tengo que restar. Quizás Tim estará con el Codex. Estoy muy harto porque no había nadie. ¡A la verga! Bueno, la verdad los primeros juegos no tienen nada que ver. Nada más como que de repente ya de que Dead Space. La derecha. No se puede saltar para arriba. ¿Y aquí qué? ¿Congelamos esto o qué? Tal vez, sí. Vamos a ver con los que recién prenden. Ok. Pues esa es la explicación de por qué no han encontrado como más alienígenas la humanidad. ¿Mete el de medio? No mames. Porque le dio un mal momento, ¿no? Un poco, sí. Aguete el de medio. Pero va a salir el tuyo. No mames. No me tocó, güey. ¿Te tocó lo de arriba? Güey, pues dices que. Pero pues simplemente es un hitbox letal, güey. No vas por ser un hitbox letal. Es que yo dije, pues de por ahí quepo. Pues paso. Vamos a verla acá. Chinga. Quepo, quepo. Me muevo solo mi mono, güey. En este caso, es como siempre. Hola, ¿qué tal Shining? ¿Qué tal? Oy, oy. Está lentito ese pedo, ¿no? Que lupo no tomas el chocomil. Sí, ya vi, güey. Al Chile esto lo haces demasiadas veces en el juego, güey. ¿No sientes tú? Hola, verga. Lo de que viene aquí. Sí, de rapelear y la verga. Esto que hace mucho, güey. Aguas ahí, aguas ahí, güey. Ahí está, ahí está, padre. Derecha, derecha. Se va a prender eso. Me siento que es demasiado, güey. O sea, a veces lo haces. Demasiado es lo del subir y bajar. Sí, güey. Como que a huevo dijeron. Yo lo siento más como relleno, güey, ¿sabes? Como que un güey que hace esto de altruismo, güey. Dijo, ah, pues sí, a la... Güey. Era guionista el güey que hizo esto. Sí, digo, pues tiene que durar 10 horas el juego, pues... Los ponlos a escalar y que se mueran así bien pendejo. Ah, cabrón. Ay. Güey, porque como no le disparan, güey. Bueno, pues tiene la heli. Pero si le disparas en la mano, güey. Le das en el hombro. Sí, güey, ¿no? Pues lo pueden congelar, ¿no? Estabilizarlo. Mira que te lo digo yo. Cabrón. ¿Qué? Me serví ese pinchano. Lo he hecho. Lo he hecho. Las escuelas están ahí. La evolución... empieza. ¿Por qué Cambie hizo eso, güey? No sé por qué este monito hizo eso. No mames. No mames. No mames. Ya dense un besito, jodido, pues. No estoy más miedo. Hay un escuelo ahí. Quiero que te lo tomes para casa. Ay, qué rico. Mucha lengua, güey. Eh. No vuelves por mí. Nosotros sabemos que no voy a la helada. ¡Vamos! Ni me busques, cula. Un tuitito rápido, ¿no? Ahí mero salía, ¿no? Hace algo bien marrano, güey. Como atrás del bote de basura. No, güey. No mames. ¿No es lo que te tardaste ahí dándole el beso, güey? Ya sé, güey. Pudimos haber salvado el mundo, güey. Pudiste haber agarrado esa madre, güey. ¡Suscríbete al lado de nosotros! Mira, pues a correle, padre. Yo te doy 19 del fin. Ah, güey. Lo que a misión tengo que siempre es como... Corre ahí, güey. Sí. Como en el Halo, ¿no? Algo así. ¿Cuál era? En el carro de Wartok, güey, ¿no? El Wartok, bueno. Halo 3 y uno. Se van cayendo todos ¡A la verga! Dale, 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 sin falla, sin falla Escuchémonos también troncos de para correr También Halo 5 Creo que el final de Halo 5 también es un War Talk Run Creo que el de Halo 5 nunca acabó la historia Con Halo 5 también había un Genoa, wey ¡Ay, cabrón! ¡Oh, hijo de su puta madre! Me notas el tuyo A ver, pues he hecho a su caso limpio padre ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, tentáculos! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha! Uy, cabrón Se muestra de las patas al puto Vámonos, vámonos, vámonos Tú, tú, tú Sí, está muerto Arre, arre, dale, dale Tú, 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 tú Ok, ahora sí vamos a volar aquí, güey Ok ¡Que estamos! Se tenía que como que cargar, güey Yo de hecho creo que lo que buvió las cinemáticas O varias veces es precisamente el cooperativo, güey Como que... Como que empieza de antes la cinemática Pero en realidad todavía no estamos... ¡Ay, cabrón! Verga, güey Aquí nos vamos a morir un chingo, güey No sabía para dónde esquivar eso, güey Para la derecha, ¿no? Me tiro con esa madre Perdón ¡Ay, cabrón! ¡Ah, es que hicieron tentaculazos, güey! ¡Ah, me moría la verga yo! Un pendejo, perdón No, 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 no Se puede, se puede, se puede Que quería esquivar a ese güey Me moví mucho para la derecha Y le pegó una piedra Esa arma no puede destruir Porque un día jugaré esta madre Pues... El arma con bazooka Ah, pura pinche... Está engañosa esa pinche piedra, la madre, ¿verdad? ¡Qué güey! No, ya poteaba a su casa, sí es cierto, güey Bueno, bueno, a ver A la ver... También nos pegó, ¿no? Pa' arriba, pa' arriba Yo sí creo que es que ahora la guardia es por el jefe ¡Tiro! ¡No! ¡No! Sí, güey Me cayó a la verga ahí en directo, güey Aquí lo comatibol Dale, dale Estoy hablando de una morra que fue un casi algo Que un compa le dije que se le hablaba del hombre Pero era coto, güey Pues... A ver, bilingüe, a ver qué tan coto termina siendo, padre A ese coto, ponle una ahí, güey Que se haga coito ¡Vámonos! Cha cha chao, ¿no? Cha cha chao Sí, güey, para más concesos petermundistas La verga con la bazooka, güey ¿Ves los desmadros de aquí? La cheta, ¿no? Estoy aquí con la piedra Acuérdate que esa madre... Ok, para arriba y luego para abajo, güey Acuérdate que como que te explota esa madre aquí de frente Sí, eso Así es, esa madre, güey No, güey Es que esa madre... Viva madres, güey Bienvenida, güey A la primera A la primera, güey Tiene que hacer, hijo de su chingue madre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, güey? Es que aquí balas, güey Ah, vale, vale Perdón, perdón Tiene cantidad de bazooka, es padre La verga Acá son de los piches locos No, no, no Carga lento, pelota Puta madre esta cosa, güey Yo tengo granada, no más, güey Dale, 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 dale ¿Cuántas balas de bazooka lanzas, güey? Dos Tengo dos por cargador Nada Ah Tendejo Dale, ni un grado Ja, 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 ja Qué rico ¡Ay! Ah, hasta mi bomba trae ácido, güey Qué pedo, buena Yo creo que es por el adaptador, güey O sea, como que hace que todo lo que salga de ahí Ajá, hasta el... ¡Aguanta, tres! Dale, puto Al lado Está arrear, arrear o no Ni la azúcar ni el estabilizador Sí me mame, Polar Sí me mame Sí me mame Pero usted, usted haga como que no vio eso, mi rey ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? Me caí de hambre, güey Ah, pues que por ahí no es Pero me caí de hambre, güey Qué pedo Ayuda, Dios Mamá, eso es como los de The Space 2, güey O sea, las versiones que son así... Negras O sea, que son oscuras, güey, de los micromorfos Son las mismas que las de The Space 2, güey Porque todos los demás monos tienen diferente diseño Corran, corremos, corremos, corremos 12-12, raza, fiel deseo Eh... Qué bendición, eh, nos siguió el ganso, güey El ganso nos siguió a las 12-12, güey Ese vato... No sé, probamos a Mercuro, le va a ir bien Los que escupían, sí ¿Qué tenemos? Balas voy a comprar esas tiendas Sí Así estaba el enemigo Te digo, el diseño, cuando están en oscuros Este, el diseño es el mismo que el del 2-12, literalmente es el mismo diseño No sé si a forma de cameo O a forma de... Pues sí, claro, está pa' la verga Ay, qué pedo que estoy haciendo... Puede ser un vergal de balas, güey, todo pendejo Bueno, pues me llevo un botiquín Yo hice un chingo de balas Yo hice un chingo de balas Güey, pensé que está haciendo balas y está haciendo botiquines, ¿no? Ya hice 20, güey Porque creo que no tenemos traje... Bueno, pues no creo que tengamos un traje nuevo para acabar el juego, no más, güey ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, güey? A ver, vamos a ver si... A ver, dale No, güey, nada Ay, nada mames Ni pedo Pues nos vamos con el élite, ¿no? Eh... Pues se ve que traemos Bueno, hizo balas, sí Pues por eso les digo que hice puro pinche botiquín Porque no tenía, no tengo, no tengo chatarra, creo Tengo entendido que no tengo chatarra, güey Creo que ese es mi fail, bro Lo que más tengo, güey, chatarra Madre, pues si quieres hazme y me echas, ¿no? Sí ¿O qué? ¿Cómo te hago? O sea, chatarra... O sea, balas y luego me las cambias en el inventario Ah, sí, sí, sí Paro Paro porque la ayuda no tengo para hacer, güey Te puedo dar botiquines, güey Estás pobrezona, me falla dejar un chorro, sí tengo bastante Sí, es que chatarra no tengo, güey No, no es Tengo que soltarlo desde que ya no tenía ¡No! ¿Y tu chico de botiquines también? Sí, también No, güey, entonces ya no tiene chatarra, güey Porque si ya no es la primera opción A ver... No, 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 pero sí había hecho Sí, sí, sí O sea, sí me salió al principio Pero de nada, me di cuenta que ya tenía un chorro de botiquines Es que hasta está engañoso ese pinche inventario, ¿verdad? Sí, güey Gracias Vámonos, recio Vámonos Vámonos, recio Vámonos ¡Hala! ¿Para qué le pica, güey? Yo después de leer, no picar, no tocar Sí, güey No le presiones a ese bot... ¡Vamos a tener que matar a esa madre! ¡A la verga! ¡Ay, cabrón, cabrón! ¡Tiro, tiro, tiro! Pues que no, güey, ya no saben ni cómo matarnos, güey Nos tienen que poner esta madre, si no, no morimos, Midson ¡Ay, para el medio, para el medio, para el medio! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey, arriba! ¡Su madre! No sé cómo le quiere, güey ¡No, güey! ¡Al tiro! ¡Ahhh! ¡Hijaos! ¡Jajaja! 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 ¡Ahhh, la verga, güey! ¡Por el medio, por el medio, otra vez! ¡Para el medio, sí! ¡Ah, como... ¡Ach, para arriba! ¡Para la derecha! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Sí! ¡Ok! ¡Na, na mames! Estas mamadas, ¿qué, güey? ¡Saya, güey! ¿Qué? ¿Cinemática? ¿Cinemática? ¿Porqué entras y la... Sí, sí ¿Un moño? Qué rico, ¿no, cabrón? ¿Calamargo? Oye, a ver, métele el pito al pescado del Soriana. Métele el pito al pescado. Qué rico. Ay, no se da mamón, Isaac. ¿Dónde? ¿Del casco, sí? Vamos a hacer algo, mirad. Los mercados van a ir alrededor de nosotros. Podemos usar esta carga de TK y las traer como armas. ¿Qué es eso? ¿Puedo darle los ojos, no, supongo? Los ojos son como clásica zona para dispararle a un cabrón. ¡Hala, a ver! ¿De verdad no me quiero gastar balas, güey? No veo que la he ganado. Bueno, sí es cierto, no es cierto. La bazooka no bota ahí, la bazooka no bota ahí. Las efigías las podemos agarrar. ¡Ah, lo mejor con esto! ¿La efigías? ¿Puedo agarrar? ¡Ah, sí! ¡Ándele, güey! ¡Déjese! En medio te paras y agarras las efigías, güey. ¿Esta es madre? ¿Cuál es? No, las rojas, las rojas. ¡Ah, y esas las aventamos al ojo! ¡Simón! ¡Está bueno! ¡Ah, sí, tengo otra! ¡Vale, dale, dale! ¡No, no, 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 no. ¿Qué pedo? ¿Agarraza las efigías? ¡Ah, pues se agarra una pobreada suelta! ¡Ah, sí, leí! ¡Ah, sí, leí! ¡Yo, con nadie leí en el ojo! ¡Vamos, que vienen más de estos güeyes! ¡Son piche, cricocinos, cricocinos, cricocinos! ¡Ah, los puedes desmembrar, acuérdate, güey! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Pono, estoy fuera ahorita! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, cabrón! ¡Ok, fije aquí a la izquierda! ¡Tírasela tú, tírasela tú! ¡Tírasela tú! ¿Pero te decís para el ojo, no? ¡Sí! ¡Hay que ver dónde sale! ¡Ay, pero yo no tengo la fije! Ok, ok, es que ahorita no podemos darme en el ojo, ¿no? Bueno, a lo mejor es en lo verde, güey Si debe ser en lo verde, güey Bueno, el azul o esa madre No la agarré, no la agarré No la tengo No, 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 no No va a chupar, no va a chupar Mara, el Z está currando Ok, ya tengo una, ya tengo una Hay que darle como a lo brilloso, güey ¿Dónde verga este? No, yo no la tengo La 10, la 10, la 10 Yo tengo una, güey Es que ahí había otra, güey ¿Qué va la mierda? ¡Para madre! Una gatita que le gusta Ahí hay una Esta es la que agarraste, ¿eh? Ahí está lo verde ¡Ahí está el otro ojo! ¡Él del ojo! ¡Ándale, puto! Bueno Ya, no, cierren los ojos, güey Lo verde no creo Ok, sí Pues yo no veía el otro ojo, güey A ver Se lo metió en la cuca ¡Qué rico! Cuca de colores, ¿no? Una gatita que le gusta Está el mambo Ok, ¿por qué tienes sur ahí? Porque tenemos que abrirle la cuca, ¿no? Sí, sí ¿La estamos sacando a pura fuerza? Sí, sí, sí No, hombre, man ¡Oh! Ok, qué pedo, güey Pero con palta, con palta Ok ¿Murió? Pues lo sé, güey ¿Qué puedo con eso? ¿Qué hay en medio, güey? Porque no sé qué Porque no se puede llegar así nomás, ¿eh? Ah, pues si era picarla Ah, chinga ¿Y tú cómo te subiste, güey? Me puse, le piqué la orilla Y luego le piqué la, güey Ok Y se acaba el juego Ve tu cara, güey Todo bien But Earth Get to tomorrow No, voy a sacar la foto Esa es la luna, güey Se está destruyendo Como que lo entiendo yo, ¿no? No, pues se le murieron dos novios el mismo día Rip, ¿no? Isaac Isaac ¿Estás ahí? Carver Isaac You're gone, aren't you? The mark is gone It's gone, too Isaac You did it You really did it Earth space coordinates confirmed Shock drive Standing by Hacen los créditos Ricardo Chavira Es John Carver Pues chique cuánto cuesta el DLC A ver el final de YouTube ¿Cómo chingan con el final verdadero? Si iba a jugar el DLC Y ya siete perdón me dijeron Vas a ver el verdadero final, Josef ¿Pero por qué el verdadero? Pues porque seguramente, güey El pinche Isaac No se murió a la verga Ajá No sé qué habrá pasado Seguramente esos güey Están ahí flotando No sé dónde verga Y Halo 3 Prólogo Y luego no sé ¿Tu review, güey? ¿Tu review del juego, Edson? No, mami Me estás pidiendo un review a mí, güey Sí, güey Güey, tú haces eso, güey Yo te puedo ¿Sabes lo que te voy a decir yo, güey? Que estuvo chido, ¿no? Estuvo bueno Fue un buen juego Me divertí mucho Yo no juego casi de estas madres Pero... Bueno, no, más bien Sí juego más de estas madres de acción Más que de miedo Este... Y nada, güey Pues una buena aventura Con el buen Isaac Y el motherfucking nigeriano Kambar Y nada, nada ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? No sé Pues casi no sabía De la historia principal Pero por lo que me enseñaste Pues está bien el final Aparte de que Se cierra la historia, ¿no? O sea Aquí ya es como que A huevos salvaron el mundo ya Por eso tampoco creo que haya The Space 4 Por lo mismo Ajá Pues sí, entonces Ya hay como que La trama ya termina, güey Ajá O sea, pueden meter otra trama Y que no Al final siempre vivió Que se terminó La madre esa y así Pero pues está buena A veces hay que mejor Terminarlo así En un tercer ¿Tú o no? En una trilogía A forzarla A forzar más una historia, ¿no? Por no tirarle mierda a Halo Ya te creas Pero no Sí, sí Y totalmente de acuerdo, ¿no? Desde Space 3 Murió en Reach, gente Murió en Reach Pues mi análisis Mi review es Largo Innecesariamente largo El hijo de perra Sale Eduardo Descanse Después de estar Este, largo De más Siento que el juego Sí le sobraron Unas cinco misiones Seis La verdad Este Ese pedo De que hubiera Misiones secundarias Y misiones cooperativas De que las alucinaciones Tuyas, güey Había otra, güey Que nos perdimos Debe haber más Que nos perdimos Tuyas Eso está Me imagino que En las secundarias Habrá muchas veces Ajá Estaba cotorreo Me gustó un poco Como que la exploración Lo de fabricar Las armas, güey Pues como que También un poco Como que pues Innecesario En el sentido De que pues O sea No sé, güey Como que estaba Como que muy rebrujado Al principio O sea, está perro Como que un poco Innecesario La verdad No le hubo Mucho la necesidad Pero pues también Está bien, güey Este Murió Necesis Kids Este, también El villano, güey El villano El juego está bien pendejo La verdad, güey Pichémonos Todo idiota Torombolo Y se murió Bien, idiota, güey Nomás le cae una pinche Estaca en la cabeza Y se muere Este Y pues no sé Como que O sea, siento que En general lo que pasa Siento que como que La conclusión del juego O sea, el tema de Chingarle Fiji Y todo eso Está bien Pero creo que Como que todo el camino O varias partes del camino A llegar al final Están como que medio Medio raras, güey ¿No? Está medio ¿Quién sabe? Yo creo que Misiones necesariamente Largas, güey Personajes Que actúan como pendejos Y obviamente Pues siempre hay personajes Pendejos, güey Pero Este Pero no el villano principal Ajá O sea, el villano principal El Norton El Capitán Todos están bien pinches babosos, güey La verdad Hasta la Ellie Está toda tonta, güey O sea De repente Sale Tony Sale Doraemon Este Este Y pues ya, güey No sé Está raro O sea O sea Yo le doy un Me tengo que calificar O le doy un 7 de 10, güey La neta Y eso que creo que a mí Creo que lo disfruté más Porque lo jugué contigo Si hubiera jugado solo Quién sabe Estaba aburrido un poquillo Ajá Mucho balazo, güey Lo bastardo O sea Estuvo bien, estuvo bien Ajá, estuvo bien Aparte como traes la sensación De que esperas lo mismo Que los primeros O bueno Como quiera A ti se te avisó Imagínate los que lo compraron Así el primer día De que a la verga Sí, sí Por eso Por eso debe ser tan criticado También Eh Y Sí, pues es que Sí, es muy diferente, güey Bueno, también A lo mejor Por cooperativo Salían muchos enemigos Pero pues También Aparte es bien Bastardas, güey O sea, de plano Ese ya es un pinche Sin sentido, güey La cantidad de mierda Que te avienta el juego, güey Que pues digamos Lo matas, ¿no? Porque pues Tiras estabilizador Lo disparas Le mochas una pata Recargas Le mochas otro brazo Se muere, ¿no? Recargas O sea, teniendo que Que haya como En esa repetición, güey O sea, y típico Entradas a un cuarto Un güey caía del techo Un güey salía de la ventana Matas a esos dos Salía otro güey del techo Otro güey de otra ventana O sea, era como Pues sí Ya parecía un Call of Duty Zombies La verdad Este Y no sé Es decir Sí Entiendo Digo, no me parece Una cagada Ni una basura Pero entiendo Porque a mucha gente No le gusta el juego Lo veo Lo veo perfectamente Porque para muchos Consideran esta madre Una herejía Porque está muy raro Está muy raro O sea, no le ayuda ni O sea, el cambio de jugabilidad Ni el cambio como de ambientación Y también lo que dura Y la repetición que tiene O sea, en general como que Si ves todos los aspectos del juego Se podría decir que es un downgrade En cada sentido Menos miedo Menos calidad En los enemigos Tal vez Inclusive La historia está más pendeja Como los personajes Están más pendejos Este No sé Está raro Está raro Bueno, sí siento que En todo sentido Fue un downgrade El sistema de personalización Se puede decir que es algo bueno O sea, con decirte Que tienes que luchar con todos No cambian cooperativos Es el mismo número de enemigos A la verga Pues no sé, güey Sí está extraño Igual sí Podríamos aventarnos En el extremo, ¿eh? Sí Nosotros podíamos Podríamos aventar el extremo Nos habíamos atorado En una que otra parte Pero yo creo que La mayoría del juego Sí Ajá, sí, la neta Enemigos censurados Bueno, eso a mí me vale madre Pues digo Matar a un niño Matar a un bebé O un perro, güey Pues ya A ver si le cuentas El mono se mata igual Pero pues A ver, digo No me disgustó Pero Ok, o sea Definitivamente Para mí es el peor De los tres, güey Para mí definitivamente El peor es el de los tres El menos mejor, güey Porque el peor suena muy feo, güey El menos, el menos mejor El más peor Ya que seguramente es nadie Que iba a entrar a juegos de terror Y no sé por qué Puta se le ocurrió Hacerlo como de acción Es que está raro En el extremo te mueres Y se reinicia todo Ah, bueno, es que sí, cierto, güey Creo que en el extremo Es de esos que Como hardcore, güey Que te reinicia la misión El juego estaba pensado Más para el cop Y digo Y el cooperativo se me hace bien Se me hace una buena mecánica El cooperativo Era cuando era novedad, ¿no? Hacer revistales Un cooperativo Supongo, tal vez Sale el lingual O sea, para mí sí O sea, está chido el cooperativo Y está padre, pues Jugar con tu amigo Y que te acompañe precisamente Obviamente, pues Cualquier juego te va a asustar menos Y vas dos personas, ¿no? Pero pues No, no más de caso ¿Qué pasó, González? Este Te decía O sea, el juego Actualmente va a dar Bueno, además de que Este no está hecho para dar miedo Pues aunque estuviera hecho Pues te daría menos miedo Una así Pero está chido como que El manejo de recursos En cooperativo Y la chingada Pero pues sí Había varios monos Esponjas de balas Y así Es crucial El aula es la sendús Tal vez Bueno, siento que no es lo mismo Pero Eso para entender Para meter ahora Sí la ver Si ustedes saltan No lo vuelven mejor Solo se vuelve tedioso ¿Qué tal N6? Es que te digo En los Dead Space anteriores, güey O sea Que te salieran Tres enemigos al mismo tiempo Ya era mucho, güey ¿Sabes? Ya mamabas Sí Ya con tres enemigos Ya era mucho, güey Yo lo que no te podía Es el movimiento ese De para adelante, pato Anda, Jai No tenía ni la voltereta Pero te digo O sea O sea En general era todo más lento Pero también No sé, güey Mientras fueras con cuidado Al armado O sea Es que los juegos Te hacían ir con cuidado Pues ¿Me explico? O sea El juego te hacía ir con cuidado, güey Porque pues Si ibas a lo pendejo Te acababas bien enchorizado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?